El secreto de la Atlántida. Clive Kachler. El impacto. 7.120 a.C. Actual bahía de Hudson, Canadá. El intruso llegó del espacio exterior. Un cuerpo celeste nebuloso tan antiguo como el mismísimo universo, nacido de una vasta nube de hielo, rocas, polvo y gas, cuando se formaron los planetas exteriores del sistema solar hace 4.600 millones de años. Poco después de que sus partículas dispersas se hubieran congelado para formar una masa sólida de 1,6 kilómetros de diámetro, empezó a surcar silenciosamente el vacío del espacio en un viaje orbital que lo llevó alrededor de un Sol distante, a medio camino de las estrellas más vecinas, un viaje que duró miles de años. El centro del cometa, su núcleo, era un conglomerado de agua helada, monóxido de carbono, gas metano y bloques irregulares de rocas metálicas. Podría describirse como una bola de nieve sucia arrojada al espacio por la mano de Dios pero cuando describió una curva junto al Sol y giró en su viaje de retorno de los confines más remotos del sistema solar, la radiación solar reaccionó con su núcleo y tuvo lugar una metamorfosis. El patito feo rápidamente se transformó en una auténtica belleza. Cuando empezó a absorber el calor del Sol y la luz ultravioleta, se formó una larga coma, que fue convirtiéndose lentamente en una enorme cola luminosa y azul que se doblaba y extendía por detrás del núcleo a lo largo de 144 millones de kilómetros. Luego se materializó otra cola más corta de polvo blanco y de más de un millón, seiscientos mil kilómetros de ancho, que se enroscó en los costados de la cola más larga como si fueran las aletas de un pez. Cada vez que el cometa pasaba junto al Sol, perdía una parte del hielo y su núcleo disminuía de tamaño. Al final, al cabo de otros doscientos millones de años, perdería la totalidad del hielo, se fragmentaría en una nube de polvo y se convertiría en una serie de meteoritos diminutos. Sin embargo, este cometa nunca describiría una órbita fuera del sistema solar ni volvería a pasar alrededor del Sol. No se le permitiría tener una muerte lenta y fría en los negros confines del espacio. Al cabo de pocos minutos, su vida se extinguiría, pero en esta, su última órbita, el cometa pasó dentro de un radio de un millón, cuatrocientos cuarenta mil kilómetros de Júpiter, cuya inmensa fuerza gravitacional lo hizo desviarse hasta tomar un rumbo de colisión con el tercer planeta desde el Sol, un planeta al que sus habitantes llamaban la Tierra. Entrando en la atmósfera terrestre en un ángulo de 45 grados, con una velocidad de doscientos mil kilómetros por hora y acelerándose por momentos a causa de la fuerza gravitacional, el cometa dejó una estela luminescente cuando su masa de 16 kilómetros de ancho y cuatro mil millones de toneladas empezó a fragmentarse a causa de la fricción provocada por la gran velocidad. Siete segundos más tarde, el cometa deforme, después de haberse convertido en una bola de fuego cegadora, chocó contra la superficie de la Tierra con consecuencias catastróficas. El resultado de la explosión de energía cinética en el momento del impacto fue la apertura de una fosa inmensa, el doble de grande que la isla de Hawái, al evaporar y desplazar un gigantesco volumen de agua y tierra. La Tierra entera se estremeció por el choque sísmico de un terremoto de una magnitud de 12 grados. Millones de toneladas de agua, sedimentos y detritos salieron disparados hacia lo alto, arrojados a través del agujero de la atmósfera justo encima del lugar de impacto y hacia la estratosfera, junto con una lluvia colosal de roca pulverizada y ardiente que fue expelida en trayectorias suborbitales antes de regresar a la Tierra en forma de meteoritos envueltos en llanas. Las tormentas de fuego destruyeron bosques en todo el mundo. Volcanes que habían permanecido inactivos durante miles de años entraron en erupción de repente y lanzaron océanos de lava líquida que se extendieron a lo largo de millones de kilómetros cuadrados, cubriendo el suelo con una capa de hasta 300 metros. La atmósfera se vio inundada de tanto humo y detrito, diseminado luego por todos los rincones de la Tierra por vientos huracanados, que éstos ocultaron el Sol durante casi un año, haciendo que las temperaturas bajasen hasta varios grados bajo cero y sumiendo a la Tierra en la oscuridad más absoluta. El cambio climático en cada rincón del mundo se produjo con una brusquedad asombrosa. Las temperaturas de las inmensas placas de hielo y los glaciares septentrionales subieron hasta situarse entre los 32 y los 37 grados centígrados, provocando una rápida fusión. Los animales acostumbrados a los climas tropicales y templados se extinguieron de la noche a la mañana. Muchos, como los mamuts, se congelaron en un abrir y cerrar de ojos, pastando en la calidez del verano, con la hierba y las flores aún sin digerir en el estómago. Los árboles, junto con hojas y frutos, se helaron. Durante días, los peces que habían salido despedidos por el impacto, cayeron de los cielos encapotados. Olas de entre 8 y 10 kilómetros de altura chocaron contra los continentes, levantándose por encima de las costas con una impresionante fuerza destructiva. El agua barrió las llanuras costeras y engulló cientos de kilómetros del interior, destruyendo todo cuanto hallaba a su paso. Cantidades interminables de restos y sedimentos de los fondos oceánicos se extendieron por las masas continentales más bajas. Hubo que esperar a que la hora gigantesca se estrellara contra el pie de las montañas para que se doblara sobre sí misma y emprendiese una lenta retirada, no sin antes cambiar el curso de los ríos, inundar las cuencas con mares donde antes no existía ninguno y convertir lagos inmensos en auténticos desiertos. La reacción en cadena parecía interminable. Con un leve rumor que fue transformándose en el rugido de un trueno continuo, las montañas empezaron a temblar como palmeras mecidas por la suave brisa en el momento en que las avalanchas se deslizaron por las laderas. Los desiertos y las praderas se ondularon cuando la embestida de los océanos arremetió de nuevo contra el interior. El impacto del cometa había provocado un súbito y colosal desplazamiento de la delgada corteza terrestre. La capa externa, de poco más de 60 kilómetros de grosor, y el manto que recubría el núcleo de magma se estremecieron y retorcieron, moviendo las capas de la corteza como la piel de un pomelo retirada mediante cirugía y luego hábilmente sustituida para poder moverse alrededor del corazón interno de la fruta. Como controlada por una mano invisible, la totalidad de la corteza se movió a partir de entonces como un todo. Continentes enteros tuvieron que desplazarse a nuevas ubicaciones. Las colinas se alzaron y se convirtieron en montañas, las islas del Océano Pacífico desaparecían mientras otras surgían por primera vez. La Antártida, anteriormente al oeste de Chile, se deslizó 3.200 kilómetros al sur, donde quedó enterrada bajo capas cada vez más espesas de hielo. El inmenso pedazo de hielo que había flotado hasta entonces en el Océano Índico al oeste de Australia se desplazó de repente a una zona templada y empezó a derretirse con rapidez. Lo mismo ocurrió con el antiguo polo norte, que se había extendido a lo largo del norte de Canadá. El nuevo polo enseguida empezó a producir una gruesa capa de hielo en medio de lo que hasta entonces había sido mar abierto. La destrucción fue implacable. Las convulsiones y secuelas se sucedieron como si no fuesen a terminar jamás. El movimiento de la delgada capa externa de la Tierra provocaba un cataclismo tras otro. El brusco deshielo de los bloques congelados, unido al efecto de los glaciares, que cubrieron los continentes desplazados súbitamente hacia zonas tropicales, hizo que el nivel del mar subiera 120 metros y anegase la Tierra ya destruida por las inundaciones causadas por los maremotos. En el transcurso de un solo día, Gran Bretaña, unida hasta entonces al resto del continente europeo por una llanura seca, se transformó en una isla, mientras un desierto que llegaría a ser conocido como Golfo Pérsico quedaba inundado bruscamente. El río Nilo, que hasta entonces había corrido por un extenso valle fértil para desembocar en el océano al oeste, terminaba ahora en lo que acababa de convertirse en el mar Mediterráneo. La última gran era glacial había terminado en un instante geológico. El cambio radical de los océanos y de su posición en el mundo también hizo que se moviesen los polos, movimiento que alteró de forma drástica el equilibrio de rotación de la Tierra. El eje terrestre se vio desplazado temporalmente 2 grados por el movimiento de los polos norte y sur a nuevas posiciones geográficas, y dicho desplazamiento modificó la aceleración centrífuga alrededor de la superficie externa de la esfera. Puesto que eran líquidos, los mares se adaptaron antes de que la Tierra completase otras tres revoluciones, pero la masa continental no pudo reaccionar con la misma rapidez. Los terremotos se prolongaron durante meses. Unas tormentas feroces con vientos brutales azotaron la Tierra, destruyendo y deshaciendo todo cuanto quedaba en pie durante los siguientes 18 años, antes de que los polos dejaran de moverse y se asentasen por fin en su nuevo eje de rotación. Con el tiempo, el nivel del mar se estabilizó y permitió que se formasen nuevas costas mientras las extrañas condiciones meteorológicas seguían apaciguándose. Los cambios adquirieron carácter permanente. La secuencia entre el día y la noche cambió y el número de días del año disminuyó en dos. El campo magnético terrestre también se vio afectado y se trasladó 160 kilómetros hacia el noroeste. Cientos, tal vez miles de especies de animales y peces se extinguieron inmediatamente. En las Américas, el camello de una sola jiba, el mamut, un caballo de la era glacial y el perezoso gigante desaparecieron. También se extinguieron el mar Caerodo, pájaros enormes de 7,5 metros de altura y muchos otros animales que pesaban 50 kilos o más, la mayoría muertos por la asfixia provocada por el humo y los gases volcánicos. Tampoco la vegetación terrestre escapó al apocalipsis. La vida vegetal que no había quedado reducida a cenizas por el holocausto, así como las algas de los mares, murieron por la falta de luz. Al final, más del 85% de toda la vida en la Tierra moriría por las inundaciones, los incendios, las tormentas, las avalanchas, la toxicidad de la atmósfera, y finalmente, por inanición. Las sociedades humanas, muchas bastante avanzadas y una gran variedad de culturas emergentes en los umbrales de una progresiva edad de oro fueron aniquiladas en un solo día, de la noche a la mañana. Millones de hombres, mujeres y niños sufrieron una muerte horrible. Desapareció cualquier vestigio de las civilizaciones emergentes y los escasos y patéticos supervivientes sólo conservaron vagas remembranzas del pasado. El ataúd se había cerrado justo durante la era de mayor avance ininterrumpido de la humanidad, un viaje de 10.000 años desde el primitivo hombre de Cro-Magnon a reyes, arquitectos, canteros, artistas y guerreros. Sus obras y sus restos mortales quedaron sepulcados en las profundidades bajo los nuevos mares, dejando escasos fragmentos y testimonios físicos de una avanzada cultura antigua. Naciones y ciudades enteras que se erguían orgullosas apenas unas horas antes desaparecieron sin dejar rastro. El cataclismo no dejó restos prácticamente de ninguna de las civilizaciones importantes anteriores. El reducido número de seres humanos que logró sobrevivir lo consiguió gracias a que vivían en las cotas más elevadas de los sistemas montañosos y lograron esconderse en cuevas para escapar a la furia de los elementos. A diferencia de los pueblos más avanzados de la Edad del Bronce, quienes solían agruparse y construir sus moradas en llanuras de escasa altura cerca de ríos y de las costas oceánicas, los habitantes de las montañas eran nómadas de la Edad de Piedra. Era como si la flor y mata de su civilización, los Leonardos da Vinci, los Picassos y Einsteins de Suera, se hubiesen evaporado en la nada, como si hubiesen abandonado el mundo para dejarlo en manos de cazadores nómadas primitivos, un fenómeno similar a lo ocurrido en Grecia y Roma tras la caída de su imperio, que dio paso a siglos de ignorancia y letargo creativo. Un oscurantismo neolítico envolvió en su mortaja a las civilizaciones más avanzadas, un oscurantismo que perduraría dos mil años. Despacio, muy despacio, la humanidad salió al fin de las tinieblas y empezó a construir y crear ciudades y civilizaciones de nuevo en Mesopotamia y Egipto. Por desgracia, muy pocos de los constructores de talento y pensadores creativos de las culturas perdidas sobrevivieron. Al descubrir que su civilización había sido destruida y que nunca volvería a reconstruirse, emprendieron una búsqueda de varios siglos para erigir los misteriosos megalitos y dólmenes de enormes piedras verticales que se encuentran por toda Europa, Asia, las islas del Pacífico y Sudamérica. Mucho después de que el recuerdo de su brillante legado se difuminase y quedase relegado a poco más que un mito, los monumentos conmemorativos de la terrible destrucción sirvieron de advertencia a las generaciones venideras sobre la posibilidad de otra catástrofe. Sin embargo, en sólo un milenio, sus descendientes fueron olvidando poco a poco las viejas tradiciones, se adaptaron al nomadeo y dejaron de existir como pueblos avanzados. Durante cientos de años tras la convulsión, los seres humanos sintieron miedo a bajar de las montañas y repoblar las tierras bajas y las zonas costelas. Las naciones marineras, técnicamente superiores, no eran más que vagas sombras de un pasado distante. La construcción de barcos y las técnicas de navegación se perdieron en el olvido y tuvieron que ser reinventadas por generaciones posteriores que veneraban a sus hábiles ancestros como dioses. Todas las muertes y la devastación fueron provocadas por un pedazo de hielo sucio del tamaño de un pueblecito agrícola del Medio Oeste. El cometa había causado sus nefastos estragos de forma despiadada y brutal. La Tierra no había sufrido tanta virulencia desde el impacto de un meteorito 65 millones de años atrás en una catástrofe que había exterminado a los dinosaurios. A partir de entonces, durante miles de años los cometas fueron relacionados con acontecimientos catastróficos y considerados un presagio de futuras tragedias. Se les hacía responsables de cualquier cosa, desde las guerras y las epidemias de peste hasta la muerte y la destrucción. Hasta hace bien poco no se consideró a los cometas maravillas de la naturaleza, como el esplendor de un arco iris o las nupes doradas de la puesta de sol. El diluvio bíblico y numerosas leyendas de catástrofes estaban relacionadas con esta tragedia. Las antiguas civilizaciones de los Olmecas, Mayas y Aztecas de América Central tenían muchísimas tradiciones relacionadas con un antiguo suceso catastrófico. Las tribus indias de Estados Unidos se transmitían historias de aguas que inundaban sus tierras. Los chinos, los polinesios y los africanos hablaban de un cataclismo que había diezmado a sus ancestros. Pero la leyenda que nació y creció a lo largo de los siglos, la que dio origen misterio y la intriga más acuciante, fue la del continente perdido y la civilización de la Atlántida. El barco fantasma. 30 de septiembre de 1858. Bahía de Stephenson, Antártida. Roxana Mender sabía que si dejaba de andar moriría. Estaba al borde del agotamiento y se movía únicamente a fuerza de voluntad. La temperatura era de muchos grados bajo cero, pero era la gélida ventisca lo que le zahería la piel. La somnolencia letal que poco a poco la iba embargando consumía poco a poco sus ganas de vivir. Avanzaba hacia delante, colocando un pie delante del otro casi a ciegas, tropezando cuando perdía el equilibrio por una súbita grieta en el hielo. Respiraba con jadeos rápidos y broncos como los de un alpinista ascendiendo un pico del Himalaya sin equipo de oxígeno. Con visibilidad prácticamente nula por culpa de las partículas de hielo que el viento le arrojaba a la cara, iba protegida con una gruesa bufanda de lana dentro de una parca forrada de pelo. Aunque apenas y entreabría los ojos entre las capas de la bufanda, los tenía irritados y enrojecidos por el azote de los diminutos gránulos. Un sentimiento de frustración invadió a Roxana cuando levantó la vista y vio el deslumbrante cielo azul y un sol resplandeciente por encima de la tormenta. Las ventiscas cegadoras bajo los cielos despejados eran un fenómeno frecuente en la Antártida. Sorprendentemente, rara vez nieva en la zona del polo sur. Hace tantísimo frío que la atmósfera no puede retener el vapor de agua, por lo que la nieve que puede caer es mínima. En un año no caen más de 12 centímetros de nieve sobre el continente, y de hecho, parte de la nieve que recubre el suelo tiene miles de años. El fuerte sol golpea el hielo blanco en ángulo oblicuo y su calor refleta de nuevo hacia el espacio, contribuyendo en gran medida a las temperaturas extraordinariamente frías. Roxana tenía suerte. El frío no le penetraba en la ropa. En lugar de llevar prendas europeas se había vestido con la ropa que su marido había adquirido en sus relaciones comerciales con los esquimales durante sus expediciones balleneras en el Ártico. Su ropa interior consistía en una camiseta, unos pantalones cortos a la altura de la rodilla y unas botas calcetín hechas con piel suave en contacto con sus pies. Las prendas externas la protegían contra el frío extremo. La parca le quedaba algo suelta para permitir que el calor corporal circulase, evitando la acumulación de sudor. Estaba hecha de pieles de lobo, mientras que los pantalones eran de caribú. En los pies llevaba gruesos calcetines y altas botas forradas por dentro. El mayor peligro era romperse un tobillo o una pierna en aquella superficie irregular, pues si lograba sobrevivir, se enfrentaría a la amenaza de la congelación. Aunque su cuerpo estaba protegido, era su rostro lo que más le preocupaba. Al menor hormigueo en la mejilla o la nariz, se frotaba vigorosamente para reactivar la circulación sanguínea. Ya había visto a seis miembros de la tripulación de su marido manifestar síntomas de congelación. Dos de ellos habían perdido los dedos de los pies y uno las orejas. Por fortuna, la ventisca fue amainando y perdió su virulencia, por lo que Roxana pudo avanzar con mayor facilidad que la hora anterior, cuando había vagado sin rumbo. El viento huracaneado dejó de aullarle al oído, y oyó a los cristales de hielo resquebrajarse bajo sus pies. Alcanzó un montículo de unos cuatro metros y medio de altura formado por el implacable hielo marino que trituraba y levantaba el témpano. La mayoría de estos montículos tenía una superficie irregular, pero éste estaba erosionado, de modo que tenía los lados lisos. Hincándose de rodillas y ayudándose con las manos, empezó a trepar hacia arriba a zarpazos, retrocediendo dos pasos por cada tres que lograba avanzar. El esfuerzo le consumió las pocas fuerzas que le quedaban. Sin saber cómo, al final logró arrastrarse hasta lo alto del montículo medio muerta de cansancio, oyendo los fuertes latidos de su corazón y con la respiración entrecortada. No sabía cuánto tiempo había permanecido allí, pero daba gracias por la tregua que le había dado el vendaval de hielo. Al cabo de unos minutos, cuando se aminoraron sus pulsaciones y su respiración recobró un ritmo regular, Roxana se maldijo por los problemas que tan torpemente había causado. Al no llevar reloj, ignoraba las horas transcurridas desde que había abandonado el ballenero de su marido, el Palo Verde. Casi seis meses antes, el barco había sido atrapado por las placas de hielo. Para mitigar el aburrimiento, Roxana había empezado a hacer excursiones diarias, sin alejarse demasiado del barco, y a la vista de los tripulantes. Esa mañana, cuando había abandonado el barco, el cielo estaba completamente despejado, pero muy pronto se encapotó y la ventisca arreció. Al cabo de unos minutos, el barco se había desvanecido y Roxana había empezado a vagar sin rumbo por la masa de hielo. La mayoría de los balleneros no solían llevar mujeres a bordo, pero muchas esposas se negaban a quedarse en casa sentadas a esperar durante los tres o cuatro años que sus maridos permanecían fuera. Roxana Mender no estaba dispuesta a pasar miles de horas sola en casa. Era una mujer fuerte, aunque menuda, de apenas metro cincuenta de estatura y de menos de cuarenta y cinco kilos de peso. Con sus ojos castaño claro y su cálida sonrisa, era una mujer guapa que casi nunca se quejaba de las dificultades y el aburrimiento, y que rara vez se mareaba a bordo. En su pequeño camarote ya había dado a luz a un niño a quien había llamado Samuel, y a pesar de que todavía tenía que decírselo a su marido, volvía a estar embarazada de casi dos meses. La tripulación la había acogido sin problemas y ella había enseñado a varios marineros a leer, había escrito cartas a sus mujeres y familias y actuado de enfermera cada vez que alguien enfermaba o sufría una herida. El palo verde era uno de los barcos de la flota ballenera que zarpaba de San Francisco. Era resistente, construido especialmente para las operaciones polares durante la época de caza. Con una eslora de cuarenta metros, una manga de nueve y un calado de cinco, desplazaba casi 330 toneladas. Sus dimensiones daban cabida a una enorme carga de grasa de ballena y espacio para una numerosa tripulación en travesías que podían durar hasta tres años. Su quilla, cuadernas y baos de pino provenían de los bosques de Sierra Nevada. Una vez colocados en su sitio, los tablones de ocho centímetros se unían y se sujetaban mediante clavijas de madera de roble. Su aparejo era el de un navío de tres mástiles, y sus cabos eran nítidos, atrevidos y elegantes. Los camarotes estaban amueblados con gusto y las paredes revestidas con abeto de Washington. El camarote del capitán había sido particularmente bien amueblado por la insistencia de su esposa en acompañarle en tan largo viaje. El mascarón de proa era una figura elegantemente tallada en madera de palo verde, árbol originario del sudoeste de Estados Unidos. En la popa, el nombre del barco se leía en letras doradas. También adornaba la popa una talla del cóndor de California con las alas extendidas. En lugar de navegar hacia el norte por el estrecho de Bering en dirección al Ártico y a las aguas habituales para la caza de la ballena, el marido de Roxana, el capitán Bradford Mender, había conducido al palo verde hacia el sur, hacia el Antártico. Pensaba que puesto que los resistentes balleneros de Nueva Inglaterra apenas se acercaban a la región, y de hecho, no la tenían en cuenta para sus faenas pesqueras, sería una oportunidad de oro de encontrar territorios vírgenes para la caza de ballena. Una vez en las inmediaciones del círculo polar Antártico, la tripulación cazó seis ballenas en mar abierto, a menudo abriéndose paso entre los icebergs. Luego, la última semana de marzo, el otoño Antártico, el hielo empezó a acumularse sobre la superficie del mar con una rapidez asombrosa hasta alcanzar más de un metro de grosor. Aún así, el palo verde podría haberse dirigido a aguas despejadas, pero un súbito cambio en la dirección del viento se convirtió en un vendaval huracaneado que lo empujó de nuevo hacia la costa. Sin escapatoria posible, mientras el hielo arremetía contra ellos en placas mayores que el tamaño del propio barco, los miembros de la tripulación no podían más que limitarse a quedarse de brazos cruzados, impotentes, viendo cómo se cerraba aquella trampa glacial. El hielo se amontonó rápidamente alrededor del ballenero con tanta fuerza que lo empujó hacia tierra firme, atrapándolo en un puño gigantesco. El agua clara de la costa quedó rápidamente cubierta por una capa de hielo. Mender y su tripulación trabajaron con ahínco y al final lograron que las anclas del palo verde se acerraran a seis brazas muy cerca de la costa. Sin embargo, en cuestión de horas el barco quedó atascado en el hielo que continuaba expresándose y muy pronto un sudario blanco cubrió el resto del agua. El invierno antártico se les había echado encima, y los días eran cada vez más cortos. No había esperanzas de escapar y todavía faltaban más de siete meses para que llegase la estación templada. Secaron, plegaron y guardaron las velas para volver a izarlas en primavera, si la providencia permitía que llegase el buen tiempo y liberaba al barco. En previsión de un largo confinamiento, inventariaron y racionaron toda la comida para los largos meses del invierno, aunque nadie sabía si los víveres a bordo alcanzarían hasta que el hielo empezase a derretirse en primavera. Sin embargo, la práctica de arrojar los cabos y anzuelos por los agujeros horadrados en el hielo había dado resultados más que satisfactorios y ahora disponían de un bonito surtido de pescado antártico congelado en una despensa de la cubierta. Además, estaban los cómicos pingüinos de la costa. Al parecer, había millones de ellos. El único problema era que daba igual el modo en que el cocinero preparase su carne. El sabor era repulsivo. Las principales amenazas eran el frío extremo y cualquier movimiento repentino del témpano. El peligro de congelamiento se vio reducido con la combustión de la grasa de las ballenas cobradas antes de quedar atrapados en el hielo. La bodega aún contenía más de 100 toneles, más que suficiente para hacer que ardieran los fogones durante la peor parte del invierno antártico. Hasta entonces, el témpano se había mantenido relativamente tranquilo, pero Mender sabía que sólo era cuestión de tiempo el que se moviese y cambiase de posición. Entonces el palo verde tal vez viese cómo su casco era reducido a astillas y sus resistentes cuadernas aplastadas como papel por culpa de un gigantesco iceberg en movimiento. Al capitán no le hacía ninguna gracia la idea de ver a su mujer y su hijo intentando sobrevivir en tierra hasta que avistasen otro barco en verano, y las posibilidades de que eso sucediese eran de mil contra una en el mejor de los casos. Por si fuera poco, se enfrentaban además con la amenaza mortal de la enfermedad. Siete hombres mostraban síntomas de escorbuto. Lo único positivo de todo el asunto era que las alimañas y las ratas hacía tiempo que habían sucumbido al terrible frío. Las largas noches de la región antártica, el aislamiento y el viento helado alimentaban la lacra de la apatía. Mender combatía el aburrimiento mortal manteniendo a sus hombres ocupados en faenas de toda clase, labores interminables para que tuvieran la mente y el cuerpo activos todo el tiempo. Mender, sentado al escritorio de su camarote, había calculado sus posibilidades de sobrevivir docenas de veces, pero no importaba el modo en que considerase las opciones y posibilidades. El resultado siempre era el mismo. Sus posibilidades de permanecer a flote con el barco indemni hasta que llegase la primavera eran muy remotas. La ventisca había cesado con la misma brusquedad con que había empezado, y el sol había hecho su aparición. Entreabriendo los ojos al brillo cegador del banco de témpanos, Roxana vio su propia sombra. ¡Qué alegría ver su sombra pese al vacío interminable que la rodeaba! Sin embargo, el corazón le dio un vuelco cuando escrutó el horizonte y divisó al palo verde a más de un kilómetro de distancia. El casco negro estaba semi-enterrado en el hielo, pero la enorme bandera estadounidense ondeaba en la brisa mortecina. Se dio cuenta de que su atribulado marido la había colocado en lo alto de la jarcía del palo mayor a modo de faro. Le costaba creer que se hubiese alejado tanto. En su mente adormecida, creía haberse mantenido razonablemente cerca del barco caminando en círculos todo ese tiempo. De pronto Roxana divisó unas motas diminutas moverse por la superficie y advirtió que se trataba de su marido y la tripulación, que la estaban buscando. Estaba a punto de levantarse y empezar a hacer señales con la mano cuando de repente vislumbró algo completamente inesperado. Los mástiles de otro barco surgiendo entre dos bloques de hielo gigantescos. Los tres mástiles y el bauprés, junto con las jarcias, parecían intactos, con las velas recogidas y plegadas. Ahora que el viento había amainado hasta convertirse en una brisa ligera, Roxana se apartó la bufanda de la cara y vio que la mayor parte del casco del barco estaba incrustada en el hielo. El padre de Roxana había sido capitán de varios clíperes en la ruta comercial del TEA China, y de niña había visto cientos de barcos de toda clase de aparejos y velas llegar y zarpar de Boston, pero la única vez que había visto un barco como el que estaba enterrado en el hielo había sido en un cuadro en casa de su abuelo. Aquel barco fantasmagórico era viejo, muy viejo, con una enorme popa redondeada con ventanas y miradores sobre el agua. Era largo, estrecho y profundo. Medía unos buenos 40 metros de eslora y tenía al menos 10 de manga. Como el barco que había visto en el cuadro. Debía de ser un buque de la compañía británica de las Indias Orientales de 800 toneladas y de finales del siglo XVIII. Apartó la mirada del barco y agitó la bufanda en el aire para atraer la atención de su marido y la tripulación. Uno de ellos divisó el movimiento y alertó a los demás. Actos seguidos se apresuraron por el hielo en dirección a ella, con el capitán Mender a la cabeza. Al cabo de 20 minutos todos se abrazaban, dando gritos de alegría por haberla encontrado con vida. De carácter tranquilo y taciturno, Mender dio muestras de una emoción inusitada al estrechar a Roxana entre sus brazos, y con las lágrimas congeladas en las mejillas, darle un enternecedor y prolongado beso. «¡Oh! Dios mío!» murmuró. «Creía que estabas muerta. Es un verdadero milagro que hayas sobrevivido». Capitán de Ballenero a la edad de 28 años, Bradford Mender tenía 36 y esta era su décima travesía. Originario de Nueva Inglaterra, hombre duro y de recursos, medía metro ochenta de estatura, era bastante corpulento y pesaba casi 100 kilos. Tenía ojos azul intenso y pelo negro, con una poblada barba desde las orejas hasta la barbilla. Severo pero justo, Mender nunca había tenido problemas con los oficiales o la tripulación que no hubiese sabido solucionar con eficiencia y honradez. Extraordinario cazador de ballenas y navegante, también era un astuto hombre de negocios, y no sólo era el capitán del barco sino también su propietario. Si no hubieses insistido en que me pusiera la ropa de animal que me diste, habría muerto de frío hace horas. Tras separarse de su mujer, se volvió hacia los seis tripulantes que los rodeaban, radiantes de alegría. «Llevemos a la señora Mender de vuelta al barco enseguida para que tome un buen plato de sopa caliente». «No, todavía no», dijo ella, tomando a su marido del brazo y señalando el horizonte. «He descubierto otro barco». Todos se volvieron en la dirección de su brazo extendido. «Es un barco inglés. Lo he reconocido por un cuadro que había en el salón de mi abuelo en Boston. Parece un terrelicto». Mender contempló la aparición de un blanco fantasmal en su mortaja de hielo. «Tienes razón. Parece un mercante de alrededor de 1770. Propongo que lo examinemos, capitán», dijo el primer oficial, Nathan Bigelow. «Puede que contenga provisiones que nos ayuden a sobrevivir hasta la primavera. Pues tendrán más de 80 años», señaló Mender con pesimismo. «Pero el frío las habrá conservado en buen estado», le recordó Roxana. El capitán le lanzó una tierna mirada. «Has pasado unas horas muy duras, esposa mía. Haré que uno de los hombres te acompañe hasta el palo verde». «No, marido mío», contestó ella con aire resuelto. «Pienso ver lo que haya que ver ahí». Sin darle tiempo al capitán para protestar, la mujer descendió por la ladera del montículo helado y echó a andar en dirección a la nave abandonada. Mender miró a su tripulación y se encogió de hombros. «¡Dios nos proteja de llevarle la contraria a una mujer curiosa!» «Un barco fantasma», murmuró Bigelow. «Es una pena que haya quedado atrapado en el hielo, porque podríamos llevárnoslo a casa y solicitar los derechos de salvamento». «Es demasiado viejo para que tenga algo de valor», repuso Mender. «¿Qué hacéis ahí parados como pasmalotes?», exclamó Roxana, volviéndose y llamando a los hombres con impaciencia. «Démonos prisa antes de que se desate otra ventisca». Una vez llegaron junto al viejo barco comprobaron que el hielo se había amontonado contra el casco, de modo que les resultó más fácil alcanzar los macarrones superiores y encaramarse a las bordas. Roxana, su marido y los miembros de la tripulación se encontraron de pie en el alcázar, cubierto por una fina capa de hielo. Mender contempló aquella desolación y meneó la cabeza con gesto de desconcierto. «Es asombroso que el hielo no haya aplastado el casco». «Nunca pensé que algún día llegaría a pisar la cubierta de un barco inglés de la Compañía de las Indias Orientales», murmuró uno de los hombres con cierta aprensión. «Y menos aún de uno construido antes de que naciera mi abuelo». «Es un magnífico barco», dijo Mender. «Yo diría que de unas 900 toneladas. De 45 metros de eslora y 12 de manga». Construido y armado en un astillero del Támesis y bestia de carga de la flota mercante británica de finales del XVIII, la nave era un híbrido entre distintas clases de barcos. Había sido construido principalmente para el transporte de mercancías, pero en una época de piratas y guerras en el mar, iba armado con 28 cañones. Además, estaba equipado con camarotes para el transporte de pasajeros. Todo cuanto había encubierta estaba incólume, recubierto de hielo, como esperando a una tripulación fantasma. La artillería aguardaba en silencio en las troneras, los salvavidas seguían amarrados en lo alto de los palos y todas las escotillas estaban en su sitio. Había algo misterioso, raro e inquietante en aquel viejo barco, algo extrañamente siniestro que no pertenecía a este mundo sino a otro. Un temor irracional de que alguna espantosa y horripilante criatura estuviese esperando para darles un buen recibimiento embargó a los hombres. Los marinos son gente harto supersticiosa, y ninguno de los presentes, salvo Roxana, sentía ninguna clase de entusiasmo inocente e infantil, sino una profunda aprensión. «¡Qué extraño!» exclamó Bigelow. «Es como si la tripulación hubiese abandonado el barco antes de que quedase atrapado en el hielo». «Lo dudo», replicó Mender en tono grave. «Los salvavidas siguen en su sitio. Sabe Dios lo que encontraremos bajo la cubierta». «Pues vamos a descubrirlo», dijo Roxana con entusiasmo. «Tú no, cariño. Será mejor que te quedes aquí». Ella le lanzó una mirada orgullosa y empezó a menear la cabeza lentamente. «No pienso esperar aquí sola mientras haya fantasmas merodeando por cubierta». «Si hay algún fantasma», señaló Bigelow, «seguro que hace mucho tiempo que se ha congelado». Mender dio órdenes a sus hombres. «Nos dividiremos en dos grupos. Señor Bigelow, llévese a tres hombres y examine las dependencias de la tripulación y la bodega. El resto iremos a popa e inspeccionaremos los camarotes de los pasajeros y los oficiales». Bigelow asintió. «A la orden, capitán». La nieve y el hielo se habían amontonado delante de la puerta que conducía a los camarotes de popa, por lo que Mender condujo a Roxana y a sus hombres hasta la toldilla, donde les costó lo suyo levantar la escotilla que había encima de una escalera de cámara y que se había quedado atascada por el hielo. Luego desplegaron con cuidado la escalera que había en el interior. Roxana estaba justo detrás de Mender, agarrada al cinturón que rodeaba su grueso abrigo. La blanca tec de su rostro estaba enrojecida, con una mezcla de nerviosismo e intriga. No imaginaba que estaba a punto de entrar en una pesadilla de hielo. En el pasillo, hallaron un enorme pastor alemán acurrucado encima de una alfombrilla. A Roxana le pareció que el perro estaba dormido, pero Mender le dio un golpecito con la punta de la bota y el ruido sordo les indicó que estaba completamente congelado. Duro como una piedra, anunció Mender. Pobrecillo, musitó Roxana con tristeza. Mender señaló hacia una puerta cerrada en el extremo de popa del pasillo. El camarote del capitán. Tiemblo solo de pensar qué encontraremos ahí dentro. Tal vez nada, dijo uno de los hombres con nerviosismo. Seguramente todo el mundo huyó del barco y se fue andando por la costa hacia el norte. Roxana negó con la cabeza. No concibo que alguien dejase morir a un animal tan hermoso solo a bordo. Los hombres forzaron la puerta del camarote y entraron. Se encontraron con una visión dantesca. Una mujer vestida con un traje de mediados o fines del siglo XVIII estaba sentada en una silla, con los ojos abiertos y mirando con estática tristeza la figura de una niña pequeña en una cuna. Había muerto congelada mientras lloraba desconsoladamente la pérdida de quien parecía ser su hija. Tenía en el regazo una Biblia abierta por el capítulo de los Salmos. La trágica escena dejó petrificados a Roxana y a los hombres. Su entusiasmo por explorar lo desconocido se trocó de repente en una terrible sensación de angustia. Permaneció de pie en silencio junto a los demás, mientras su respiración acallada empañaba a aquella cripta con apariencia de camarote. Mender se volvió y se dirigió a un camarote contiguo, donde encontró al capitán, sin duda el marido de la mujer. Estaba sentado a un escritorio, desplomado sobre una silla. Su pelo rojizo estaba recubierto de hielo y tenía la cara completamente blanca. Con una mano aferraba una pluma, y en el escritorio tenía una hoja de papel. Mender limpió la escarcha y leyó la hoja. 26 de agosto de 1779. Han pasado cinco meses desde que quedamos atrapados en este execrable lugar después de que la tormenta nos desviara de nuestro rumbo hacia el sur. No quedan víveres. Todos llevamos diez días sin comer. La mayor parte de la tripulación y los pasajeros han muerto. Mi hijita murió ayer y mi pobre esposa hace sólo una hora. Ruego a quienquiera que encuentre nuestros cuerpos notifique a los directores de la compañía comercial Skylar de Liverpool nuestra suerte. Todo ha terminado. Pronto iré a reunirme con mis amadas esposa e hija. Lee Hunt. Capitán del Madras. El diario de a bordo encuadernado en cuero del Madras yacía sobre el escritorio a un lado del cuerpo del capitán. Mender lo retiró con cuidado de la capa de hielo que lo mantenía pegado a la madera y se lo metió dentro del grueso abrigo. A continuación salió del camarote y cerró la puerta. ¿Qué has encontrado? Preguntó Roxana. El cuerpo del capitán. Todo esto es terrible. Imagino que aún encontraremos cosas peores. Sus palabras fueron proféticas. Se dividieron y fueron de camarote en camarote. Las dependencias más lujosas de los pasajeros se hallaban en la cabina posterior, un amplio espacio con miradores y ventanucos y camarotes de diversos tamaños en la popa, bajo la toldilla. Los pasajeros reservaban espacios vacíos. Tenían que amueblarse los camarotes ellos mismos, con sofás, camas y sillas, todo amarrado fuertemente en previsión del mal tiempo. Los pasajeros más adinerados a menudo traían consigo tales objetos personales. Escritorios, librerías e instrumentos musicales, incluyendo pianos y arpas. Aquí el grupo encontró casi treinta cadáveres en diversas posturas. Algunos habían muerto sentados, otros tumbados en la cama, mientras que otros estaban tendidos en el suelo. Todos parecían haber tenido una muerte plácida. A Roxana le inquietaron los que tenían los ojos abiertos. El color del iris parecía realzado por la piel de blanco inmaculado que los rodeaba. Se estremeció cuando un hombre le tocó el pelo a una mujer. El cabello helado hizo un extraño ruido seco y se rompió en la mano del marinero. La enorme cámara de la cubierta que había bajo los camarotes más elegantes parecía un depósito de cadáveres abarrotado. La mayoría eran hombres, muchos de ellos oficiales británicos vestidos de uniforme. Más adelante se hallaba la bodega, también llena de cadáveres congelados en hamacas colgadas encima de algunas provisiones y el equipaje del compartimiento de tercera. Todos habían muerto sin sufrir. No había indicios de pánico, nada estaba desordenado. Todos los objetos y la mercancía estaban guardados en su sitio. De no ser por el relato final del Capitán Hunt, se habría dicho que el tiempo se había detenido y que todos habían muerto tan plácidamente como habían vivido. Cuanto veían Roxana y Mender no era un espectáculo grotesco ni aterrador, sino simplemente una trágica desgracia. Aquellas personas llevaban muertas 80 años, olvidadas por un mundo inexorable, y aún aquellos que en su día lloraron su desaparición, hacía tiempo que también habían desaparecido. No lo entiendo, dijo Roxana, cómo murieron todos. Los que no murieron de hambre, se congelaron, contestó su marido. Pero podrían haber abierto agujeros en el hielo para pescar y cazar pingüinos como nosotros, además de quemar partes del barco para procurarse calor. Según las últimas palabras del Capitán, el barco se desvió mucho de su rumbo hacia el sur. Supongo que quedaron atrapados en el hielo mucho más lejos de la costa que nosotros, y el Capitán, creyendo que al final lograrían escapar del hielo, siguió las normas del buen navegante y prohibió las hogueras a bordo por miedo a un incendio accidental, hasta que fue demasiado tarde. Así que uno a uno, murieron todos. Cuando llegó la primavera y el hielo se derritió, en lugar de que la corriente lo arrastrara a mar abierto hasta el Pacífico Sur como de relicto, los vientos contrarios lo empujaron hacia la costa, donde ha permanecido sepultado desde el siglo pasado. «Creo que tiene razón, Capitán», dijo el primer oficial Bigelow, acercándose desde la proa. A juzgar por las ropas de los cuerpos, esta pobre gente no esperaba que la travesía los llevara a aguas heladas. La mayoría parecen vestidos para un clima tropical. Debían de navegar hacia Inglaterra desde la India. «Es una gran tragedia», señaló Roxana con un suspiro que nada pudiera haberlos salvado. «Sólo Dios», murmuró Mender, «sólo Dios». Se dirigió a Bigelow, ¿qué carga transportaba? «No he encontrado oro ni plata. Sólo un cargamento variado de té, porcelana china en cajones de madera bien cerrados y balas de seda, además de un surtido de ratán, especias y alcanfor. Ah, sí, y también hay un pequeño almacén, cerrado con cadenas gruesas, justo debajo del camarote del Capitán». «¿Lo has registrado?», preguntó Mender. Bigelow negó con la cabeza. «No, señor. He creído mejor esperar a que usted estuviera presente. He ordenado a los hombres que rompan las cadenas. A lo mejor ese almacén contiene un tesoro», dijo Roxana, mientras una révol tenía de nuevo sus mejillas. «Pronto lo averiguaremos», dijo Mender. «Señor Bigelow, ¿nos muestra el camino?». El primer oficial los condujo por una escalera hasta la bodega principal de Popa. El almacén estaba frente a un cañón cuya tronera estaba bloqueada por el hielo. Dos hombres del palo verde estaban forzando el pesado candado que aseguraba las cadenas. Con ayuda de un mazo y un formón hallados en el taller del carpintero, golpearon el cerrojo hasta destrozarlo. A continuación presionaron el pestillo de la pesada puerta hasta que cedió y pudieron abrirla. El interior estaba débilmente iluminado por una pequeña portilla en los macarrones. Había cajones de madera que iban de manparo a manparo. Mender se acercó a un cajón enorme e intentó levantar la tapa. «Estos cajones no fueron embalados ni cargados a bordo por estibadores», dijo. Al parecer, la tripulación los embaló de cualquier manera durante la travesía y el capitán los guardó bajo llave. «No te quedes ahí parado», le ordenó Roxana, muerta de curiosidad. «Ábrelos». Mientras la tripulación permanecía fuera de la bodega, Mender y Bigelow empezaron a levantar la tapa de los cajones haciendo palanca. Nadie parecía sentir el frío glacial, tan subyugados estaban ante la expectativa de encontrar un tesoro de joyas y piedras preciosas. Sin embargo, cuando Mender extrajo un objeto de un cajón, sus expectativas se desvanecieron. «Una urna de cobre», dijo, pasándosela a Roxana, quien la sostuvo. «Muy bien esculpida. Griega o romana, creo». Bigelow extrajo y fue pasando diversos objetos más a través de la puerta abierta. La mayoría eran pequeñas esculturas de cobre de animales de aspecto extraño y con ojos de ópalo negro. «Son preciosas», musitó Roxana, admirando las formas esculpidas y grabadas en el cobre. «No se parecen a nada que haya visto en ningún libro». «Sí, son bastante extrañas», combino Mender. «¿Tienen algún valor?», preguntó Bigelow. «A lo mejor para un coleccionista de antigüedades o para un museo», respondió Mender, «pero dudo que lleguemos a hacernos ricos con esto». Hizo una pausa mientras levaba en el aire una calavera humana de tamaño natural que brilló bajo la luz tamizada. «¡Por Dios! ¿Habéis visto esto?». «Es espantoso», masculó Bigelow. «Parece como si la hubiera esculpido el mismísimo Satanás», murmuró un miembro de la tripulación, sobrecogido. Sin ningún temor, Roxana la sostuvo en el aire y examinó las cuencas vacías de los ojos. «Parece cristal de ébano. Y veo el dragón asomando entre los dientes». «Pues a mí me parece obsidiana», opinó Mender, «pero no me atrevería a decir cómo fue esculpida». Lo interrumpió un fuerte chasquido, al tiempo que el hielo que rodeaba la popa del navío se movía y trastabillaba. Uno de los hombres bajó por la escalerilla a toda prisa desde la cubierta superior, gritando con voz áspera y aguda. «Capitán, tenemos que irnos de aquí enseguida. Una enorme grieta se está abriendo en el hielo y se están formando charcos de agua. Si no nos damos prisa quedaremos atrapados». Mender no perdió tiempo en hacer preguntas. «Volvemos al barco». Ordenó, «Rápido». Roxana envolvió la calavera en su bufanda y se la puso bajo el brazo. «No tenemos tiempo para entretenernos con recuerdos». Le espetó Mender, pero ella se negó a desprenderse de la calavera. Empujando a Roxana por delante, los hombres se apresuraron por la escalera hasta la cubierta principal y bajaron hasta el hielo. Se quedaron horrorizados al ver que el sólido bloque de hielo se estaba agrietando y resquebrajando. Las grietas se fueron convirtiendo en arroyos serpenteantes a medida que el agua del mar se filtraba hasta aflorar en el témpano. Nadie comprendía cómo el témpano podía derretirse tan rápidamente. Bordeando las masas de hielo, algunas de hasta 12 metros de altura y saltando por encima de las grietas antes de que aumentaran de tamaño y fuese imposible cruzarlas, la tripulación y Roxana corrían como alma que lleva el diablo. Los espantosos crujidos del hielo aplastándose a sí mismo les ponían los pelos de punta. La caminata era agotadora. A cada paso sus pies se hundían profundamente en el manto de nieve acumulado en los tramos planos del témpano. El viento empezó a soplar e increíblemente parecía cálido, el aire más caliente que habían sentido desde que el barco quedara atrapado. Después de correr casi dos kilómetros, todos estaban al borde de la extenuación. Los gritos de sus compañeros a bordo del palo verde, combinándolos a que se dieran prisa, los animaban al último esfuerzo. Entonces, de pronto pareció que su lucha por alcanzar el barco sería en vano. La última grieta antes del palo verde por poco los derrotó. Había aumentado hasta alcanzar los seis metros de ancho, una distancia imposible de salvar, y se estaba extendiendo rápidamente. Tratando de evitar lo que parecía inevitable, el segundo oficial Ashanite ordenó a los hombres de a bordo que arriaran una barca por el costado, y éstos la empujaron por encima del hielo hacia la fisura, que ya casi alcanzaba los nueve metros. La tripulación hacía cuanto podía por salvar a sus compañeros antes de que fuese demasiado tarde. Tras un esfuerzo hercúleo, alcanzaron la orilla de la fisura. Para entonces el agua que se filtraba por el hielo les cubría las rodillas a Mender, Roxana y los demás. Empujaron rápidamente la barca al agua helada y los hombres remaron con frenesí, para alivio de quienes se encontraban al borde de la muerte en el otro lado. Subieron primero a Roxana. Seguida del resto de la tripulación y Mender. «Estamos en deuda con usted, señor Knight», dijo Mender, estrechando la mano de su segundo oficial. «Su audaz iniciativa nos ha salvado la vida. Le estoy especialmente agradecido en nombre de mi mujer». «He hijo», añadió Roxana mientras dos hombres la envolvían en una manta. Mender la miró. «Nuestro hijo está a salvo a bordo del barco». «No me refería a Samuel», respondió ella tiritando de frío. Mender la miró perplejo. «¿Me estás diciendo que estás embarazada otra vez, mujer?» «De dos meses, creo». Mender abrió unos ojos como platos. «¿Saliste en plena ventisca sabiendo que estabas embarazada?» «No había ninguna ventisca cuando salí», repuso ella. «Por el amor de Dios», dijo él resoplando, «¿qué voy a hacer contigo?» «Si usted no la quiere, capitán», terció Bigelow con aire jovial, «yo me la quedaré gustosamente». A pesar de estar helado hasta los huesos, Mender se echó a reír mientras abrazaba a su mujer, con tanta fuerza que por poco la deja sin resuello. «No me tiente, señor Bigelow, no me tiente». Al cabo de media hora, Roxana estaba con ropa seca y entrando en calor delante del enorme fogón de ladrillo hierro fundido que usaban para derretir la grasa de ballena. Su marido y la tripulación no perdieron el tiempo confortándose. Sacaron a toda prisa las velas de la bodega y las llevaron a las jarcias. Las desplegaron, levaron anclas, y con Mender al timón, el palo verde empezó a abrirse camino a través del hielo derretido entre inmensos y icebergs en dirección a mar abierto. Tras soportar seis meses de frío y penurias, se habían liberado milagrosamente. Pusieron rumbo a casa, no sin antes llenar las bodegas con 1700 barriles de esperma de ballena. La extraña calavera de oxidiana que Roxana se había llevado del gélido maderas fue a parar a la repisa de la chimenea de su casa en San Francisco. Cumpliendo con su deber de capitán, Mender se puso en contacto con los propietarios a la sazón de la compañía comercial Skylar Croft de Liverpool, y les envió el diario de a bordo, dándoles la posición donde habían encontrado el de relicto en la costa del mar de Bellingshausen. La siniestra e inerte reliquia del pasado quedó sumida en un aislamiento glacial. En 1862, una expedición compuesta por dos barcos partió del puerto de Liverpool con el objetivo de recuperar la carga del madras, pero no consiguieron localizarlo y llegaron a la conclusión de que la nave se había perdido para siempre en el inmenso campo de hielo que rodea la Antártida. Tendrían que pasar otros 144 años para que otro ser humano pisara de nuevo la cubierta del madras. Primera parte. A las puertas del infierno. 1. 22 de marzo de 2001. Pandora, Colorado. Las estrellas menguantes de primera hora de la mañana brillaban como la marquesina de un cine vistas desde 2700 metros por encima del nivel del mar, pero fue la luna, con su aspecto espectral, lo que atrajo la atención de Luis Márquez cuando salió de la pequeña casa de Malera donde vivía. Tenía un curioso halo de color anaranjado que Luis nunca había visto. Se quedó mirando el extraño fenómeno unos minutos antes de atravesar el patio en dirección a su ranchera Chevy Cheyenne de 1973 con tracción en las cuatro ruedas. Llevaba puesta la ropa de trabajo y había salido de la casa sigilosamente para no despertar a su esposa ni a sus dos hijas. Su mujer, Lisa, se habría levantado gustosa y le habría preparado el desayuno y un bocadillo para el almuerzo, pero él insistía en que las cuatro de la mañana no eran horas para andar paseándose por la casa a oscuras. Márquez y su familia llevaban una vida sencilla. Luis había reformado la casa, construida en 1882, con sus propias manos. Sus hijas iban al colegio en la vecina Taylor Wright, y todo cuanto el orisa no podían comprar en la ciudad, una estación de esquí en pleno boom turístico, lo traían a casa en los viajes que realizaban todos los meses a Montreux, una comunidad con mayor población que se hallaba a 130 kilómetros al norte. Para Luis, la jornada propiamente dicha no empezaba hasta que se tomaba su café y contemplaba lo que entonces era una ciudad fantasma. Bajo la luz espectral de la luna, los escasos edificios que aún quedaban en pie parecían lápidas en un cementerio. Tras el hallazgo en 1874 de Betas Auríferas, los mineros acudieron en masa al Valle de San Miguel y construyeron una ciudad a la que llamaron Pandora, como la hermosa muchacha que, según la mitología griega, poseía una caja que contenía toda clase de misteriosos espíritus. Una entidad bancaria de Boston adquirió las concesiones mineras, financió las excavaciones y construyó una enorme planta para el tratamiento del metal precioso a sólo 3 kilómetros del centro minero de Taylor Wright, por entonces más conocido. Llamaron a la mina El Paraíso, y muy pronto Pandora se convirtió en una pequeña ciudad industrial de 200 habitantes con su propia oficina de correos. Las casas estaban bien pintadas, con césped muy cuidado y vallas blancas, y aunque Pandora se hallaba situada en un camión muy estrecho de paredes verticales y con un único camino de salida y entrada, la ciudad no quedaba en absoluto aislada. La carretera que llevaba a Taylor Wright se mantenía en perfecto estado y la compañía ferroviaria de Río Grande, la Southern Railroad, había puesto en funcionamiento un ramal secundario que llegaba hasta la ciudad para el transporte de pasajeros y mercancías a la mina y que llevaba el mineral ya procesado a través de las montañas rocosas hasta Denver. Había quienes sostenían que la mina estaba maldita, pues el coste en vidas humanas a lo largo de más de 40 años para extraer 50 millones de dólares en oro había sido muy elevado. 28 mineros habían muerto en el interior de los pozos húmedos y hostiles, 14 en un solo accidente mientras que casi 100 habían quedado lisiados de por vida a causa de derrumbamientos en las galerías. Antes de que la generación de viejos mineros que se habían trasladado a Taylor Wright desapareciese por completo, muchos de ellos afirmaron reiteradamente que se podían oír los gemidos del fantasma de uno de los mineros muertos en el laberinto de 16 kilómetros de pozos vacíos que recorrían las lúgubres paredes grises, pronunciados precipicios que casi alcanzaban los 4.000 metros de profundidad bajo el lánguido cielo de Colorado. Hacia 1931, todo el oro que podía extraerse del yacimiento aurífero con ayuda de sustancias químicas se había agotado, y la mina El Paraíso tuvo que cerrar. Durante los 65 años siguientes, la mina se convirtió en un simple recuerdo y en una marca que cicatrizaba poco a poco en el vasto paisaje. No fue hasta 1996 cuando sus túneles y pozos encantados oyeron de nuevo el chacoloteo de las botas y el golpeteo de picos y palas. Márquez dirigió la mirada a la cima de la montaña. La semana anterior, una tormenta que duró cuatro días había dejado un metro de nieve encima de las capas blancas que ya cubrían las laderas anteriormente. Las temperaturas cada vez más altas que acompañaban a la primavera convertían la nieve en una masa similar a puré de patatas. La estación de las avalanchas acababa de comenzar, las condiciones climáticas en la alta montaña eran extremadamente peligrosas y todos los esquiadores habían recibido la advertencia de no apartarse de las pistas. Márquez nunca había oído hablar de ninguna avalancha de nieve que hubiese asolado la ciudad de Pandora. Tranquilo, sabiendo que su familia estaba a salvo, desconocía qué riesgos corría él mismo cada vez que realizaba el trayecto ascendente por la empinada carretera helada en invierno y trabajaba solo en las entrañas de la montaña. Con la llegada del buen tiempo aumentaban las probabilidades de avalancha. En todos los años que llevaba en la montaña, Márquez solo había visto una luz. La impresionante magnitud de su belleza y su fuerza al arrastrar piedras, árboles y nieve en enormes masas de nupes por el valle, además del poderoso estruendo del trueno, era una imagen que nunca había olvidado. Finalmente, se colocó el casco, se puso al volante de la ranchera Chevy y encendió el motor, dejándolo al ralentí un par de minutos para que se calentase. A continuación enfiló con cuidado el estrecho camino sin asfaltar que conducía a la mina, el antiguo yacimiento líder en producción de oro de Colorado. Las ruedas de su vehículo dejaban hondos surcos en la nieve tras la última tormenta. Condujo con cautela, siguiendo la onda serpenteante que recorría la montaña en sentido ascendente. El abismo a la orilla de la carretera fue aumentando por momentos hasta alcanzar varios cientos de metros. Un derrapaje y los equipos de rescate tendrían que sacar su cuerpo a trozos de los amasijos de la ranchera en las rocas de abajo. La gente del lugar creía que estaba loco por haber comprado la concesión de la vieja mina El Paraíso, pues hacía mucho tiempo que su oro se había agotado. Sin embargo, nadie salvo tal vez algún banquero de Telerite habría podido imaginar que la inversión de Márquez llegase a convertirle en un hombre rico. Muy sabiamente, había invertido los beneficios de la mina en propiedades inmobiliarias locales, y con el éxito de la estación de esquí había amasado casi dos millones de dólares. A Márquez no le interesaba el oro. Durante diez años había llevado a cabo prospecciones en todo el mundo en busca de piedras preciosas. En Montana, Nevada y Colorado había explorado las viejas minas abandonadas de oro y plata en busca de cristales minerales que pudiesen tallarse para obtener piedras preciosas. En el interior de un túnel de la mina El Paraíso descubrió una veta de cristales rosa en la que anteriormente los viejos mineros habían considerado carente de valor. La piedra en su estado natural, según las averiguaciones de Márquez, era Rodocrosita, un cristal espectacular que se encuentra en diversas zonas del mundo en tonos rosáceos y rojo oscuro. La Rodocrosita rara vez se encuentra tallada o cortada en facetas. Los cristales grandes son muy codiciados por los coleccionistas, quienes no desean verlos tallados en trozos pequeños. Las piedras limpias y transparentes procedentes de la mina El Paraíso que habían sido talladas en gemas perfectas de 18 quilates eran muy caras. Márquez sabía de sobras que podía retirarse y pasar el resto de su vida viviendo a cuerpo de rey, pero estaba decidido a seguir extrayendo las piedras del granito hasta que se agotasen. Detuvo la desvencijada ranchera y salió del vehículo frente a una enorme puerta de hierro oxidada con cuatro cadenas cerradas por otros tantos candados. Con unas grandes llaves, los abrió y retiró las cadenas. A continuación empujó la puerta para abrirla. La luz de la luna penetró unos centímetros en un pozo inclinado y reveló un par de raíles que se prolongaban hacia la oscuridad. Puso en marcha el motor colocado encima de un enorme generador portátil y acto seguido movió una palanca de una caja de empalme. El pozo quedó iluminado de repente por una serie de bombillas desnudas que jalonaban 100 metros de galería, empequeñeciéndose paulatinamente hasta convertirse en diminutos destellos en la distancia. En los raíles había una vagoneta para el transporte de minerales. Parecía muy resistente y la única señal de desgaste era el óxido en los costados. Márquez se encaramó a la vagoneta y pulsó un botón en un mando a distancia. La vagoneta empezó a deslizarse por los raíles. Adentrarse bajo tierra no era una experiencia apta para cardíacos ni claustrofóbicos, pues el reducido túnel apenas dejaba espacio para la vagoneta. Tablones de madera colocados como marcos de puerta aseguraban el bajecho contra posibles derrumbes. Muchos travesaños estaban muy dañados, pero otros se mantenían en tan perfectas condiciones como el día en que habían sido colocados por los mineros, todos ellos fallecidos hacía mucho tiempo. La vagoneta descendió por el pozo a gran velocidad y se detuvo a unos 360 metros de profundidad, donde caía un reguero de agua filtrada por el techo del túnel. Con su mochila y su cesto del almuerzo, Márquez bajó del vehículo y se aproximó a un pozo vertical que llegaba hasta la parte más profunda de la vieja mina El Paraíso, que estaba a 670 metros. Allí abajo, la galería y los pozos secundarios se extendían por el granito como los radios de una rueda. Según las viejas anotaciones y mapas subterráneos, debajo y alrededor de Pandora había casi 160 kilómetros de túneles. Márquez arrojó una piedra a la oscuridad abismal. Al cabo de dos segundos la oyó chocar contra el agua. Poco después de que se cerrara la mina y se desconectase la estación de bombeo que había bajo la base de la montaña, los niveles inferiores se habían inundado. Con el tiempo, el nivel del agua había aumentado hasta llegar a menos de 5 metros del nivel de los 360 metros, donde Márquez trabajaba en la beta de Rodocrosita. El lento incremento del agua, acelerado por una estación húmeda especialmente severa, indicaba que sólo era cuestión de semanas para que alcanzase la boca del viejo pozo e inundase la galería principal, poniendo así punto final a las operaciones de extracción de gemas. Márquez había decidido emplearse a fondo para obtener la mayor cantidad de piedras en el escaso tiempo que le quedaba. Sus jornadas se hacían más largas a medida que luchaba por extraer los cristales rojos de la roca sin otra cosa que su pico de minero y una carretilla para transportar el mineral hasta la vagoneta. Al adentrarse en el túnel, pasó junto a viejas vagonetas y barrenas herrumbrosas que los mineros habían abandonado al marcharse de la mina. Nadie había encontrado comprador para ese equipo, pues las minas de los alrededores también habían cerrado una a una por la misma época. Todas las herramientas quedaron arrinconadas y abandonadas en el mismo lugar donde habían sido utilizadas por última vez. Tras recorrer 75 metros de túnel, se encontró con una estrecha grieta en la roca con la anchura justa para su cuerpo. A menos de 10 metros de esa grieta se hallaba la veta de rodocrosita que estaba excavando. En el extremo de la cuerda que colgaba del techo de la hendidura, una bombilla se había fundido, por lo que la reemplazó por una de las que llevaba en la mochila. A continuación empezó a golpear con el pico la roca surcada de incrustaciones de piedra. De un tono rojizo en su estado natural, los cristales parecían cerezas conflitadas en un pastel. Un peligroso saliente de roca sobresalía justo encima de la grieta. Si quería seguir trabajando con la seguridad de que no iba a acabar aplastado por un desprendimiento, a Márquez no le quedaba más remedio que eliminarlo. Con un taladro portátil hizo un agujero en la roca y a continuación insertó una pequeña carga de dinamita que conectó a un detonador de mano. Tras desplazarse hasta el túnel principal doblando el recodo de la fisura, lo accionó. Un fuerte estruendo retumbó en las paredes, seguido por un desprendimiento de piedras y una capa de polvo que se extendió por la galería principal. Márquez esperó unos minutos a que el polvo se aposentara antes de adentrarse con cuidado en la grieta natural. El saliente había desaparecido, convertido en un cúmulo de piedras sobre el estrecho suelo. Echó mano de la carretilla y empezó a retirar los escombros, arrojándolos a escasa distancia dentro del mismo túnel. Cuando hubo acabado de despejar la grieta, levantó la vista hacia arriba para asegurarse de que no quedaba ningún resto del saliente que pudiese resultar peligroso. De pronto vio un agujero aparecido en el techo junto al filón de cristal. Enfocó con la luz del casco hacia arriba. El haz penetró en el agujero hasta lo que parecía una cámara interior. Azuzado por la curiosidad, recorrió 50 metros de túnel hasta encontrar los restos oxidados de una escalera de hierro de casi dos metros. Tras regresar al interior de la grieta, apoyó la escalera contra la pared, subió y retiró varias piedras de la boca del agujero para ensancharlo y poder colarse por él. A continuación metió el torso en el interior de la cámara y movió la cabeza, iluminando la oscuridad con la luz del casco. Márquez se encontraba en el interior de una habitación excavada en la roca viva. Parecía un cubo perfecto de cinco metros de lado. En las paredes lisas y pulidas había grabadas unas extrañas marcas. Decididamente, aquello no era obra de los mineros del siglo XIX. En ese momento, bruscamente, el haz de luz se topó con un pedestal de piedra e iluminó el objeto que éste sostenía. Márquez se quedó paralizado al ver la silueta fantasmagórica de una calavera negra, cuyas cuencas vacías lo miraban fijamente. 2. El piloto la de Olby Motor Beachcraft de la United Airlines alrededor de unas lupes de algodón e inició su descenso en dirección a la corta pista de aterrizaje de un risco del Valle de San Miguel. A pesar de que ya había despegado y aterrizado en el minúsculo aeropuerto de Telirait un centenar de veces, seguía resultándole difícil concentrarse en hacer aterrizar la aeronave en lugar de quedarse absorto contemplando la increíble vista aérea de las espectaculares montañas de San Juan, coronadas por la nieve. La belleza serena de los picos y las laderas irregulares cubiertas por mantos de nieve bajo un vivido cielo azul era sencillamente un espectáculo impresionante. Cuando el avión se hundió aún más en las entrañas del valle, las laderas de las montañas se hirvieron con aire majestuoso e imponente a ambos lados. Parecían estar tan cerca que, por un momento, los pasajeros creyeron que las alas iban a rozar los chopos que poblaban los afloramientos rocosos. A continuación, el piloto accionó la palanca del tren de aterrizaje y al cabo de un minuto las ruedas chirriaron al posarse sobre la estrecha pista de asfalto. El Beachcraft sólo llevaba 19 pasajeros a bordo, por lo que el trámite de bajar del avión fue corto. Patricia O'Connor fue la última en pisar tierra. Siguiendo los consejos de amigos que habían estado allí para la práctica del esquí, había pedido un asiento en la parte posterior a fin de disfrutar de la fantástica vista sin que las alas del aparato la estorbasen. A una altitud de 3.000 metros, el aire era escaso pero increíblemente puro y refrescante. Pat inspiró hondo mientras andaba hacia la terminal. Cuando atravesó la puerta, un hombrecillo bajito y fornido con la cabeza afeitada y barba de color castaño se acercó a ella. ¿La doctora O'Connor? Llámeme Pat, por favor, respondió. Usted ha de ser el doctor Ambrose. Llámeme Tom, por favor, contestó él con una sonrisa cálida, ¿ha tenido un vuelo agradable desde Denver? Maravilloso. Hemos tenido turbulencias al sobrevolar las montañas pero el paisaje ha hecho que mereciera la pena. Teleriite es un lugar precioso, señaló con aire soñador. Hay veces que desearía poder vivir aquí. Pero supongo que aquí no hay demasiados yacimientos arqueológicos que explorar para un hombre de su experiencia profesional. No a esta altitud. Las antiguas ruinas indias están mucho más abajo. Tal vez el doctor Thomas Ambrose no encajase con el estereotipo de un eminente antropólogo, pero era una de las figuras más respetadas en su campo. Profesor emérito de la Universidad Estatal de Arizona, era un investigador de gran valía, meticuloso con los informes por escrito de sus investigaciones in situ. Ahora, a sus cincuenta y tantos años, Pat le echaba diez menos podía presumir de haber pasado treinta estudiando los vestigios del hombre primitivo y sus culturas en el sudoeste de Estados Unidos. El Dr. Kid estuvo muy enigmático por teléfono. No quiso desvelarme prácticamente nada acerca del hallazgo. «Yo tampoco lo haré», repuso Ambrose. «Es mejor que lo vea por sí misma. ¿Cómo se ha visto usted implicado en todo esto?» le preguntó. Estaba en el lugar oportuno en el momento oportuno. Estaba de vacaciones esquiando con una vieja amiga cuando recibí una llamada de un colega de la Universidad de Colorado preguntándome si quería echarle un vistazo a los artefactos que un minero había encontrado en una beta. Tras un rápido examen del yacimiento me di cuenta de que el asunto me superaba con creces. Me cuesta creerlo de un hombre de su reputación. Por desgracia, mi área de conocimiento no incluye la epigrafía, y ahí es donde entra usted. El único especialista en inscripciones antiguas que conozco es el Dr. Jerry Kidd de Stanford, pero no estaba disponible, y él la recomendó enérgicamente para que lo sustituyese. Ambrose se volvió cuando se abrieron las trampillas de la recogida de equipajes y las empleadas de las ventanillas de la terminal, que también se encargaban de repartir los equipajes en tierra, empezaron a depositar maletas en una plataforma metálica inclinada. «La grande de color verde es mía», dijo Pat, contenta de que hubiese un hombre con ella para cargar con la bolsa de casi veinticinco kilos, llena hasta los topes de libros de consulta. Ambrose resopló pero no dijo nada mientras llevaba la pesada bolsa hasta un Jeep Cherokee aparcado delante de la entrada de la terminal. Pat se entretuvo unos instantes antes de subir al vehículo en contemplar la magnífica vista de los bosques de pinos y chopos que ascendían por las laderas del Monte Wilson y de Sunshine Peak al otro lado del valle. Mientras permanecía absorta en la escena panorámica, Ambrose aprovechó el momento para estudiarla detenidamente. Pat tenía una melena pelirroja que le llegaba hasta la cintura y sus ojos eran verde salvia. Su figura inmóvil parecía esculpida por un artista, con el peso sobre la pierna derecha y la rodilla izquierda ligeramente torcida hacia adentro. Sus hombros y brazos sugerían una complexión más musculosa que en la mayoría de las mujeres, sin duda adquirida tras largas horas de ejercicio en un gimnasio. Debía de medir un metro setenta de estatura, con un peso de unos sesenta kilos. Era una mujer hermosa, sin llegar a ser despampanante, pero Ambrose supuso que debía de parecer muy atractiva con otra ropa más vistosa que aquellos simples vaqueros y la chaqueta de cuero masculina. El Dr. Keith aseguraba que no había nadie mejor que Patricia O'Connor para descifrar los escritos antiguos. Le había enviado su currículo por fax y Ambrose se había quedado impresionado. Con treinta y cinco años, tenía un doctorado en lenguas antiguas por el Centendrius College de Escocia y daba clases de lingüística primitiva en la Universidad de Pensilvania. Pat había publicado tres libros, que habían tenido muy buena acogida sobre inscripciones que había descifrado en piedras halladas en diversas partes del mundo. Casada y divorciada de un abogado, tenía una hija de catorce años que vivía con ella. Defensora a ultranza de la teoría difusionista, según la cual todas las culturas derivan de una matriz original, creía firmemente que los antiguos navegantes habían visitado las costas americanas cientos de años antes de Colón. «Le he reservado una habitación en un agradable hotelito de la ciudad», dijo Ambrose. «Si quiere, puedo dejarla allí para que descanse un par de horas». «No, gracias», contestó Pat con una sonrisa. «Si no le importa, me gustaría ir directamente al yacimiento». Ambrose asintió con la cabeza, extrajo un teléfono móvil del bolsillo de su abrigo y marcó un número. «Le diré a Luis Márquez, el dueño de la mina, el que encontró los artefactos, que vamos para allá». Atravesaron en silencio el centro de Pelliright. Al contemplar las pistas de esquí de Mountain Village, al sur, Pat vio a los esquiadores bregar con las impresionantes pendientes que descendían hasta las afueras de la ciudad. Pasaron junto a viejos edificios del siglo XIX restaurados que ahora albergaban pequeños comercios en lugar de los antiguos bares de vaqueros. Ambrose señaló un edificio a su izquierda. Ahí fue donde Butch Cassidy atracó su primer banco. «Teliright debe de tener una historia muy interesante». «La verdad es que sí», contestó Ambrose. Ahí mismo, en frente del Hotel Sheridan, William Jennings Bryan pronunció su famoso discurso de la Cruz de Oro, y un poco más arriba, el Valle de South Fork fue la primera central eléctrica del mundo que produjo corriente alterna para las minas. El equipo de la central fue diseñado por Nikola Tesla. Ambrose siguió recorriendo Teleright, repleta por la invasión de esquiadores, y enfiló el estrecho cañón que atravesaba la carretera asfaltada que terminaba en Pandora. Pat contempló a robada los impresionantes precipicios que rodeaban la vieja ciudad minera, admirando la belleza de las cataratas de Bridal Veil, que empezaban a derramar su cascada con las primeras aguas de nieve derretida que el preludio primaveral había traído consigo. Llegaron a una carretera secundaria que conducía a las ruinas de varios edificios antiguos. Una camioneta y un jeep turqués al sillón estaban aparcados fuera. Dos hombres con trajes de neopreno descargaban lo que apable parecía un equipo de submarinismo. ¿Qué diantres hacen unos submarinistas en las montañas de Colorado? Preguntó. Ayer me pagué a charlar con ellos un rato, contestó Ambrose. Son un equipo de la Numa, la agencia marina y submarina. Pues están bastante lejos del mar, ¿no? Me dijeron que están explorando un complejo sistema de vías fluviales que antiguamente avenaban la falda occidental de las montañas San Juan. Hay un laberinto de cuevas que se comunican con los túneles de la vieja mina. Un kilómetro más adelante, Ambrose pasó junto a una fábrica para tratamiento de los minerales abandonada, donde un semiremolque y un trailer de gran tamaño estaban aparcados junto al río San Miguel, bajo el brocal de otra vieja mina abandonada. Había numerosas tiendas de campaña alrededor de los vehículos y varios hombres andaban por el campamento. Los lados de los enormes camiones exhibían unos letreros que anunciaban el Instituto Científico Geosubterráneo con sede en Phoenix, Arizona. Otro grupo de científicos, dijo Ambrose. Un equipo de geofísicos explorando las viejas vetas de la mina con lo último en tecnología de perforación de suelos capaz de detectar cualquier resto de oro que pudiera haber pasado desapercibido a los antiguos mineros. ¿Cree que encontrarán algo? Él se encogió de hombros. Lo dudo. Estas montañas ya han sido excavadas hasta sus mismísimas entrañas. Al cabo de escasos metros, detuvo el vehículo frente a una pintoresca casita y aparcó junto a una vieja ranchera Chevy. Márquez y su esposa Lisa salieron a saludarles y Ambrose les presentó a Pat. Me dan mucha envidia, comentó Pat, viviendo en medio de un paisaje tan maravilloso. —Es triste decirlo, repuso Lisa, pero al cabo de un año ya te pasa inadvertido. Creo que yo nunca podría ser inmune a un paisaje como este. ¿Les apetece algo de beber? ¿Una taza de café? ¿Una cerveza? —No, gracias, respondió Pat. Me gustaría ver lo que ha encontrado en cuanto le vaya bien. —Pues eso puede ser ahora mismo, dijo Márquez. Todavía nos quedan cinco horas de sol, más que suficiente para ver la cámara y volver antes del anochecer. —Les tendré la cena preparada, añadió Lisa. Había pensado en una barbacoa de carne de alce. —Suena delicioso, comentó Pat sintiendo ya los retortijones del hambre. Márquez señaló con la cabeza hacia la vieja ranchera. —Irán más cómodos si subimos a la mina con su jeep, doctor. Al cabo de un cuarto de hora, estaban sentados en la vagoneta, listos para iniciar el descenso de la vieja mina El Paraíso. Se trataba de una nueva experiencia para Pat, pues nunca había entrado en el pozo de una mina. —Hace más calor, señaló a medida que vamos bajando. —Por regla general, explicó Márquez, la temperatura aumenta un grado por cada treinta metros de descenso. En los niveles inferiores de la mina que ahora están inundados, la temperatura solía superar los cien grados. La vagoneta se detuvo. Márquez salió de ella de un salto y empezó a rebuscar en una caja de madera. Les dio a Pat y Ambrose en dos cascos. —¿Para el desprendimiento de rocas? inquirió Pat. Márquez sonrió. —Más que nada, para evitar que se golpeen la cabeza contra las vigas bajas. Las tenues luces amarillas sujetas a las vigas de madera parpadeaban a medida que se adentraban en el túnel húmedo con Márquez a la cabeza. Cuando uno de ellos hablaba, su voz sonaba hueca al retumbar en las paredes de la galería. Pat tropezó más de una vez con las traviesas que sujetaban los viejos raíles oxidados. Por la mañana al vestirse, antes de volar a Taylor Wright, no se le había ocurrido calzarse un buen par de botas de montaña. Tras lo que se le antojó una hora pero que en realidad sólo fueron diez minutos, llegaron a la grieta que conducía a la cámara y siguieron a Márquez a través del estrecho pasadizo. Se detuvo al pie de la escalera y señaló hacia arriba, donde una luz brillante se filtraba por una abertura en el techo de piedra. Colgué unas luces después de su visita de ayer, doctor Ambrose. Las paredes lisas actúan como reflectores, por lo que no tendrán problemas para examinar las inscripciones. A continuación se apartó y ayudó a Pat a subir por la escalera. Puesto que nadie la había prevenido sobre lo que encontraría, se quedó atónita ante lo que vio. Se sentía como Howard Carter al entrar en la tumba de Tutankamón. Inmediatamente fijó la mirada en la calavera negra, se aproximó al pedestal que la sostenía con ademán reverente y examinó la superficie lisa que brillaba bajo las luces. Es una pieza exquisita, murmuró con admiración mientras Ambrose pasaba por la abertura y se colocaba junto a ella. Una obra maestra, con vino, tallada en obsidiana. He visto la calavera maya de cristal encontrada en Melice, pero esta es mucho más refinada. No tiene punto de comparación. Dicen que la calavera de cristal despide un aura de luz y también se la ha oído emitir ruidos extraños. Pues debía de estar dormida cuando yo la estudié, dijo Pat sonriendo, porque estaba muy quietecita y no emitía nada de nada. Soy incapaz de imaginar cuántos años tardaron en tallar semejante obra de arte a partir de un mineral tan frágil, generaciones seguramente, puesto que no contaban con herramientas modernas. Se haría añicos con un simple golpe. La superficie es tan lisa que carece de imperfecciones, señaló Pat. Ambrose extendió el brazo para abarcar toda la habitación. La cámara en sí es una auténtica maravilla. Para realizar las inscripciones de las paredes y el techo, lo más probable es que al menos cinco hombres se pasaran la vida entera grabándolas en la roca, no sin antes invertir un gran esfuerzo en pulir las superficies interiores. Solo para excavar esta cámara en una beta de granito sólido y a esta profundidad, hicieron falta años y años. He medido las dimensiones. Las cuatro paredes, el suelo y el techo forman un cubo perfectamente regular. Si las superficies interiores no están del todo alineadas, será por menos de un milímetro. Como en la clásica novela de misterio, nos hallamos ante un drama que tuvo lugar en una habitación sin ventanas ni puertas. —¿Y la abertura en el suelo? —preguntó Pat. —La hizo Luis Márquez mientras buscaba piedras preciosas —respondió Ambrose. —Entonces. ¿Cómo hicieron esta cámara sin entrada ni salida? Ambrose señaló el techo. —El único indicio que he encontrado de una grieta infinitesimal está en el techo. Así pues, quienquiera que construyese este cubículo lo hizo cavando desde arriba y luego colocó en su interior una losa tallada con las medidas precisas. —¿Para qué? Ambrose esbozó una amplia sonrisa. —Por eso está usted aquí. Para encontrar respuestas. Pat extrajo un bloc de notas, un pincelillo y una lupa de una bolsa que llevaba en el cinturón. Se acercó a una pared, retiró con delicadeza el polvo acumulado en la roca con los siglos y examinó la inscripción con la lupa. Estudió detenidamente las marcas durante varios minutos antes de levantar la vista y mirar hacia el techo. A continuación miró a Ambrose con gesto perplejo. El techo parece un mapa celeste de las estrellas. Los símbolos son. Vaciló y miró a Ambrose con el semblante estupefacto. Debe de tratarse de una broma de los mineros que trabajaban en el túnel. ¿Qué le hace suponer eso? Los símbolos no se parecen en nada a ningún escrito antiguo. ¿Puede descifrar alguno de ellos? Lo único que sé es que no son pictográficos como los jeroglíficos ni signos logográficos que expresen palabras individuales. Los símbolos tampoco sugieren palabras ni sílabas orales. Parece una inscripción alfabética. Entonces son una combinación de sonidos independientes, apuntó Ambrose. Pata sintió. Se trata de alguna clase de código escrito o de un sistema de escritura muy ingenioso. Ambrose la miró, ¿y por qué cree que se trata de una broma? Las inscripciones no encajan con ningún patrón ideado por el hombre a lo largo de la historia, repuso Pat con voz suave pero firme. Pero ha dicho que es un sistema muy ingenioso. Pat le tendió la lupa. Véalo usted mismo. Los símbolos son extraordinariamente sencillos. El uso de imágenes geométricas en combinación con líneas sueltas es un sistema muy eficaz de comunicación escrita, por eso me resisto a creer que estos símbolos provengan de una cultura antigua. ¿Pueden descifrarse? Lo sabré después de hacer los calcos y pasarlos por el laboratorio de informática de la universidad. La mayoría de las inscripciones antiguas no son tan nítidas ni definidas como éstas. Los símbolos parecen tener una estructura bien definida, pero el problema es que no disponemos de ningún epígrafe similar que nos pueda servir como guía. Estaré pisando territorio desconocido hasta que el ordenador pueda adelantarme algo. ¿Cómo va por ahí arriba? Preguntó Márquez desde la grieta inferior. Hemos acabado por el momento, contestó Pat, ¿hay alguna papelería en la ciudad? Hay dos. Perfecto, porque necesito papel de calcar y cinta transparente para enrollar las hojas. Se interrumpió al oír un leve rumor procedente de algún lugar del túnel. El suelo del cubículo empezó a temblar bajo sus pies, ¿un terremoto? Le preguntó a Márquez. No lo creo. Yo diría que se trata de una avalancha en alguna parte de la montaña. Ustedes sigan con lo suyo, que yo iré un poco más arriba a ver qué pasa. Un nuevo temblor sacudió la cámara con mayor intensidad. Tal vez deberíamos ir con usted, dijo Pat con aprensión. Las vigas de soporte del túnel son muy viejas y muchas están podridas, le advirtió Márquez. Un movimiento excesivo de la roca podría hacer que se viniesen abajo y causar un derrumbamiento. Es más seguro que se queden ahí. No tarde mucho, insistió Pat. Estoy empezando a sentir un ataque de claustrofobia. Volveré en diez minutos, le aseguró Márquez. En cuanto se hubo apagado el eco de los pasos de Márquez en la grieta inferior, Pat se volvió hacia Ambrose. Todavía no me ha dicho su opinión sobre la calavera. ¿Cree que es antigua o moderna? Él observó la calavera con aire distraído. Haría falta llevarla a un laboratorio para determinar si fue tallada y pulida a mano o mediante herramientas modernas. Lo único que sabemos es que esta habitación no fue excavada ni creada por los mineros. De lo contrario tendría que haber un informe de un proyecto de semejante envergadura. Márquez me ha asegurado que ni en los archivos ni en los mapas de los túneles de la mina El Paraíso aparece nada que indique la existencia de un pozo vertical que conduzca a esta cámara subterránea, de modo que tuvo que ser excavada antes de 1850. O mucho después. Ambrose se encogió de hombros. Todas las actividades mineras se interrumpieron en 1931. Una excavación tan aparatosa no habría pasado inadvertida desde entonces. No querría poner mi reputación en juego, pero me atrevo a afirmar que esta cámara y la calavera tienen más de mil años de antigüedad, probablemente muchos más. Tal vez fue obra de los primeros indígenas, sugirió Pat. Ambrose negó con la cabeza. Eso es imposible. Si bien los primeros indios americanos construyeron un buen número de complejas estructuras de piedra, una empresa de esta magnitud estaba fuera de su alcance. Y además, están las inscripciones. No creo que sean obra de una cultura que carecía de lenguaje escrito. Lo cierto es que parecen llevar la impronta de una inteligencia superior, dijo Pat en voz baja, recorriendo con los dedos el trazo de los símbolos en el granito. Con Ambrose a su lado, empezó a transcribir los insólitos símbolos en un pequeño cuaderno hasta un total de 42. A continuación midió la profundidad de los grabados y la distancia entre las líneas y los símbolos. Cuanto más examinaba las aparentes palabras, más perpleja se sentía. Había una lógica misteriosa en las inscripciones que sólo una traducción meticulosa podía resolver. Estaba sacando fotos con flash de las inscripciones y los símbolos celestes del techo cuando Márquez se asomó por el agujero del suelo. «Tendremos que quedarnos aquí un buen rato, amigos», anunció. «Una avalancha ha bloqueado la boca de la mina». «¡Oh! ¡Dios mío!», murmuró Pat. «No se preocupen», dijo Márquez con una sonrisa tensa. «Mi mujer ya ha pasado por esto otras veces. Ya se habrá imaginado que estamos en apuros y habrá pedido ayuda. Muy pronto vendrá una unidad de rescate con todo el equipo necesario para sacarnos». «¿Cuánto tiempo estaremos atrapados aquí?», preguntó Ambrose. «Es difícil decirlo sin saber cuánta nieve bloquea la abertura del pozo. Podrían ser sólo unas cuantas horas o un día entero, pero lo que está claro es que trabajarán día y noche hasta despejar la nieve, eso se lo garantizo». Pat se sintió más aliviada. «Bueno, pues en ese caso, mientras sus luces sigan funcionando, supongo que el Dr. Ambrose y yo podemos pasar el rato estudiando las inscripciones». En ese momento oyeron un terrible estruendo procedente de las profundidades inferiores. A continuación, el sonido chirriante de vigas partiéndose, seguido del sordo crujido de la roca al desprenderse. Una violenta ráfaga de aire rugió a través de la grieta y penetró en la cámara, derribándolos al suelo. Acto seguido, las luces se apagaron. 3. El estruendo de las entrañas rocosas retumbó lúgubremente desde los pliegues ocultos del túnel y poco a poco se fue apagando hasta diluirse en un silencio asfixiante. Mientras, invisible en la oscuridad absoluta, el polvo provocado por la sacudida se extendía por el túnel hasta alcanzar la grieta y encaramarse por la abertura de la cámara como una mano invisible. Los tres tuvieron accesos de tos cuando el polvo obstruyó narices y bocas y la arenilla se adhirió rápidamente a dientes y lenguas. Ambrose fue el primero en articular palabras coherentes. ¿Qué diablos ha pasado? Un derrumbamiento, contestó Márquez con voz áspera. El techo del túnel debe de haberse desplomado. Pat. exclamó Ambrose al tiempo que buscaba a la mujer a tientas en la oscuridad, ¿estás herida? No, acertó a contestar entre toses. Me he quedado sin aire unos minutos, pero estoy bien. Ambrose encontró su mano y la ayudó a ponerse en pie. Ten mi pañuelo y póntelo en la cara. Pat se quedó de pie inmóvil mientras se afanaba en respirar con normalidad. Fue como si la tierra se hubiese abierto bajo mis pies. ¿Por qué ha cedido la roca así, de repente? Le preguntó Ambrose a Márquez, sin verlo. No lo sé, pero parecía una explosión de dinamita. ¿Y no podría ser que el temblor secundario de la avalancha haya hecho que el túnel se desplome? Preguntó Ambrose. Juraría que era dinamita, contestó Márquez. Tendría que saberlo, pues llevo años usándola como para no reconocer el ruido que provoca. Siempre utilizo dinamita de baja intensidad para minimizar el impacto. Alguien ha utilizado una carga de pólvora concentrada en uno de los túneles que hay debajo de éste, y se trató de una gran cantidad, a juzgar por la explosión. Creía que la mina estaba abandonada. Y lo estaba. Aparte de mi mujer y yo mismo, nadie ha puesto el pie aquí en años. Entonces, ¿cómo? La pregunta no es cómo, sino por qué. Márquez rozó las piernas del antropólogo al arrastrarse a gatas en busca de su casco. ¿Está diciendo que alguien ha colocado una carga explosiva para sellar la entrada de la mina? Preguntó Pat, desconcertada. Le doy mi palabra de que lo averiguaré si salimos de ésta. Márquez encontró su casco, se lo colocó y encendió el foco. Bien, así está mejor. El arz iluminó débilmente el interior de la cámara. El polvo acumulado tenía el aspecto fantasmagórico e inquietante de la bruma de los mueles. Los tres parecían estatuas bajo el polvo, con el rostro y la ropa del color del granito gris que los rodeaba. Fingiré no haber oído eso de si salimos de ésta. Depende del lado de la grieta en que se haya hundido el túnel. Si es más adentro de la mina, estamos salvados, pero si el techo se ha desplomado en algún punto entre esta cámara y el pozo de salida, tenemos un problema. Iré a echar un vistazo. Antes de que Pat pudiese añadir algo más, el minero ya había desaparecido por el agujero y la habitación quedó sumida de nuevo en la oscuridad más absoluta. Ambrose y Pat se quedaron de pie en silencio en un mar de tinieblas socantes, mientras los sentimientos iniciales de miedo y pánico los embargaban de nuevo. Habían pasado menos de cinco minutos cuando Márquez regresó. No podían verle la cara a causa del haz de luz que, desde el casco, les cagaba, pero sí percibieron que aquel hombre acababa de ver el rostro de la muerte. Me temo que traigo malas noticias, dijo. El derrumbe se ha producido a escasa distancia en el túnel que conduce al pozo de salida. Calculo que el desprendimiento ocupa más de treinta metros de extensión. Los equipos de rescate tardarán días, tal vez semanas, en retirar los escombros y apuntalar vigas de madera en su avance. Ambrose clavó la mirada en el minero, buscando con ansiedad algún atisbo de esperanza en su expresión. Al no ver ninguno, preguntó. Pero nos sacarán de aquí antes de que muramos de hambre, ¿verdad? El hambre no es problema, respondió Márquez, incapaz de disimular un dejo de desesperación en su voz. Márquez, el nivel del agua está aumentando en el túnel y ya ha alcanzado casi un metro de altura. Fue entonces cuando Pat vio que Márquez tenía los pantalones empapados hasta la rodilla. Entonces, ¿estamos atrapados en este horrible agujero sin ninguna escapatoria? Yo no he dicho eso, replicó el minero. Hay muchas posibilidades de que el agua se desvíe por un túnel secundario antes de alcanzar la cámara. Pero no está seguro, repuso Ambrose. Lo sabremos en las próximas horas, dijo Márquez evasivamente. Pat tenía el semblante pálido y respiraba a través de unos labios cubiertos de polvo. Empezó a sentir sudores fríos cuando oyó el ruido del agua arremolinándose en el exterior de la cámara. Al principio parecía poco intenso, pero aumentaba. Sus ojos se encontraron con los de Ambrose, quien no podía ocultar el miedo que llevaba escrito en el rostro. Me pregunto qué se siente cuando uno se ahoga, murmuró Pat. Los minutos se hicieron eternos y las dos horas siguientes les parecieron siglos mientras el nivel del agua subía a un ritmo constante hasta que al fin asomó por el agujero del suelo y formó un charco alrededor de sus pies. Paralizada de miedo, Pat se apretó contra la pared, tratando de sacarle unos minutos de ventaja a la implacable arremetida del agua. Rezó en silencio para que se detuviese milagrosamente antes de que les llegase a los hombros. El horror de morir a 300 metros bajo tierra, ahogados en una oscuridad fría, era una pesadilla demasiado espantosa para poder aceptarla. Pat recordó haber leído algún artículo sobre un grupo de espeleólogos que se habían perdido en un laberinto de cuevas subterráneas y cuyos cadáveres habían sido encontrados con los dedos pelados hasta los huesos de tanto escarbar para abrirse paso por la roca sólida. Los hombres estaban inmóviles y en silencio, con el ánimo sombrío por la soledad subterránea. Márquez no podía creer que un grupo de desconocidos hubiese intentado asesinarlos. Aquello no tenía sentido, no había ningún motivo para algo así. Sus pensamientos derivaron hacia el dolor que produciría su muerte en su familia. Pat pensó en su hija y sintió una oleada de desolación al pensar que no iba a estar allí para verla crecer y convertirse en una mujercita. No le parecía justo morir allí, en las entrañas de la tierra, en el interior de una cueva lóbrega y deprimente y sin que nadie llegase nunca a encontrar sus restos. Sintió ganas de llorar, pero las lágrimas se negaban a aflorar a sus ojos. Cuando el agua les alcanzó las rodillas, los tres guardaron un silencio desesperante. El nivel siguió subiendo hasta llegarles a las caderas. Estaba helada y les pinchaba la carne como un millar de agujas diminutas. Pat empezó a tiritar y los dientes le castaneteaban. Al reconocer los primeros síntomas de hipotermia, Ambrous avanzó en el agua hasta ella y la abrazó. Fue un gesto piadoso y la mujer se sintió agradecida. Se quedó mirando con gesto aterrado las horribles aguas negras que se arremolinaban bajo el destello del casco de Márquez, que se reflejaba en su fría superficie. En ese momento, a Pat le pareció ver algo. Lo percibió, de hecho. Apague la luz, pidió a Márquez. ¿Qué, que apague la luz? Creo haber visto algo ahí abajo. Los dos hombres pensaron que el miedo le provocaba alucinaciones, pero Márquez asintió y apagó el foco del casco. La cámara quedó sumida en la oscuridad. ¿Qué crees haber visto? Le preguntó Ambrous con dulzura. Un resplandor, susurró. Yo no veo nada, dijo Márquez. Tienes que verlo. Exclamó ella con convicción. Un resplandor muy débil en el agua. Ambrous y Márquez observaron el creciente caudal de agua pero solo vieron una oscuridad impenetrable como las negras aguas del estigio. Lo he visto. Juro por Dios que he visto una luz brillar en la grieta de abajo. Ambrous la estrechó con más fuerza. Estamos solos, le explicó con ternura. No hay nadie más. ¡Ay! Exclamó, es que no lo veis. Márquez sumergió la cabeza en el agua helada y abrió los ojos. Entonces lo vio también. Un destello muy tenue procedente del túnel. Mientras contenía el aliento con la ansiedad creciente, el resplandor se fue haciendo más intenso, como si se estuviese acercando. Sacó la cabeza del agua y lanzó un grito de horror. Hay algo ahí abajo. Es el fantasma. Solo puede ser el fantasma que vaga por los pozos de la mina. Nadie podría desplazarse por un túnel inundado. Les abandonaron las últimas fuerzas. Siguieron mirando paralizados la luz que parecía atravesar la abertura para llegar hasta la cámara. Márquez volvió a encender el foco del casco mientras los demás permanecían inmóviles, con los ojos clavados en la aparición que emergía poco a poco del agua, con la cabeza cubierta por una capucha negra. Entonces, con una mano surgida de la oscuridad retiró la boquilla del respirador y se quitó la máscara de submarinismo para colocársela en la frente. Un par de vivaces ojos verde opalino aparecieron bajo la lámpara de minero al tiempo que unos labios esbozaban una cálida sonrisa que dejaba entrever una dentadura perfecta y blanquísima. Vaya, dijo con voz risueña, parece que he llegado en el momento oportuno, como suele decirse. 4. Pat no pudo evitar preguntarse si su cabeza, trastornada por el miedo y por las torturas que el agua helada infligía a su cuerpo, le estaría jugando una mala pasada. Ambrose y Márquez se quedaron inmóviles de perplejidad e incapaces de articular palabra. El estupor inicial fue dando paso a una inmensa sensación de alivio, conscientes de que no se trataba de ningún fantasma sino de un ser humano que acudía en su rescate. El gélido miedo se evaporó súbitamente y se vio reemplazado por una cálida esperanza. ¿De dónde narices ha salido usted? Le espetó Márquez, nervioso. De la mina Bucanero, justo al lado de ésta, respondió el desconocido al tiempo que recorría con su linterna las paredes de la cámara antes de enfocar con el ata la calavera de obsidiana, ¿qué es esto, un mausoleo? No, contestó Pat, es un enigma. Yo a usted le conozco, dijo Ambrose. Hemos hablado esta mañana. Pertenece a la Numa. Y usted es el doctor Ambrose. Me gustaría poder decir que es un placer vernos de nuevo. El hombre miró al minero. Y usted ha de ser Luis Márquez, el propietario de la mina. Le prometí a su mujer que lo llevaría a casa a tiempo para la cena. A continuación miró a Pat y esbozó una pícara sonrisa. Y esta hermosa dama ha de ser la doctora O'Connell. ¿Me conoce? La señora Márquez me hizo una descripción de usted, se limitó a contestar. ¿Cómo ha logrado llegar hasta aquí? Preguntó Pat, todavía aturdida. Después de enterarnos por el sheriff de que la entrada de la mina estaba bloqueada por una avalancha, mi equipo de técnicos de la Numa decidió intentar llegar hasta ustedes a través de uno de los túneles que comunican la mina Bucanero con la El Paraíso. Solo llevábamos recorridos unos cientos de metros cuando una explosión sacudió la montaña. Cuando vimos que el nivel del agua aumentaba en los pozos y empezaba a inundar ambas minas supimos que la única forma de rescatarlos era con un submarinista que bucease por los túneles. ¿Ha venido nadando hasta aquí desde la mina Bucanero? exclamó Márquez con incredulidad. Debe de haber casi un kilómetro. La verdad es que hice buena parte del camino andando antes de sumergirme. Por desgracia, la corriente era más fuerte de lo que esperaba. Traía un paquete impermeable con víveres y medicinas, pero lo perdí después de que un torrente de agua me arrojase contra una vieja plataforma perforadora. ¿Está herido? preguntó Pat con preocupación. Solo unos moratones en partes del cuerpo que preferiría no mencionar. Es un milagro que haya encontrado el camino hasta nuestra posición exacta a través de ese laberinto de túneles, señaló Márquez. El hombre les mostró entonces un pequeño monitor con una pantalla verde fantasmagórica. Es un ordenador submarino programado con todos los túneles, pozos y galerías del camión de Tellyright. Como este túnel estaba bloqueado por el derrumbe, tuve que desviarme a un nivel inferior, dar la vuelta y desplazarme desde el otro lado. Cuando estaba buceando por el túnel, vi el destello de su foco y, aquí estoy. Entonces nadie sabe ahí arriba que nos quedamos atrapados a causa de un derrumbamiento, dijo Márquez. Lo saben, le respondió el submarinista. Mi equipo llamó al sheriff en cuanto nos dimos cuenta de lo que había pasado. El rostro de Ambrose exhibía una palidez enfermiza y no denotaba el entusiasmo de los demás. ¿Le sigue algún otro miembro de su equipo de buzos? preguntó. El submarinista negó con la cabeza. Estoy solo. Solo nos quedaban dos botellas de aire y consideré demasiado arriesgado que más de un hombre intentase llegar hasta ustedes. Entonces creo que su intento ha sido en vano, pues no veo cómo va a sacarnos de aquí. Puede que le sorprenda, se limitó a contestar el buceador. Sus dos botellas de oxígeno no contienen aire suficiente para llevarnos a los cuatro de vuelta a la superficie a través de un laberinto de túneles inundados, y puesto que en una hora o bien nos ahogaremos o moriremos de hipotermia, no tendrá tiempo para ir a buscar ayuda y volver. Es usted muy astuto, doctor. Puede que dos personas consigan llegar hasta la mina a Bucanero, pero solo dos. Entonces tiene que llevarse a la señora. El submarinista esbozó una sonrisa irónica. Eso es muy caballeroso por su parte, amigo mío, pero no estamos en los botes salvavidas del Titanic. Por favor, le imploró Márquez, el agua sigue subiendo, así que llévese a la doctora o con él a lugar seguro. Si eso le hace feliz. Márquez contestó con aparente indiferencia. Tomó a paz de la mano, ¿ha utilizado alguna vez un equipo de submarinismo? Ella negó con la cabeza. Enfocó a los hombres con la linterna. ¿Y ustedes? ¿Importa eso mucho? Inquirió Ambrose con aire quejumbroso. A mí sí. Yo soy un buceador experto. Lo suponía. ¿Y usted? Márquez se encogió de hombros. Apenas sé nadar. El submarinista se volvió hacia Pat, quien estaba envolviendo su cámara y su cuaderno en plástico. Nade junto a mí y respiraremos por turnos pasándonos la boquilla de mi respirador. Yo inspiraré una vez y luego se la pasaré a usted, y usted hará otro tanto. En cuanto salgamos de esta cámara, agárrese a mi cinturón y no se suelte. Luego se dirigió de nuevo a Ambrose y Márquez. Lamento decepcionarlos, amigos, pero si creen que van a morir, olvídenlo. Volveré por ustedes dentro de quince minutos. Por favor, que sea antes. Márquez lo miró con el rostro gris como el granito. El agua nos cubrirá dentro de veinte minutos. Entonces les aconsejo que se pongan de puntillas. Tomando a Pat de la mano, el hombre de la Noma se sumergió bajo la superficie y ambos desaparecieron en el agua turbia. Enfocando al frente con su linterna, el submarinista avanzó por el túnel siguiendo una de las líneas iluminadas que aparecían en la pantalla. De su pequeño ordenador mantuvo la linterna enfocada hacia delante y se adentró buceando en las tenebrosas sombras. El nivel del agua había subido hasta el techo del túnel y la fuerza de la corriente había disminuido. Sacudiendo las aletas y pataleando con fuerza por la cueva inundada, arrastró a Pat tras de sí. Echando un rápido vistazo atrás, vio que la mujer tenía los ojos cerrados y se agarraba con fuerza a su cinturón. No abrió los ojos ni una sola vez, ni siquiera para coger y devolver la boquilla del respirador. La decisión de optar por una máscara sencilla modelo US Divers Scan y una botella de oxígeno estándar modelo US Divers Aquarius en lugar de la máscara integral modelo Mark II que utilizaba casi siempre había sido un acierto. Al llevar menos peso le había resultado más fácil nadar casi un kilómetro por el laberinto de pasajes subterráneos de la mina Vulcanero, muchos de ellos parcialmente bloqueados por rocas y vigas de madera desprendidas. También había galerías secas a las que el agua no había llegado todavía, donde había tenido que arrastrarse a gatas y caminar. Abrirse paso entre raíles para vagonetas, rabiesas y rocas desprendidas cargado con botellas voluminosas y un compensador de flotabilidad, además de varios indicadores, un cuchillo y un cinturón lleno de pesas de plomo no era tarea fácil. El agua de los pasadizos que había tenido que atravesar a nado estaba helada, pero él no notaba el frío gracias a su traje de neopreno Duy Norseman. Había escogido el Norseman porque permitía mayor libertad de movimiento una vez fuera del agua. El agua era turbia, y el haz de la linterna proyectaba en la oscuridad un rayo de apenas tres metros. Contaba las vigas de refuerzo al pasar, tratando de calcular más o menos la distancia que llevaban recorrida. Al final, el túnel dibujó una curva brusca y terminó en una galería que iba a parar a un pozo vertical. Entró en el pozo y sintió como si le acabase de engullir un monstruo de las profundidades marinas. Al cabo de dos minutos, ambos emergieron a la superficie y él dirigió la linterna hacia la oscuridad que se cernía encima de sus cabezas. Un túnel horizontal que conducía al siguiente nivel de la mina el paraíso les esperaba a menos de quince metros. Pat se apartó el pelo de la cara y lo miró con ojos como platos. Fue entonces cuando el submarinista advirtió que estos eran de un precioso color verde aceituna. «Lo hemos conseguido», exclamó Pat sin resuello, tosiendo y escupiendo agua, ¿sabía que existía este pozo? Sosteniendo en el aire el ordenador direccional, dijo. «Esta pequeña maravilla es la que me ha indicado el camino». Colocó las manos de ella en los pegajosos el daños de una escalera oxidada que llevaba al piso superior, ¿cree que podrá llegar al siguiente nivel usted sola? «Haré lo que haga falta, aunque tenga que echar a volar», repuso, rebosante de alegría por haber escapado al fin de la horrible cámara y consciente de que seguía con vida y con la posibilidad, aunque fuese remota, de llegar algún día a cobrar la pensión de jubilación. «Cuando suba por la escalera, agárrese con las manos a las barras verticales y no pise en el centro de los peldaños. Son muy viejos, así que tenga mucho cuidado. Lo tendré. No pienso jugármela, sobre todo ahora que he llegado hasta aquí gracias a usted». Le dio un pequeño encendedor de butano. «Tenga, encuentre un poco de madera seca de una viga y encienda una fogata. Ha estado demasiado rato expuesta al agua helada». Cuando se estaba colocando de nuevo la máscara y a punto de zambullirse de nuevo, la mano de la mujer lo retuvo por la muñeca. «¿Va a rescatar a los demás?» El hombre asintió y esbozó una sonrisa alentadora. «Lo sacaré, no se preocupe. Aún hay tiempo. Todavía no me ha dicho su nombre». «Me llamo Dirk Pitt», contestó. Acto seguido, con la boquilla en la boca, se despidió con un gesto y desapareció en el agua opaca. En la vieja cámara, el agua ya había alcanzado los hombros de ambos hombres. El terror de la claustrofobia parecía incrementarse con el nivel del agua. Los últimos resquicios de pánico habían desaparecido al aceptar, tanto Márquez como Ambrose, su destino en aquel infierno en las entrañas de la Tierra. Márquez decidió luchar hasta el final, mientras que Ambrose se resignó en silencio a una muerte inminente. Márquez se armó de valor para sumergirse en el agua y bucear por el túnel hasta que sus pulmones se rindiesen. «No va a volver, ¿verdad que no?» Masculló Márquez. «No lo parece, y se vuelve será demasiado tarde. Seguramente pensó que lo mejor era darnos falsas esperanzas». «Tiene gracia, porque me pareció que podíamos confiar en ese tipo». «Tal vez todavía podemos confiar en él», dijo Ambrose al ver lo que parecía una luciérnaga aproximándose por debajo del agua. «Gracias a Dios». Exclamó Márquez al tiempo que la linterna halógena del buceador se refractaba y se paseaba por las paredes y el techo de la cámara segundos antes de que la cabeza de Pete emergiese, ha vuelto. «¿Acaso lo dudaban?» Repuso Pete con tono divertido. «¿Dónde está Pat?» Preguntó Ambrose. «A salvo, se limitó a contestar Pete. Hay un pozo seco unos 25 metros más adelante en la galería». «Ya sé cuál es», exclamó Márquez con palabras casi ininteligibles. «Conduce al siguiente nivel de la mina El Paraíso». Al identificar síntomas de hipotermia en el minero, como la somnolencia o la confusión, Pete optó por llevárselo a él en lugar de a Ambrose, quien se encontraba en mejores condiciones físicas. Tenía que actuar con rapidez, porque el frío adormecedor empezaba a hacerles mella y les estaba arrebatando las últimas fuerzas. «¿Usted será el siguiente, señor Márquez?» «Es posible que me dé pánico y me desmaye cuando esté debajo del agua», gimió Márquez. Pete lo cogió por el hombro. «Imagínese que está flotando en el agua de la playa de Waikiki». «Buena suerte», dijo Ambrose. Pete sonrió y le dio al antropólogo una palmadita amistosa en la espalda. «No se vaya a ninguna parte. No me moveré de aquí». Pete le hizo una señal a Márquez. «Muy bien, amigo. Vamos allá». El viaje transcurrió sin contratiempos. Pete concentró toda su energía en alcanzar el pozo lo más rápido posible, pues vio que a menos que el minero entrara en calor cuanto antes, perdería el conocimiento. Siendo un hombre que le tenía miedo al agua, Márquez llevaba todas las de perder. Inspiraba hondo por la boquilla del respirador y luego se la pasaba a Pete sin perder un segundo. Cuando llegaron a la escalera, Pete lo ayudó a subir los primeros peldaños hasta sacarlo del agua helada. «¿Cree que podrá apañársela solo para llegar al siguiente túnel?» «No tengo opción», contestó Márquez con voz entrecortada, luchando contra el frío que le había calado los huesos. «No pienso rendirme ahora». Pete lo dejó y regresó en busca de Ambrose, quien empezaba a tener un aspecto cadavérico por los efectos del agua helada. La hipotermia a causa del frío había descendido su temperatura corporal a menos de 30 grados. Dos grados menos y habría perdido el conocimiento. Cinco minutos más y habría sido demasiado tarde. Escasos centímetros separaban el agua del techo de la cámara. Pete no perdió tiempo charlando. Colocó la boquilla en la boca del antropólogo y lo arrastró por la grieta en dirección al túnel. Quince minutos después, los cuatro estaban sentados alrededor de la fogata que Pat había conseguido encender con unas astillas de madera que había encontrado en una galería vecina. En una breve excursión, Pete encontró varias vigas viejas y caídas que se habían mantenido secas durante los años que la mina había permanecido abandonada. El túnel no tardó en caldearse y los supervivientes empezaron a entrar en calor. Márquez fue recuperando poco a poco su apariencia humana y Pat enseguida recobró su característico buen humor, mientras le daba vigorosos masajes a Ambrose en los pies congelados. Mientras el grupo se recuperaba al calor del fuego, Pete se entretenía con el ordenador, planeando una larga ruta a través de la mina hasta la superficie. El valle de Tellyright era prácticamente un laberinto de viejas minas. Los pozos, galerías, túneles y desvíos sumaban más de seiscientos kilómetros. Pete se asombró de que el valle no se hubiese desplomado como un mueble corroído por la carcoma. Dejó a los demás descansar y secarse durante casi una hora antes de recordarles que todavía no estaban del todo a salvo. «Si queremos volver a ver el azul del cielo tenemos que trazar un plan». «¿A qué vienen esas prisas?», exclamó Márquez. «Lo único que tenemos que hacer es seguir este túnel hasta el pozo de la entrada y quedarnos allí hasta que el equipo de rescate retire los escombros de la avalancha». «Detesto dar malas noticias», dijo Pete con voz grave, «pero a la unidad de rescate le resultaba imposible transportar su pesado equipo hasta la mina por una carretera estrecha con seis metros de nieve, y además hubo que interrumpir la búsqueda porque con el incremento de las temperaturas aumentaban las posibilidades de otra avalancha. Es imposible calcular cuántos días o semanas tardarán en despejar el camino de acceso a la mina». «Márquez fijó la mirada en el fuego, sopesando su situación». «Todo está en contra nuestra», dijo en voz baja. «Tenemos una hoguera y agua potable, aunque un poco cenagosa», repuso Pat. «Y está claro que podemos subsistir sin comida el tiempo que haga falta». Ambrose esbozó una débil sonrisa. «Normalmente se tardan entre sesenta y setenta días en morir de inanición. Podríamos caminar mientras podamos», sugirió Pete. «Márquez negó con la cabeza. Sabe mejor que nadie que el único túnel que conduce de la mina Bucanero ala El Paraíso está inundado. No podemos pasar del mismo modo en que usted lo hizo. Carecemos de equipo de submarinismo», añadió Ambrose. «Es cierto», admitió Pete, «pero según el mapa de carreteras de mi ordenador, calculó que hay otras dos docenas de túneles y pozos secos en los niveles superiores que podríamos utilizar para llegar a la superficie». «Eso tiene sentido», dijo Márquez. «El único problema es que la mayoría de esos túneles se han derrumbado en los últimos noventa años». «Aún así», repuso Ambrose «es mejor que quedarse aquí sentados jugando a las canicas durante un mes». «Opino lo mismo», combino Pat. «Ya he tenido suficiente por hoy de viejos pozos de minas». Sus palabras impulsaron a Pete a acercarse al borde del pozo y mirar hacia abajo. Las llamas titilantes del fuego se reflejaban en el agua, cuyo nivel había aumentado hasta menos de un metro del fondo del túnel. «No tenemos elección. El agua nos alcanzará dentro de veinte minutos». Márquez se colocó junto a él y observó las aguas turbias. «Es increíble», murmuró. «Después de todos estos años, ver subir el agua a este nivel de la mina. Me parece que mis días de minero han terminado. Una de las vías fluviales que pasan por debajo de la montaña debe de haber irrumpido en la mina durante el terremoto». «Eso no fue ningún terremoto», dijo Márquez. «Fue una carga de dinamita». «¿Está diciendo que unos explosivos provocaron la inundación y el derrumbe?», preguntó Pete. «Estoy completamente seguro». Miró a Pete con los ojos entrecerrados. «Me apostaría mi concesión a que había alguien más en la mina». Pete contempló el agua amenazadora. «Si eso es cierto», respondió en tono pensativo, «ese alguien quiere ver los muertos a los tres». «Cinco». «Usted nos guiará», le dijo Pete a Márquez. «Caminaremos tras el haz de su casco hasta que se le acaben las pilas. Luego seguiremos el resto del camino guiándonos con mi linterna. Lo peor será subir a los niveles superiores a través de los pozos», les advirtió el minero. «Hasta ahora hemos tenido suerte. Hay muy pocos pozos con escaleras. En la mayoría de ellos se usaban cabrestantes para transportar a mineros y minerales. Solucionaremos ese problema cuando llegue el momento», repuso Pete. «Eran las cinco de la tarde cuando se pusieron en marcha por el túnel con rumbo oeste, tal como indicaba la brújula submarina de Pete. Este tenía un aspecto muy raro, caminando por el túnel con su traje de neopreno, sus guantes y unas botas de bucear modelos Airbus con puntas de acero. Solo llevaba consigo el ordenador, la brújula, la linterna y el cuchillo sujeto a la pierna derecha. Había dejado el resto del equipo junto a las ascuas moribundas del fuego. El túnel estaba despejado y los primeros cien metros fueron relativamente fáciles. Márquez encabezaba el grupo, seguido de Patty Ambrose, mientras que Pete iba a la retaguardia. Había suficiente espacio para andar entre los raíles de las vagonetas y la pared del túnel, por lo que no hacía falta pisar ni tropezarse con las traviesas de los raíles. Pasaron por un pozo y luego por otro, pero ambos estaban vacíos y carecían de cualquier medio que posibilitase subir hasta el siguiente nivel. Llegaron a una pequeña galería abierta con tres túneles que se adentraban en una tenebrosa oscuridad. Si recuerdo correctamente la distribución de la mina, dijo Márquez, tenemos que tomar el túnel de la izquierda. Pete consultó su infalible ordenador. Exactamente. Al cabo de cincuenta metros se encontraron con un derrumbe. La cantidad de rocas desprendidas no era excesiva, por lo que los hombres empezaron a escarbar en los escombros para abrir un agujero. Tras una hora de esfuerzo habían logrado una abertura suficientemente grande para pasar los cuatro. El túnel desembocaba en otra cámara, esta con un pozo que conducía a un viejo cabrestante. Pete enfocó con la linterna el pasaje vertical. Era como mirar a un pozo sin fondo del revés. La parte superior del pozo quedaba muy lejos del alcance de la linterna, pero lo cierto era que aquel pozo parecía prometedor. Había una escalera de mantenimiento adosada a una pared, y los cables que en su momento hacían bajar y subir las jaulas seguían en su sitio. Esto es lo mejor que tenemos, anunció Pete. Espero que la escalera esté en buenas condiciones, dijo Ambrose al tiempo que hacía las barras verticales y las sacudía con fuerza. La escalera tembló como un flan desde la base hacia arriba hasta desaparecer en la oscuridad. Hace mucho tiempo que no escaló a pulso por cables viejos y resbaladizos. Yo iré primero, se ofreció Pete, colocando una correa alrededor del mango de la linterna que llevaba atada a la cintura. —Cuidado con el primer peldaño, dijo Pat con una débil sonrisa. Pete la miró y vio en sus ojos sincera preocupación. —El último peldaño es el que más me preocupa. Se agarró a la escalera, subió unos peldaños y titubeó unos instantes, pues aquel temblor no acababa de convencerlo. Siguió adelante, sin perder de vista los cables de elevación, a menos de medio metro de distancia. Si la escalera acababa por ceder, al menos podría impedir su caída cogiéndose a uno de los cables. Ascendió despacio, subiendo los peldaños de uno en uno y tanteándolos antes de apoyar todo el peso. Podía haber subido más rápido, pero tenía que asegurarse de que los demás podrían seguirle sin peligro. —Quince metros por encima de los demás, que lo observaban con el corazón en vilo, se detuvo y enfocó la linterna hacia arriba. La escalera terminaba bruscamente a menos de dos metros de él, cuatro metros antes de la galería superior. Después de subir dos peldaños más, Pete extendió un brazo y agarró uno de los cables. La cuerda trenzada tenía casi dos centímetros de grosor, una medida ideal para sujetarla con fuerza. Soltó la escalera y empezó a trepar por el cable hasta llegar a un metro del nivel superior. Luego se balanceó, dibujando un arco y ascendiendo con cada oscilación antes de impulsarse hasta la roca sólida. —¿Cómo va eso? —preguntó Márquez. —La escalera se acaba antes de llegar al túnel, pero puedo izaros el trozo que queda. —Que suba la doctora O'Connell. Al subir en dirección a la linterna de Pete, cuyo haz estaba enfocado hacia abajo en el pozo, Pat oyó a Pete dar golpes con algo contra una roca. Cuando alcanzó el último peldaño, el submarinista había esculpido un par de empuñaduras en una vieja vida y la había sacado por el borde del pozo. Sujétese fuerte al centro de la tabla con ambas manos y no se suelte. Pat lo hizo sin rechistar y enseguida se vio izada hasta suelo firme. Al cabo de unos minutos, todos estaban de pie en el nivel superior. Pete iluminó el túnel con la linterna y vio que no había restos de escombros. Acto seguido la apagó para no gastar las pilas. —Adelante, Márquez. Exploré este túnel hace tres años. Creo que conduce al pozo de entrada del Paraíso. —No podemos salir por ahí a causa de la avalancha, le recordó a Ambrose. —Pero podemos sortearla rodeándola, dijo Pete al tiempo que estudiaba el monitor del ordenador. —Si tomamos el siguiente cruce y recorremos 150 metros, nos encontraremos con el túnel de la mina estrella del norte. —¿Qué es un cruce exactamente? —preguntó Pat. —El acceso a través de vetas perpendiculares perforadas en ángulo recto a un túnel de trabajo. —Se utilizan para la ventilación y la comunicación entre operaciones de excavación, respondió Márquez. —Luego miró a Pete con recelo. —Nunca he visto un pasaje así, lo que no significa que no exista, pero seguramente está tapado y relleno de rocas. —Entonces no le quites el ojo a la pared de tu izquierda, te aconsejó Pete. Márquez asintió y se adentró en la oscuridad, con su foco iluminando el camino. El túnel se extendía cada vez más y parecía interminable. —En cierto punto, Márquez se detuvo y le pidió a Pete que iluminase con su linterna, que era más potente, un relleno de roca entre las vigas. —Esto se parece a lo que estamos buscando, dijo al tiempo que señalaba un arco de granito por encima de la roca suelta. —Inmediatamente, los hombres pusieron manos a la obra para despejar los escombros. Al cabo de unos minutos habían logrado abrir un boquete. Pete introdujo la cabeza y enfocó con su linterna un pasaje muy estrecho, apenas lo bastante ancho para recorrerlo. —A continuación consultó la brújula. —Va en la dirección correcta. Abramos una abertura para pasar y sigamos adelante. El túnel era tan estrecho que se vieron obligados a pasar por encima de los travesaños de los raíles para las vagonetas, haciendo la marcha más lenta y tortuosa. Una hora de avance por las vías, con el foco del minero como única iluminación, consumió la poca energía que les quedaba. Los pies se les atascaban en los travesaños y todos tropezaban un paso de cada cinco. Otro derrumbe imposible de atravesarlos obligó a dar un rodeo que les llevó dos horas. Al final lograron seguir un desvío a través de un pozo que ascendía tres niveles más antes de desembocar en una enorme galería que contenía los restos oxidados de un cabrestante de vapor. Avanzaron con dificultad hasta lo alto y dejaron atrás los gigantescos cilindros y ejes que todavía sujetaban kilómetro y medio de cableado. El esfuerzo de las últimas horas estaba empezando a hacer mella en Márquez, quien a pesar de estar en buena forma para su edad, no estaba preparado para el estrés emocional y físico que había soportado aquel día. Ambrose, por el contrario, parecía estar dando un paseo por un parque. Tenía un aspecto asombrosamente sereno para ser un profesor universitario. La única diversión la proporcionaban los juramentos que Pid mascullaba cada dos por tres. Con su metro noventa de estatura, amén del casco de minero que Pab le había dado puesto que era bastante más baja que él, no dejaba de darse con la cabeza contra las vigas. Dado que iba el último, Pid no veía las caras de sus compañeros, pero sabía que la cozudez era un rasgo de cada uno de ellos, característica que les obligaría a seguir adelante hasta desfallecer, demasiado orgullosos para ser los primeros en proponer un alto para reponer fuerzas. Advirtió que la respiración de los otros se había vuelto más dificultosa. Aunque todavía estaba fresco, empezó a jadear ruidosamente para que los demás lo entendiesen como una súplica de hacer un alto. «No puedo más», dijo al fin, «¿por qué no descansamos un rato?» «Por mí bien», dijo Márquez, aliviado por no haber tenido que proponerlo él. Ambrose se apoyó contra la roca. «Yo propongo que sigamos hasta salir de aquí». «Pues yo voto por descansar», afirmó Pat. «Las piernas me duelen horrores. Debemos de haber pasado por encima de mil traviesas». Sólo después de desplomarse sobre el suelo del túnel, excepto Pid, que permaneció de pie como si tal cosa, se percataron de que éste les había engañado para obligarlos a descansar, pero ninguno se quejó, satisfechos de poder relajarse y darse un masaje en las rodillas y los tobillos doloridos. «¿Tienes idea de cuánto falta más o menos?» Preguntó Pat. Pid consultó su ordenador por enésima vez. «No estoy del todo seguro, pero si subimos dos niveles más y no nos topamos con ningún derrumbe que nos impida el paso, deberíamos estar fuera dentro de una hora». «¿Y dónde calculas que saldremos?» Quiso saber Márquez. «Creo que justo en pleno centro de Pelliright. Eso sería la vieja mina O'Reilly. Era un pozo que se hundió no muy lejos de donde sale el teleférico hasta las pistas de esquí de Mountain Village. Pero tenemos un problema». «¿Otro?» «El Hotel New Sheridan y su restaurante se encuentran encima de la entrada de la vieja mina». Pid esbozó una sonrisa burlona. «Si eso es verdad, os invito a cenar». Permanecieron en silencio los minutos siguientes, completamente ensimismados. Solo se oía la respiración de los cuatro y el goteo ininterrumpido de la humedad del techo del túnel. El abatimiento cedió paso a la esperanza, y al saber que el fin de su suplicio tal vez estaba próximo, notaron como los síntomas del cansancio empezaban a desaparecer. Pete siempre había pensado que las mujeres tenían un oído mucho más fino que los hombres por las veces que sus amigas habían ido a su apartamento y se habían quejado de lo alto que estaba el volumen de su televisor. Sus sospechas se vieron confirmadas cuando Pat dijo «Creo que oigo una moto. ¿Una Harley-Davidson, o una Honda?» Preguntó Márquez, y rió por primera vez desde que había salido de su casa. «No, lo digo en serio», insistió Pat, categórica. «Os juro que he oído el ruido de una motocicleta». Pete también oyó algo. Se volvió de cara a la dirección en que habían venido y se hizo pantalla con las manos en las orejas. Fue entonces cuando oyó con claridad el ruido del tubo de escape de una potente motocicleta todoterreno. Miró a Márquez con semblante serio. «¿La gente de aquí suele practicar motocross por los túneles de las viejas minas?» Márquez negó con la cabeza. «Jamás. Se perderían por los laberintos de túneles, eso si no se precipitan en un pozo de 300 metros. Además existe el riesgo de que el estrépito de los tubos de escape provoque el hundimiento de las vigas podridas y un derrumbe. «No, señor, nadie que yo conozca está suficientemente loco como para pasearse en moto bajo tierra». «¿De dónde han salido?» Preguntó Pat a nadie en particular. «De otra mina que todavía es accesible. Solo Dios sabe cómo es posible que estén en el mismo túnel que nosotros». «¿Qué coincidencia?» Señaló Pete sin dejar de mirar el túnel. Sintió un extraño desasosiego. «¿Por qué?» No estaba seguro, pero permaneció inmóvil, escuchando el estrépito del tubo de escape, cada vez más fuerte. Era un sonido incongruente en el viejo laberinto de la mina. Vio el primer destello de luz en el fondo del túnel, aún lejos de ellos. Pete no sabía cuántas motocicletas venían por el túnel. Parecía razonable considerar al motorista o motoristas como una amenaza. «Más vale prevenir que curar», pensó. Por trillado y desfasado que pareciese aquel dicho, todavía tenía sentido, y su carácter precavido le había salvado el pellejo en más de una ocasión. Se volvió de espaldas al túnel, echó a andar muy despacio y pasó junto a Ambrose y Márquez, quienes, absortos en la llegada inminente de las motos, cuyas luces y ruidos seguían aproximándose, no advirtieron cómo se escurría por uno de los lados del túnel en dirección a los motoristas. Sólo Pat se fijó en Pete cuando éste se deslizó discretamente en una oscura boca que conducía a un estrecho agujero entre las vigas de malera. Se desvaneció como un fantasma en un abrir y cerrar de ojos. Había tres motoristas y sus máquinas tenían una serie de focos halógenos que cegaron a los exhaustos supervivientes, quienes se protegieron los ojos con las manos y se dieron la vuelta mientras los motores se ralentizaban y se quedaban en punto muerto. Dos de los recién llegados desmontaron y se acercaron, con sus siluetas recortadas por las luces. Parecían alienígenas con cascos negros y brillantes y trajes de dos piezas bajo protectores pectorales. Las botas les llegaban casi hasta las rodillas y llevaban las manos enfundadas en guantes negros. El tercer motorista se quedó sentado en su máquina mientras los otros dos se acercaban y se levantaban la visera de los cascos. «No saben qué alegría nos da verlos», exclamó Pat con entusiasmo. «Ya podrían haber llegado antes», señaló Ambrose con tono cansino. «Felicidades por haber llegado tan lejos», dijo la figura de la derecha con voz profunda y siniestra. «Estábamos seguros de que os habríais ahogado en la cámara de aménes». «¿Amenes?», repitió Pat, perpleja. «¿De dónde vienen?», preguntó Márquez. «Eso no importa ahora», contestó el motorista como quitándole importancia a la pregunta de un alumno insolente. «¿Sabían que estábamos atrapados en la cámara por culpa de un derrumbe y una inundación de agua?». «Sí», respondió el motorista con frialdad. «¿Y no hicieron nada?», exclamó Márquez incrédulo, «¿no intentaron rescatarnos ni ir en busca de ayuda?». «No. Un tipo muy locuaz, sí señor», se dijo Pete. «Si antes había albergado cierta desconfianza hacia aquellos motoristas, ahora estaba convencido de que aquellos hombres no eran simples aficionados a las motos. Aquellos hombres eran asesinos e iban armados. No sabía por qué razón, pero sí sabía que no pensaban dejarlos salir con vida de las minas. Había llegado la hora de actuar, y el factor sorpresa era su única baza. Desenfundó su cuchillo y lo empuñó con fuerza. Era su única arma, así que tendría que servir. Inspiró hondo muy despacio varias veces y flexionó los dedos una última vez. Ahora o nunca. «¿Estuvimos a punto de ahogarnos en esa cámara?», dijo Pat, preguntándose cuál sería el plan de Pete, si es que tenía alguno. Empezaba a sospechar que era un cobarde y que, sencillamente, se estaba escondiendo del peligro. «Lo sabemos. Ese era el plan. ¿Plan? ¿Qué plan?». «Se suponía que los tres teníais que morir», explicó el motorista con naturalidad. Los tres acogieron aquellas palabras con un silencio sepulcral, anonadados. «Por desgracia, vuestra tozudez hizo que sobrevivieseis al derrumbamiento y a la inundación», prosiguió el motorista. «No supimos prever vuestra perseverancia, pero no importa. Simplemente prolongasteis lo inevitable». «La explosión de dinamita», murmuró Márquez con estupor, «¿fuisteis vosotros?». La respuesta fue franca. «Sí, nosotros colocamos la carga». Pat empezaba a parecer un cervacillo deslumbrado por los faros de un camión aproximándose a toda velocidad. Sabía que los motoristas no estaban al tanto de la presencia de Pete, de modo que actuó como si él no existiese. Márquez y Ambrose vieron por supuesto que el submarinista estaba escondido, tan estupefacto como ellos. «¿Y por qué querrían matarnos?», preguntó Pat con voz temblorosa, «¿Por qué unos perfectos desconocidos querrían hacer una cosa así?». «¿Habéis visto la calavera y las inscripciones?». «¿Y qué?», protestó Márquez, con una mezcla de cólera y pavor a partes iguales. «No podemos permitir que vuestro descubrimiento salga de esta mina». «No hemos hecho nada malo», aseguró Ambrose, inusitadamente tranquilo. «Somos científicos que estudiamos fenómenos históricos. No estamos hablando de ningún tesoro sino de objetos antiguos. Es una locura matar por una cosa así». El motorista se encogió de hombros. «Es mala suerte, pero os habéis metido en un asunto que supera vuestra comprensión». «¿Cómo diablos supisteis que habíamos entrado en la cámara?», inquirió Márquez. «Tenemos nuestras fuentes». «¿Pero quiénes son esas fuentes?». «No más de cinco personas sabían que estábamos aquí». «Estamos perdiendo el tiempo», gruñó el segundo motorista. «Acabemos con esto y arrojémoslos al pozo más cercano». «Esto es una locura», murmuró Ambrose, con apenas un atisbo de emoción en su voz. Pete salió silenciosamente de su escondite. El suave ronroneo de los tubos de escape ahogaba el ruido de sus pasos, de modo que se acercó con sigilo al hombre que seguía montado en su moto distraído por la conversación. No era la primera vez que tenía que matar a alguien, pero Pete no era de los que apuñalan por la espalda, por muy canalla que fuera la víctima. Asestó un golpe con todas sus fuerzas con la empuñadura roma del cuchillo en la base de la nuca del motorista, justo debajo del casco. El golpe estuvo a punto de resultar mortal, pero el motorista simplemente se desplomó hacia atrás, contra Pete, sin siquiera emitir un gemido. Pete se agachó y rápidamente rodeó el cuerpo con los brazos y lo deslizó con suavidad, junto a la motocicleta, hasta el suelo. Apartó el protector pectoral del motorista y cogió la pistola automática para Ordnance 10-1 del calibre 45 que llevaba en una sobaquera. Apuntó a la espalda del motorista que tenía a su derecha y la amartilló. Nunca había disparado una P-10, pero al tocarla supo que el cargador estaba lleno y que el arma poseía la mayor parte de las características de su viejo y querido Colt 45, guardado en la guantera del vehículo de la Numa que había conducido a Colorado desde Washington. Los faros de las motocicletas iluminaban intensamente a los dos asesinos, quienes no detectaron la figura agazapada tras ellos, pero al acercarse un poco más, Pete pasó por delante del faro de la tercera motocicleta, y Ambrose lo vio. El antropólogo señaló detrás de los motoristas y exclamó. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Al oír sus palabras, Pete apuntó y empezó a acariciar el gatillo con el dedo índice. ¿Con quién estás hablando? Preguntó el primer motorista. Conmigo, respondió Pete con toda naturalidad. Aquellos hombres eran buenos en su trabajo. No hubo indicios de sorpresa o asombro, nada de palabras inútiles ni preguntas obvias. No mostraron vacilaciones ni ninguna incertidumbre, su sexto sentido trabajaba como uno solo. Y actuaron con la velocidad del rayo. Los dos, en un movimiento muy bien ensayado, desenfundaron sus P-10 automáticas y se volvieron en décimas de segundo, con la crueldad más fría y absoluta estampada en el rostro. Pete no los esperó de frente, con las rodillas ligeramente flexionadas y el arma fuertemente agarrada con los dos brazos extendidos delante de su nariz, tal como enseñan en las academias de policía o se ve en las películas de acción. Prefirió la postura clásica, con el cuerpo de lado, mirando por encima del hombro y sosteniendo el arma con una sola mano. De este modo no solo dejaba expuesto menos volumen de su cuerpo como blanco, sino que además su puntería era más precisa. Sabía que los pistoleros del oeste que habían llegado a la vejez no habían sido necesariamente los que desenfundaban rápido, sino los mejores tiradores, aquellos capaces de tomarse tiempo para apuntar antes de disparar. El primer disparo de Pete le dio en la nuca al motorista de la derecha. Un ligero giro de la P-10 cuando apretaba el gatillo por segunda vez, y el motorista de la izquierda recibió un balazo en el pecho casi en el mismo instante en que éste apuntaba con su arma a la silueta de Pete, quien no podía creerse que aquellos hombres fuesen capaces de actuar como uno solo en un abrir y cerrar de ojos. De haber contado con un segundo más para disparar, habría sido el cuerpo de Pete el que habría caído sobre el suelo del túnel. Los disparos retumbaron con una descarga de artillería, y el eco reverberó por las paredes de roca. Durante diez segundos, tal vez veinte, que se eternizaron hasta parecer una hora, Pat, Ambrose y Márquez miraron atónitos los cadáveres tendidos a sus pies, con los ojos abiertos y vidriosos. Entonces, la certeza de que seguían con vida rompió el clima de estupor. —¿Qué diablos ha pasado? —exclamó Pat en voz baja y aturdida, —¿Antes de mirar a Pete, los has matado? Más que una pregunta era una afirmación. —Más vale que sean ellos los muertos que nosotros, dijo Pete al tiempo que le rodeaba los hombros con el brazo. Ha sido una horrible pesadilla, pero ahora casi ha terminado. Márquez se acercó a los raíles y se agachó para examinar los cuerpos. —¿Quiénes eran? —Un misterio que la policía se encargará de resolver, contestó Ambrose. —Acto seguido, extendió la mano. —Me gustaría estrecharle la mano, señor. Hizo una pausa y lo miró con ceño. —Ni siquiera sé cómo se llama el hombre que acaba de salvarme la vida. —Se llama Dirk Pete, contestó Pat. —Estoy en deuda con usted, dijo Ambrose. Parecía más nervioso que aliviado. —Yo también, añadió Márquez al tiempo que le daba una palmadita a Pete en la espalda. —¿Por qué mina crees que entraron para llegar hasta aquí? —le preguntó Pete. El minero se quedó pensativo unos instantes. —Por el paraíso, probablemente. —Eso significa que ellos también se quedaron atrapados a propósito cuando provocaron la avalancha, dijo Ambrose. Pete negó con la cabeza. No lo hicieron a propósito. Sabían que podían volver a la superficie por otro camino. Su error fue utilizar una carga demasiado grande. No habían contado con los temblores de tierra ni con el derrumbamiento del túnel ni con la abertura de las fisuras subterráneas que permitieron que el agua inundase el túnel. —Eso parece, combino Márquez. Puesto que estaban en el lado opuesto del derrumbe, podrían haber subido fácilmente con las motocicletas por el pozo inclinado delante de la inundación hasta la entrada. Al encontrarla bloqueada por la nieve, empezaron a buscar túneles que se comunicasen entre sí para dar con una salida ahí, y después de pasar varias horas perdidos recorriendo los túneles, llegaron hasta nosotros, terminó la frase Ambrose. Pete hizo un gesto de asentimiento. Subiendo con las motos hasta el pozo de entrada de la mina El Paraíso por este nivel, se ahorraron tener que escalar los pozos verticales por los que pasamos nosotros. —Parecían estar buscándonos, murmuró Márquez. Pete no expresó en voz alta lo que pensaba, pero estaba seguro de que una vez los motoristas hubieron alcanzado los niveles superiores con sus motos para escapar de la inundación, habían seguido sus pasos para darles caza. —Todo esto es una locura, dijo Pat, mirando con perplejidad a los cadáveres, ¿qué quiso decir con que nos hemos metido en un asunto que supera nuestra comprensión? Pete se encogió de hombros. —Eso lo decidirán otros. Lo que yo me pregunto es quién los envió, a quién representan. Aparte de eso, solo soy un simple técnico en submarinismo que tiene hambre y frío y se muere de ganas de encontrar un sitio donde le sirvan un buen bistec de colorado poco hecho y un vaso de tequila. —Para ser un simple técnico en submarinismo, comentó Ambrose, se le dan muy bien las armas. —No hace falta ser un pistolero para disparar a un hombre por la espalda, contestó Pete cínicamente. —¿Qué hacemos con él? —preguntó Márquez señalando al motorista al que Pete había dejado inconsciente. —No disponemos de cuerdas para atarlo, así que nos llevaremos sus botas. No irá demasiado lejos descalzo por estos túneles. —¿Quieres dejarlo aquí? —No me parece una buena idea ir arrastrando un cuerpo inerte por ahí. Lo más probable es que para cuando prestemos declaración ante el sheriff este envíe a sus ayudantes aquí abajo, él siga todavía inconsciente. Pete hizo una pausa y preguntó. —¿Alguno de vosotros suele montar en moto? —Yo tuve una Harley durante diez años, respondió Márquez. —Y yo tengo una vieja Honda CBX Super Sport que era de mi padre, explicó Pat. —¿Y la conduces? —Solía hacerlo cuando iba a la universidad y aún la sacó los fines de semana. Pete la miró con renovado respeto. —Vaya. —Así que eres una de las motos, la reina de los pantalones de cuero y las gafas de sol en la carretera, eh, tú lo has dicho, respondió Pat con orgullo. Pete se dirigió a Ambrose. —¿Y usted, doctor? —No me he subido a una moto en toda mi vida. —¿Por qué lo pregunta? —¿Por qué tenemos aquí lo que parecen tres estupendas Suzuki RM-125 de motocross y no veo por qué no podemos tomar las prestadas para salir de la mina? Márquez esbozó una sonrisa radiante. —Perfecto. —Yo esperaré aquí hasta que aparezca el sheriff, dijo Ambrose. —Vosotros ya podréis poneros en marcha, no quiero pasar más tiempo del estrictamente necesario con dos asesinos muertos y uno vivo. —No me gusta la idea de que se quede aquí solo con este tipo, doctor. Preferiría que viniese conmigo en el asiento trasero. Ambrose se mantuvo en sus trece. Esas motos no tienen pinta de haber sido fabricadas para el transporte de pasajeros. Preferiría morir antes que montarme en un cacharro de esos. Además, vais a pasar por encima de las vías de las vagonetas y a votar como locos. —Como quiera, dijo Pitt, cediendo a los deseos del obstinado antropólogo. Pitt se agachó y recogió las automáticas P-10. No era, ni mucho menos, un asesino nato, pero lo cierto es que no sintió ningún remordimiento. Tan solo unos minutos antes, aquellos hombres habían intentado acabar con las vidas de tres personas inocentes a las que no habían visto en su vida, algo que Pitt no podía permitir que ocurriera. Entregó una de las armas a Ambrose. —Quédese al menos a veinte metros de distancia de nuestro amigo y manténgase alerta por si pestañea siquiera. También le dio su linterna. —Las pilas deberían durar hasta que venga el sheriff. —Dudo poseer la suficiente sangre fría para matar a nadie, protestó Ambrose. —No consideré a esos tipos seres humanos. Son verdugos a sueldo capaces de rebanarle la garganta a una mujer indefensa y acto seguido comerse un helado. —Se lo advierto, doctor, si abre los ojos, golpeele con una piedra en la cabeza. —Las Suzuki seguían ronroneando y los tres tardaron menos de un minuto en comprobar los frenos, el acelerador y el cambio de marchas. Con un gesto de despedida a Ambrose, Pitt salió disparado el primero. No había espacio entre los raíles y las paredes del túnel para que las máquinas avanzaran sin rozar el granito con los puños de la motocicleta. Pitt mantenía sus ruedas en el centro de las vías, seguido de cerca por Patty Márquez. Los botes que daban sobre los raíles hacían que les castaneteasen los dientes y que resultase muy incómodo conducirlas. Pat se sentía como si tuviese los intestinos en el interior de una lavadora. Pitt descubrió que el truco estaba en encontrar la velocidad adecuada que produjese la menor vibración posible, por lo que mantuvo la suya a 40 km por hora, una velocidad más que segura para una carretera asfaltada pero muy peligrosa en el interior del estrecho túnel de una mina. El fragor de los tubos de escape les retumbaba en los oídos, y las luces de los faros saltaban arriba y abajo, golpeando los raíles y las vigas superiores como luces estroboscópicas. Esquivó por los pelos una vagoneta que sobresalía parcialmente de un túnel perpendicular. Después de subir la cuesta del pozo de un ascensor, alcanzaron el nivel superior, que conducía a una mina señalada con el nombre de El Ciudadano en el ordenador direccional de Pitt, quien se detuvo al llegar a una bifurcación y consultó el minúsculo monitor. —¿Nos hemos perdido? —preguntó Pat, alzando la voz para que la oyeran por encima del rugido de los tubos de escape. —200 metros más por el túnel de la izquierda y deberíamos llegar al final de la galería que, según Márquez, va a dar debajo del Hotel New Sheridan. —La entrada de la mina O'Reilly estaba bloqueada hace ya 100 años —explicó Márquez. —Nunca saldremos por ahí. —No perdemos nada con intentarlo —dijo Pitt, poniendo la primera y soltando el embrague de la Suzuki. Al cabo de dos minutos se vio obligado a frenar en seco, cuando se topó de golpe con una pared de ladrillo que bloqueaba la entrada de la vieja mina. Apoyó la moto contra una viga y examinó los ladrillos a la luz del faro. —Tendremos que encontrar otro camino —dijo Márquez mientras avanzaba hasta colocarse a su lado y apoyaba a ambos pies en el suelo para mantener la moto en posición vertical. —Hemos llegado a los cimientos del hotel. Pitt pareció no oírle. Como si su mente estuviese a mil kilómetros de distancia, extendió el brazo poco a poco y acarició con la mano los viejos ladrillos de barro cocido. Se volvió cuando Pat llegó junto a ellos y apagó el motor. —¿Hacia dónde vamos ahora? —preguntó la mujer, con la voz rota por el cansancio. Pitt habló sin volver la cabeza. Hacia ahí, contestó con brusquedad y señalando en dirección a la pared de ladrillo con un gesto amplio. —Os recomiendo que apartéis las motos a un lado del túnel. Pat y Márquez no entendían nada, y seguían sin entender nada. Cuando Pitt se subió a la Suzuki, aceleró el motor y empezó a arrancar gravilla del suelo con la rueda trasera al volver al túnel. A continuación lo oyeron acelerar hacia ellos, con los faros de la Suzuki danzando como posesos por las vigas del techo. Márquez calculó que Pitt iba a unos 60 kilómetros por hora cuando extendió las piernas y hundió los talones de sus botas en los dos raíles de las vías a menos de 10 metros de la pared. Soltó el manillar y se levantó, dejando que la Suzuki siguiera sola. Inclinado hacia atrás para compensar la fuerza de la inercia, conservó brevemente el equilibrio antes de caer dando tumbos como un balón de fútbol. La motocicleta mantuvo la vertical y se estrelló contra el muro de ladrillo con un ensordecedor estrépito, y en medio de una nube de polvo, abrió un boquete en los viejos y deteriorados ladrillos e incluso siguió unos metros más. Pat echó a correr hacia Pitt, que estaba despatarrado en el suelo. La mujer habría jurado que estaba muerto cuando Pitt levantó la cabeza para mirarla, con un hilo de sangre manándole de un corte de la barbilla, y le lanzó una sonrisa de demente. «Me gustaría ver si Evil Knable es capaz de dar un salto así», dijo. Pat lo miró con asombro. «Es increíble que no te hayas roto todos los huesos». «Pues no me he roto ninguno», masculló con el semblante dolorido mientras poco a poco se ponía en pie, «pero sí me he torcido unos cuantos». «Es la locura más grande que he visto en mi vida», murmuró Márquez. «Puede, pero ha salido bien». Agarrándose el hombro derecho, Pitt señaló con la cabeza al agujero en la pared de ladrillo. Permaneció allí de pie, recuperando el aliento y esperando que se mitigase el dolor de las costillas magulladas y un hombro dislocado, mientras Márquez empezaba a retirar los trozos de ladrillo sueltos a causa del impacto. El minero iluminó el interior del agujero con su linterna. Miró hacia atrás y dijo. «Creo que tenemos un problema gordo». «¿Por qué?», exclamó Pat, «es que no podemos salir por ahí». «Sí, sí que podemos», contestó Márquez, «pero nos va a costar mucho dinero». «¿Dinero?». Pitt se acercó cojeando con dolor hasta la abertura y se asomó. «Oh, no». «Gimió, ¿qué pasa?», preguntó Pat con exasperación. «La moto», respondió Pitt. «Ha chocado contra la bodega del restaurante del hotel. Debe de haber al menos un centenar de botellas de vino de reserva rotas y el vino está escurriéndose por un sumidero del suelo». 6. El sheriff James Hagan Jr. estaba dirigiendo las operaciones de rescate en la mina El Paraíso cuando recibió la llamada de su ayudante informándole que Luis Márquez había sido detenido por la policía de Tellyright en el Hotel New Sheridan por allanamiento de morada. Eagan no se lo podía creer. «¿Cómo era posible?». La mujer de Márquez había insistido en que su marido y otras dos personas habían quedado atrapados en el interior de la mina por la avalancha. Perplejo, Eagan ordenó detener las operaciones de rescate y se puso en marcha hacia el hotel. Lo último que esperaba encontrar era una motocicleta destrozada en el suelo de la bodega del restaurante, entre varias cajas de botellas de vino hechas a ricos. Su desconcierto aumentó cuando entró en la sala de conferencias del hotel para tomar declaración a los culpables concesos y se encontró con tres individuos cagados hasta los huesos, sucios y arrepientos, dos hombres y una mujer, uno de ellos vestido con un traje de submarinista hecho jirones. Los tres estaban esposados junto a dos policías, quienes los custodiaban con gesto grave. Uno de ellos señaló a Pete. Este llevaba encima todo un arsenal. «¿Han confiscado sus armas?» Preguntó Eagan en tono oficial. El ayudante asintió y le mostró tres automáticas para Ordnance del calibre 45. Eagan dirigió su atención a Márquez. «¿Cómo demonios habéis salido de la mina y habéis venido a parar aquí?» Preguntó, «eso no importa». Exclamó Márquez. «Tú y tus ayudantes tenéis que bajar al túnel. Encontraréis dos cadáveres y a un profesor universitario, el doctor Ambrose, a quien dejamos vigilando a un asesino». Con gesto de total incredulidad, el sheriff Jim Eagan se sentó, echó hacia atrás la silla apoyándola en dos patas y extrajo un bloc del bolsillo de su camisa. «¿Quiere alguien explicarme qué demonios ha pasado aquí?» Con ansiedad, Márquez le hizo un resumen del derrumbamiento y la inundación, de la aparición providencial de Pitt, de su huida de la misteriosa cámara, del encuentro con los tres asesinos y de su irrupción en la bodega del hotel. Al principio Márquez narraba los detalles muy lentamente, pues luchaba contra los efectos del cansancio y el esfuerzo agotador. Luego sus palabras fluyeron con mayor rapidez al percibir la incredulidad de Eagan. Su frustración fue en aumento y se vio reemplazada por una impaciencia creciente al tiempo que le suplicaba a Eagan que rescatase a Tom Ambrose. «¡Maldita sea, Jim, no seas tan testarudo! Mueve el culo y ve a comprobarlo por ti mismo!» Eagan conocía a Márquez y confiaba en su honradez y sinceridad, pero su historia era demasiado imbrosímil como para tragársela así como así. «Una calavera de oxidiana negra, inscripciones indescifrables en las paredes de una cámara excavada en la roca a 300 metros de profundidad, asesinos paseándose por los pozos de la mina en motocicletas. Si lo que dices es cierto, los tres seréis sospechosos de asesinato. El señor Márquez le ha contado la verdad», intervino Pat, que hablaba por primera vez, «¿por qué no le cree?» «¿Y ustedes?» «Patricia O'Connell. Trabajo para la Universidad de Pensilvania. ¿Y por qué razón estaba usted en la mina?» «Soy especialista en lenguas antiguas. Me pidieron que viniera a Telly Raid para descifrar unas extrañas inscripciones que el señor Márquez encontró en la mina. Eigan examinó a la mujer un momento. Debía de ser muy atractiva vestida con la ropa adecuada y arreglada. Le costaba creer que fuese doctora en lenguas antiguas. Allí sentada con su aspecto demacrado y el pelo húmedo y enmarañado parecía más bien una vagabunda harapienta. «Lo único que sé con certeza», empezó Eigan despacio «es que ustedes tres han destrozado una motocicleta, que podría ser robada, y han provocado daños en la bodega del hotel. Olvídate de eso y ve por el doctor Ambrose», dijo Márquez. «No enviaré a mis hombres a la mina hasta que esté seguro de los hechos». Jim Eigan había sido sheriff del condado de San Miguel durante ocho años y trabajaba en colaboración con la policía de la ciudad de Telly Raid. Los homicidios eran muy poco frecuentes en el condado de San Miguel y los problemas generalmente se limitaban a accidentes de coche, pequeños robos, peleas de borrachos, gamberrismo y detenciones por posesión de drogas, normalmente relacionadas con jóvenes de paso por la ciudad durante los meses de verano para asistir a espectáculos variados como los festivales de bluegrass y de jazz. Los ciudadanos de su pequeño pero espectacular dominio sentían un gran respeto por Eigan. Era un hombre simpático, serio en su trabajo pero muy amigo de las bromas cuando se tomaba una cerveza en los bares locales. De estatura y peso medios, podía esbozar una expresión capaz de intimidar y asustar a cualquiera. Por lo general, solo le hacía falta una mirada para acobardar a cualquier sospechoso que hubiese arrestado. «¿Puedo pedirle un pequeño favor?» Preguntó con voz cansina el hombre magullado del traje de submarinista hecho jirones, que parecía recién salido del engranaje de una bomba de agua. A primera vista, Eigan le echó unos cuarenta y cinco años, pero seguramente tenía cinco menos de los que sugería aquel rostro curtido y bronceado. Debía de medir un metro noventa y pesar unos ochenta y cinco kilos. Tenía el pelo negro y ondulado, con unas cuantas canas en las sienes. Las cejas eran oscuras y pobladas, encima de unos ojos de un verde muy vivo. Una nariz recta y estrecha llegaba hacia unos labios firmes, con las comisuras arqueadas hacia arriba en una especie de sonrisa perpetua. Sin embargo, lo que más molestaba a Eigan no era la actitud de indiferencia de aquel hombre, pues había conocido a muchos criminales que mostraban la misma apatía, sino su despreocupación. Saltaba a la vista que no le impresionaban ni lo más mínimo las tácticas psicológicas de Eigan. —Depende, respondió Eigan al fin, con el bolígrafo apoyado en el blog, ¿cómo se llama usted? —Dirk Pitt. —¿Y cuál es su grado de implicación en esta historia, señor Pitt? —Soy el director del Departamento de Proyectos Especiales de la Numa. Yo solo pasaba por aquí y se me ocurrió que tal vez sería divertido excavar en busca de oro. A Eigan no le gustó nada hallarse en desventaja ante aquel hombre. —Podemos prescindir de su sentido del humor, señor Pitt. —Si le doy un número de teléfono, ¿será tan amable de marcarlo? El tono de Pitt era educado, sin rastro de hostilidad. —¿Quiere hablar con un abogado? Pitt negó con la cabeza. —No, no es eso. He pensado que una simple llamada para confirmar mi cargo y mi presencia en la zona podría resultar útil. Eigan lo meditó y a continuación le pasó el bolígrafo y el blog por encima de la mesa. —Muy bien, veamos qué número es ese. Pitt lo escribió. —Es una llamada interurbana, puede llamar a cobro revertido si lo desea. —Puede pagarle al hotel, respondió Eigan con una sonrisa tensa. —Hablará con el almirante James Sandecker, le explicó Pitt. —El número es su línea privada. —Dígale mi nombre y explíquele la situación. Eigan se dirigió a un teléfono y marcó el número. Tras una breve pausa, Eigan dijo. —Almirante Sandecker, soy el sheriff Jim Eigan del condado de San Miguel, Colorado. Tengo un problema relacionado con un hombre que dice trabajar para usted. Se llama Dirk Pitt. —A continuación Eigan le hizo un rápido resumen de la situación, afirmando que probablemente Pitt sería detenido y acusado de allanamiento de morada, robo y vandalismo. A partir de ese momento, la conversación fue de mal en peor, pues el rostro del sheriff adoptó una expresión de desconcierto que duró casi diez minutos. Como si estuviese hablando con Dios repitió las palabras «Sí, señor» varias veces. Al final, colgó el teléfono y miró a Pitt. —Su jefe es un cabrón de muy mal genio. —Pitt rió. —Le habla así a casi todo el mundo. —Usted debe tener un currículo muy impresionante. —¿Se ha ofrecido a pagar los daños? Eigan esbozó una amplia sonrisa. —Ha insistido en que se lo descontará de su sueldo. —¿Qué más le ha dicho el almirante? Preguntó Pat con curiosidad. —Ha dicho, entre otras cosas, contestó Eigan despacio, que si el señor Pitt dice que el sur ganó la guerra de secesión, yo tengo que creerle. —Pitt y Márquez, con Eigan y uno de sus ayudantes, atravesaron la pared destrozada de la bodega y avanzaron por el túnel de la mina. Pasaron junto a la vieja vagoneta con la que Pitt había estado a punto de chocar y siguieron adentrándose en el túnel desierto. A Pitt le era imposible calcular las distancias en la oscuridad. Le parecía haber dejado a Ambrose y al asesino a unos cientos de metros del hotel. Llevaba en la mano una linterna que había tomado prestada de uno de los ayudantes y la apagaba cada diez metros, sondeando la oscuridad en busca de algún rastro de su propia linterna, que había dejado en manos de Ambrose. Después de recorrer lo que le parecía era la distancia correcta, Pitt se detuvo y enfocó la linterna hacia la máxima distancia posible del túnel. Luego la apagó. Ante ellos se extendía una oscuridad impenetrable. —Es aquí, le dijo Pitt a Márquez. —Eso es imposible, contestó el minero. —El Dr. Ambrose habría oído nuestras voces retumbar en las paredes y habría visto la luz de nuestra linterna. Habría gritado o nos habría hecho señales. —Algo va mal. Pitt enfocó una abertura en una de las paredes del túnel. —Esa es la boca del agujero donde me escondí cuando llegaron los motoristas. Egan se acercó a ellos. —¿Por qué nos hemos parado? —Por increíble que parezca, respondió Pitt, han desaparecido. —El sheriff alumbró con su linterna el rostro de Pitt, tratando de descifrar su mirada. —¿Estáis seguros de que no ha sido fruto de vuestra imaginación? —Lo juro por Dios. —exclamó Márquez. —Dejamos dos cadáveres, a un asesino inconsciente y al Dr. Ambrose con un arma para protegerse. Pitt se arrodilló en el suelo. Barrió el túnel con su linterna muy despacio describiendo un arco y examinando cada centímetro del suelo y de las vías de las vagonetas. —¿Qué estás? —empezó a decir Márquez, pero se interrumpió cuando Pitt levantó una mano para que se callase. —Si Ambrose y el asesino se habían ido de allí, pensó Pitt, tenían que haber dejado algún rastro, por pequeño que fuera, de su presencia. En principio, intentaba buscar los casquillos de bala de la P-10 automática con que había disparado a los asesinos, pero no había rastro de ellos. Empezó a sentir un cosquillo en la nuca. Aquel era el lugar, de eso estaba seguro. De pronto percibió un filamento de cable negro a menos de 30 centímetros, tan fino que ni siquiera proyectaba sombra bajo la linterna. A continuación siguió la longitud del cable por encima de los raíles y por la pared hasta un fardo de lona negra sujeto a una vira del techo. —Dígame, sheriff, dijo Pitt con tono inusitadamente tranquilo, ¿ha hecho alguna vez un curso de desactivación de explosivos? —Doy clases a un grupo del cuerpo de policía, respondió Eigan, arqueando las cejas. Era artificiero en el ejército. —¿Por qué lo pregunta? —Porque creo que alguien quiere que nos vayamos al otro barrio en pedacitos. Señaló el cable que recorría las vías y subía hasta la vida. A menos que me equivoque, nos han tendido una trampa con explosivos. Eigan se agachó hasta colocarse a escasos centímetros del cable negro. Lo siguió hasta el fardo de lona y lo examinó cuidadosamente. Luego se volvió hacia Pitt con una intensa mirada de renovado respeto. —Creo que tiene razón, señor Pitt. Alguien quiere verlo muerto. —Inclúyase también, sheriff. Debían de saber que usted y sus hombres nos iban a acompañar a buscar al doctor Ambrose. —¿Dónde está él? —inquirió Márquez. —¿Dónde han ido él y el asesino? —Caben dos posibilidades, respondió Pitt. La primera es que el asesino recuperase el conocimiento, matase al doctor Ambrose y arrojase su cuerpo al pozo más cercano. Luego tal vez colocó la carga explosiva y escapó por otro túnel que conduce al exterior. —Debería escribir cuentos de hadas, le sugirió Eigan. —Entonces explíqueme usted lo de la trampa. —¿Cómo sé que no la puso usted mismo? —No tengo ningún motivo. —Déjalo ya, Jim, protestó Márquez. —No he perdido de vista al señor Pitt durante las últimas cinco horas. Nos ha salvado la vida. Si la explosión no acabó con nosotros, la inundación lo habría hecho. —No estamos seguros de que ese paquete contenga explosivos, insistió Eigan. —Entonces pise el cable y a ver qué pasa, dijo Pitt con una mueca burlona. —Yo, desde luego, no pienso quedarme aquí para averiguarlo. —Me la hugo. Se puso de pie y echó a andar por las vías de vuelta al hotel. —Un momento, señor Pitt. —Todavía no he acabado con usted. Pitt se detuvo y se volvió. —¿Qué pretende ahora, sheriff? —Examinar el paquete atado a la vida y si es un artefacto explosivo, desactivarlo. Pitt retrocedió unos pasos con el semblante muy serio. —Yo de usted no lo haría. Esa no es ninguna bomba chapucera fabricada por aprendices de terroristas. Me apuesto mi sueldo a que ha sido construida por expertos y que explotará al mínimo roce. Eigan lo miró. —Si tiene una idea mejor, me gustaría oírla. La vagoneta que está unos 200 metros más arriba del túnel, repuso Pitt. —Le damos un empujón y dejamos que ruede hasta aquí, pase por encima del cable y haga detonar la bomba. —El techo del túnel se desplomará, dijo Márquez y lo bloqueará para siempre. Pitt se encogió de hombros. —No es que destruyendo el túnel impidamos el acceso a las futuras generaciones. Somos los primeros en haber pasado por estas galerías de la mina desde los años 30. —Tiene sentido, accedió al fin Eigan. —No podemos dejar aquí un paquete con explosivos para que tropiece con él el próximo grupo de espeleólogos. —Quince minutos más tarde, Pitt, Eigan, Márquez y el ayudante habían empujado la vagoneta hasta una distancia de 50 metros del cable. Las pesadas ruedas de hierro chirriaron los primeros 20 metros, pero enseguida empezaron a rodar con suavidad por encima de los raíles oxidados mientras la vieja grasa de sus ejes lubricaba los cojinetes. —Sudando a mares, los cuatro hombres llegaron por fin a la cima de una ligera pendiente que conducía hacia abajo. —Última estación, anunció Pitt. —Un buen empujón y echará a rodar sola. —Hasta que se caiga en el siguiente pozo. —Los hombres corrieron detrás de la vagoneta, empujándola hasta que cogió velocidad y se les escapó de las manos. —Se pararon para recuperar el aliento. —Luego iluminaron la trayectoria de la vagoneta con sus linternas hasta que desapareció en una curva del túnel. —Al cabo de menos de un minuto, una terrible explosión sacudió las paredes del túnel. —La onda expansiva por poco los hizo caer al suelo. —A continuación llegó hasta ellos una nube de polvo que los envolvió, seguida del sonido grave y profundo de toneladas de roca cayendo del techo del túnel. —El estruendo aún seguía retumbándoles en los oídos y el eco reverberando en la vieja mina cuando Márquez le gritó a Egan. —Supongo que ahora ya no tendrás ninguna duda. —Con sus prisas por demostrar que estaba en lo cierto, se ha olvidado de una cosa, señaló Egan a voz en grito y en un tono seco y provocador. Pitt lo miró con gesto adusto. —¿De qué? —Del Dr. Ambrose. —Podría seguir con vida en alguna parte al otro lado del derrumbe. —Y aun si está muerto, ahora ya no podremos recuperar su cuerpo. —Sería un esfuerzo inútil, se limitó a contestar Pitt. —Sólo nos explicó una de las dos posibilidades, añadió Egan, ¿tiene esto algo que ver con la segunda? —Pitt asintió ligeramente con la cabeza. —El Dr. Ambrose no está muerto. —¿Estás diciendo que el tercer asesino no lo mató? —preguntó Márquez. —No creo que fuese capaz de matar a su propio jefe. —¿Su jefe? Pitt sonrió y contestó con voz rotunda. —El Dr. Tom Ambrose era uno de los asesinos. —Siete. —Perdón por llegar tarde a la cena, se disculpó Pat al entrar por la puerta principal de los Márquez, pero necesitaba un baño de agua caliente y me parece que he pasado demasiado tiempo en remojo. —Lisa Márquez abrazó a Pat con alegría. —No sabe cuánto me alegro de verla de nuevo. Retrocedió un paso y su rostro se iluminó como el de un querubín cuando vio a Pitt seguir a Pat al interior de la casa. Le dio un beso en cada mejilla, ¿cómo podré agradecerle que me haya devuelto a mi marido a casa sano y salvo? —Hice trampas, le contestó Pitt con su sonrisa característica. —Para salvar a Luis tenía que salvarme a mí mismo. —Es usted demasiado humilde. Pat se sorprendió al ver a Pitt bajar la cabeza en señal de auténtica timidez. —La de su marido no es la única vida que salvó Dirk, añadió entonces. —Luis no me ha contado demasiado de la odisea que han vivido. —Tienen que explicarme todos los detalles durante la cena. Lisa estaba muy elegante con un traje y pantalón de diseño. —Denme los abrigos. —¿Huelo a Alce asándose en la barbacoa? —preguntó Pitt para escapar de una situación embarazosa para él. —Luis está en la cochera jugando con su parrilla, dijo Lisa. —Hace demasiado frío para comer fuera, así que he puesto la mesa en nuestro solario acristalado del porche trasero. —Luis ha instalado unas estufas, así que estaremos calentitos. —Cojan cerveza al pasar por la cocina. Pitt sacó una botella de la nevera y fue a la cochera. Márquez estaba inclinado sobre la mitad de un viejo barril de petróleo de 200 litros que había transformado en una barboa. —Huele muy bien, dijo Pitt, ¿no utilizas una parrilla de carbón? —La carne, el pollo o el pescado saben mucho mejor con una asadora, respondió Luis. —Cacé este alce la pasada temporada. —Hice que lo trocearan en Montrose y lo congelé. —Espera a probarlo con la salsa morna y especial de Lisa. Al cabo de un rato, los cuatro estaban sentados a una mesa de troncos de pino que Márquez había construido en el interior del porche acristalado, saboreando los filetes de alce recubiertos con la deliciosa salsa de Lisa. —Espinacas con crema de leche, patatas al horno y una fuente de ensalada servían de aderezo para el alce. Márquez les había pedido a Paterer que no hablasen demasiado acerca de su terrible experiencia, pues no quería asustar a su esposa más de lo estrictamente necesario. Ya había sufrido bastante durante su angustiosa espera. Los dos habían hablado de su odisea muy superficialmente, sin mencionar en ningún momento a los asesinos y diciéndole que Ambrose había quedado de antemano con unos amigos para cenar y no podía ir esa noche. A pesar de que todos se comportaban como si acabasen de regresar de un paseo por el parque, Lisa sabía que había pasado algo más, pero no preguntó. Después de cenar, Pat la ayudó a recoger la mesa y regresó mientras Lisa se ocupaba de dar de comer a sus dos hijas pequeñas y preparar el café antes de sacar una tarta de zanahoria. —Perdonad un momento, dijo Pete. Entró en la casa y le dijo unas palabras a Lisa antes de volver a la mesa junto a Pat y Márquez. Ahora que su mujer no podía oírlos, Márquez miró a Pete y dijo. —No puedo aceptar tu teoría acerca del Dr. Ambrose. —Estoy seguro de que lo mataron poco después de que nos marcháramos. —Yo coincido con Luis, con vino Pat. Decir que Tom era algo más aparte de un respetable científico no tiene sentido. —¿Habías visto alguna vez a Ambrose antes de hoy? —preguntó Pete. La mujer negó con la cabeza. —No, pero conozco su reputación. —Pero nunca lo habías visto. —No. —Entonces, ¿cómo sabes que el hombre al que conocimos como Tom Ambrose no era un impostor? —Vale, dijo Márquez, supongamos que era un farsante y que estaba conchabado con esos motoristas. ¿Cómo explicas el hecho de que se habría ahogado si tú no hubieses aparecido providencialmente? —Eso es verdad, intervino Pat. Es imposible que estuviese metido en una conspiración criminal si los asesinos también lo intentaban matar a él, ¿no? Esos asesinos, sus compañeros, la cagaron. La voz de Pete estaba impregnada de una certidumbre fría. Puede que fuesen expertos en explosivos, pero como no eran mineros profesionales como Luis, colocaron una carga explosiva demasiado potente. En lugar de provocar simplemente un derrumbamiento y bloquear el túnel, demolieron la roca que actuaba como muro de contención de un río subterráneo y lo desviaron hacia los niveles inferiores de la mina. Un error de cálculo que les estropeó sus planes. El pozo y la cámara con la calavera se inundaron antes de que pudieran sortear el derrumbe dando un rodeo con sus motos para rescatar a su jefe. Marker se quedó mirando las cimas de las montañas que rodeaban Taylor Wright, cuya silueta quedaba recortada por la luz de la luna. ¿Pero por qué hacer que se hundiese el techo del túnel? ¿Qué ganaban con eso? Era el crimen perfecto, contestó Pete. Querían mataros a los dos haciendo que las rocas os aplastaran. Luego habrían enterrado vuestros cuerpos entre los escombros del derrumbe. Cuando encontrasen vuestros restos, si es que eso ocurría algún día, vuestras muertes quedarían registradas oficialmente como un accidente minero. ¿Pero por qué matarnos? Exclamó Pat incrédula, ¿para qué? ¿Por qué suponíais una amenaza? ¿Luis y yo una amenaza? ¿Para quién? Para una organización muy bien estructurada y con mucho dinero que no quería que el hallazgo de la cámara con la calavera negra fuese de dominio público. ¿Y por qué querría alguien ocultar un importante hallazgo arqueológico? Preguntó Pat, perpleja. Pete levantó las palmas de las manos en gesto de impotencia. Ahí es donde terminan mis conjeturas, pero me jugaría el cuello a que este no es un incidente aislado, que un reguero de cadáveres lleva a otros descubrimientos de esta magnitud. El único proyecto arqueológico parecido que me viene a la memoria por estar rodeado de misterio fue la expedición dirigida por el Dr. Jeffrey Tafe de la Universidad Estatal de Arizona. Él y varios estudiantes murieron durante la exploración de una cueva en la ladera norte del Monte Lascar de Chile. ¿Cuál fue la causa de sus muertes? Preguntó Márquez. Los encontraron congelados, lo cual era muy extraño. El tiempo había sido fabuloso, sin ninguna tormenta, y las temperaturas apenas habían llegado a bajo cero. Los resultados de la investigación concluyeron que no había ninguna razón para que Tafe y sus alumnos murieran de hipotermia. ¿Qué cosa de interés arqueológico había en esa cueva? Inquirió Pete. Nadie lo sabe con seguridad. Un par de montañeros aficionados de Nueva York, ambos abogados de prestigio, descubrieron y exploraron la cueva bajando de la cima de la montaña. Poco antes de morir describieron unos objetos antiguos colocados muy ordenadamente en el interior. Pete la miró con gesto perplejo. ¿Ellos también murieron? Su avión privado se estrelló al despegar de Santiago en el vuelo de vuelta a casa. Esto se pone aún más interesante. Las expediciones posteriores no hallaron nada dentro de la cueva, continuó Pat. O los abogados exageraron al contar lo que habían descubierto o... O alguien se llevó de allí los objetos, terminó la frase Pete. Me pregunto si los abogados encontraron una calavera negra, reflexionó Márquez en voz alta. Pat se encogió de hombros. Nadie lo sabrá nunca. ¿Conseguiste llevarte tu blog de notas de la cámara? Le preguntó Márquez a Pat. Las hojas se mojaron mientras nadábamos por la mina, pero las recuperé con mi secador de pelo. Y si tienes alguna pregunta sobre el significado de las inscripciones, ya puedes olvidarte de ella, porque los símbolos no pertenecen a ninguna forma conocida de escritura. Yo creía que los símbolos escritos se transmiten de una cultura a otra, antiguas y modernas, con características similares, dijo Pete con aire pensativo. No necesariamente. Hay muchas escrituras antiguas que son independientes por completo, sin símbolos paralelos. Y sin duda los símbolos de la cámara de la calavera negra son únicos. ¿Cabe alguna posibilidad de que sean un fraude? No lo sabré hasta que los estudie en profundidad. Pues yo os digo, afirmó Rotundo Márquez que hacía mucho tiempo que nadie entraba en esa cámara. Las paredes de roca que la rodeaban no mostraban señales de excavación reciente. Pat se apartó un mechón pelirrojo de los ojos. El enigma es quien la construyó y por qué. Y cuándo, añadió Pete. No sé exactamente cómo, pero esa cámara y los asesinos están relacionados. Una brisa repentina hizo vibrar los ventanales del solario. Pat se estremeció. Empieza a hacer frío. Creo que iré por mi abrigo. Márquez volvió la vista hacia la cocina. ¿Dónde estará Lisa con el café y la tarta? De repente, Pete se levantó de un salto y con un solo movimiento convulsivo lanzó al minero debajo de la mesa de troncos y a Pat al suelo de madera, cubriendo el cuerpo de la mujer con el suyo. Un movimiento leve y extraño en las sombras junto a la casa había despertado en él el agudo instinto de supervivencia que había cultivado con los años. Al cabo de un segundo, dos disparos retumbaron en las sombras del exterior, tan seguidos que sonaron como uno solo. Pete permaneció tendido encima de Pat, oyendo cómo trataba de recobrar el aliento que él mismo le había robado al aplastarla contra el suelo. Se apartó de ella y se puso en pie mientras oía el grito de una voz familiar entre las sombras del anochecer, una voz inconfundible y llena de seguridad. Lo tengo. Lentamente, Pete ayudó a Pat a sentarse en una silla y a Márquez a levantarse. «¡Eso han sido disparos!» «¿Y esa voz?» Murmuró un aturdido Márquez. «No os preocupéis, los tranquilizó Pete. Es de los nuestros. Lisa y las niñas!» Exclamó Márquez, echando a correr hacia el interior de la casa. A salvo en la bañera, lo detuvo Pete. «¿Cómo? Porque ahí es donde les dije que se escondieran.» Un hombretón bajó y fornido surgió de la maleza que rodeaba la casa con un mano blanco provisto de capucha. Arrastraba un cuerpo por la nieve, vestido con un traje de ninja negro y la cara tapada por un pasamontañas. Había bastante claridad para distinguir la mata de pelo negro y rizado del hombre vestido de blanco, sus ojos etruscos y oscuros y sus labios que esbozaban una sonrisa inmaculada. Arrastraba el cuerpo por un pie como si fuese un saco de cinco kilos de patatas. «¿Algún problema?» Preguntó Pete con calma al tiempo que salía al jardín cubierto de nieve. «Ninguno», contestó el desconocido. «Ha sido como atracar a un ciego. Lo que menos se esperaba era una emboscada. Subestimar a su víctima es el mayor error que un asesino profesional puede cometer.» Pad miró a Pete con la cara lívida. «¿Tú has planeado esto?» Preguntó, perpleja. «Por supuesto», admitió Pete, casi diabólicamente. «Los asesinos son.» Se detuvo para mirar al hombre tendido a sus pies. Mejor dicho, eran unos fanáticos. No sé qué se esconde tras su obsesión de liquidar a todos los que entraron en esa misteriosa cámara. En mi caso, me situé el primero en su lista de objetivos cuando aparecí de repente e hice fracasar su plan también urdido. También temían que pudiese volver a la cámara y recuperar la calavera negra. Pat también suponía una amenaza por si lograba descifrar las inscripciones. Después de que escapásemos del túnel y Eigan nos liberara, este tipo se quedó vigilándonos y esperando el momento oportuno. Puesto que se habían tomado tantísimas molestias para ocultar el descubrimiento de la cámara eliminando a todos los testigos, no hacía falta ser muy listo para suponer que no pensaban dejar el trabajo a medias. De modo que lancé el anzuelo y dejé que picasen. —¿Nos has utilizado como señuelos? —murmuró Márquez. —Podrían habernos matado. Era mejor correr ese riesgo ahora que llevábamos las de ganar en lugar de esperar a que fuésemos más vulnerables. Y el sheriff Eigan no tendría que estar al tanto de todo esto. En este preciso instante debe de estar atrapando al otro asesino en el hotel de Pat. —¿Un asesino en mi habitación? —exclamó Pat en un susurro cargado de estupor, mientras estaba tomando un baño. —No —contestó Pete. —Entró justo después de que salieses para venir a casa de los Márquez conmigo. —Pero podría haber entrado mientras estaba en la bañera y haberme matado. —Lo dudo. Pete le apretó la mano con ternura. —Créeme si te digo que no corrías ningún peligro. —¿No te diste cuenta de que el hotel estaba abarrotado? El sheriff lo arregló todo para que un numeroso grupo de vecinos de la zona ocupasen los pasillos y los salones del hotel, haciéndose pasar por asistentes a un congreso. Al asesino le habría resultado muy difícil atacar a su víctima en medio de tanta gente. Cuando se corrió la voz de que tú y yo íbamos a venir a cenar a casa de los Márquez, los asesinos optaron por dividirse. Uno se ofreció a enviarnos a todos al cementerio durante la cena mientras el otro registraba tu habitación en busca del blog de notas y la cámara. —No recuerdo haberle visto entre los hombres del sheriff, dijo Márquez señalando al musculoso desconocido. Pete se volvió y rodeó los hombros del hombre que acababa de reducir al asesino. —Os presento a un viejo y queridísimo amigo mío, Albert Giordino. Al es mi ayudante en el Departamento de Proyectos Especiales de la Numa. Márquez y Pat se quedaron sin saber cómo actuar. Observaron a Al con el interés de un científico bacteriólogo al mirar un raro espécimen a través del microscopio. Giordino se limitó a soltar el pie del intruso, dio un paso al frente y les estrechó la mano. —Es un placer conoceros. Me alegro de haber sido útil. —¿Quién es nuestro amigo? —preguntó Pete. —No me vas a creer si te cuento los reflejos que tiene este tipo, dijo Giordino. —Sí, sí que te voy a creer, ya lo creo que sí. Seguro que tiene poderes psíquicos, porque disparó en mi dirección en el mismo instante en que yo apreté el gatillo. Giordino señaló un pequeño desgarrón a la altura de la cadera de su mono. Su bala apenas me arañó la piel, pero la mía le dio en el pecho. —¿Tuviste suerte? —Bueno, no sé si fue suerte, repuso Giordino con altanería. Yo apunté correctamente y él no. —¿Sigue vivo? —Eso creo, pero no va a participar en una maratón hasta dentro de mucho tiempo, eso seguro. Pete se agachó y le quitó el pasamontañas. Pat soltó un gritito ahogado, algo comprensible, teniendo en cuenta las circunstancias, pensó Pete con ironía. A Pat todavía le resultaba imposible aceptar todo lo que le había pasado desde que había bajado del avión en Teleright. —¡Oh! ¡Dios mío! En su voz se percibía una mezcla de congoja y espanto, es el Dr. Ambrose. —No, señora mía, le contestó Pete con dulzura. —Este no es el Dr. Thomas Ambrose. —Tal como he dicho antes, probablemente el verdadero Ambrose está muerto. —Estoy seguro de que este miserable se hizo cargo de la tarea de matarnos a ti, amiga Luis, porque era el único que podía reconocernos con certeza absoluta. La verdad de las palabras de Pete golpeó a Pat con dolorosa crueldad. Se puso de rodillas junto al ninja, lo miró a los ojos y le preguntó. —¿Por qué mataste al Dr. Ambrose? —No había la menor chispa de emoción en los ojos del asesino. La única señal de que estaba herido era el hilo de sangre que le salía por la boca, signo inequívoco de una lesión pulmonar. —No fue asesinado, sino ejecutado, susurró. —Era una amenaza y tenía que morir, igual que todos vosotros. —Encima tienes la desfachatez de justificar tus actos, dijo Pete con voz glacial. —No justifico nada. El deber para con el nuevo destino no exige justificaciones. —¿Qué es el nuevo destino? —El cuarto imperio, pero moriréis antes de que lo vean vuestros ojos. No había odio ni arrogancia en sus palabras, sólo una simple constatación de un hecho consabido. La voz del asesino tenía cierto acento europeo. —La cámara, la calavera negra. —¿Qué significan? —Son un mensaje del pasado. Por primera vez detectaron en su rostro un amago de sonrisa. El secreto más importante del mundo, que es lo máximo que llegaréis a saber jamás. A lo mejor te decides a colaborar un poco más después de pasar unos años a la sombra por asesinato. Meneo la cabeza ligeramente. —No iré a prisión. —Ya lo creo que sí. —No, se equivoca. No habrá ocasión de volverme a interrogar. Muero con la satisfacción de saber que muy pronto usted también me seguirá, señor Pitt. Antes de que éste pudiera detenerlo, el asesino se introdujo una cápsula en la boca. —Cianuro, señor Pitt. Tan práctico y eficaz como cuando Herman Goering se lo tomó hace 60 años. Acto seguido, se tragó la cápsula. Pitt se acercó rápidamente al oído del asesino. —Tenía que decirle unas últimas palabras antes de que el verdugo de Tom Ambrose pasase a mejor vida. —Te compadezco, gusano patético. Ya lo sabremos todo acerca de tu estúpido cuarto imperio. Era una mentira cochina, pero le dio a Pitt una inmensa satisfacción. Los ojos oscuros se abrieron como platos y luego se fueron volviendo cada vez más vidriosos hasta quedar completamente sin vida. —¿Está muerto? Susurró Pat. —Como una monia egipcia, contestó Pitt con frialdad. —Adiós y hasta nunca, murmuró Jordino con indiferencia. —Es una pena que no podamos donar sus órganos a los buitres. Pat se quedó mirando a Pitt fijamente. —Tú lo sabías, dijo. —Nadie más se dio cuenta, pero te vi quitarle la munición a su arma. —¿Nos habría matado a los tres, murmuró Márquez, que te hizo sospechar de él? —Fue por intuición, aunque también tenía mis razones, explicó Pitt. Me extrañaba que fuese tan frío, tan calculador. El falso doctor Ambrose no se comportaba como alguien cuya vida está en peligro. De repente, sonó el teléfono de la cocina y Márquez contestó. —Tras unos minutos, colgó. —Era Eigan, les informó. Dos de sus ayudantes han resultado gravemente heridos en un tiroteo en el hotel de Pat. El agresor recibió un disparo mortal y murió antes de que pudiese hablar. Pitt se quedó mirando con aire pensativo el cuerpo del falso doctor Ambrose. —¿Quién dice que los muertos no dicen mentiras? —¿Ha pasado ya el peligro? —preguntó Lisa Márquez en un susurro al tiempo que se asomaba temerosa por la puerta de la cocina y veía el cuerpo tendido en el suelo. Pitt se acercó a ella y la tomó de la mano. —Sí, descuide. Márquez la abrazó. —¿Cómo están las niñas? —Se han pasado casi todo el tiempo durmiendo. —El derrumbamiento selló el túnel para siempre, le explicó a Lisa. —Nuestros días como mineros han acabado. —Cosa que no me quitará el sueño, dijo Lisa con una sonrisa creciente. —Eres un hombre rico, Luis Márquez. Ya va siendo hora de que vivamos de otra manera. Y es fundamental, además, les advirtió Pitt mientras el sonido de las sirenas se acercaba cada vez más. —Hasta que sepamos quién es esta gente y cuál es su objetivo, se detuvo para lanzar una mirada furiosa al cuerpo del asesino. —Tú y tu familia tendréis que iros de Teleriite y desaparecer. Lisa miró a su marido con aire de ensoñación. —Ese hotelito rodeado de palmeras en la playa de Cabo San Lucas que siempre hemos querido comprar. Él la sintió. —Supongo que ahora es el momento. Pat tocó el brazo de Pitt y este le sonrió, ¿dónde se supone que debo esconderme yo? —le preguntó con voz suave. —No puedo abandonar mi carrera académica así, por las buenas. He invertido demasiado esfuerzo para llegar a donde estoy. —Tu vida no valdrá nada si regresas a la universidad, respondió Pitt. —No hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. —Pero soy una especialista en lenguas antiguas y tú eres un técnico submarinista. Nuestro trabajo no consiste en cazar asesinos. —Tienes razón. —Las agencias de investigación tomarán el relevo a partir de ahora, pero tus conocimientos serán muy valiosos para resolver el enigma. —¿No crees que esto sea el final? Él negó con la cabeza lentamente. —No sé si llamarlo una conspiración de mil caras o un complot maquiavélico, pero aquí hay algo que va más allá del simple asesinato. No hacen falta dotes de adivino para saber que las inscripciones y la calavera negra de la cámara tienen implicaciones mucho más profundas de las que podamos imaginar. Cuando llegó el sheriff y empezó a interrogar a Jordino, Pitt salió al porche a respirar el aire frío de la noche y levantó la vista para contemplar la extensa flanja tachonada de estrellas que formaba la Vía Láctea, suspendida en el oscuro cielo. La casa de los Márquez estaba a casi tres mil metros de altitud, y allí las estrellas adquirían dimensiones gigantescas, transformándose en un mar de cristal centelleante. Miró a las profundidades del cielo y maldijo a la noche, maldijo su impotencia, maldijo a esos asesinos desconocidos y se maldijo a sí mismo por estar perdido en una vorágine de desconcierto. ¿Quiénes eran aquellos locos y su demencial nuevo destino? Las respuestas vagaban perdidas en la noche. Era incapaz de ver lo evidente, y lo indefectible se convertía en lejano y distante. Pero alguien iba a tener que pagar por aquello, y lo pagaría muy caro. Empezó a sentirse mejor. Más allá de su ira se extendía una seguridad glacial, y aún más allá, una acentuada lucidez. En la mente de Pitt ya se estaba concibiendo una idea, creciendo y desarrollándose hasta que vio claramente lo que debía hacer. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, volvería a las minas y recuperaría la calavera de obsidiana negra. 8. Puesto que resultaba imposible seguir la ruta de escape original a causa de la explosión que había derrumbado el techo del túnel, un equipo formado por Pitt, Jordino, Eigan, Márquez y dos ayudantes siguieron el camino que había tomado Pitt desde la mina a Bucanero 24 horas antes. Con los datos del ordenador direccional como diría, el grupo enseguida llegó a un pozo inundado que iba a parar a los túneles inferiores y conducía a la mina El Paraíso. Pitt se detuvo en el borde del pozo y observó las aguas turbias y opacas, preguntándose si aquella era una buena idea. La inundación había alcanzado dos niveles más que el día anterior. Eigan pensaba que estaba loco. Pato Conner también lo pensaba, y Luis y Lisa Márquez pensaban tres cuartos de lo mismo. Solo Jordino se abstuvo de considerarlo loco, y fue porque insistió en seguirle como refuerzo en caso de que Pitt se metiese en problemas. El equipo de buceo era prácticamente el mismo que Pitt había usado antes, con la salvedad de que ahora tenía la intención de llevar un traje seco. El traje de neopreno había resultado muy práctico para moverse con libertad fuera del agua y protegerse del frío durante la caminata por las minas, pero el traje seco era más eficaz para aislar el cuerpo de las gélidas temperaturas del agua subterránea. Sin embargo, para caminar hasta el pozo, llevaba una ropa cómoda y de abrigo, con la intención de cambiarse y ponerse el traje seco solo cuando llegase el momento de sumergirse en el agua. Luis Márquez había acompañado a la expedición después de reclutar a tres de sus amigos mineros para ayudar a transportar el equipo de submarinismo, que incluía escaleras de cuerda para facilitar la escalada por los pozos verticales. El sheriff Eigan estaba convencido de que necesitarían sus servicios para dirigir una operación de rescate que veía inevitable. Pitt y Jordino se quitaron la ropa de calle, y para una mayor protección térmica, se colocaron trajes de ropa interior de nylon y poliéster. A continuación se pusieron unos trajes secos de caucho vulcanizado modelo viking con capucha, guantes y botas con suelas de máxima adherencia. Una vez ataviados con aquella indumentaria y después de comprobar los indicadores, Pitt miró a Jordino. El italiano parecía tan tranquilo y despreocupado como si estuviese a punto de darse un chapuzón en una piscina de dos metros de profundidad. Yo guiaré el camino con ayuda del ordenador direccional y dejaré que tú te ocupes de las tablas de descompresión. Jordino levantó un ordenador de descompresión que llevaba sujeto a su brazo izquierdo. Calculando un tiempo de inmersión aproximado de 30 minutos en aguas de una profundidad de casi 30 metros, 3.000 metros sobre el nivel del mar, han sido necesarias varias operaciones complicadísimas para obtener las paradas de descompresión, pero creo que lograré traerte de vuelta a este jardín de piedra sin riesgo de narcosis ni embolia. Te estaré eternamente agradecido. Pitt se puso una máscara integral modelo Mark II con sistema de comunicaciones incorporado. ¿Me recibes? Le preguntó a Jordino. Como si estuvieras dentro de mi cabeza. Habían transportado diez botellas de oxígeno a la mina. Para la inmersión, cada uno de ellos se llevó dos botellas sujetas a las mochilas y una de repuesto colocada en medio, contabilizando un total de seis. Mark II y los demás debían bajar las cuatro restantes hasta una profundidad predeterminada que el ordenador de Jordino había calculado para establecer las paradas de descompresión. No llevaban más armas que sus cuchillos de bucear. «Supongo que ya va siendo hora de que nos pongamos en marcha», dijo Pitt. «Tú primero», respondió Jordino. Pitt encendió su linterna y enfocó la superficie lisa del agua. Saltó desde el borde y se zambulló en el agua con una explosión de burbujas. Rápidamente se sucedió una segunda explosión, cuando Jordino se lanzó tras él. Hizo un movimiento con la mano hacia abajo, se dobló sobre su estómago y pataleó con las aletas en la superficie del agua, dirigiéndose a las profundidades de la mina. Siguieron buceando hacia abajo, cortando el agua negra con sus linternas, que no revelaban nada más que paredes de roca frías y desnudas. Avanzaban despacio, sintiendo la creciente presión del agua en sus oídos cuanto más se sumergían. De no haber sabido que buceaban por un pozo vertical, habrían jurado que estaban nadando en el interior de un tubo de desagüe horizontal. Al final, la galería del fondo del pozo apareció por fin, y vieron las vías de las vagonetas, con los raíles mudos y fríos bajo una espesa capa de óxido. La turbidad creada por el movimiento repentino tras la explosión del día anterior se había disipado por completo y el agua estaba tranquila y clara, con una visibilidad de hasta unos 15 metros. Pitt comprobó el indicador de profundidad, la aguja marcaba 56 metros y esperó hasta que Jordino se detuvo, un poco más adelante. ¿Cuánto falta? le preguntó Jordino. Unos 100 metros, respondió Pitt señalando hacia adelante. Justo al doblar esa curva del túnel. Pataleó con las aletas y se adentró en el túnel como una flecha, recorriendo las vigas una y otra vez con la luz de su linterna. Rodearon la curva, siguiendo las vías de las vagonetas. De repente, Pitt estiró el brazo y se detuvo en seco. Apaga la linterna. Le ordenó a Jordino. Su amigo lo obedeció y el túnel quedó sumido en una oscuridad asfixiante, aunque no absoluta. Un brillo tenue se filtraba por el agua frente a ellos. Creo que tenemos compañía, dijo Jordino. ¿Por qué esos personajes se materializan cada vez que me sueno la nariz? Se quejó Pitt. Había dos submarinistas en el interior de la cámara, ambos trabajando con ahínco y dedicación, fotografiando las inscripciones de las paredes. También había un par de reflectores submarinos colocados encima de unos pivotes que iluminaban la cámara inundada como si de un estudio hollywoodiense se tratase. Pitt escrutó el agujero del suelo de la cámara sin salir de las sombras, para evitar que el cristal de su máscara emitiese un reflejo que pudiesen captar los submarinistas. Se quedó maravillado por la eficiencia de ambos. Usaban unidades de respiración que absorbían y eliminaban las burbujas exhaladas a través de sus reguladores de aire para impedir cualquier movimiento del agua delante de los objetivos de sus cámaras. Pitt tuvo especial cuidado en no dejar que las burbujas que él mismo emitía se colaran por la abertura del suelo de la cámara. Desde luego, hay que reconocer que son muy tenaces, señaló Pitt. Digan lo que digan esas inscripciones, es lo bastante importante para ellos como para matar y morir por ello. Menos mal que su sistema de comunicaciones se halla en una frecuencia distinta porque, de lo contrario, habrían escuchado nuestras conversaciones. También podría ser que nos hubieran escuchado y planeen enterrarnos aquí dentro. Los labios de Jordino esbozaron una sonrisa tensa tras la máscara. Entonces, ¿les decepcionamos y nos largamos? ¿Cuándo hemos sido lo bastante listos para escoger la salida más fácil? Nunca, que yo recuerde. El vínculo que unía a Jordino con Pitt nunca se había debilitado en todos los años de su amistad, una amistad que se remontaba al colegio, cuando ambos eran unos niños. Fuera cual fuese el plan urdido por Pitt, por estrambótico o absurdo que padeciese, Jordino lo acompañaba sin rechistar, pese a las posibles calamitosas consecuencias. Se habían salvado la vida mutuamente en más de una ocasión, y de ser necesario eran capaces de leerle los pensamientos al otro con toda facilidad. Huelga decir que formaban un tándem muy unido, trabajando codo con codo, y sus aventuras eran toda una leyenda en la Numa. Sería casi imposible que los dos entrásemos en la cámara sin darles tiempo a reaccionar, dijo Pitt al tiempo que calculaba el estrecho diámetro de la abertura. Podríamos entrar y acuchillarles en la barriga, respondió Jordino tranquilamente. Si la situación fuese a la inversa, murmuró Pitt en voz muy baja, tanto que Jordino apenas podía oírle, eso es lo que nos harían a nosotros, pero el hombre práctico que hay en mí me dice que hay que atraparlos con vida. Eso es fácil de decir. Pitt se acercó el máximo posible al agujero y observó a los dos submarinistas, quienes estaban absortos en su trabajo. «Creo que veo una posibilidad». «No me dejes en ascuas», dijo Jordino quitándose los guantes para tener libertad de movimiento en las manos. «Llevan los cuchillos de bucear sujetos a las pantorrillas». Jordino arqueó una ceja con gesto interrogador. «También nosotros». «Sí, pero a nosotros no están a punto de atacarnos por detrás un par de rápidos y gallardos granujas». Los submarinistas del interior de la cámara terminaron de fotografiar las inscripciones y los símbolos celestes. Mientras uno cargaba el equipo fotográfico en una bolsa de lona, el otro empezó a colocar una carga de explosivos en una esquina de la cámara, maniobras ambas que favorecían los planes de Pitt y Jordino. En cuanto el submarinista con el equipo fotográfico se asomó por el agujero para bajar a la cavidad inferior, Jordino le arrancó la boquilla del regulador de aire y le cortó el suministro de aire. En el mismo instante, rodeó el cuello del hombre con su poderoso brazo y lo estranguló. «Ya tengo al mío», masculló Jordino, resoplando. Pitt no se molestó en contestarle. Con un fuerte pataleo de las aletas, se metió en la cámara y se dirigió hacia el desprevenido buceador que estaba colocando un temporizador a los explosivos. Apareció por el costado para evitar las botellas de oxígeno de la espalda del submarinista. Emulando la actuación de Jordino, le arrancó la boquilla y lo sujetó fuertemente por el cuello. Sin embargo, Pitt no se había tomado el tiempo suficiente para ver que se enfrentaba a un hombre de tamaño descomunal, pero le bastaron dos segundos para darse cuenta de que aquella vez se había pasado de la raya y le había hincado el diente a un bocado demasiado grande. Su oponente tenía la complexión de un luchador profesional, y desde luego, sus músculos. No reaccionó con pánico, sino que se revolvió por los estrechos confines de la cámara como un loco en un arrebato de violencia. Pitt se sintió como un zorro que acababa de abalanzarse sin darse cuenta sobre la espalda de un oso herido que se aferra a la vida con todas sus fuerzas. La auténtica fuerza animal exhibida por aquel hombre cuando agarró la cabeza de Pitt fue aterradora. Dos manazas consiguieron aprisionarle su cabeza, y por un momento, Pitt creyó que el cráneo le iba a estallar en mil pedazos. Escupió la boquilla del respirador, consiguió milagrosamente volver la cabeza entre aquellas garras y le mordió una muñeca con todas las fuerzas de sus mandíbulas. Una nube de sangre tiñó el agua. Las manos que le aprisionaban la cabeza le soltaron al tiempo que el hombre emitía un alarido de dolor que sonó como un borboteo grotesco. Por detrás, Pitt lo sujetó y estrujó su cuello taurino con los últimos vestigios de fuerza que le quedaban. Con gesto desesperado, le arrancó la máscara. El gigante retrocedió hacia una de las paredes con un movimiento convulsivo. Las botellas de aire de Pitt chocaron contra la roca y se quedó sin respiración por la fuerza del impacto, pero no soltó a su presa ni por una fracción de segundo, mientras intentaba estrangularlo apretándole la garganta con todas sus fuerzas. De espaldas, Pitt no veía el rostro del hombre. Zarandeando el cuerpo de lado a lado como un perro sacudiéndose el lomo, el gigante intentó desesperadamente encontrar su regulador de aire y ponérselo de nuevo en la boca, pero Pitt tenía el conector enrollado en el brazo. Entre grandes espasmos, el hombre se agachó para alcanzar su cuchillo de buceo que llevaba sujeto a la pantorrilla derecha. Pitt había esperado el movimiento y estaba preparado. Cuando el gigante se agachó, Pitt le metió un dedo en el ojo. El efecto fue el esperado. El grandullón se puso tieso como un palo y se llevó una mano al ojo, pero, aún a ciegas, logró atrapar una mano de Pitt y empezó a torcerle los dedos índice y corazón hacia atrás. El dolor le estremeció como si acabase de fulminarle un rayo. La agonía que se siente al romperse los dedos de una mano no se parece a ninguna otra, la palabra insoportable no le hace justicia como descripción del dolor. Pitt empezó a ver estrellitas detrás de sus ojos. Estaba a punto de soltar a su presa y de agarrar la mano que le estaba provocando aquel tormento, cuando sintió un alivio infinitesimal de la presión. El dolor seguía allí, pero iba disminuyendo de intensidad de forma casi imperceptible. Despacio, el dolor punzante empezó a ceder mientras el gigante empezaba a tragar agua por la boca abierta. Sus movimientos se volvieron espasmódicos y sin coordinación mientras empezaba a ahogarse. De repente, se le contrajo el rostro de dolor y miedo. Pitt esperó unos segundos después de que el hombre perdiera el conocimiento para colocarle de nuevo la boquilla y obligar a que el oxígeno llegara a los pulmones de su víctima. Yordino apareció entonces por el agujero. ¿Por qué has tardado tanto? Cuestión de suerte, respondió Pitt entre jadeos, con el corazón latiéndole como un pistón en el interior de un cilindro. Siempre escojo el carril equivocado cuando hay un atasco, la cola equivocada cuando hay que esperar en el banco y el tipo más grandullón cuando hay que pelearse con alguien. ¿Cómo te ha ido a ti con el tuyo? Está atado y bien atado con un cable eléctrico que encontré en unas lámparas para colgar de las vigas. Yordino bajó la vista para mirar a la figura inerte que había en el suelo de la cámara y los ojos tras la máscara de bucear se abrieron como platos. Miró a Pitt con renovado respeto, los entrenadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano se han enterado de que existe este tipo. Si se enterasen, seguro que sería el fichaje estrella de la próxima temporada, dijo Pitt mientras su corazón se calmaba y su respiración se acompasaba. Coge sus cuchillos y cualquier otra arma que encuentres, luego busca más cable. Será mejor que lo atemos antes de que despierte y destroce la montaña entera. Déjales las máscaras puestas para que tengan la visión borrosa. Yordino maniató al submarinista gigante y lo arrojó con malos modos por el agujero hacia la grieta inferior. A continuación retiró unos plomos de los cinturones de los hombres para que flotasen un poco más, de forma que resultase más fácil arrastrarlos de vuelta al túnel. También les quitó los cuchillos y encontró en el cuerpo del hombre más menudo una pequeña arma de aire comprimido que disparaba un pequeño arpón. Mientras Jordino se ocupaba de los prisioneros, Pitt extrajo una bolsa de rejilla de nylon de su cinturón y la abrió. Miró fijamente la siniestra calavera negra que parecía devolverle la mirada a través de unas cuencas vacías. No pudo evitar preguntarse si no la acompañaría una maldición. ¿Qué enigmático secreto se encerraba? La naturaleza práctica de Pitt venció su lado fantasioso. Pese a que era un gran soñador, no creía en los mitos ni en las leyendas populares. Si un objeto o noción no podía ser visto, sentido o experimentado, no existía para él. De no ser porque ya estaba sumergido en el agua a casi cincuenta metros de profundidad, le habría escupido en el ojo a la calavera de obsidiana, pero como se trataba de un eslabón en una cadena de enigmas, estaba decidido a dejarla en las manos de gente capaz de estudiarla como era debido. «Lo siento, amiga mía», murmuró en un tono inaudible para Jordino, «pero ya va siendo hora de que nos reveles tus secretos». Se paró la calavera cuidadosamente de su pedestal y la metió en la bolsa de rejilla. Aquella profundidad podía manejarla fácilmente, pero en cuanto saliese del agua, supuso que debía de pesar al menos veinte kilos. Echó un vistazo a la cámara por última vez, a las inscripciones de las paredes, a los reflectores todavía encendidos en el suelo, donde habían ido a parar durante la pelea. A continuación se metió de cabeza por el agujero de la roca, con cuidado de no golpear la calavera contra la pared. Jordino ya había arrastrado a los dos submarinistas hasta el túnel. El gigante humano había recobrado el conocimiento y estaba luchando violentamente por zafarse del cable eléctrico que le ataba los tobillos y le inmovilizaba los brazos con fuerza contra su cuerpo inmenso. «¿Te echo una mano?», preguntó Pete. «Tú lleva la calavera y la bolsa con las cámaras. Yo me encargaré de la basura. Será mejor que tú vayas primero y que yo te siga, así podré vigilarlos, no sea que al grandullón le dé por soltarse». Jordino le dio el pequeño arpón. «Dispárale a la carótida si se le ocurre mover un dedo. Tendremos que tener cuidado en nuestras paradas de descompresión, puede que no haya aire suficiente para los cuatro». Jordino hizo un gesto de indiferencia con las manos. «Lo siento, pero hoy no estoy de humor para hacer sacrificios». El regreso fue lento. Jordino tardaba menos en arrastrar a los dos buceadores y su equipo de submarinismo caminando por los raíles que intentando nadar. Perdieron un aire precioso en el prolongado tránsito. Pete vigilaba su indicador de aire, pues sabía que su nivel de oxígeno había descendido considerablemente. El indicador señalaba apenas 300 atmósferas. Él y Jordino habían utilizado el doble de la cantidad de aire que habían calculado antes de la inmersión, pues no habían contado con una pelea con un par de desconocidos. Flexionó el cuerpo y nadó hasta colocarse al lado de los buceadores maniatados para comprobar sus indicadores de aire. Ambos tenían casi 700 atmósferas. Seguramente habían encontrado una ruta más corta por la mina para llegar hasta la cámara, supuso Pete. Después de lo que les pareció un año y un día, llegaron por fin al pozo vertical y se pusieron de pie para realizar la primera parada de descompresión. Egan y Luis Márquez habían bajado dos botellas de repuesto con una cuerda hasta la profundidad precisa que Jordino había calculado de antemano. Sin apartar la mirada de su aparato de descompresión, Jordino escuchó a Pete leer en voz alta la presión del aire que quedaba en cada botella. Solo cuando pasaron el nivel de seguridad las soltó y las dejó a un lado. Los prisioneros no se pusieron agresivos, pues ya se habían dado cuenta de que resistirse podía significar la muerte. Sin embargo, Pete no bajó la guardia ni un segundo. Sabían muy bien que aquellos hombres eran dos bombas de relojería, esperando a explotar a la primera ocasión que se les presentase. El tiempo pasaba con lentitud exasperante. Utilizaron sus últimas reservas de aire y luego pasaron a las botellas de repuesto. Cuando se acabaron las botellas de los prisioneros, Pete y Jordino empezaron a compartir su oxígeno con ellos, intercambiando las boquillas entre respiración y respiración. Tras la espera correspondiente, nadaron hasta la siguiente parada de descompresión. Estaban arañando el fondo de las botellas de repuesto cuando Jordino dio al fin la señal de superficie y dijo. Se acabó la fiesta. Ahora ya podemos irnos a casa. Pete se encaramó a la escala de cuerda que Márquez había arrojado al pozo. Alcanzó el borde del túnel y le dio al sheriff sus botellas de oxígeno. A continuación le pasó la calavera y la bolsa con el equipo fotográfico y luego Eigan cogió la mano extendida de Pete y le ayudó a salir del agua. Pete rodó sobre su espalda, se quitó la máscara y permaneció tendido unos minutos, respirando agradecido el aire fresco y húmedo de la mina. Bienvenido a casa, dijo Eigan, porque han tardado tanto. Tenían que haber vuelto hace 20 minutos. Nos encontramos con un par de candidatos más para su cárcel. Jordino salió a la superficie, trepó hasta arriba y luego se arrodilló a cuatro patas antes de tirar del prisionero más menudo para subirlo al túnel. Necesitaré ayuda con el otro, dijo al tiempo que se quitaba la máscara. Pesa el doble que yo. Al cabo de tres minutos, Eigan estaba de pie junto a los intrusos, interrogándolos, pero ambos lo miraban con gesto amenazador y no decían nada. Pete se puso de rodillas y retiró la capucha de bucear que cubría la cabeza y la barbilla del hombre más pequeño. Bueno, bueno, amigo motorista. ¿Qué tal tienes el cuello? El asesino, maniatado, escupió a Pete en la cara, sin llegar a acertar. Le enseñó los dientes de un perro rabioso y lo miró con ojos que habían presenciado más de un asesinato. Un tipo duro, ¿eh?, dijo Pete. Un fanático del cuarto imperio, ¿no es eso? Pues ya puedes ir soñando con ese imperio mientras te pudres en la cárcel. El sheriff se agachó y cogió a Pete por el hombro. Tendré que soltarles. Pete alzó la vista, echando fuego por sus ojos verdes. Y una mierda. No puedo detenerles a menos que hayan cometido un delito, contestó Eigan. Presentaré cargos contra ellos, intervino Márquez con voz fría. ¿Qué cargos? Allanamiento, destrucción de propiedad privada, entrada sin autorización en una concesión minera y también robo, por si acaso. ¿Qué han robado? Preguntó Eigan, perplejo. ¿Mi sistema de iluminación de las vigas?, replicó Márquez con indignación al tiempo que señalaba el cable eléctrico que sujetaba a los buceadores. Lo han robado de mi mina. Pete puso el brazo en el hombro de Eigan. Sheriff, también ha habido un intento de asesinato. Creo que lo mejor sería que los detuviese por unos días, al menos hasta que una investigación preliminar pueda realizar una identificación y tal vez revelar pruebas de sus intenciones. Vamos, Jim, dijo Márquez, al menos puedes encerrarlos bajo llave mientras los interrogas. Dudo que estos dos vayan a hablar mucho. Estoy de acuerdo, con vino y ordino al tiempo que se pasaba un pequeño cepillo por su pelo ondulado. No parecen un par de excursionistas perdidos. Aquí está pasando algo que excede la jurisdicción del condado de San Miguel. Pete se quitó el traje de submarinista y empezó a vestirse con ropa normal. No sería mala idea que informase a sus superiores. Eigan reflexionó unos segundos. Está bien, enviaré un informe a la agencia de investigación de Colorado. De pronto todos los presentes se volvieron y se quedaron mirando la entrada del túnel. Un hombre gritaba y se acercaba corriendo como alma que lleva el diablo. Al cabo de unos segundos vieron que se trataba de uno de los ayudantes del sheriff, quien se detuvo tambaleándose y se inclinó hasta tener la cabeza a la altura de las caderas, jadeando y tratando de recobrar el resuello, completamente exhausto después de venir corriendo desde la bodega del hotel. ¿Qué pasa, Charlie? Preguntó Eigan, nervioso, venga, habla de una vez. Los cuerpos. Respondió el ayudante sin dejar de jadear. Los cuerpos del depósito de cadáveres. Eigan lo cogió por los hombros y lo ayudó a incorporarse con suavidad. ¿Qué pasa con los cuerpos? Han desaparecido. ¿Qué estás diciendo? El forense dice que han desaparecido. Alguien los ha robado del depósito de cadáveres. Pid miró a Eigan en silencio, y luego dijo despacio. Yo de usted, sheriff, enviaría copias de su informe al FBI y al Departamento de Justicia. Esto va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Segunda parte. Tras las huellas de los antepasados. 9. 27 de marzo de 2001. Bahía de Okuma, Antártida. El capitán Daniel Gillespie estaba en el enorme puente de mando acristalado del Polar Storm, observando con unos prismáticos tintados el hielo que se estaba formando alrededor del casco del romperhielos de investigación de 8.000 toneladas de desplazamiento. Flaco como un palo y muy propenso a los ataques de ansiedad, examinó el hielo al tiempo que elaboraba mentalmente una ruta tratando de adivinar la más sencilla para el Polar Storm. El hielo del otoño ya se había formado antes en el Mar de Ross y en algunos sitios ya medía 60 centímetros de espesor, llegando hasta los 90 en otras zonas. El barco temblaba bajo sus pies cada vez que la enorme proa chocaba contra el hielo y se levantaba sobre la superficie blanca. Después, el peso de la parte delantera del barco, al caer, partía el témpano en trozos pequeños que arañaban la proa, gimiendo y rozando las placas de acero hasta quedar reducidos a fragmentos las gigantescas hélices de 4 metros y medio de diámetro. El proceso se repetía hasta que llegaban a algún sector, a unas millas de la costa, donde los témpanos estaban más espaciados. El Polar Storm combinaba las cualidades de un romperhielos con las de un barco de investigación oceanográfica, pero según casi todos los criterios navales, era un buque anticuado, pues había sido botado nada menos que 20 años antes, en 1981. También era considerado pequeño en comparación con la mayoría de romperhielos, con un desplazamiento de 8.000 toneladas, una eslora de 44 metros y una manga de 8. Equipado con todo lo necesario para facilitar labores de investigación oceanográfica, meteorológica, biológica y glacial, era capaz de atravesar capas de hielo de un metro de espesor. Aby Tang, que se había incorporado al Polar Storm cuando éste se había detenido en Montevideo, Uruguay, en su camino hacia la Antártida, estaba sentada en una silla tomando notas en un cuaderno. Articulista y fotógrafa especializada en ciencia y tecnología, Aby estaba allí para elaborar un artículo para una revista científica. Era una mujer menuda de pelo negro, largo y sedoso, que había nacido y se había criado en las Filipinas. Miró al capitán Gillespie y lo vio escrutar el témpano de hielo que se extendía ante ellos. ¿Tiene previsto dejar que un grupo de científicos descienda al témpano para estudiar el hielo marino? Pregunto. Gillespie bajó los prismáticos y asintió con la cabeza. Es lo habitual. En ocasiones, los glaciólogos bajan al hielo hasta tres veces en un día antártico para tomar muestras y lecturas que más tarde estudian en el laboratorio del barco. También registran las propiedades físicas del hielo y el agua del mar. ¿Están buscando algo en particular? Joel Rogers, el científico jefe de la expedición, puede explicarse lo mejor que yo. El objetivo principal consiste en evaluar el impacto de la actual tendencia al aumento de las temperaturas, que está reduciendo la extensión del hielo marino alrededor del continente. ¿Es un hecho científico probado el que el hielo esté disminuyendo? Preguntó Aby. Durante el otoño antártico, de marzo a mayo, el océano que rodea el continente empieza a congelarse. Hace algún tiempo, el hielo se extendía desde la masa continental y formaba un inmenso collar del tamaño de Australia, pero ahora el hielo se ha retirado y ya no es tan expreso ni tan extenso como entonces. En resumen, los inviernos no son tan fríos como en los años 50 y 60. El calentamiento global ha afectado a un eslabón fundamental en el ecosistema de la Antártida. Empezando por las algas unicelulares que viven en la parte inferior de los témpanos, sugirió Aby, hablando con conocimiento de causa. Veo que ha hecho usted sus deberes, respondió el capitán con una sonrisa. Sin algas de las que alimentarse, no habría camarones del Antártico, esos animalillos similares a las gambas que, a su vez, sirven de alimento a todos los animales y peces de estas aguas meridionales, desde los pingüinos hasta las ballenas, pasando por los fócidos. ¿Fócidos? ¿Se refiere a las focas? Sí. Aby dirigió la mirada hacia la bahía de Okuma, que dividía la inmensa banquisa de Ross y la península de Eduardo VIII. ¿Esa cadena montañosa del sur, cómo se llama? Montañas Rockefeller, respondió Gillespie. Limitan con el monte Freezer a este lado y con Gilles en el otro. Son muy bonitas, dijo Aby, admirando los picos cubiertos de nieve que refugían a la luz solar, ¿me presta sus prismáticos? Por supuesto. Aby enfocó las lentes sobre un complejo de edificios construidos alrededor de una estructura en forma de torre a poco más de tres kilómetros en dirección sur, en una zona al abrigo de la bahía de Okuma. Distinguió un aeródromo tras los edificios y un muelle de cemento que conducía a la bahía. Un carguero de gran tamaño estaba amarrado al muelle, y en ese momento una grúa lo estaba descargando. ¿Es eso una estación de investigación, en la base del monte Freezer? Gillespie miró en la dirección en que apuntaban los prismáticos. No, eso es un centro de explotación minera que pertenece a una importante multinacional con sede en Argentina. Se dedican a la extracción de minerales del mar. Aby bajó los prismáticos y lo miró. Creía que eso no era viable económicamente. Gillespie negó con la cabeza. Según me ha dicho Bob Maris, nuestro geólogo residente, han desarrollado un proceso nuevo para extraer oro y otros minerales preciosos del mar. Qué raro que no haya oído hablar de una cosa así, llevan sus operaciones en el más estricto secreto. Hasta aquí es lo máximo que nos podemos acercar sin que uno de sus barcos de vigilancia venga y nos eche, pero se rumorea que el nuevo método se llama nanotecnología. ¿Por qué en una zona tan remota como la Antártida? ¿Por qué no en una ciudad costera o un puerto con fácil acceso a cualquier medio de transporte? Según me ha explicado Maris, el agua congelada concentra la sal marina y la hace bajar a aguas más profundas, y cuando se elimina la sal, el proceso de extracción es más eficaz. Él examinó el témpano que había delante de la proa. Perdón, señorita Tan, pero un iceberg se nos está echando encima. El iceberg se aproximaba como una meseta desierta cubierta por una sábana blanca. Sus paredes empinadas se elevaban más de treinta metros. De un blanco radiante bajo un sol cegador y un cielo azul completamente despejado, el montículo de hielo parecía inmaculado y puro, sin indicios de haber sido contaminado por la vida humana, animal o vegetal. El Polar Storm se aproximaba al iceberg por el oeste, y Gillespie ordenó al timonel que cambiase el rumbo del piloto automático del barco para rodear el extremo más cercano. Con mano experta, el timonel puso al romperielos en una ruta de 75 grados a babor, consultando la sonda acústica a fin de detectar cualquier señal de espolones bajo el agua. La robusta proa del romperielos había sido diseñada para soportar cualquier embate de hielo sólido, por fuerte que fuese, pero Gillespie no veía razón alguna para arriesgarse a que las placas de acero resultasen dañadas. Bordeó el iceberg más de treinta metros, una distancia más que segura pero todavía lo bastante próxima para que la tripulación y los científicos que se hallaban en cubierta contemplasen maravillados aquella mole de hielo. Era un espectáculo fascinante y extraño a la vez. Al cabo de unos minutos los acantilados pasaron por delante del barco mientras éste rodeaba la enorme masa y se adentraba en mar abierto. De repente, otro barco apareció ante ellos, una nave que hasta entonces había permanecido oculta tras el iceberg. Gillespie se quedó perplejo al identificarlo como un submarino. El aparato navegaba a través de una grieta abierta en el hielo y seguía una ruta de colisión con la enorme proa del rompehielos, de vavor a estribor. El timonel actuó antes de recibir las órdenes de Gillespie desde el puente de mando. Calculó la velocidad del submarino y puso el motor diésel de vavor del rompehielos en marcha atrás a toda máquina. Fue una maniobra muy hábil, tanto, que tal vez podría haber salvado al Titanic. Con una hélice empujando al Polar Storm hacia delante y la otra hacia atrás, el barco viró mucho más bruscamente que con un simple golpe de timón. Todos los presentes en el puente de mando estaban pasmados, pues la dirección de la gigantesca proa se desplazó del casco del submarino hacia la estela detrás de su popa. No había tiempo para avisos, no había tiempo para ninguna comunicación entre las dos naves. Gillespie accionó la sirena del romperhielos y gritó a través de los altavoces a la tripulación y al equipo de científicos que se preparasen para una colisión. Había un movimiento frenético en el puente de mando. «Venga, preciosa, suplicaba el timonel, da la vuelta, anda». Amy se quedó paralizada unos minutos hasta que su lado profesional empezó a reaccionar. Sacó rápidamente la cámara de su maletín, comprobó los ajustes y empezó a tomar fotos. No vio tripulantes sobre la cubierta del submarino, ni tampoco a ningún oficial en la torre. Estaba haciendo una pausa para volver a enfocar el objetivo cuando vio cómo la proa del submarino se deslizaba bajo el agua al iniciar una inmersión de emergencia. Los dos barcos se acercaron. Gillespie estaba seguro de que la proa reforzada del romperhielos aplastaría al submarino, pero un súbito cambio de la velocidad de éste, los rápidos reflejos del timonel y la capacidad del Polar Storm para virar hábilmente podían marcar la diferencia entre escapar de una colisión por los pelos o ser víctimas de una tragedia. Gillespie acudió a toda prisa al puente de estribor y miró hacia abajo, temiéndose lo peor. El submarino apenas se había sumergido cuando la proa del romperhielos pasó por encima de su popa, casi rozando el timón y las hélices, a menos de tres metros. Gillespie no se podía creer que no hubiesen colisionado. El extraño navío había desaparecido sin dejar rastro, provocando tras de sí un lento remolino en el agua helada, que volvió a quedarse quieta enseguida, como si el submarino nunca hubiese estado allí, Dios mío, nos hemos salvado por los pelos. Exclamó el timonel al tiempo que lanzaba un suspiro de alivio. Un submarino. Murmuró Avey con voz distante mientras bajaba la cámara, ¿de dónde ha salido? ¿A qué país pertenecía? No he visto ningún distintivo especial, dijo el timonel, pero desde luego no se parecía a ningún submarino que haya visto antes. El primer oficial del barco, Yad Busey, apareció jadeando en el puente. ¿Qué ha sido eso, capitán? Hemos estado a punto de chocar con un submarino. ¿Un submarino nuclear? ¿Aquí en la bahía de Marguerite? ¿Bromea? El capitán Gillespie no bromea, intervino Avey. Tengo pruebas fotográficas que lo demuestran. No era un submarino nuclear, dijo Gillespie. Por su aspecto, parecía un modelo antiguo, añadió el timonel mirándose las manos y advirtiendo por primera vez que le temblaban. Tome el mando, le ordenó Gillespie a Busey. Mantenga el rumbo hacia ese témpano a una amiga de la proa de Estribor. Dejaremos allí a los científicos. Estaré en mi camarote. Tanto Avey como Yad Busey advirtieron una expresión de perplejidad distante en el rostro del capitán. Gillespie abrió la puerta de su camarote en la cubierta inferior y entró. Era un auténtico lobo de mar y un amante de la historia naval. Los estantes que adornaban los mamparos de su camarote estaban llenos de libros sobre historia marítima. Recorrió los títulos con la vista y se detuvo ante un volumen sobre la identificación de barcos antiguos. Se sentó en una cómoda silla de cuero y lo ojeó hasta detenerse en una foto en la mitad del libro. Ahí estaba. Una fotografía de la misma nave que había aparecido de la nada. La imagen mostraba un submarino de grandes dimensiones desplazándose por la superficie cerca de una costa rocosa. El pie de foto rezaba. Única fotografía que se conserva del U-2015, uno de los 221 Electroboats que prestaron servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Una nave veloz capaz de permanecer sumergida durante largos períodos de tiempo y de navegar dando casi media vuelta al mundo antes de emerger para repostar combustible. El pie de foto añadía que el U-2015, avistado por última vez en la costa de Dinamarca, había desaparecido en algún lugar del Atlántico y estaba incluido oficialmente en la lista de naves en paradero desconocido. Gillespie no dio crédito a lo que leía. Parecía imposible, pero sabía que era cierto. La extraña nave, sin señales de identificación de ninguna clase, que el Polar Storm había estado a punto de enviar al fondo de la bahía. Era un submarino nazi de una guerra que había terminado 56 años atrás. 10. Tras una larga teleconferencia con el almirante Sandecker, director de la NUMA, y Francis Raxdale, recién nombrado director del FBI, se acordó que Pete, Jordino y Pato con el volarán hasta Washington para informar a los investigadores gubernamentales sobre los extraños sucesos de la mina El Paraíso. 10. Varios agentes del FBI fueron enviados a casa de Pat en las cercanías de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia para llevar a su hija a un lugar seguro en las afueras de Washington, donde muy pronto se reunirían ambas. Los agentes también se desplazaron a Telly Wright y trasladaron a los Márquez, junto con sus hijas, a un lugar secreto en Hawái. Escoltados por un grupo de ayudantes para su protección y por cortesía del sheriff Eigan, los tres, Pete, Jordino y Pat embarcaron en un avión de la NUMA y volaron hasta la capital de la nación. En cuanto el Cessna Satation Ultra 5 de color turquesa se ladeó sobre los picos nevados de las montañas San Juan y puso rumbo al nordeste, Pat se relajó en su asiento de cuero, extendió el brazo y tomó la mano de Pete entre las suyas. ¿Estás seguro de que mi hija está a salvo? Él sonrió y le apretó la mano con dulzura. Por enésima vez, Pat, estás segura en manos de los agentes del FBI. Podrás abrazarla en unas pocas horas. No nos imagino viviendo como perseguidos el resto de nuestras vidas. Eso no va a pasar, le aseguró Pete. En cuanto esa panda de lunáticos del Cuarto Imperio sean detenidos, juzgados y encerrados, todos podremos volver a llevar una vida normal. Pat miró a Jordino, que se había quedado dormido antes de que el avión despegase. Vaya, veo que no pierde ocasión de echar una cabezadita, ¿eh? Al se duerme en cualquier momento y en cualquier lado, es como un gato. Se llevó la mano de ella a los labios y le dio un leve beso en los dedos. Tú también deberías dormir un poco, debes de estar muerta de cansancio. Era la primera muestra de afecto que le daba pides de que se habían conocido y Pat sintió una placentera sensación de calidez. Tengo demasiadas cosas en la cabeza como para permitirme el lujo de estar cansada. Sacó su cuaderno del maletín. Aprovecharé el vuelo para hacer un primer análisis de las inscripciones. El avión dispone de una instalación informática en la parte de atrás, por si te sirve de ayuda. ¿Hay algún escáner para pasar mis notas a un disquete? Creo que sí. Las huellas del cansancio empezaron a desaparecer de su rostro. Eso sería muy útil. Es una pena que el carrete de mi cámara se estropease bajo el agua. Pitt urgó en el bolsillo de sus pantalones, sacó un paquete de plástico y lo arrojó al regazo de Pat. Un reportaje fotográfico completo de la cámara. Pat se quedó boquiabierta al abrir el paquete y descubrir seis rollos de película. ¿Quieres decirme de dónde los ha sacado? Gentileza del cuarto imperio, respondió con naturalidad. Al y yo interrumpimos su sesión de fotografía en la cámara. Estaban terminando cuando llegamos, así que supongo que registraron el texto completo. Haré que revelen los carretes en el laboratorio de la Numa en cuanto lleguemos. «¡Oh! Muchas gracias!» exclamó Pat entusiasmada, dándole un verso en la mejilla. En mis notas sólo aparecían unos cuantos datos básicos sobre las inscripciones. Acto seguido, Pat se alejó de Pitt como si éste fuese un simple desconocido con quien se acababa de cruzar en la calle y se dirigió a toda prisa hacia la sala de informática del avión. Pitt levantó su cuerpo dolorido del asiento y echó a andar hacia la cocina, pequeña y compacta, donde le abrió una nevera y extrajo una lata de refresco. Por desgracia para él, el admirante Sandekar había prohibido las bebidas alcohólicas a bordo de los barcos y aviones de la Numa. Se detuvo y observó la caja de madera que iba sujeta a un asiento vacío. No había perdido de vista la calavera de oxidiana negra desde que la había sacado de la cámara. Se imaginaba perfectamente aquellas cuencas vacías mirándole a través de la madera de la caja. Se sentó al otro lado del pasillo, desplegó la antena de un teléfono vía satélite Global Star y marcó un número grabado en la memoria del aparato. Su llamada fue retransmitida hacia uno de los 70 satélites en órbita, que a su vez la dirigió a otro satélite que transmitió la señal a la Tierra, donde fue conectada a una red telefónica pública. Pitt contempló las nubes que pasaban por la ventanilla, a sabiendas de que su interlocutor casi nunca contestaba antes del séptimo u octavo tono. Al fin, al décimo, una voz profunda respondió por el auricular. —¿Sí? —Send Julian. —Dirk. —exclamó Send Julian Pellmatter, reconociendo de inmediato aquella voz. De haber sabido que eras tú, habría contestado mucho antes. —¿Y faltara uno de tus principios? —No me lo creo. Era como si lo estuviese viendo. Con su mole de más de 100 kilos envuelta en su habitual pijama de seda con estampado de cachemir y enterrado en medio de una montaña de libros sobre náutica en el carromato al que llamaba casa. Fabuloso contador de historias, exquisito gourmet, gran erudito y una auténtica autoridad en historia naval, con una biblioteca de los libros más raros del mundo sobre náutica, cartas privadas, papeles y planos de casi todos los barcos construidos a lo largo de la historia, era una enciclopedia ambulante sobre el hombre y el mar. —¿Dónde estás, chico? —A 10.000 metros por encima de las montañas rocosas. —¿Y no podías esperar a aterrizar en Washington para llamarme? —Quiero poner en marcha un proyecto de investigación lo antes posible. —¿En qué puedo ayudarte? Pete le hizo una descripción resumida de la misteriosa cámara y sus inscripciones. Pelmater lo escuchó con atención, interrumpiéndole de vez en cuando para hacer preguntas. —Cuando Pete tuvo terminado, Pelmater le preguntó. —¿Qué quieres saber exactamente? —Tú tienes archivos sobre el contacto precolombino en las Américas. —Una sala entera llena de datos. —Material y teorías sobre todos los marinos que visitaron América Central, del Norte y del Sur mucho antes de Colón. —¿Y recuerdas alguna historia sobre antiguos navegantes que viajaran hasta el interior más profundo de otros continentes y construyeran cámaras subterráneas? —¿Que las construyeran con el único propósito de dejar un mensaje para las generaciones venideras? —¿Has oído hablar de algo semejante en algún momento de la historia? —Ahora mismo no recuerdo nada parecido. —Hay numerosas descripciones de las antiguas relaciones comerciales entre los pueblos de las Américas y los navegantes de Europa y África. —Se cree que se realizaron numerosas extracciones mineras de cobre y estaño para la fabricación de bronce hace ya 5.000 años. —¿Dónde? —preguntó Pete. —En Minnesota, en Michigan, en Wisconsin. —¿Es eso cierto? —Yo creo que sí, respondió Pelmater. —Existen pruebas de que se realizaron extracciones mineras de plomo en Kentucky, de Serpentina en Pensilvania y de Mica en Carolina del Norte. —Las minas se explotaron muchísimos años antes de Cristo. —Luego, misteriosamente, los mineros desaparecieron en muy poco tiempo, pero dejaron sus herramientas y otras pruebas de su presencia, por no hablar de las esculturas de piedra, los altares y los dólmenes. —Los dólmenes, por si no lo sabes, son grandes losas de piedra horizontales, prehistóricas, apoyadas en dos o más piedras verticales. —¿Y no pudieron ser obra de los indios? —Los indios americanos rara vez esculpían la piedra y construían muy pocos monumentos de ese material, si es que llegaban a construir alguno. —Tras examinar las excavaciones antiguas, los ingenieros de minas calculan que se extrajeron y transportaron a otra parte más de 30.000 toneladas de cobre. —Nadie cree que los indios fueran los responsables, puesto que el cobre encontrado por los arqueólogos asciende a unos pocos cientos de dólares en baratijas y avalorios. —Los primeros indios trabajaban muy poco con metal. —¿Pero no hay ningún indicio de cámaras subterráneas con inscripciones enigmáticas? Pelmater hizo una pausa. —Ninguno, que yo sepa. —Los mineros de la prehistoria dejaron pocos restos de cerámica o inscripciones de cierta extensión, solo algunas logografías y pictografías, en su mayor parte ilegibles. —Lo único que podemos hacer son suposiciones acerca de si eran egipcios, fenicios, escandinavos tal vez, o puede que incluso una raza anterior. —Hay pruebas en el sudoeste de minas celtas, y en Arizona aseguran que se encontraron objetos romanos en las afueras de Tucson a principios de siglo, así que quién sabe. —La mayoría de los arqueólogos no están dispuestos a arriesgar su carrera por avalar contactos precolombinos. —Se limitan a negarse a creer en la difusión. —La difusión de la influencia cultural de un pueblo a otro mediante el contacto. —Exactamente. —¿Pero por qué? —preguntó Pitt. —Sobre todo si hay tantas pruebas. —Los arqueólogos son una panda de cabezotas, repuso Pellmatter. —Todos son de Missouri. Hay que demostrárselo todo. Por el simple hecho de que las primeras civilizaciones americanas no utilizaran la rueda, salvo como juguete, ni adoptaran el torno de alfarero, se niegan a creer en la difusión. Pero podría haber numerosas razones que lo explicasen. Hasta la llegada de Cortés y los españoles, en América no había caballos ni bueyes. Hasta yo sé que la idea de la carretilla tardó 600 años en llegar de China a Europa. —¿Qué quieres que te diga? —Continuó Pellmatter lanzando un suspiro. —Yo solo soy un aficionado a la historia naval que se niega a escribir tratados sobre asuntos que desconozco. Pero si buscarás en tu biblioteca algún documento sobre cámaras subterráneas con inscripciones indescifrables procedentes de los confines del mundo hace 4.000 años, ¿verdad? Haré todo lo que pueda. —Gracias, amigo. No puedo pedirte que hagas nada más. Pit tenía una confianza ciega en aquel viejo amigo de la familia que solía sentarlo en su regazo cuando era un mocoso y contarle historias sobre el mar. —¿Hay algo más que no me hayas contado sobre esa misteriosa cámara? —inquirió Pellmatter. —Sólo que en ella había un objeto. —¿Y no pensabas decírmelo? —¿Qué clase de objeto? —Una calavera de tamaño natural hecha de oxidiana pura negra. Pellmatter guardó silencio unos segundos y luego preguntó. —¿Sabes cuál es su significado? —No veo ninguno evidente, respondió Pit, pero sí creo que sin las herramientas y los equipos modernos para tallar la piedra, la antigua civilización que labró y pulió un trozo tan grande de oxidiana debió de tardar diez generaciones en producir tan exquisita obra de arte. —Tienes razón. La obsidiana es un vidrio volcánico formado por un rápido enfriamiento de la lava líquida. Durante muchos milenios el hombre la utilizó para fabricar puntas de flecha, cuchillos y puntas de lanza. La obsidiana es muy frágil. Es un auténtico prodigio el haber creado semejante objeto sin hacerlo añicos ni resquebrajarlo. —Pit miró la caja sujeta al asiento. —Es una pena que no puedas estar aquí para verla, Saint Julian. —No me hace falta, ya sé qué aspecto tiene. —Aquí hay gato encerrado, pensó Pit. Pellmatter tenía fama de jugar con sus víctimas cuando estaba a punto de exhibir su superioridad intelectual. Pit no tuvo más remedio que caer en su trampa. —Tendrías que verla con tus propios ojos para apreciar toda su belleza. —Vaya, creo que se me ha olvidado decírtelo, chico, dijo Pellmatter con fingida inocencia, es que sé dónde hay otra como esa. 11. El Cessna Ultra 5 tomó tierra en la pista oriental de la base aérea Enrius y rodó en dirección a los hangares puestos a disposición de diversas agencias de aviación militar. Los aparatos y los edificios de la Numa se hallaban en la parte nororiental de la base. Una furgoneta de la Numa custodiada por dos hombres esperaba para llevar a Jordino a su apartamento de Alexandria, Virginia, y a Pat a la casa protegida donde aguardaba su hija. Pit sacó con cuidado del avión la caja de madera que contenía la calavera de obsidiana y la depositó en el suelo. No acompañó a Jordino y a Pat sino que se quedó rezagado. —¿Es que no vienes con nosotros? —le preguntó Pat. —No, una persona vendrá a recogerme. Pat le lanzó una mirada penetrante. —¿Una persona? ¿Una amiga quizá? Pit se echó a reír. —¿Me creerías si te digo que es mi patrino? —Me parece que no, contestó ella con sarcasmo, ¿cuándo volveré a verte? Pit le dio un beso fugaz en la frente. —Más pronto de lo que crees. A continuación cerró la puerta de la furgoneta y vio cómo el vehículo arrancaba hacia la puerta principal de la base. Se relajó y se sentó en el suelo apoyando la espalda en una de las ruedas del avión mientras el piloto y el copiloto se alejaban. El aire de la primavera de Washington era fresco y vigorizante, con temperaturas inusitadamente moderadas para la época. Llevaba esperando sólo 10 minutos cuando un automóvil verde y plateado de líneas elegantes apareció junto al aeroplano y se detuvo con apenas un susurro del motor. El chasis del Rolls-Royce Silverdown había pasado de la cadena de montaje de la fábrica a los carroceros de Hopper & Company, donde había sido equipado con una carrocería diseñada aerodinámicamente para deslizarse con garbo y elegancia. El motor delantero de seis cilindros y 4.300 centímetros cúbicos podía lanzar a aquella majestuosa máquina a una velocidad de 140 kilómetros por hora sin que se oyera nada más que el susurro de las ruedas. Hugo Mulholland, el chofer de St. Julian Pellmatter, bajó y le tendió la mano. —Es un placer verle de nuevo, señor Pitt. Pitt sonrió y estrechó la mano del chofer. En el saludo de éste no había habido el menor indicio de cordialidad, pero Pitt no se sintió ofendido. Hacía más de 20 años que conocía a Hugo. En realidad, el chofer y hábil ayudante de Pellmatter era un hombre considerado y de buen corazón, pero tenía el rostro pétreo de Buster Keaton y rara vez sonreía o daba muestras de simpatía. Tomó la bolsa de Pitt, la metió en el maletero del Rolls y luego retrocedió unos pasos mientras Pitt colocaba la caja de madera junto a la bolsa. A continuación, Mulholland abrió la puerta trasera y se quedó de pie junto a ella. Pitt se acomodó en el asiento trasero, cuyos dos tercios estaban ocupados por la gruesa mole de Pellmatter. —Send Julian, estás fuerte como un roble. —Di más bien como un toro. Pellmatter le dio un beso en ambas mejillas. El hombretón llevaba un panamá que le cubría el pelo cano y tenía la cara rojiza, con una nariz de tulipán complementada por unos ojos azul cielo. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que nos vimos, desde que aquella guapa chica asiática del servicio de inmigración nos preparó una cena en tu apartamento en el hangar. —Julia Marilly. Eso fue el año pasado por estas fechas, más o menos. ¿Qué ha sido de ella? —Lo último que sé es que Julia estaba en Hong Kong para una misión. —No te duran mucho, ¿verdad? —señaló Pellmatter. —No soy exactamente la clase de hombre al que las mujeres llevan a casa para presentarle a sus padres. —No digas tonterías. Serás muy buen partido el día que decidas sentar la cabeza. Pitt cambió de tema. —¿Huelo a comida o son imaginaciones mías? —¿Cuándo fue la última vez que comiste? —Me he tomado un café para desayunar y un refresco para almorzar. Pellmatter levantó una cesta de picnic del suelo y la depositó en su voluminoso regazo. A continuación extrajo una bandeja de un compartimiento en la parte de atrás de los asientos delanteros. —He preparado un pequeño refrigerio para nuestro viaje a Fredericksburg. —¿Es ahí a dónde vamos? —preguntó Pitt, deseando ansiosamente probar las exquisiteces que había dentro en la cesta. Pellmatter se limitó a asentir con la cabeza mientras sacaba una botella de champán. En vez clicó Ponsajdán Brut etiqueta amarilla. —¿Te parece bien? —Mi favorito, respondió Pitt. Después de atravesar la puerta principal, Mulholland giró a la izquierda en el capital Beltúe y condujo hacia el este a través del río Potomac hasta llegar a Springfield, donde giró hacia el sur. En el compartimiento del asiento trasero, Pellmatter dispuso los cubiertos y la vajilla de porcelana en las bandejas y acto seguido sirvió los platos, empezando por unas crepes rellenas de champiñones y mollejas, ostras al grill y empanadas, un surtido de quesos y patés, y como colofón, peras al vino tinto. —Esto es un auténtico banquete, St. Julian. Casi nunca como estas maravillas del arte culinario. —Yo las como casi siempre, repuso Pellmatter al tiempo que se daba unas palmaditas en su prominente barriga. Y esa es la diferencia entre nosotros dos. —El copioso picnic terminó con un pequeño termo de café express. —¿No hay coñac? —preguntó Pit con aire burlón. —Es demasiado pronto para que un sesentón como yo disfrute de las bebidas fuertes. Me pasaría la tarde duermiendo. —¿Dónde está la segunda calavera de Oxidiana que mencionaste? —En Fredericksburg. —Ya. —Pertenece a una ancianita muy simpática que se llama Christine Menderhaste. Su bisabuela encontró la calavera cuando el ballenero de su marido se quedó atrapado en el hielo de la Antártida. —Una historia apasionante. Según lo que cuenta la familia, un día Roxanne Mender se perdió en un témpano de hielo. —Cuando su marido, el capitán Bradford Mender, capitán del ballenero Palo Verde, y su tripulación la rescataron, descubrieron un barco abandonado perteneciente a la compañía inglesa de las Indias Occidentales. Intrigados, subieron a bordo y encontraron los cadáveres de la tripulación y los pasajeros. En una de las bodegas había una calavera de Oxidiana negra y otros objetos extraños que tuvieron que dejar allí porque el témpano empezó a romperse y debieron huir toda prisa para salvarse. —¿La calavera negra se salvó? —Pelmater asintió con la cabeza. —Sí, la propia Roxanne la sacó del barco abandonado. Ha sido una reliquia familiar desde entonces. Por la ventanilla, Pitt contempló con mirada ausente el paisaje verde y ondulado de Virginia. —Aunque las calaveras sean idénticas, sin marcas de ninguna clase no nos dicen nada acerca de quién las hizo y por qué. —No he concertado una cita con la señora Mender-Hastet para comparar las calaveras. —¿Y cuál es tu plan entonces? —Llevo diez años intentando comprar a la familia Mender cartas de los tiempos del Capitán Mender como ballenero, incluyendo las bitácoras de los barcos en que sirvió, —Pero el plato fuerte de la colección, el objeto por el que daría a los pocos dientes que me quedan, es la bitácora del derrelicto que encontraron en el hielo. —¿La familia Mender lo tiene? —preguntó Pitt, sintiendo cómo su curiosidad iba en aumento. —Estoy seguro de que el Capitán Mender se lo llevó consigo al ballenero. —Entonces. —Tu visita oculta segundas intenciones. —Pelmater sonrió ladinamente. —Espero que cuando la señora Mender-Hastet vea tu calavera, se ablande y me venda la suya además de toda la colección de documentos de la familia. —¿No sientes vergüenza cuando te miras al espejo? —Sí, Pelmater lanzó una carcajada maliciosa. —Pero enseguida se me pasa. —¿Hay alguna indicación en el cuaderno de bitácora sobre la procedencia de la calavera? —Pelmater meneó la cabeza con gesto apenado. —Nunca lo he leído. —Los Mender-Hastet lo conservan bajo llave. Pitt se quedó pensativo. No pudo evitar preguntarse cuántas calaveras de obsidiana habría escondidas por el mundo. Avanzando silenciosamente y a velocidad de crucero, el Rolls-Royce cubrió el trayecto hasta Fredericksburg en una hora y media. Mulholland enfiló el majestuoso vehículo por un camino de entrada circular que conducía a una pintoresca casa de estilo colonial situada en la parte alta de la ciudad, por encima del río Ruapajanoc, con vistas al campo de batalla donde 12.500 soldados de la Unión habían caído en un solo día durante la guerra de secesión. La casa, construida en 1848, era un digno recordatorio del pasado. —Bueno, pues ya hemos llegado, dijo Pelmater mientras Mulholland abría la puerta. Pitt se dirigió a la parte de atrás del coche, abrió el maletero y cogió la caja que contenía la calavera. —Me parece que esto va a ser interesante, comentó mientras subían los escalones y tiraban de un cordel que hacía sonar una campanilla. Christine Menderhaste tenía el aspecto de una típica abuelita. Llena de vitalidad, el pelo blanco, una cálida sonrisa, un rostro angelical y unos diez kilos de más. Se movía con la misma rapidez que sus chispeantes ojillos avellana. Dio la bienvenida a Pelmater con un firme apretón de manos y asintió con la cabeza cuando éste le presentó a su amigo. —Pasen, por favor —dijo con dulzura. —Les estaba esperando. —¿Les apetece una taza de té? Ambos aceptaron su ofrecimiento y la anciana los condujo a una biblioteca de techos altos y revestida con paneles, donde los animó a sentarse en unos cómodos sillones de cuero. Después de que una chica, presentada como la hija de una vecina que la ayudaba en las tareas domésticas, sirviera el té, Christine se dirigió a Pelmater. —Bueno, St. Julian, tal como le dije por teléfono, todavía no estoy preparada para vender los tesoros de mi familia. —Admito que sigo albergando esperanzas, dijo Pelmater, pero he traído a Dirk por otra razón. Se volvió hacia Pitt, ¿quieres enseñarle a la señora Menderhaster lo que llevas en esa caja? —Llámenme Christine, dijo la mujer. Mis apellidos de soltera y de casada juntos son un trabalenguas. —¿Ha vivido siempre en Virginia? —le preguntó Pitt para darle conversación mientras abría la caja de madera que contenía la calavera de la mina El Paraíso. —Provengo de seis generaciones de californianos, muchos de los cuales todavía viven en San Francisco y alrededores, pero tuve la suerte de casarme con un hombre que provenía de Virginia y que trabajó como asesor especial para tres presidentes distintos. Pitt se quedó en silencio, cautivado por la calavera de obsidiana negra que había en la repisa de la chimenea, encima del fuego titilante. A continuación, muy despacio, como en trance, abrió la caja. —Luego extrajo su propia calavera, se acercó a la chimenea, la levantó y la depositó junto a su doble sobre la repisa. —¡Oh! ¡Dios mío! exclamó Christine. —Nunca creí que hubiese otra igual. —Yo tampoco, dijo Pitt mientras examinaba ambas piezas. Así, a ojo de buen cubero, son duplicados perfectos, idénticas en su forma y en su composición. Hasta las dimensiones parecen las mismas. —Es como si hubiesen salido del mismo molde. —Dígame, Christine, empezó Pelmater con una taza de té en la mano, ¿qué historia fantasmagórica les explicó su bisabuelo acerca de la calavera? La anciana lo miró como si acabara de hacerle una pregunta estúpida. —Usted sabe tan bien como yo que la encontraron en un barco congelado en el hielo que se llamaba Madras y que realizaba la travesía de Bombay a Liverpool con 37 pasajeros a bordo y un cargamento variado de té, seda, especias y porcelana. Mis bisabuelos encontraron la calavera en una bodega llena de otros objetos raros y antiguos. Me refiero a si encontraron alguna indicación de cómo llegaron esos objetos a bordo del Madras. —Sé con certeza que la calavera y los demás objetos no fueron subidos a bordo en Bombay. Fueron descubiertos por la tripulación y los pasajeros cuando atracaron para reponer agua en una isla desierta durante la travesía. Los detalles estaban en el cuaderno de Bitácora. Pete vaciló unos instantes, y temiéndose lo peor, repitió. —¿Ha dicho que estaban en el cuaderno de Bitácora? Mender no lo conservó. El último deseo que formuló el capitán del Madras antes de morir fue que se enviara el cuaderno a los propietarios del barco. Mi bisabuelo cumplió su deseo y lo envió por mensajero a Liverpool. Pete se sintió como si acabara de darse de bruces contra un muro de ladrillo al final de un callejón sin salida. ¿Sabe si los propietarios del Madras enviaron una expedición para encontrar el barco y rastrear los objetos? —Al parecer, los propietarios originales del barco vendieron la compañía comercial antes de que el capitán Mender enviase el diario, explicó Christine. Los nuevos dueños fletaron una expedición de dos barcos para encontrar el Madras, pero desaparecieron con toda la tripulación. —Entonces se han perdido todos los documentos, sentenció Pete, desanimado. Los ojos de Christine se iluminaron. —Yo no he dicho eso. —Pete miró a la anciana, tratando de descifrar su mirada. —Pero. —Mi bisabuela era una mujer muy lista, lo interrumpió. Hizo una copia escrita de su puño y letra del diario de a bordo del Madras antes de que su marido lo enviase a Inglaterra. Para Pete, fue como si el sol hubiese irrumpido de golpe entre nubarrones oscuros. —¿Puedo leerlo, por favor? —Cristín no respondió de inmediato. Se acercó a un escritorio de capitán de barco antiguo y contempló un cuadro que colgaba de la pared revestida de madera de roble. En él aparecía un hombre sentado en una silla con las piernas y los brazos cruzados. De no ser por la poblada barba que le cubría el rostro, se podría haber dicho que era un hombre guapo. También era un hombre corpulento, con el cuerpo y la espalda que ocupaban toda la silla. La mujer que estaba de pie a su lado con una mano sobre su hombro era baja de estatura y miraba al espectador con unos penetrantes ojos castaños. Ambos iban vestidos con ropa del siglo XIX. El capitán Bradford Mender y Roxana Mender murmuró en tono melancólico, como perdida en un pasado que nunca había vivido. Luego se volvió y miró a Pellmatter. —Saint Julian, creo que ha llegado el momento. —Llevo demasiado tiempo acerrándome a sus papeles y sus cartas sólo por sentimentalismo. Es mejor que los recuerden otros que puedan leerlos y beneficiarse de la historia que vivieron. La colección es suya por el precio que me ofreció. Pellmatter se levantó de la silla con la agilidad de un atleta y abrazó a Christine. —Gracias, mi querida señora. Le prometo que todo quedará debidamente guardado y protegido en archivos para que lo estudien los futuros historiadores. Christine se acercó a la repisa de la chimenea y se colocó junto a Pitt. —Y para usted, señor Pitt, un regalo. Dejo mi calavera de obsidiana a su cuidado. Ahora que ya tiene la pareja, ¿qué piensa hacer con ellas? Antes de llevarlas a un museo de historia, serán estudiadas y analizadas en el laboratorio para determinar en qué fecha fueron realizadas y así relacionarlas con alguna cultura antigua. La anciana contempló la calavera durante largo rato antes de exhalar un prolongado suspiro. Detesto perderla de vista, pero el hecho de saber que estará en buenas manos lo hace más fácil. Verá, la gente siempre la miraba y pensaba que traía mala suerte y que era un mal presagio, pero lo cierto es que desde que Roxano la llevó a través del hielo que se deshacía hasta el barco de su marido, no ha traído más que buena suerte y felicidad a la familia Mender. De regreso a Washington, Peele leyó las anotaciones del cuaderno de bitácora del Madras transcritas en una libreta encuadernada en cuero con la letra clara y delicada de Roxana Mender. A pesar de la suavidad con que avanzaba el Rolls Royce, tuvo que levantar la vista de vez en cuando y mirar a lo lejos para evitar marearse. ¿Has encontrado algo interesante? Le preguntó Pellmater mientras el coche cruzaba el puente George Mason, que atraviesa el río Potomac. Peele alzó los ojos del cuaderno. Ya lo creo. Ahora ya sabemos el lugar aproximado donde la tripulación del Madras descubrió su calavera, además de muchas, muchas más cosas. 12. El Rolls Royce se detuvo frente al viejo hangar para aeroplanos al que Peele llamaba su hogar en un extremo desierto del Aeropuerto Internacional de Washington. El decrépito cobertizo, construido en 1936, parecía abandonado. La maleza envolvía sus paredes herrumbrosas y onduladas y las ventanas estaban tapiadas por gruesos tablones de malera. En cuanto Hugo se bajó del coche, dos hombres armados hasta los dientes y vestidos con ropa de camuflaje surgieron como por ensalmo y le bloquearon el paso con sendos fusiles automáticos. Uno de ellos se apoyó en la ventanilla mientras el otro se colocaba frente a Mulholland, como desafiándole a que se atreviese a moverse. —Será mejor que uno de ustedes sea Dirk Peele, les espetó el hombre asomado a la ventanilla trasera. —Yo soy Peele. El hombre estudió su cara un momento. —Su documentación, señor. No era una invitación sino una orden. Peele mostró su carnet de la Numa y el hombre bajo el arma. —Disculpen las molestias, pero tenemos orden de protegerle a usted y su propiedad. Peele supuso que los hombres pertenecían a una agencia federal de protección personal cuyos agentes recibían preparación para proteger a los empleados del gobierno cuyas vidas corrían peligro. —Agradezco su interés y dedicación. —¿Y los otros dos caballeros? —Son amigos míos. El hombre le entregó a Peele una pequeña alarma por control remoto. —Por favor, llévela consigo a todas horas mientras esté en su casa. —Al menor indicio de peligro, pulse el botón de transmisión. Responderemos en veinte segundos. El hombre no le dijo su nombre y Peele no se lo preguntó. Mulholland había abierto el maletero y Peele sacó su bolsa, momento en que advirtió que los dos hombres se habían esfumado. Miró alrededor y no vio nada. Era como si nunca hubiesen estado allí. Peele llegó a la conclusión de que sólo podían estar escondidos bajo tierra. —Le diré a Hugo que se acerque con el coche hasta el cuartel general de la Numa y deje allí tus calaveras de obsidiana, anunció Pellmatter. Pete puso una mano en el hombro de Mulholland. —Muy amable. Llévalas al laboratorio de la sexta planta y dáselas al científico que lo dirige. Se llama Harry Matthews. Mulholland esbozó una débil sonrisa que en realidad equivalía a la sonrisa radiante de cualquier otra persona. —Haré todo lo posible para que no se me caigan al suelo. —Adiós, St. Julian. Y gracias por todo. —De nada, chico. Y ven a cenar a casa en cuanto puedas. Pete vio alejarse el Rolls Royce por el camino de tierra que conducía a una de las entradas secundarias del aeropuerto, dejando tras de sí una pequeña nube de polvo. Levantó la mirada hacia un viejo poste eléctrico en que había una diminuta cámara de seguridad. Tal vez con aquel aparato lograría satisfacer su curiosidad y averiguar el escondite de los guardias, pues seguramente habría registrado todos sus movimientos. Con un minúsculo mando a distancia, desactivó el sistema general de alarma del hangar y abrió una puerta que parecía llevar cerrada desde la Segunda Guerra Mundial. Se echó la bolsa al hombro y entró. En el interior todo estaba a oscuras. No se veía un solo resquicio de luz por ninguna parte. Luego cerró la puerta y apretó un interruptor, que derramó una descarga de luz y un prisma de colores por todo el hangar. El suelo, pintado de blanco con una resina epoxídica reluciente, albergaba una auténtica exposición de 50 automóviles de época pintados en una miríada de colores brillantes. Además, había otras piezas como un avión a reacción alemán de la Segunda Guerra Mundial y un aparato Ford Trimotor de principios de los años 30 bautizado con el nombre de Tingus, el ganso de hojalata. Un vagón de tren de principios de siglo estaba colocado encima de unos raíles junto a una de las paredes del hangar. Como remate final, como parte de la colección de piezas insólitas, también había una bañera de hierro fundido con un motor fuera borda y una balsa hinchable muy peculiar con una cabina y un mástil improvisados. La colección al completo estaba custodiada por un tótem de madera de gran altura perteneciente a los indios Aida. Pete recorrió con la mirada su ecléctica colección, leyendo los carteles publicitarios de época que colgaban de los arcos del elevado techo, incluyendo los de la espuma de afeitar Burma. Satisfecho de que todo estuviese en su lugar, subió por una escalera de caracol de hierro forjado hasta su apartamento, encima de una parte del techo del almacén. El interior parecía un museo marítimo. Modelos de barcos metidos en vitrinas de cristal se mezclaban con timones de madera y bitácoras, brújulas, campanas de barco y cascos de buzo de cobre y latón. La sala de estar, estudio y dormitorio individual con baño y la cocina comedor no abarcaban más de 100 metros cuadrados. A pesar de que estaba exhausto, deshizo el equipaje y arrojó la ropa sucia al suelo del pequeño vestidor que contenía su lavadora y su secadora. A continuación se metió en el baño y tomó una prolongada ducha. Se estaba relajando con una copa de tequila Juan Julio con hielo cuando el sonido de una campana de barco anunció la presencia de un visitante en la puerta principal. Pit miró la pantalla de uno de los cuatro monitores de televisión instalados entre dos estanterías y reconoció al subdirector de la Numa, Rudy Gunn, de pie ante su puerta. Pulsó un interruptor en un aparato de control remoto y dijo. Pasa, Rudy. Estoy arriba. Gunn subió por la escalera y entró en el apartamento. Era un hombre menudo con calva incipiente y nariz romana, que llevaba gafas gruesas con montura de concha. Ex comandante del ejército y el primero de su promoción en la academia naval, Gunn poseía una gran inteligencia y era muy respetado entre el personal de la Numa. Tenía unos enormes ojos azules que aún parecían más grandes tras sus lentes, y llevaba grabada en el rostro una perpetua expresión de aturdimiento. Dos tipos con fusiles automáticos y vestidos de camuflaje me han dado un susto de muerte hasta que les he demostrado que era un amigo tuyo de la Numa. Ha sido idea del almirante Sandekker. Sabía que había solicitado los servicios de una agencia de seguridad, pero no tenía ni idea de que tuviesen poderes mágicos y fuesen capaces de materializarse como dos fantasmas. Solo les faltó un poco de humo alrededor. Son muy eficientes, comentó Gunn al tiempo que se arrellanaba en una silla. He leído el informe sobre lo ocurrido en Teleright. Corre el rumor de que tu vida no vale un pimiento. Pete le trajo un vaso de té helado de la cocina. Gunn rara vez tomaba bebidas alcohólicas, salvo alguna que otra cerveza. Esos payasos del Cuarto Imperio no se quedarán tranquilos hasta que me manden a la tumba. Me he tomado la libertad de indagar un poco por ahí, Gunn hizo una pausa y apuró medio vaso de té. Me he reunido con algunos amigos de la CIA. ¿Y qué interés podría tener la CIA en un delito local? ¿Sospechan que los asesinos con que te topaste en la mina de Pandora podrían formar parte de una organización criminal internacional? ¿Terroristas? Preguntó Pete. Gunn negó con la cabeza. No son fanáticos religiosos ni pertenecen a ninguna secta, solo mantienen sus planes y objetivos en secreto. Ni la CIA ni la Interpol. Nadie ha logrado infiltrarse en su organización por el momento. Todas las agencias de inteligencia extranjeras saben que existen, pero nadie tiene ni idea de quién la dirige ni desde dónde. Los asesinos aparecen, tal como hicieron en Telly Raid, matan a sus víctimas y desaparecen. ¿En qué otra clase de delitos están involucrados, además del asesinato? Eso también parece un misterio. Pete entrecerró los ojos. ¿Dónde se ha visto una organización mafiosa sin móvil conocido? Gunn se encogió de hombros. Sé que parece absurdo, pero todavía no han dejado ninguna pista. Al menos tienen a esos dos detenidos en Telly Raid para interrogarlos. Gunn arqueó las cejas. ¿Es que no te has enterado? ¿Enterarme de qué? Un tal sheriff Eigan de Telly Raid, Colorado, ha llamado al almirante Sandecker hace una hora. Han encontrado muertos a los detenidos. ¡Maldita sea! Soltó Pete, furioso. Le dije expresamente al sheriff que los registrara por si llevaban pastillas de cianuro encima. No han utilizado una cosa tan simple. Alguien colocó una bomba en su celda. Volaron en pedazos, además del ayudante del sheriff que estaba de guardia. Para esa gente la vida no significa nada, señaló Pete con acritu. Eso parece. ¿Cuál es el siguiente paso? El almirante te va a enviar a una misión geológica en alta mar en mitad del Pacífico donde estarás razonablemente a salvo de cualquier tentativa de asesinato. Pete sonrió con malicia. No pienso ir. Me ha dicho que eso es lo que dirías. Gan le devolvió la sonrisa. Además, eres una pieza demasiado importante en la investigación como para enviarte a la cochinchina. Según parece, has tenido más contacto con esa organización que cualquier otra persona, y has vivido para contarlo. Los detectives e investigadores de alto nivel quieren hablar contigo. A las 8 de la mañana. Hizo una pausa para darle a Pete un trozo de papel. Aquí está la dirección. Sé puntual. Mete el coche en el aparcamiento y espera las instrucciones. ¿También van a venir James Bond y Jack Ryan? Gan torció el gesto. Muy gracioso. Apuró su vaso de té y salió al balcón que daba a la fabulosa colección de la planta inferior. Muy interesante. ¿El qué? ¿Te has referido a los asesinos como miembros del Cuarto Imperio? Son palabras suyas, no mías. Los nazis llamaron a su espeluznante mundo de ensueño el Tercer Reich. La mayoría de los viejos nazis han muerto, afortunadamente, dijo Pete. El Tercer Reich murió con ellos. ¿Has ido a clases de alemán alguna vez? Preguntó Gan. Pete negó con la cabeza. Las únicas palabras que sé en alemán son ya, nein y auf Wiedersehen. Entonces no sabes que la traducción de Reich, es Imperio, ¿verdad? Pete se puso tenso. ¿Insinúas que son una panda de neonazis? Gan estaba a punto de responder cuando se oyó un rugido atronador, seguido por un estridente chirrido metálico y el relámpago de una llama anaranjada que iluminó el hangar antes de desaparecer por la pared del fondo. Al cabo de dos segundos, una explosión estremeció el hangar e hizo vibrar el balcón de hierro forjado. Una capa de polvo cayó del techo metálico y se asentó en los coches relucientes, atenuando el brillo de la pintura. Tras el eco sordo de la explosión se hizo un silencio inquietante. A continuación se oyeron disparos, seguidos por una nueva explosión, esta vez más apagada. Ambos hombres se quedaron paralizados, agarrados a la barandilla del balcón. Pit fue el primero en recuperar el habla. Malditos cabrones. Masculó, ¿qué diablos ha sido eso? Preguntó Gan en estado de shock. Cabrones de mierda. Han lanzado un misil contra mi hangar. No nos han hecho picadillo porque no ha explotado. La cabeza ha atravesado una de las paredes de láminas onduladas y ha salido por la otra sin que el detonador chocase contra ninguna viga de la estructura. La puerta se abrió de golpe y los dos guardias entraron corriendo en el hangar y se detuvieron bajo la escalera de caracol. ¿Están heridos? Preguntó uno de ellos. Más bien conmocionados, dijo Pit, ¿de dónde ha salido el proyectil? De un lanzamisiles portátil desde el interior de un helicóptero. Lamento que hayamos dejado que se acercaran tanto. Nos engañaron con distintivos del helicóptero de una cadena de televisión local, pero le hemos derribado. Se ha estrellado en el río. Buen trabajo, los felicito Pit. Desde luego, esos amigos tuyos no reparan en gastos, eh, salta a la vista que tienen dinero a mansalva. El guardia se dirigió a su compañero. Tendremos que aumentar nuestro perímetro de vigilancia. A continuación miró alrededor, ¿ha habido daños? Le preguntó a Pit. Solo un par de agujeros en las paredes, pero lo bastante grandes como para hacer volar unas cometas. Haremos que los reparen. ¿Algo más? Sí, contestó Pit, que se iba poniendo furioso por momentos al contemplar su colección de coches cubiertos de polvo. Por favor, llamen a un equipo de limpieza. A lo mejor deberías replantearte lo de aceptar esa misión en el Pacífico, le sugirió Gan. Pit hizo oídos sordos a su sugerencia. El cuarto Reich, el cuarto imperio. Sean quienes sean, han cometido un gravísimo error. ¿Ah, sí? Antes de irse a la cama, Pit visionó las cintas de vídeo de su cámara de seguridad y vio que los guardas habían hecho sus deberes. Consultando los mapas de la red subterránea de alcantarillado del aeropuerto, habían encontrado una tubería de cemento de dos metros de diámetro que canalizaba el agua de lluvia y la nieve derretida de las pistas de aterrizaje y las áreas de las terminales. La tubería de desagüe pasaba a menos de 30 metros del hangar de Pit, y los guardas habían instalado su puesto de observación, muy bien camuflado, en uno de los accesos de mantenimiento, oculto tras la maleza. Pit consideró la idea de acercarse y ofrecerles un poco de café, pero la desechó. Lo último que le hacía falta era poner en peligro el escondite del servicio de seguridad. Acababa de vestirse y de tomar un desayuno ligero cuando un camión cargado de materiales para reparar el hangar se detuvo en la entrada. Una camioneta sin ningún distintivo aparcó detrás del camión y varios hombres con manos de trabajo se apearon del vehículo. Los guardias no revelaron su presencia, pero Pit sabía que estaban vigilando la escena atentamente. Uno de los operarios se acercó a Pit. ¿El señor Pit? Sí. Bien, repararemos los agujeros, lo limpiaremos todo y nos iremos lo antes posible. Pit observó con asombro cómo los hombres descargaban unas viejas láminas oxidadas de chapa ondulada casi idénticas a las de las paredes del hangar. ¿De dónde las han sacado? Preguntó, señalando las chapas. Se sorprendería si supiese lo mucho que se preocupa el gobierno por los viejos materiales de construcción. Estas chapas provienen del tejado de un viejo almacén de Capital Heights. El gobierno es más eficiente de lo que creía. Los dejó ocupados en su trabajo y cuando estaba a punto de sentarse al volante de un jeep Cherokee de color turquesa de la Numa, un corvette negro Stingray se detuvo frente al hangar. Jordino se asomó por la ventanilla del asiento del pasajero y gritó. ¿Te llevo a alguna parte? Pit subió al coche y se acomodó en el asiento de cuero. No me has avisado de que ibas a venir. Me dijeron que estuviera en el mismo sitio que tú a las ocho en punto y he pensado que podíamos ir juntos. Eres un buen tipo, Al, dijo Pit de buen humor. No me importa lo que los demás digan de ti. Jordino dobló una esquina de la avenida Wisconsin para enfilar una pequeña calle residencial de Glover Park, cerca del observatorio naval. La calle, que sólo ocupaba una manzana, estaba flanqueada por unos olmos centenarios. Salvo por una sola casa oculta tras unos setos de gran altura, la manzana estaba vacía. No había coches aparcados ni gente paseando por la acera. ¿Estás seguro de que esta es la calle que debíamos tomar? Preguntó Jordino. Pit miró a través del parabrisas y señaló al frente. Esta es la calle, y puesto que el único edificio que hay es ese, supongo que ahí vamos. Jordino tomó el segundo acceso de una entrada circular pero continuó en línea recta, hacia la parte posterior de la casa, en lugar de detenerse en el aparcamiento de la puerta principal. Pit examinó el edificio de ladrillo de tres pisos mientras Jordino conducía hacia un garaje trasero. La casa parecía haber sido construida para algún personaje prominente y acaudalado después de la guerra de secesión. Los jardines y el edificio en sí parecían en perfecto estado, pero las cortinas estaban echadas como si los inquilinos se hubiesen marchado por un período de tiempo indefinido. El corvete entró en el garaje, cuyas puertas dobles estaban abiertas de par en par. Con la excepción de unas cuantas herramientas de jardinería, un cortacésped y un banco de herramientas que parecía intacto desde hacía décadas, el interior estaba vacío. Jordino apagó el motor y se volvió hacia Pit. Bueno, ¿y ahora qué? Le respondió el sonido de las puertas al cerrarse automáticamente. Al cabo de escasos segundos, el coche empezó a hundirse lentamente en el suelo, que se transformó en la plataforma de un ascensor, pero salvo por un ronroneo casi inaudible el trayecto se hizo en completo silencio. Pit intentó calcular la velocidad de descenso y la distancia, pero enseguida todo quedó a oscuras. Después de bajar lo que supuso serían 30 metros, el ascensor se detuvo con suavidad. Se encendieron una serie de luces y se encontraron en un aparcamiento bastante grande con varios coches. Jordino metió el corvete en un hueco entre un Jeep Cherokee turquesa con las siglas Numa pintadas en las puertas delanteras y una limusina Chrysler. El Jeep, ambos los habían pertenecía al almirante Sandecker, quien insistía en que todos los vehículos de la Numa tuviesen tracción en las cuatro ruedas para superar incluso las peores condiciones climatológicas. Un marine montaba a guardia ante una puerta de metal. «Creo que no le pasará nada al coche», comentó Jordino en tono burlón, «¿o debería conectar la alarma?». «No me hagas mucho caso», respondió Pit, «pero tengo la impresión de que no va a ir a ninguna parte». Salieron del coche y se acercaron al guardia uniformado, que llevaba los galones de sargento. Hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y los saludó. «Ustedes han de ser Dirk Pitt y Albert Giordino. Son los últimos en llegar». «¿No quiere ver nuestros documentos de identificación?», preguntó Giordino. El centinela sonrió. «He estudiado sus fotos. Saber quién es quién de los dos es como comparar a Joe Pesci con Clint Eastwood. No resulta difícil». Apretó un botón junto a la puerta y ésta se abrió, invitándolos a pasar a un pasillo corto que conducía a otra puerta metálica. «Cuando lleguen a la puerta interior, quédense quietos un momento hasta que el guardia del otro lado los identifique con las cámaras de seguridad». «¿Es que no confía en su capacidad para identificarnos?», inquirió Giordino. «Esta vez el guardia no dejó escapar ni un amago de sonrisa». «Es para mayor seguridad», respondió lacónicamente. «¿No exageran un poco con las medidas de seguridad?», masculió Giordino. «Para el caso, podríamos habernos metido en un par de reservados en Taco Bell y celebrar allí la reunión». «Los burócratas están obsesionados con llevarlo todo en secreto», repuso Pitt. «Allí al menos podría haberme comido un burrito». Después de franquear la segunda puerta, entraron en una enorme sala con el suelo de moqueta y las paredes cubiertas de cortinas de aislamiento acústico. El centro de la habitación estaba dominado por una mesa de reuniones semicircular de unos cinco metros. Una enorme pantalla tapaba por completo la red del fondo. La iluminación resultaba agradable a la vista. Ya había varios hombres y mujeres sentados a la mesa, pero ninguno se puso de pie cuando entraron Pitt y Giordino. «Llegáis tarde». Era la voz del almirante Sandeker, el director de la Numa. Menudo pero atlético, con llamativo pelo pelirrojo y una barba irregular, tenía unos ojos azul gélido que nunca perdían detalle. Sandeker tenía fama de astuto, tanto como un leopardo agazapado a la sombra de un árbol y con un ojo abierto. «Sabe que tarde o temprano caerá algo para comer». Era tozudo e irascible, pero dirigía la Numa como un dictador benevolente. Señaló a un hombre sentado a su izquierda. «Me parece que no conocéis a Ken Helm, agente especial del FBI. Un hombre de pelo gris, de mirada tranquila, con unos ojos espectaculares de color avellana parapetados tras unas gafas y vestido con un traje hecho a medida se levantó a medias de la silla y le extendió la mano. «Señor Pitt, señor Giordino, he oído hablar mucho de ustedes». «Lo cual significa que se ha leído con lupa nuestros archivos personales», pensó Pitt. Sandeker se volvió hacia el hombre que había a su derecha. «Ron Little. Ron posee un título o altisonante en la central de inteligencia, pero nunca lo sabréis». El de subdirector fue el título que le pasó por la cabeza a Pitt al conocer a Little. Se encontró con unos ojos castaños en un rostro curtido de arrugas. Un hombre de rostro bonachón, marcado por la experiencia y de mediana edad. Se limitó a hacer un saludo con la cabeza. «Caballeros. A los demás ya los conocéis», dijo Sandeker al tiempo que gesticulaba hacia la mesa. «Rudigan estaba tomando notas y no se molestó en levantar la vista». Pitt avanzó unos pasos, colocó una mano sobre el hombro de Pat O'Connor y dijo con voz suave. «Antes de lo que creías. Adoro a los hombres que cumplen sus promesas». Le dio unas palmaditas en la mano, ajena a las miradas de los hombres sentados alrededor de la mesa. «Siéntete a mi lado. Todos estos importantes funcionarios del gobierno me intimidan un poco». «Le aseguro, doctora O'Connell», señaló Sandeker, que saldrá de esta habitación con cada cabello de su preciosa melena intacto. Pitt apartó una silla y se sentó junto a Pat, y Jordino lo hizo junto a Gunn. «¿Nos hemos perdido algo importante?», preguntó Pitt. «La doctora O'Connell nos estaba poniendo al corriente acerca de la calavera y la cámara subterránea», explicó Sandeker, y Ken Helm iba a informarnos sobre los primeros resultados del examen forense de los cuerpos que nos enviaron desde Kelly Wright. «No hay mucho que contar», comenzó Helm. «Al parecer, realizar una identificación definitiva a partir de su dentadura va a ser muy difícil, pero los exámenes preliminares indican que sus empastes y piezas dentales provenían de dentistas sudamericanos». Pitt parecía escéptico. «Su gente puede distinguir las diferencias en las técnicas dentales de cada país. Un buen patólogo forense especializado en la identificación mediante moldes dentales suele ser capaz de decir la ciudad donde se puso un empaste en una caries». «De modo que sí eran extranjeros», señaló Jordino. «Me pareció detectar algo raro en su habla», añadió Pitt. Helm lo miró a través de sus gafas. «¿Qué quiere decir?» «Demasiado perfecto, sin acento de ninguna clase, aunque dos de ellos hablaban con un deje de Nueva Inglaterra». Littlgar abateó unas notas en un blog. «Señor Pitt, el comandante Gunn nos ha informado de que los asesinos a los que detuvo en Telly Wright se referían a sí mismos como miembros del Cuarto Imperio. También lo llamaron el nuevo destino. Tal como ya ha apuntado el comandante Gunn, el Cuarto Imperio podría ser el sucesor del Tercer Reich. Todo es posible». Jordino extrajo un grueso habano de su camisa y se lo puso en la boca sin encenderlo, por consideración a los no fumadores. Sandekir le lanzó una mirada asesina al advertir que la etiqueta lo identificaba como perteneciente a su colección de habanos personal. «No soy un hombre de inteligencia extraordinaria», dijo Jordino con aire humilde, aunque su afirmación contrastaba con el hecho de que había sido el tercero de su promoción en la Academia Aeronáutica, pero a mi modesto entender, no veo como una organización dotada con un ejército de asesinos profesionales de élite puede funcionar durante años sin que los mejores servicios de inteligencia del mundo sepan quiénes son y qué se proponen. «Soy el primero en admitir que estamos estancados en la investigación», dijo con franqueza el agente Helm del FBI. «Como saben, los crímenes sin móvil aparente son los más difíciles de resolver». Litte la sintió. «Hasta que ustedes se enfrentaron con esa gente en Telly Raid, todos los agentes que han entrado en contacto con ellos no han vivido para contarlo. Gracias a Dirk y la doctora O'Connell», señaló Gunn, «ahora tenemos una pista por dónde empezar. Unos cuantos dientes carbonizados no son una pista demasiado útil que digamos», comentó Sandekir. «Eso es cierto», combinó Helm, «pero tenemos el enigma de la cámara en el interior de la mina el paraíso. Si son capaces de llegar al extremo de impedir a los científicos estudiar esas inscripciones, de matar a personas inocentes y de suicidarse cuando son detenidos. En fin, eso significa que tienen un móvil muy importante». Las inscripciones. Repitió Pitt, «¿Por qué ir tan lejos para ocultar su significado?» «Desde luego, no creo que estén muy contentos con el resultado», dijo Gunn. «Han perdido a seis de sus asesinos profesionales y no han conseguido quedarse con el material fotográfico de las inscripciones». «Es curioso que un hallazgo arqueológico tan baladí pueda costar tantas vidas», dijo Sandekir con tono inexpresivo. «No me parece que sea un hallazgo baladí», intervino Pat. «Si no es un fraude perpetrado por los antiguos mineros, podría resultar el hallazgo arqueológico del siglo. ¿Has logrado descifrar algunos símbolos?», preguntó Pitt. «Tras un examen superficial de mis notas, lo único que puedo decir es que los símbolos son alfabéticos, es decir, que estamos ante un sistema de escritura que expresa sonidos individuales. Nuestro alfabeto utiliza 28 símbolos. Los símbolos de la cámara muestran un alfabeto de 30 letras con 12 símbolos que representan números. He logrado traducir estos últimos a un sistema matemático muy avanzado. Fueran quienes fuesen esas personas, descubrieron el cero y hacían cálculos con el mismo número de símbolos que el hombre moderno. No podré informar nada más hasta que los introduzca en el ordenador y los estudie en su totalidad. Me parece que ha sacado un partido extraordinario de los pocos datos con que contaba en tan breve periodo de tiempo», la felicitó Helm. «Confío en que podremos descifrar el significado de las inscripciones. A diferencia de los complejos sistemas de escritura logosilábicos de los egipcios, los chinos o los cretenses, que siguen sin haber sido descifrados del todo, éste parece único en su sencillez». «¿Cree que la calavera de obsidiana negra hallada en la cámara guarda relación con las inscripciones?», preguntó Gan. Padmeneó la cabeza con gesto de incertidumbre. «No sabría por dónde empezar para formular una hipótesis. Como las calaveras de cristal procedentes de México y el Tíbet, podrían tener una finalidad ritual. Algunas personas, ninguna de ellas arqueólogos acreditados, si me permiten la aclaración, creen que las calaveras de cristal se produjeron en series de trece, y que son capaces de registrar vibraciones y concentrarlas en imágenes holográficas». «¿Cree usted en esa teoría?», preguntó Little con semblante serio. Pad se echó a reír. «No, yo soy más pragmática. Prefiero tener pruebas fehacientes antes de lanzar teorías insólitas». Little la miró con aire pensativo. «¿Cree usted que la calavera de obsidiana?» «Las calaveras», lo corrigió Pete. Pad le lanzó una mirada de perplejidad. «¿Desde cuándo tenemos más de una?» «Desde ayer por la tarde. Gracias a un buen amigo mío, St. Julian Pellmatter, ayer conseguí otra». Sandekar lo miró de hito en hito. «¿Dónde está ahora?» «Junto con la calavera de Taylor Wright, han sido enviadas al laboratorio químico de la Numa para su análisis. Obviamente, no se puede determinar la antigüedad de la obsidiana mediante métodos convencionales, pero un estudio a fondo puede decirnos algo sobre quiénes la fabricaron. «¿Conoce su procedencia?», preguntó Pat. Sin abundar en los detalles más tediosos, Pete escribió brevemente el descubrimiento de la calavera a bordo del Madras por la tripulación del Palo Verde en la Antártida. A continuación explicó el encuentro y la charla con Christine Menderhasted y la generosidad de esta al darle la calavera después de aceptar la oferta de Pellmatter por los papeles de sus ancestros. Dijo donde encontraron la calavera los del Madras. Pete atormentó a Pat y a los demás demorándose unos minutos en contestar. Según el cuaderno de Bitácora, empezó al fin, el Madras cubría la travesía de Bombay a Liverpool cuando se vio azotado por un violento huracán. «Ciclón», lo corrigió Sandéquer. «Para un marino, los huracanes sólo tienen lugar en el Océano Atlántico y en el Pacífico Oriental. Los tifones se producen en el Pacífico Occidental y los ciclones en el Océano Índico». «Tomo nota de la aclaración», dijo Pete lanzando un suspiro. Al admirante Sandéquer le encantaba hacer gala de sus exhaustivos conocimientos sobre el mundo marino a la menor ocasión. Como iba diciendo, el Madras se vio sorprendido por un violento temporal y por la mar gruesa, que se prolongaron por espacio de casi dos semanas. La tormenta desvió el barco de su ruta y lo empujó muy hacia el sur. Cuando el viento y las aguas se calmaron por fin, descubrieron que habían perdido buena parte de sus reservas de agua potable. Entonces, tomó la decisión de hacer escala en un archipiélago de islas desiertas en la zona subantártica del Océano Índico. Conocidas en la actualidad como Islas Crocet, son posesión francesa. Fondeó en una pequeña isla llamada Saint-Paul, muy accidentada, con un monte volcánico en el centro. Mientras la tripulación reparaba los toneles y los rellenaba con el agua de un arroyo, uno de los pasajeros, un coronel de la Armada Británica que regresaba a casa con su esposa y dos hijas después de servir diez años en la India, decidió organizar una pequeña batida de caza. En la isla, las únicas piezas de caza eran los leones marinos y los pingüinos, pero en su ignorancia, el coronel creía que la isla estaría repleta de animales de cuatro patas. Después de escalar casi 300 metros de la montaña, él y sus compañeros se encontraron con un sendero de piedras lisas por la erosión y el paso de los años. Lo siguieron hasta una abertura excavada en la roca en forma de arco. Entraron y descubrieron un pasadizo que se adentraba en el corazón de la montaña. Me pregunto si alguien ha encontrado y explorado esa misma entrada desde entonces, dijo Gunn. Es posible, admitió Pete. Hice que Hiram Jigger lo investigara, pero aparte de una estación meteorológica mecanizada e instalada por los australianos en 1978 hasta 1997 y controlada por satélite, la isla ha permanecido deshabitada. Si aquellos hombres encontraron algo en el interior de la montaña, no dejaron constancia de ello. Todas las anotaciones en el registro son únicamente de carácter meteorológico. Little estaba apoyado en la mesa con el cuerpo hacia delante, fascinado por la historia. ¿Qué pasó luego? El comandante envió de vuelta al barco a uno de los miembros de la expedición, en busca de faroles. Fue entonces cuando se aventuraron a entrar en la gruta. El pasadizo había sido laboriosamente labrado en la roca y descendía a unos 30 metros hasta terminar en una pequeña cámara con docenas de esculturas antiguas y de aspecto extraño. A continuación encontraron unas inscripciones ilegibles grabadas en las paredes y el techo de la cámara. Anotaron o registraron las inscripciones en alguna parte. Quiso saber Pat. No había ningún símbolo en el diario del capitán, respondió Pete. El único dibujo es el bosquejo de un mapa que lleva a la entrada de la cámara. ¿Y los artefactos? Intervino Sandecker. Siguen en el madras, explicó Pete. Roxana Mender, la esposa del capitán del ballenero, los mencionó en una breve anotación en su diario. Identificó uno de ellos como una urna de plata. Los otros eran esculturas de bronce y de barro cocido de animales de aspecto extraño que decía no haber visto en su vida. Para beneficiarse del derecho de salvamento, su marido y la tripulación tenían intención de sacar del madras cualquier cosa de valor, pero el témpano empezó a romperse y tuvieron que echar a correr hacia el ballenero. Solo se llevaron la calavera de obsidiana. Otra cámara, esta vez con artefactos, dijo Pat con la mirada perdida, como si viese algo más allá de la habitación. Me pregunto cuántas más habrá escondidas por el mundo. Sandecker lanzó a Jordino una mirada punzante cuando éste empezó a mordisquear su enorme habano. Por lo que parece, esta es una misión hecha a medida para nosotros. Apartó la mirada de Jordino y la dirigió hacia Gann. Rudy, en cuanto puedas, pon en marcha dos expediciones, una para buscar el madras en la Antártida y la otra para explorar la cámara que encontraron los pasajeros del barco en la isla de St. Paul. Utiliza los barcos de investigación que estén más cerca de las áreas en cuestión. Se volvió hacia los hombres que estaban al final de la larga mesa. Dirk, tú encabezarás la búsqueda del barco abandonado. Al, tú dirigirás la de la isla. Jordino se repantigó en la silla. Espero que nuestros sanguinarios amigos no lleguen antes a esos lugares. Lo sabréis en cuanto lleguéis, dijo Gann con gesto serio. Mientras tanto, añadió Helm, mantendré a dos agentes en Estados Unidos tras cualquier pista que nos lleve a la organización que contrató a los asesinos. Debo decirle, almirante, anunció Little con gesto grave, que esta no es una misión de prioridad absoluta para la central de inteligencia, pero haré lo que pueda por ayudarles. Mi gente se concentrará en las instituciones internacionales de fuera de Estados Unidos que financian o promueven proyectos de investigación en el ámbito de la arqueología. También investigaremos cualquier hallazgo arqueológico en que haya habido algún asesinato. Las nuevas pruebas con respecto a una posible organización neonazi pueden tener mucho valor. Y por último pero no por ello menos importante, llegamos a nuestra bellísima invitada, dijo Sandekker. No pretendía mostrarse paternalista. Les hablaba así a casi todas las mujeres. Pat sonrió con aplomo al ver que todas las miradas masculinas se centraban en ella. Mi misión, claro está, consiste en descifrar las inscripciones. Las fotos que tomaron los asesinos ya deberían estar listas, dijo Dan. Necesitaré un lugar donde trabajar, explicó con gesto pensativo. Puesto que ahora no existo oficialmente, no puedo entrar en mi despacho de la Universidad de Pensilvania y poner en marcha un programa de análisis. Sandekker sonrió. Entraron, Ken y yo tenemos a nuestra disposición las que tal vez sean tres de las instalaciones más sofisticadas para el procesamiento de datos, además de los mejores técnicos del mundo. Usted misma. Si me permite una sugerencia, almirante, intervino Pitt, sin intención alguna de mostrarse imparcial, debido a la implicación de la NUMA, sería más eficaz para la doctora O'Connor que trabajase con Hiram Jigger en nuestro propio laboratorio informático. Sandekker miró fijamente a Pitt tratando de dilucidar que estaba tramando su taimado cerebro. Al final, dándose por vencido, se encogió de hombros. La decisión es suya, doctora. La verdad es que creo que el señor Pitt tiene razón. Trabajando en estrecha colaboración con la NUMA puedo estar en contacto permanente con las expediciones. Como desee. Pondré a Jigger y Max a su entera disposición. ¿Max? El último juguetito de Jigger, respondió Pitt. Un sistema informático de inteligencia artificial capaz de convertir imágenes holográficas visuales. Pitt inspiró hondo. Necesitaré toda la ayuda técnica y exótica que puedan prestarme. No se preocupe, la tranquilizó Jordino con aire divertido. Si las inscripciones resultan antiguas, lo más probable es que solo sean un puñado de recetas de cocina. ¿Qué clase de recetas? Inquirió Helm. De cabra, replicó Jordino con sarcasmo. Las mil y una maneras de cocinar la cabra. Catorce. Perdone, ¿pero es usted Jairam Jigger? Llevada por el entusiasmo, Pitt se había abierto paso por la inmensa red de ordenadores que ocupaba la décima planta del edificio de la NUMA. Había oído a los genios informáticos de la Universidad de Pensilvania hablar maravillas del centro de datos oceánicos de la agencia, y era un hecho constatado que el centro procesaba y almacenaba la mayor cantidad de datos sobre oceanografía jamás reunidos bajo un mismo techo. El hombre de aspecto desalineado sentado a una mesa de trabajo en forma de herradura se bajó un poco las gafas redondas y miró a la mujer que aguardaba de pie en la puerta de su Santa Santorum. Soy Jägger. Usted ha de ser la doctora O'Connell. El admirante me dijo que vendría esta mañana. La mente que había detrás de aquella increíble capacidad para reunir información no se ajustaba a la imagen que Pat se había formado. Por alguna razón, esperaba que Jägger fuese un cruce entre Bill Gates y Albert Einstein, pero no se parecía a ninguno de los dos. Iba vestido con tejanos levis y una chaqueta encima de una inmaculada camiseta blanca. Calzaba unas botas de vaquero que parecían haber sufrido las terribles consecuencias de cien rodeos. Llevaba el pelo, largo y gris, recogido en una coleta y tenía un rostro juvenil y bien afeitado, de nariz estrecha y ojos grises. Pat también se habría sorprendido al saber que Jägger vivía en una zona residencial muy en boga de Maryland, que estaba casado con una artista de éxito y que tenía dos hijas adolescentes que iban a un carísimo colegio privado. Su único hobby era coleccionar y restaurar viejos ordenadores obsoletos. Espero no haber interrumpido nada importante. Se disculpó Pat. ¿No ha ido nadie a recogerla a la puerta del ascensor para conducirla hasta mis dominios? No, he estado dando vueltas por aquí hasta que he visto a alguien que no se parecía a Dilbert. Jägger, fan del personaje de la tila de cómic de Scott Adams, se echó a reír. Me parece que tengo que tomarme eso como un cumplido. Le pido disculpas por no haber ido a recibirla y haberle mostrado todo esto. No se preocupe, ya he hecho la visita turística yo sola. Su imperio informático es verdaderamente impresionante. Desde luego, no se parece en nada al equipo con que estoy acostumbrada a trabajar en la universidad. ¿Una taza de café? No, gracias. ¿Ponemos manos a la obra? Como quiera. ¿Ha recibido las fotos de la cámara? El laboratorio me las envió anoche. Me quedé trabajando hasta tarde y las escaneé para Max. Dilbert ya me ha hablado de Max. Me muero de ganas de verlo en acción. Jägger colocó una silla junto a la suya pero no se la ofreció a Pat inmediatamente. Si rodea la mesa y se pone en medio de la plataforma abierta que hay justo delante de nosotros, le haré una demostración del talento de Max. Pat se aproximó a la plataforma, se colocó en el centro y cuando volvió la vista para mirar de nuevo a Jägger, el genio informático se hizo borroso ante sus ojos y luego desapareció por completo, mientras se veía rodeada de lo que su mente se obstinaba en percibir como un recinto nebuloso. A continuación, las paredes y el techo cobraron formas más definidas y se encontró dentro de una réplica exacta de la cámara. Tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para convencerse de que era una ilusión holográfica, pues parecía exageradamente real, sobre todo cuando las inscripciones empezaron a dibujarse en las paredes con una nitidez muy definida. Esto es fantástico, murmuró. Max tiene todos los símbolos de las fotografías programados en su memoria, pero aunque disponemos de un monitor del tamaño de una pequeña pantalla de cine, he pensado que podría resultarle útil leer las líneas de las inscripciones con su perspectiva original. Sí, sí, dijo Pat, cada vez más entusiasmada. La posibilidad de estudiar el texto entero de un solo barrido me será de enorme utilidad. Gracias, mil gracias, Max. Vuelva aquí y le presentaré a Max, la invitó a la voz de Jägger desde detrás de la cámara virtual. Luego nos pondremos a trabajar. Pat estuvo a punto de decir no puedo porque la cámara parecía completamente real, pero al final rompió la ilusión atravesando la pared como si fuera un fantasma y se reunió con Jägger tras la mesa. Max, dijo Jägger, te presento a la doctora Pat O'Connell. Hola, ¿qué tal? Exclamó una suave voz femenina. Pat miró a Jägger con recelo. Max es mujer. Programé mi propia voz en el programa original, pero he hecho un buen número de modificaciones desde entonces y he decidido que prefiero escuchar una voz femenina. ¿Se activa con la voz? Jägger esbozó una sonrisa. Max es un sistema de inteligencia artificial. No hay botones que pulsar. Solo tiene que hablar con ella como lo haría con una persona normal. Pat miró alrededor. ¿Hay algún micrófono? Hay seis, pero tan pequeños que no los puede ver. Puede colocarse donde quiera dentro de un radio de seis metros. Con un poco de aprehensión, Pat se dirigió al cerebro artificial. ¿Max? En el enorme monitor justo detrás de la plataforma apareció el rostro de una mujer. Miraba a Pat en colores vívidos. Tenía los ojos de color marrón topacio y el pelo castaño rojizo. La sonrisa semiabierta revelaba una dentadura blanca y perfecta. Tenía los hombros desnudos hasta la altura del pecho, apenas visible en la parte inferior del monitor. Hola, doctora O'Connell. Encantada de conocerla. Llámame Pat. Muy bien. Es encantadora, dijo Pat con admiración. Gracias. Jägger sonrió. Su verdadero nombre es Elsie, y es mi mujer. ¿Pueden trabajar juntos? Ironizó Pat. La mayor parte del tiempo sí, pero a la que me descuido, se pone tan irritable y petulante como la original. Muy bien, allá vamos, murmuró Pat. Max, ¿has analizado los símbolos que escaneó Jägger en tu sistema? Sí, respondió Max en un tono que sonaba decididamente humano. ¿Podrías descifrar y traducir alguno de los símbolos a nuestro alfabeto? De momento solo he realizado un análisis superficial, pero he hecho algunos progresos. Al parecer, las inscripciones del techo de la cámara son un mapa astronómico. Explícate, pidió Jägger. Parece un sofisticado sistema de coordenadas que se usa en astronomía para determinar la posición de los cuerpos celestes. Creo que podría sugerir cambios en la declinación de las estrellas visibles en alguna parte del mundo en épocas pasadas. Lo que significa que a causa de las desviaciones en la rotación de la Tierra, las estrellas parecen cambiar de posición con el paso del tiempo. Sí, en términos científicos se denomina precesión y mutación, explicó Max. Puesto que el movimiento de rotación hace que la Tierra se hinche alrededor del ecuador, la atracción gravitacional de la Luna y el Sol es mayor en la zona del ecuador y provoca una ligera oscilación en el eje de rotación. Es el mismo fenómeno que se observa en una peonza, debido a la fuerza de la gravedad. Se llama precesión y traza en el espacio un cono circular cada 25.800 años. La nutación, a su vez, es un movimiento leve pero irregular que cada 18.600 años hace que la superficie cónica descrita en el eje terrestre por el movimiento de precesión no sea completamente lisa sino ondulada. Sé que en algún momento, en un futuro lejano, la estrella polar ya no indicará más el norte, comentó Pat. Exactamente, con vino Max, dentro de aproximadamente 345 años, cuando la polar se desplace y se aleje, otra estrella se colocará justo encima del polo norte. Cien años antes de Cristo, el equinoccio de primavera. Perdón, ¿están familiarizados con el equinoccio de primavera? Si todavía me acuerdo de mi asignatura de astronomía en los primeros años de universidad, dijo Pat. El equinoccio de primavera tiene lugar donde el Sol se cruza con el ecuador celeste de sur a norte, y sirve de punto de referencia para las distancias angulares medidas desde el ecuador. Muy bien, la felicito Max. Una lección magistral, como las que hacen dormir a los alumnos en la universidad. Bien, pues antes de Cristo, el equinoccio de primavera pasaba por la constelación de Aries. Ahora, a causa de la precesión, el equinoccio de primavera está en Pistis y se dirige hacia Acuario. En resumen, lo que nos estás diciendo, empezó Pat, con un sentimiento de euforia rebulléndole en el pecho es que los símbolos estelares del techo de la cámara representan las coordenadas del sistema estelar en el pasado. Así los interpreto yo, repuso Max impasible. ¿Pero las civilizaciones antiguas tenían conocimientos científicos como para realizar proyecciones tan precisas? Estoy llegando a la conclusión de que quienquiera que grabase ese mapa celeste tenía conocimientos superiores a los de los astrónomos de hace unos cientos de años. Calcularon correctamente que la galaxia celeste está fija y que el Sol, la Luna y los planetas giran. El mapa muestra las órbitas de los planetas, incluyendo Plutón, que fue descubierto hace solo un siglo. Descubrieron que las estrellas Victelius, Sirio y Proción permanecen en posiciones permanentes, mientras que otras constelaciones se mueven de manera imperceptible con el paso de millares de años. Créanme, esa gente sabía lo que hacía cuando estudiaba las estrellas. Pad miró a Jiger. Si Max puede descifrar las coordenadas estelares grabadas en la cámara cuando ésta fue construida, a lo mejor podemos determinar la fecha de su construcción. Vale la pena intentarlo. He descifrado una pequeña parte del sistema numérico, explicó Pat, ¿te serviría eso de ayuda, Max? No deberías haberte molestado, Pat. Ya he interpretado todo el sistema numérico. Lo encuentro bastante ingenioso por su simplicidad. Me muero de ganas de hincarles mis bytes a las inscripciones que forman palabras. ¿Max? Sí, Jairan. Concéntrate en descifrar los símbolos estelares y deja las inscripciones alfabéticas para más tarde. ¿Quieres que analice el mapa celeste? Haz todo lo que puedas. ¿Me das de tiempo hasta las cinco? Para entonces creo que ya tendré resultados. Tómate el tiempo que necesites. Max solo necesita unas horas para un proyecto que podría llevar meses, años incluso. Preguntó Pat incrédula. Nunca subestime a Max, dijo Jairan al tiempo que se volvía en su silla giratoria y tomaba un sorbo de una taza de café recalentado. He pasado la mejor parte de mis años de juventud diseñando y construyendo a Max. No hay ningún sistema informático como ella en el mundo. Por supuesto, dentro de cinco años estará obsoleta, pero de momento hay muy pocas cosas que no pueda hacer. Es única, y nos pertenece en cuerpo y alma a mí y a la Numa. ¿Qué me dice de la patente? Seguramente deberá ceder sus derechos sobre Max al gobierno. El almirante Sandrecker no es el típico burocrata. Tenemos un acuerdo verbal. Yo confío en él y él confía en mí. El 50% de los beneficios obtenidos con los derechos de patente o con las tarifas de uso por la cesión de nuestros datos a empresas privadas o agencias gubernamentales va a apalar a la Numa. Y el otro 50% es para mí. Desde luego, su jefe tiene sentido de la justicia. Cualquier otro le habría dado una paga extra, un reloj de oro, una palmadita en la espalda y luego habría ingresado los beneficios que le corresponden a usted en su cuenta corriente. Tengo suerte de estar rodeado de hombres justos, dijo Jiger con aire solemne. El almirante, Rudy Gunn, Al-Jordino y Dirk Pitt. Me enorgullezco de ser amigo de todos ellos. Hace mucho tiempo que los conoce, ¿no? Casi 15 años. La verdad es que juntos hemos pasado por situaciones muy peliagudas y hemos resuelto un montón de enigmas relacionados con el océano. Mientras esperamos a que Max nos dé sus resultados, ¿por qué no empezamos a analizar los símbolos de las paredes? A lo mejor encontramos una pista de su significado. Jiger asintió. De acuerdo. ¿Puede reproducir la imagen holográfica de la cámara? Querer es poder, respondió Jiger mientras introducía una orden en el teclado y la imagen de las paredes interiores de la cámara se materializaban de nuevo. Para descifrar un sistema de escritura alfabético desconocido, el primer paso consiste en separar las consonantes de las vocales. Como no veo ninguna indicación de que representen ideas u objetos, doy por sentado que los símbolos son alfabéticos y que se corresponden con sonidos de palabras. ¿Cuál es el origen del primer alfabeto? Preguntó Jiger. No existen demasiadas pruebas concluyentes, pero la mayoría de los epigrafistas creen que se originó en Fenicia, entre el 1700 y el 1500 a.C., y lo relacionan con las lenguas semíticas del norte. Por puesto, los expertos no se ponen de acuerdo, pero sí suelen convenir en que las primeras culturas mediterráneas desarrollaron un sistema inicial de alfabeto de símbolos geométricos prehistóricos. Mucho más tarde, los griegos adaptaron y refinaron el alfabeto, por lo que las letras que escribimos hoy en día están relacionadas con las suyas. Otras variantes y aportaciones provinieron de los etruscos, seguidos por los romanos, quienes tomaron prestadas numerosas letras para componer la escritura latina y cuyos caracteres clásicos posteriores acabaron formando el alfabeto que utilizamos usted y yo. ¿Por dónde empezamos? Empezaremos de cero, explicó Pat, en referencia a sus notas. No conozco ningún otro sistema antiguo de escritura cuyos símbolos coincidan con los que aparecen en la cámara. No parece haber ningún tipo de influencia en ningún sentido, lo cual es bastante extraño. La única similitud remota es con el OGAN, el alfabeto celta, pero ahí acaban las similitudes. Por poco se me olvida. Jigger le dio un delgado artilugio en forma de batuta con una cámara en miniatura en uno de sus extremos. Max ya ha codificado los símbolos. Si quiere que la ayude con los cálculos, no tiene más que apuntar con la cámara al símbolo y a la secuencia en las inscripciones que desea estudiar, y yo me ocuparé de elaborar un programa de desciframiento. Me parece una buena idea, contestó Pat, satisfecha de volver al trabajo de nuevo. Primero haremos una lista de los diferentes símbolos y un recuento de cuántas veces aparece representado cada uno de ellos. Luego podemos intentar componerlos en palabras. Como él, hoy. La mayoría de los sistemas antiguos de escritura no incluían las palabras que hoy nos parecen de uso corriente. También quiero ver si podemos detectar las vocales antes de abordar las consonantes. Trabajaron todo el día sin descanso. A mediodía, Jigger hizo que la cafetería de la Numa les enviase bocadillos y refrescos. Pat se sentía cada vez más frustrada. Los símbolos parecían exasperadamente fáciles de descifrar y sin embargo, a las cinco de la tarde, no había conseguido todavía desentrañar sus misterios. ¿Por qué el sistema numérico fue tan fácil de descifrar y en cambio el alfabeto está resultando imposible? exclamó con irritación. ¿Por qué no lo dejamos para mañana? Sugirió Jigger. No estoy cansada. Yo tampoco, repuso el informático, pero tendremos una perspectiva más fresca. No sé si a ti también te pasa, pero las mejores soluciones siempre se me ocurren en mitad de la noche. Además, Max no necesita dormir. Haré que trabaje con las inscripciones toda la noche. Por la mañana debería tener algunas ideas sobre la traducción. De acuerdo. Antes de marcharnos, llamaré a Max para ver si ha hecho algún progreso con las estrellas. Los dedos de Jigger no tuvieron que pasearse por el teclado, se limitó a pulsar un botón y dijo. Max, ¿estás ahí? En el monitor apareció un rostro enfurroñado. ¿Por qué habéis tardado tanto en poneros en contacto conmigo? Llevo esperando casi dos horas. Lo siento, Max, se disculpó Jigger, sin demasiado arrepentimiento. Estábamos ocupados. No has pasado más que unas horas con el proyecto. ¿Has avanzado algo? Preguntó Pat inocentemente. ¿Avanzar? Ja. Le soltó Max. Puedo decirte exactamente lo que quieres saber. Empieza explicándonos cómo has llegado a tus conclusiones, pidió Jigger. ¿No creerías que iba a calcular el movimiento de las estrellas yo misma, no? Pero es que ese era el proyecto. ¿Por qué iba a forzar mis chips cuando puedo hacer que otro ordenador lo haga? Por favor, Max, dinos lo que has descubierto. Bueno, en primer lugar, encontrar las coordenadas de los cuerpos celestes en el espacio requiere un complicado proceso geométrico. No voy a entrar en aburridos detalles sobre cómo determinar la altitud, el azimut, la ascensión correcta y la declinación. Mi problema ha sido determinar en qué puntos del globo terráqueo se midieron las coordenadas grabadas en la roca de la cámara. Logré calcular los puntos originales donde los observadores efectuaron sus observaciones dentro de un radio de varios kilómetros, así como las estrellas que utilizaron para medir las desviaciones en el transcurso de muchísimos años. Las tres estrellas que ocupan el centro del cinturón de Orión, el cazador, se mueven, mientras que Sirio, la estrella del can mayor, está fija. Con estos datos sobre la mesa, llamé a la puerta del ordenador astrométrico del National Science Center. Debería darte vergüenza, Max, la reprendió Jiger. Podrías meterme en problemas introduciéndote en otra red informática. Creo que al ordenador central del NSC le gustó. Me ha prometido borrar mi solicitud de búsqueda. Espero que mantenga su palabra. Repuso Jiger. Todo era una pequeña farsa. El propio Jiger se había infiltrado sin autorización en las redes informáticas externas en busca de datos cientos de veces. Por si alguien no lo sabe, prosiguió Max, sin inmutarse, la astrometría es una de las ramas más antiguas de la astronomía y se ocupa de determinar el movimiento de las estrellas. Hizo una pausa, ¿alguna pregunta? Sigue, la animó Pat, impaciente. El tipo que se encarga del ordenador del NSC no está a mi altura, por supuesto, pero como era un programa elemental para él, lo convencí de que calculase la desviación entre las posiciones de Sirio y Orión en el momento en que la cámara fue construida con sus coordenadas actuales en nuestro cielo. —¿Has tratado la cámara? —murmuró Pat, aguantando la respiración. —Sí. —¿Y, es un fraude? —preguntó Jiger, como si temiera la respuesta. —No, a menos que esos viejos mineros de Colorado que tanto te preocupan fuesen astrónomos de primera. —Por favor, Max, le suplicó Pat, cuando se construyó la cámara y se esculpieron las inscripciones de las paredes. —No olvidéis que mis cálculos tienen un margen de error de 100 años. —¿Tiene más de 100 años? —Me creeríais si os digo. —Empezó despacio, prolongando el suspense que estamos hablando de alrededor de 9000 años. —¿Cómo dices? —Digo que la cámara se excavó en la roca de Colorado hacia el año 7100 a.C. —15. —Poco después de las 4 de la mañana, Jordino levantó el vuelo con el aparato Bell Boeing 609 de rotor basculante en el cielo azul que rodeaba Ciudad del Cabo, Sudáfrica. —Despegando como un helicóptero, con ambos motores inclinados en un ángulo de 90 grados y las hélices gigantescas batiendo el aire tropical, el aparato se levantó verticalmente del suelo hasta que el rotor basculante estuvo a 150 metros. —A continuación, Jordino manipuló los controles para colocar los dos rotores en posición horizontal. —El Bell Boeing 609 tenía capacidad para nueve pasajeros, pero en este viaje iba casi vacío salvo por unas mochilas con equipo de supervivencia. —Yordino había alquilado el avión en Ciudad del Cabo porque el barco de investigación oceanográfica de la Numa más cercano se hallaba a más de mil millas de las Islas Crosset. —Un helicóptero no habría podido realizar el vuelo de 3.800 kilómetros, ida y vuelta, sin repostar al menos cuatro veces, mientras que un aparato normal capaz de cubrir esa distancia no habría encontrado sitio para aterrizar una vez alcanzada la isla volcánica. —El modelo 609 de rotor basculante podía aterrizar en cualquier lugar, como un helicóptero, de modo que parecía el aparato idóneo para la misión. —En función de los caprichos del viento, el vuelo debía tener una duración de cuatro horas, tanto a la ida como a la vuelta, pero habría que vigilar con atención el combustible. —Aún con los tanques suplementarios bajo las alas, Giordino calculaba que sólo tendría una hora y media adicional para completar el viaje de regreso a Ciudad del Cabo, lo cual no bastaba para garantizar un vuelo relajado, pero Giordino nunca había sido un hombre propenso a la vida relajada. —Al cabo de 30 minutos, al alcanzar los 3.600 metros de altura para efectuar el viraje hacia el sudeste sobrevolando el Océano Índico, reguló las palancas a la velocidad de crucero más adecuada para el ahorro de combustible, viendo cómo el indicador de velocidad rondaba poco menos que los 500 kilómetros por hora. —A continuación se volvió hacia el hombrecillo que iba en el asiento del copiloto. —Si te arrepientes de haberte incorporado a esta aventura disparatada, es demasiado tarde para que cambies de idea. Rudy Gunn esbozó una sonrisa. —Cuando el almirante se entere de que no estoy sentado en mi despacho de Washington sino metido en este avión, se va a poner hecho un basilisco. —¿Qué excusa diste para desaparecer seis días? —Dejé orden en el despacho de que dijeran que me he ido al Mar Báltico a supervisar un proyecto que la Numa está realizando en colaboración con arqueólogos daneses sobre los restos de un naufragio. —¿Existe tal proyecto? —Ya lo creo, respondió Gunn. —Una flota de naves vikingas que un pescador descubrió por casualidad. Yordino le pasó a Gunn un par de mapas. —Ten, así podrás hacer de auténtico copiloto. —¿Cuáles son las dimensiones de la isla de Saint-Paul? —Unos seis kilómetros cuadrados. Gunn miró a Yordino a través de los gruesos cristales de sus gafas. —Espero que no estemos siguiendo los pasos de Amelia Earhart y Fred Nunan, señaló plácidamente. Al cabo de tres horas de vuelo, conservaban todavía una buena reserva de combustible, gracias sobre todo al viento de cola de cinco nudos. El índico empezó a desvanecerse lentamente mientras se internaban en un mar de nubarrones procedentes del este y cargados de temporales y turbulencias. Yordino se elevó a fin de encontrar de nuevo cielos despejados, remontando por encima de esponjosas nupes de algodón que se extendían como un mar tormentoso. Yordino tenía la increíble habilidad de dormirse durante diez minutos y luego despertarse de golpe para comprobar sus instrumentos y realizar cualquier alteración en la ruta que Gunn sugiriese antes de quedarse dormido de nuevo. Repitió el proceso varias veces, Gunn no se molestó en contarlas, sin variar nunca la rutina en más o menos de un minuto. En realidad, no corrían ningún riesgo de perderse y no encontrar la isla, puesto que el Bell Boeing iba equipado con lo último en sistemas de navegación GPS. Con el receptor GPS, que medía la distancia hasta una serie de satélites, era posible calcular con exactitud la latitud, la longitud y la altitud, y dichos datos se introducían en el sistema informático del avión para que Gunn determinase la ruta, la velocidad, el tiempo y la distancia hasta su destino. A diferencia de Yordino, Gunn padecía insomnio, además de ansiedad. Era lo que Yordino le llamaba tan a menudo. Un agonías. Gunn era incapaz de relajarse a un tumbado bajo una palmera en una playa de Tahiti. Constantemente consultaba su reloj y comprobaba su posición mientras estudiaba una foto aérea de la isla. Cuando Yordino despertó y escrutó con la mirada el panel de instrumentos, Gunn le dio unos golpecitos en el brazo. No te duermas otra vez. Hay que empezar a descender. La isla se encuentra a 65 kilómetros. Yordino se echó un poco de agua de una cantimplora en la cara y empujó la palanca de mando ligeramente hacia adelante. Muy despacio, el aparato empezó a descender y a dar sacudidas al atravesar las turbulencias en el interior de las nubes. Sin ver nada, Yordino podría haberse limitado a mirar cómo la aguja del altímetro se movía en sentido contrario a las agujas del reloj, pero mantuvo los ojos fijos en la neblina blanca que los rodeaba. Acto seguido, a 1500 metros de altura, salieron del cúmulo de nubes y vieron de nuevo el océano por primera vez en tres horas. Buen trabajo, Rudy, lo felicitó Yordino. Parece que St. Paul queda a 8 kilómetros solamente, a menos de 2 grados a la izquierda. Prácticamente has acertado de pleno. 2 grados, sé que jodan. La próxima vez tengo que hacerlo mejor. Después de dejar atrás las turbulencias, los extremos de las alas dejaron de agitarse. Yordino tiró de las palancas hacia atrás y el rugido de los motores disminuyó hasta convertirse en un zumbido ahogado. Había dejado de llover, pero los regueros de agua seguían resbalando por los cristales. No fue hasta entonces cuando accionó los limpia-parabrisas, dirigiendo el morro del aparato hacia los altos acantilados que protegían la isla de las implacables embestidas del mar. —¿Has elegido algún sitio donde aterrizar? Preguntó Yordino, contemplando el islote y su única montaña, que surgía del mar como un cono gigante. No había indicios de la existencia de playas ni campos abiertos. Ante sus ojos sólo se extendía una inmensa masa rocosa en pronunciada pendiente. Gan estaba mirando a través del cristal de una lupa. He inspeccionado cada centímetro de esa isla y he llegado a la conclusión de que es el terreno de peores condiciones que he visto en mi vida. No es más que un peñasco, y sólo una empresa dedicada a la compra-venta de gravilla conseguiría sacarle algún partido. —No me digas que hemos hecho todo este viaje para ahora dar media vuelta, rezongó Yordino. Yo no he dicho que no podamos aterrizar. La única zona llana de la isla se encuentra al pie de la montaña, en el lado oeste. Parece poco más que un saliente, de unos 15 por 30 metros. Yordino pareció horrorizado. Ni siquiera en las películas aterrizan los helicópteros en las laderas de las montañas. Gan señaló a través del cristal. —Ahí, a tu izquierda. No parece tan malo como creía. Según los cálculos de Yordino, el único sitio llano de la falda de la montaña no parecía mayor que una camioneta. Pisó con suavidad los pedales del timón mientras acariciaba la palanca de mando, corrigiendo el ángulo y la velocidad de descenso con los timones de profundidad y los alerones. Dio gracias al cielo por tener el viento en contra, aunque sólo fuese de cuatro nudos. Vio varias rocas desperdigadas por su diminuta pista de aterrizaje, pero ninguna parecía lo bastante grande para causar daños de importancia al tren de aterrizaje. Quitó una mano de la palanca de mando y empezó a manipular los mandos de los rotores, cambiando su posición a vertical hasta que el aparato quedó suspendido en el aire como un helicóptero. Las hélices de grandes dimensiones empezaron a formar un remolino de piedras y polvo bajo las ruedas del tren de aterrizaje. Ahora Giordino volaba siguiendo su intuición, vigilando con un ojo el terreno que se aproximaba y con el otro la ladera propiamente dicha de la montaña, que distaba a sólo tres metros del extremo de la ala derecha. Luego se produjo un ligero golpe cuando las ruedas chocaron contra la gravilla y el apalato se posó como una hoca regordeta sobre sus huevos para empollarlos. Giordino soltó un profundo suspiro y tiró hacia atrás las palancas antes de apagar los motores. «Hemos llegado», dijo con alivio. En el rostro de Buyo de Gun afloró una sonrisa. «¿Es que acaso lo dudabas? En mi lado tengo la montaña. ¿Qué hay en el tuyo?» Durante la maniobra de aterrizaje, Gun había centrado toda su atención en la ladera de la montaña, de modo que no fue hasta entonces cuando se le ocurrió mirar por la ventanilla de la derecha. A menos de un metro y medio de su puerta de salida, el saliente se convertía en un precipicio de cientos de metros. La punta del ala estaba suspendida en el vacío. La sonrisa desapareció de su rostro y estaba pálido como el papel cuando se volvió hacia Giordino. «Vaya, no era tan grande como yo creía», murmuró. «¿Has preparado una ruta para llegar a la cámara subterránea?» Preguntó Giordino quitándose el cinturón de seguridad. Gun le enseñó la fotografía aérea y señaló un pequeño cañón que salía de la costa. «Este es el único camino por el que una expedición de cazadores pudo haberse adentrado en la isla y llegar a la montaña». Pitt dijo que según las anotaciones del diario de a bordo del barco, el coronel y sus compañeros escalaron la mitad de la montaña. «Ahora mismo estamos más o menos a ese nivel. ¿Y en qué dirección está ese cañón?» «Hacia el sur. Y respondiendo a tu siguiente pregunta, estamos en la cara oeste de la montaña. Con un poco de suerte no tendremos que andar más de un kilómetro, siempre y cuando encontremos el antiguo sendero que mencionaba el coronel». «Gracias a Dios por las islas pequeñas», murmuró Giordino, «¿puedes detectar el antiguo camino en tu foto?» «No, no veo rastro de él». A continuación desataron las correas que sujetaban el equipo de supervivencia y se pusieron las mochilas a la espalda. Había empezado a llover de nuevo con fuerza, por lo que se colocaron una protección impermeable. Una vez listos, abrieron la puerta y saltaron al terreno rocoso. Un poco más allá del saliente comenzaba el precipicio, y al otro lado de éste no había nada más que mar y unas olas de color gris peltre. Como precaución, aseguraron el avión atándolo a unas rocas. El cielo gris y amenazador hacía que la isla pareciese aún más sombría y desolada. Gan entrecerró los ojos para ver a través de la cortina de agua y empezó a gesticular para que Giordino guiase el camino, señalando en la dirección que quería seguir. Echaron a andar en diagonal a través de la ladera de la montaña, siempre avanzando por la parte interior de las rocas más grandes, donde el terreno era más plano y firme. Atravesaron penosamente pequeños salientes y grietas estrechas, intentando caminar erguidos, sin recurrir al equipo de montañismo, actividad que no se le daba bien a ninguno de los dos. Giordino parecía inmune al cansancio. Su cuerpo grueso y robusto asimilaba sin esfuerzo el ritmo de la caminata. Gan tampoco tenía ningún problema. Era ágil y mucho más fuerte de lo que parecía, y si de vez en cuando se quedaba rezagado con respecto al incombustible Giordino, no era por cansancio sino por la necesidad de secarse las gafas cada 20 metros. Giordino se detuvo a medio camino de la ladera oeste de la montaña. Si tus cálculos son correctos, el sendero de piedras debería estar a poca distancia por encima o por debajo de nosotros. Gan se sentó con la espalda apoyada contra una roca volcánica y examinó la foto, que se había estropeado un poco por la humedad. Suponiendo que el coronel tomase el camino más fácil desde el cañón, debería haber atravesado la montaña hasta unos 30 metros por debajo de nosotros. Giordino se agachó, apoyó las manos en las rodillas, ligeramente dobladas, y examinó la parte inferior de la ladera. Pareció quedarse embobado durante unos instantes, antes de volverse hacia Gan y mirarlo de hito en hito. Juro por Dios que no sé cómo lo haces. ¿A qué te refieres? A menos de 10 metros de aquí hay un camino estrecho y de piedras lisas. Gan se asomó al borde. A un tiro de piedra vio un camino, un sendero más bien, de poco más de un metro de ancho y cubierto de piedras lisas y erosionadas por el tiempo. El sendero se extendía en ambas direcciones, pero los desprendimientos de tierra habían arrancado buena parte para arrojarla por la ladera. En las grietas entre las piedras asomaba una planta de aspecto extraño. Tenía retoños en forma de lechuga y crecía sin despegarse del suelo. Este ha de ser el sendero descrito por el coronel británico, dijo Gan. ¿Qué es esa cosa tan rara que crece ahí en medio? Preguntó Giordino. Una col de Kerguelen. Produce un aceite acre y se puede comer guisada. Ahora ya sabes por qué no se veía el sendero en la foto. Lo tapaban las coles. Ya, repuso Gan. ¿Y cómo ha llegado esa planta a esta isla de mala muerte? Probablemente por el polen transportado por el viento. ¿En qué dirección quieres seguir el sendero? Los ojos de Gan escrutaron las piedras llanas en ambas direcciones. El coronel debió de toparse con el sendero justo a nuestra derecha. Bajo ese punto debió de quedar destruido por la erosión y los desprendimientos de tierra. Puesto que no tiene mucho sentido empezar por lo alto de la montaña para seguir hacia abajo, la cámara debe de estar escondida más arriba en la ladera, así que tenemos que ir a la izquierda y subir. Avanzando con cuidado por las rocas volcánicas, enseguida llegaron a las piedras lisas que formaban el sendero y enfilaron el camino. El camino ya no era todo un alivio después del ascenso por las rocas, pero los desprendimientos de tierra eran harina de otro costal. Tuvieron que atravesar dos de ellos, cada uno de casi treinta metros de ancho. Avanzaban despacio, pues la roca de lava era afilada e irregular. Un solo paso en falso y caerían ladera abajo, hasta chocar contra los acantilados que se hundían en el mar. Tras sortear el último obstáculo, hicieron un alto para descansar. Giordino recogió una col del suelo y la echó a rodar por la colina, viendo cómo rebotaba y se iba haciendo jirones en su errático recorrido. La perdió de vista y no vio cómo se estrellaba en el agua como una bala de cañón. En lugar de amainar, el viento se hizo más frío y les golpeó en la cara, mojada por la lluvia. Aunque iban protegidos con impermeables, el agua se las ingenió para colarse y les empapó la ropa interior. Gan le ofreció a su compañero un termo de café que había pasado de estar ardiendo a solo templado. Su almuerzo consistió en cuatro barritas de cereales. Todavía no habían empezado a pasar hambre, pero les faltaba muy poco. Tenemos que estar cerca, aseguró Gan, mirando por los prismáticos. No hay señal de que esta larga cicatriz se extienda más allá de esa roca grande que tenemos justo enfrente. Giordino miró el gigantesco peñasco que sobresalía del costado de la pendiente. ¿Será mejor que la cámara esté al otro lado, Grunó? No me gustaría estar aquí cuando caiga a la noche. No te preocupes. Nos quedan casi doce horas de luz diurna en este hemisferio. Se me acaba de ocurrir una cosa. ¿El qué? Que somos los únicos seres humanos en un radio de tres mil kilómetros. Eso sí que es una noticia alegre. ¿Qué pasaría si tuviéramos un accidente, resultásemos heridos y no pudiésemos salir de aquí con el avión? Aunque quisiéramos, no me atrevería a despegar con este viento. Sandecker organizaría una operación de rescate en cuanto le avisásemos de nuestra situación. Gunn hurgó en su bolsillo y extrajo un teléfono vía satélite Global Star. Basta con marcar su número. Mientras tanto, tendríamos que subsistir a base de estas coles asquerosas. No, gracias. Gunn meneó la cabeza con gesto de resignación. Giordino era un quejica de campeonato, y pese a ello no existía mejor compañía que él en las situaciones adversas. Ninguno de los dos tenía miedo, solo les preocupaba la posibilidad de fracasar. En cuanto entremos en la cámara, dijo Gunn en voz alta para que Giordino lo oyera pese al viento, nos libraremos de la tormenta y nos cercaremos. No hizo falta más para convencer a Giordino. Entonces sigamos adelante, dijo levantándose. Empiezo a sentirme como una fregona en un cubo de agua sucia. Sin esperar a Gunn, avanzó unos cincuenta metros de sendero en dirección a la roca. La pendiente de la ladera se hizo más pronunciada y se convirtió en un precipicio que se erguía imponente ante ellos. Parte del sendero había desaparecido, por lo que se vieron obligados a avanzar con cuidado para rodear la roca. Una vez al otro lado, encontraron la entrada de la cámara bajo un arco elegido por la mano del hombre. La entrada era más pequeña de lo que creían, de alrededor de un metro ochenta de alto y un metro veinte de ancho, igual que el sendero. Se abría ante ellos como una boca negra y solemne. «Ahí está, tal como la describió el coronel», dijo Gunn. «Se supone que uno de los dos tiene que gritar eureka». Exclamó Giordino, contento al fin de librarse del viento y la lluvia. «No sé tú, pero yo pienso quitarme este impermeable y la mochila para estar más cómodo». «Yo también». Al cabo de unos minutos se habían desprendido de las mochilas y habían dejado los impermeables extendidos en el interior del túnel. Sacaron las linternas de las mochilas, tomaron un último sorbo de café y se adentraron en el corazón de la cripta subterránea. Las paredes estaban completamente lisas, sin protuberancias ni hendiduras de ninguna clase. El lugar tenía un halo extraño, acentuado por la oscuridad inquietante y el aullido cavernoso del viento que penetraba por la entrada. Siguieron avanzando con una mezcla de curiosidad e inquietud, caminando tras el act de sus linternas y preguntándose qué iban a encontrar. De repente, el túnel desembocó en una cámara cuadrada. Jordino se puso tenso y endureció la mirada cuando su linterna iluminó los restos de los huesos de un pie, un femur, una cadera y a continuación una caja torácica y una columna vertebral que terminaba en una calavera con restos de una cabellera pelirroja aún visibles. Los despojos de la ropa hecha jirones y mohosa todavía colgaban de los huesos. Me pregunto cómo llegó hasta aquí este pobre diablo, dijo Gan, desconcertado. Jordino barrió el resto de la sala con su linterna e iluminó una pequeña chimenea y varias herramientas y enseres, todos hechos a mano con madera y piedra volcánica. También se apreciaban restos de piel de foca y un montón de huesos en el rincón opuesto. A juzgar por lo que queda de este traje, yo diría que se trataba de un marino, un náufrago que vivió en la isla sabe Dios cuánto tiempo antes de morir. Qué raro que el coronel no lo mencionara, señaló Gan. El madrasa tracó en la isla para repostar agua después de que el temporal lo desviase de su ruta en 1779. Este pobre hombre debió de llegar a la isla más tarde. No creo que fondease ningún otro barco en la isla hasta 50 o 100 años después. No quiero ni imaginarme lo terrible que debió de ser para él, solo en un horrible peñasco de piedra volcánica donde no deja de llover, sin esperanzas de que alguien acuda en su rescate y con la amenaza de una muerte solitaria. Construyó una chimenea, dijo Jordino, ¿qué crees que utilizó como leña para hacer fuego? En la isla no hay más que matorrales. Debió de quemar toda la maleza que encontró, Gan se arrodilló en el suelo y pasó la mano por las cenizas hasta que encontró algo. Levantó lo que parecían los restos de un carro de juguete con dos caballos carbonizados por el fuego. Los objetos, dijo con tono lúgure. Debió de quemar los objetos de madera para calentarse. Gan enfocó con su linterna a Jordino y vio como en el rostro de éste empezaba a esbozarse una sonrisa, ¿qué te hace tanta gracia? Solo estaba pensando. ¿Cuántas de esas coles asquerosas crees que tuvo que comerse el pobre diablo? No sabrás qué gusto tienen hasta que las pruebes. Jordino alumbró las paredes con su linterna y descubrió el mismo tipo de inscripciones que había visto brevemente en la cámara de Tellyright. Un pedestal de obsidiana negra se erguía en el centro del suelo, donde la calavera negra había permanecido hasta que el coronel británico la sacó de allí. La luz también iluminó un derrumbe de rocas que cubrían la pared del fondo de la cámara. Me pregunto qué habrá al otro lado de ese montón de piedras. ¿Otra pared? Puede que sí y puede que no. Había un dejo de vaga certidumbre en la voz de Gunn. Jordino había aprendido muchos años antes a confiar en la inteligencia e intuición de su amigo Rudy Gunn. «¿Crees que hay otro túnel al otro lado?» Le pregunto. «¡Sí, mierda!» exclamó Jordino entre dientes. «Nuestros amigos de Tellyright deben de haber estado aquí antes que nosotros. ¿Qué te hace pensar eso?» Jordino paseó su linterna por el montículo de roca. «Es el mismo modus operandi. Les encanta volar los túneles con dinamita. No creo que sea ese el caso. Este derrumbamiento parece muy antiguo, considerando el polvo acumulado entre las rocas. Te apuesto mi paga extra de Navidad a que este derrumbe se produjo siglos antes de que el coronel o el náufrago pusieran los pies aquí dentro, y ninguno de los dos sintió la curiosidad de escarbar entre los escombros y ver qué había al otro lado. Acto seguido, Gunn se encaramó a la pila de rocas y hurgó en ellas con su linterna. A mí me parece un derrumbe natural. En realidad no es muy grueso, creo que tenemos posibilidades de traspasarlo. No estoy seguro de que mi testosterona esté preparada para esto. Cierra el pico y acabar. Resultó que Gunn estaba en lo cierto. El derrumbamiento no era demasiado macizo y llorino, pese a sus protestas, trabajó como una mula. Puesto que era el más fuerte de los dos con diferencia, se encargó de las rocas más pesadas, mientras que Gunn se ocupaba de apartar a un lado las más pequeñas. Se movía con una determinación implacable al trasladar piedras de decenas de kilos como si fuesen de corcho. En menos de una hora ya habían abierto un boquete lo bastante grande para pasar al otro lado. Como era el más menudo de los dos, Gunn pasó primero y luego se detuvo para alumbrar el espacio que se extendía ante sí. —¿Qué ves? —preguntó Jordino. Un pasillo corto que conduce a otra cámara a menos de seis metros. A continuación avanzó hasta el pasillo, se levantó, se sacudió el polvo de la ropa y apartó unas rocas más para que Jordino, con su espalda ancha, pudiese pasar con mayor facilidad. Vacilaron un momento, enfocando la cámara que tenían delante, en la que se veían unos reflejos extraños. —Me alegro de haberte hecho caso, dijo Jordino al tiempo que avanzaba despacio. —Tengo vibraciones positivas. Apuesto diez pavos a que somos los primeros en entrar ahí. Pese a mi escepticismo, creo que tienes razón. Con una mezcla de aprensión y miedo cada vez más intenso, entraron en la segunda cara e iluminaron las paredes y el suelo. No había ninguna inscripción, pero se quedaron paralizados ante la impresionante escena que revelaron los haces de sus linternas, experimentando una sensación de sobrecogimiento casi religioso al ver las veinte figuras momificadas que estaban sentadas en asientos de piedra tallados en la roca. Las dos figuras que había frente a la entrada estaban en una plataforma de mayor altura que las demás, mientras que el resto estaban agrupadas a los lados formando una doble hilera. —¿Dónde estamos? —preguntó Jordino con un hilo de voz, como si esperase que aquellas momias fuesen a levantarse de un momento a otro. —En una tumba, contestó Gunn con vacilación. Y muy antigua, por el aspecto de la ropa. Las momias y el pelo negro que les salía del cráneo se mantenían en perfecto estado. Tenían los rasgos faciales extraordinariamente intactos e iban vestidas de pies a cabeza, con los tonos rojo, azul y verde todavía perceptibles en los tejidos. Las dos momias del fondo estaban en sendos tronos de piedra con grabados muy elaborados que representaban distintas formas de vida marina. Sus trajes parecían más vistosos y sofisticados que los de los demás y en la frente llevaban unas cintas de cobre con dibujos exquisitamente grabados y con incrustaciones de lo que Gunn creyó reconocer como turquesas y ópalos negros. En la cabeza tenía unos enormes capirotes de forma cónica y vestían unas túnicas largas y elaboradas con delicadas conchas marinas mezcladas con discos de obsidiana y cobre cosidos formando exóticos dibujos desde el cuello hasta los pies, que llevaban enfundados, a su vez, en unos botines de cuero más bien holgados que les llegaban hasta la mitad de las pantorrillas. Era evidente que los dos pertenecían a una jerarquía superior con respecto a los demás. El esqueleto de la izquierda era mayor que el de la derecha, y aunque todas las momias habían llevado el pelo largo en vida, era una sencilla cuestión de deducción el distinguir los hombres de las mujeres, pues los primeros tenían las mandíbulas y los arcos superciliares más prominentes que las mujeres. Curiosamente, las coronas y diademas eran del mismo tamaño, como si tuviesen igual poder. Todos los hombres estaban sentados a la derecha de la figura central formando una hilera en un ángulo. Todos vestían de forma similar, pero la urdimbre de sus trajes no era tan elegante, y las turquesas y los ópalos negros no eran tan abundantes. El mismo patrón se repetía en el caso de las mujeres sentadas a la izquierda de la momia más profusamente adornada. Contra una pared había toda una fila de hermosas lanzas pulidas y con puntas de obsidiana. A los pies de cada esqueleto descansaban unos cuencos de cobre con tazas para beber y cucharas a juego. Tanto los cuencos como las cucharas tenían agujeros con correas de cuero, como para poder colgárselos del cuello o del hombro y como indicación de que aquella gente siempre llevaba consigo sus utensilios personales para comer. Junto a los asientos de piedra, en el suelo, había unas preciosas piezas de cerámica, pulidas con deliciosos y delicados dibujos geométricos hechos a mano en la superficie, además de enormes urnas de cobra llenas de hojas y flores secas que debían de haber sido aromáticas en la época en que los muertos habían sido enterrados. Parecían obra de artesanos de gran talento. Gan examinó de cerca las momias y se maravilló ante el proceso de momificación, pues parecía técnicamente superior al de los egipcios. No hay señales de muerte violenta. Todos parecen haber muerto mientras dormían. Me parece increíble que todos vinieran a este lugar a morir juntos. Alguien tuvo que quedar vivo para sentarlos en las sillas, señaló Jordino. Eso es verdad. Gan hizo un movimiento con la mano para abarcar toda la habitación. Fíjate en que no hay ninguno sentado en la misma posición. Algunos tienen las manos en el regazo, otros en los brazos de los asientos. El rey y la reina, o sea cual fuere su estatus en vida, tienen la cabeza apoyada en una mano, como si estuviesen meditando sobre su destino. Te estás poniéndome lo dramático, farfulló Jordino. ¿No te sientes como Howard Carter cuando vio por primera vez la tumba de Tutankamón? Howard tuvo suerte. Encontró algo que nosotros no hemos encontrado. ¿El qué? Mira alrededor. Aquí no hay oro ni plata. Si esta gente tenía algo que ver con Tutankamón, debían de ser sus parientes pobres. Parece que el cobre era su metal más precioso. Me pregunto cuándo vinieron aquí a buscar el eterno descanso, dijo Gan, pensando en voz alta. Pues no te preguntes cuándo sino por qué. Espetó Jordino. Sacaré la cámara de la mochila para fotografiarlo y luego marcharnos a casa. Usmear en las criptas funerarias no le sienta bien a mi delicado estómago. Durante las siguientes cinco horas, mientras Jordino fotografiaba cada centímetro cuadrado de la cripta con su cámara, Gan describía con detalle todo cuanto veía ante el micrófono de una grabadora. También catalogó cada objeto en una libreta. No tocaron absolutamente nada, y lo dejaron todo tal como estaba, en su sitio. Es posible que el esfuerzo que invirtieron no fuese el mismo que el que habría invertido un equipo de arqueólogos profesionales, pero para tratarse de un par de aficionados trabajando en condiciones difíciles, hicieron una labor encomiable. Sería tarea de otras personas, de los expertos en antropología, resolver los misterios e identificar a los ocupantes de la tumba. Cuando terminaron, ya era última hora de la tarde. Tras regresar por la abertura del derrumbe y entrar en la cámara donde reposaba el esqueleto del náufrago, Gan advirtió que Jordino no estaba con él. Regresó al punto en que el techo del túnel se había derrumbado y lo encontró levantando piedras como un poseso, tratando de cerrar el boquete y sellar la entrada a la cámara mortuoría con buenos resultados. «¿Para qué haces eso?» le preguntó. Jordino se detuvo para mirarlo, empapado en sudor y cubierto de polvo. No pienso ponerle las cosas fáciles al siguiente que venga. Quien quiera entrar en esa tumba la próxima vez, tendrá que esforzarse tanto como nosotros. Hicieron el camino de vuelta en un tiempo récord. La lluvia y el viento habían amainado y la mayor parte del trayecto era cuesta abajo, y sólo los últimos 50 metros se impusieron una escalada. Estaban a escasa distancia del aparato, sorteando un estrecho saliente, cuando de pronto una columna anaranjada de fuego resplandeció y atravesó el aire húmedo. No se oyó ningún trueno ensordecedor ni ningún chasquido estridente, sino que el ruido de la explosión pareció más bien como el de un petardo estallando en el interior de una lata. Entonces, con la misma rapidez con que había aparecido, la bola de fuego se apagó y dejó una columna de humo subiendo en espiral hacia los nubarrones grises. Giordino y Gan contemplaron con impotencia y estupor como su avión se abría de golpe como un melón al caer desde gran altura. Muchos fragmentos salieron disparados por los aires mientras la mayoría de los restos destrozados y humeantes del avión se volcaban sobre el saliente y rodaban por el acantilado, dejando un reguero de chatarra antes de caer en picado y estrellarse contra las olas que azotaban la isla. El chirrido desgarrador del metal al chocar contra las rocas acabó por enmudecer y los dos hombres se quedaron paralizados, sin decirle una sola palabra durante casi un minuto. Gan estaba atónito, contemplando la escena sin dar crédito a sus ojos. La reacción de Giordino fue exactamente la contraria. Estaba furioso, fuera de sí, con los puños apretados y la cara pálida de ira. Es imposible, murmuró Gan al fin. No hay ningún barco a la vista ni lugar donde pueda aterrizar otro aeroplano. Es imposible que alguien haya puesto una bomba en el avión y luego escapado sin que nos hayamos dado cuenta. Colocaron la bomba en el avión antes de que saliésemos de Ciudad del Cabo, explicó Giordino, con una voz fría como el hielo. Programada para que estallase durante el vuelo de regreso. Gan lo miró con gesto perplejo. Esas horas que pasamos examinando la cripta. Nos han salvado la vida. Sean quienes sean los asesinos, no contaban con que encontrásemos nada de interés que nos retuviese más de una o dos horas, de modo que programaron el detonador con cuatro horas de adelanto. No me puedo creer que alguien más haya visto la cámara después del náufrago. Desde luego, no nuestros amigos de Telly Raid, porque de lo contrario habrían destruido la primera cámara. Alguien dio el chivatazo de que íbamos a volar a la isla de Saint Paul y nosotros les hemos mostrado el camino. Ahora solo es cuestión de tiempo, antes de que lleguen para estudiar las inscripciones de la primera cámara. Gan concentró todos sus esfuerzos en adaptar su mente a las nuevas circunstancias. Tenemos que comunicarle al almirante nuestra situación. Hazlo en clave, sugirió Jordino. Esos tipos son buenos. Ha puesto 10 contra 1 a que tienen un dispositivo para espiar las conversaciones vía satélite. Es mejor que piensen que nos han comido los peces en el fondo del mar. Gan extrajo su teléfono Global Star y estaba a punto de marcar cuando se le ocurrió una idea. Supón que los asesinos llegan aquí antes que el equipo de rescate del almirante. En ese caso será mejor que empecemos a practicar el lanzamiento de rocas cuanto antes, porque son la única arma con que contamos. Casi con tristeza, Gan lanzó una mirada alrededor del paisaje rocoso. Bueno, al menos no tendremos que preocuparnos de quedarnos sin munición. 16. El Polar Storm, con su equipo de científicos, había bordeado la península Antártica y atravesado el mar de Weddell cuando llegó el mensaje de Sandecker ordenando al capitán Gillespie que interrumpiese temporalmente la expedición. Debía poner rumbo a toda máquina hacia la costa de Prince Olaf, donde debía ponerse al pairo de la base de investigación japonesa Shiohwa hasta próxima orden. Gillespie ordenó al jefe de máquinas y a sus hombres que pusiesen el enorme romperielos a la máxima velocidad y estos casi logran lo imposible, forzando los motores hasta conseguir los 20 nudos, algo impresionante teniendo en cuenta que la velocidad máxima de la nave, tal como habían especificado sus constructores 22 años antes era de 18 nudos. El capitán estaba muy satisfecho de que su viejo barco hubiese llegado a la zona estipulada ocho horas antes de lo previsto. El agua era demasiado profunda para arrojar el ancla, de modo que dirigió el barco hacia la orilla del hielo antes de dar la orden de parar motores. Gillespie notificó entonces a Sandecker que su barco había llegado a la base y que esperaba instrucciones. La única respuesta fue muy concisa. Espere ahí para recibir a un pasajero. La espera sirvió a todo el mundo para ponerse al día con las tareas pendientes. Los científicos analizando e introduciendo los datos de sus conclusiones en el ordenador y la tripulación realizando labores de reparación rutinaria. No tuvieron que esperar demasiado. La mañana del quinto día después de abandonar el mar de Wedel, Gillespie estaba examinado el hielo marino con sus prismáticos cuando vio surgir lentamente un helicóptero de una neblina matinal. El aparato volaba en línea recta hacia el Polar Storm. Ordenó a su segundo oficial que recibiese al helicóptero en la plataforma de aterrizaje de Popa. El aparato permaneció suspendido en el aire unos segundos y a continuación descendió sobre la plataforma. Un hombre con un maletín y una pequeña bolsa de tela saltó a cubierta e intercambió unas palabras con el segundo oficial. Luego se volvió y despidió con la mano al piloto que le había traído hasta allí. Las palas del rotor aumentaron la velocidad y el helicóptero se elevó en el aire helado, de regreso a casa, mientras Pete entraba en el puente de mando del Polar Storm. Hola, Dan, saludó al capitán con entusiasmo. Me alegro de verte. Dirk, ¿de dónde sales? Un avión de la Fuerza Aérea me ha llevado de Punta Arenas, por el estrecho de Magallanes a la base de investigación japonesa cercana y estos han tenido la amabilidad de traerme en su helicóptero al barco. ¿Qué te trae por la Antártida? Un pequeño proyecto de investigación en la costa, un poco más abajo. Ya sabía yo que el almirante estaba tramando algo. No ha querido soltar prenda, ni siquiera me ha dado una pista de que eras tú. Tienes sus motivos. Pete dejó el maletín sobre la mesa, lo abrió y le dio a Gillespie un papel con una serie de coordenadas. Este es nuestro destino. El capitán miró las coordenadas y estudió la carta de navegación correspondiente. La bahía de Streffanson, dijo despacio. Está cerca, en la costa de Kemp, no muy lejos de las Islas Hobbes. Ahí no hay nada interesante. Es el trozo de tierra más muerto que he visto en mi vida. ¿Qué estamos buscando? Los restos de un naufragio. ¿Un barco naufragado bajo el hielo? No, respondió Pete con una media sonrisa. Un barco dentro del hielo. La bahía de Streffanson parecía aún más desolada y remota de lo que Gillespie había descrito, sobre todo bajo un cielo encapotado y un mar sombrío, prisionero de los amenazadores bloques de hielo que lo jalonaban. El viento azotaba la nave a dentelladas, y Pete empezó a pensar en el esfuerzo físico necesario para cruzar el hielo hasta alcanzar la costa del continente. Luego sintió una descarga de adrenalina al pensar en el descubrimiento de un barco en cuya cubierta nadie había puesto los pies desde 1858. ¿Seguiría allí? Se preguntó, en el mismo lugar en que Roxana Mender y su marido lo habían encontrado casi un siglo y medio antes. ¿O habría sido completamente aplastado por el hielo, o empujado al mar, donde habría acabado por hundirse en las aguas heladas? Pete encontró allí Gillespie de pie en un ala del puente, mirando por los prismáticos un objeto invisible mucho más atrás de la estela del rompehielos. ¿Buscando ballenas? Le preguntó. ¿Submarinos alemanes? Respondió Gillespie con naturalidad. Pete creyó que estaba bromeando. No hay muchas manadas de lobos en esta parte del mar. Solo uno. Gillespie mantuvo los prismáticos pegados a los ojos. El U2015. Nos ha estado siguiendo desde que por poco chocamos con él hace diez días. Pete no dio crédito a lo que oía. ¿Me estás hablando en serio? Gillespie decidió apartar los prismáticos. Completamente en serio. Acto seguido pasó a relatarle a Pete el encuentro con el submarino. Lo identifiqué por una vieja foto que tengo en mi biblioteca. No hay duda. Es el U2015, estoy seguro. Ahora bien, no me preguntes cómo ha sobrevivido todos estos años ni por qué está siguiéndonos. No tengo las respuestas. Lo único que sé es que está ahí. A lo largo de los años, Pete había trabajado con el capitán en cuatro proyectos y lo consideraba uno de los hombres más dignos de confianza de la flota de barcos de investigación de la Numa. No era ningún chiflado ni un mentiroso, sino un hombre serio y decidí sin tacha en su expediente. Nunca había habido ningún accidente ni contratiempo grave en una nave bajo su mando. ¿Quién creería que después de todos estos años? La voz de Pete se fue apagando. No estaba seguro de cómo seguir. Piensas que necesito una camisa de fuerza, ¿verdad? Dijo Gillespie con gesto grave. Pero puedo demostrarlo. La señorita A. Vitán, quien se encuentra a bordo elaborando un reportaje sobre la expedición para una revista, tomó fotos del submarino cuando por poco lo arrollamos. ¿Ves ahora mismo algún indicio de su presencia? Inquirió Pete, el periscopio o el snorkel. Se está haciendo el tímido y se queda en el fondo, respondió Gillespie. Entonces, ¿cómo estás tan seguro de que está ahí? Uno de nuestros científicos arrojó sus micrófonos acústicos submarinos, de los que emplea para grabar los sonidos de las ballenas, por la borda. Con el equipo de escucha seguimos durante un cuarto de milla detrás del barco. Luego paramos motores y fuimos a la deriva. No se trata de un submarino de ataque nuclear moderno capaz de deslizarse en silencio. Recogimos el ruido de sus motores con la misma nitidez que los ladridos de un perro. No es una mala idea, pero yo habría lanzado un globo aerostático con un magnetómetro incorporado. Gillespie se echó a reír. Tampoco es mala idea. Pensamos en un sonar, pero para obtener una buena lectura hace falta disponer de un sensor en el costado, y eso nos parecía demasiado arriesgado. Espero que contigo a bordo encontremos algunas respuestas. En el fondo del cerebro de Pitt se encendió una alarma. Empezaba a preguntarse si no había traspasado los límites de la realidad. La sola idea de considerar algún tipo de conexión entre los asesinos del Cuarto Imperio y el submarino alemán era del todo descabellada, y sin embargo no había nada que tuviese sentido en aquella trama inverosímil. Informa al almirante, ordenó Pitt. Dile que tal vez necesitemos ayuda. ¿Deberíamos hostigarlo? Preguntó Gillespie, refiriéndose al submarino, volver sobre nuestros pasos y jugar al gato y al ratón. Pitt negó con la cabeza. Me temo que nuestro fantasma tendrá que esperar. Encontrar el madras es nuestra prioridad absoluta. ¿Se llamaba así? Pitt asintió. Un barco de la Compañía de las Indias Occidentales perdido en 1779. ¿Y crees que está atrapado en el hielo en algún lugar de la costa? Preguntó Gillespie. Espero que todavía siga allí, ¿qué hay a bordo de ese barco tan importante para la Numa? Las respuestas a un enigma de la antigüedad. Gillespie no pidió más explicaciones. Si eso era todo lo que Pitt iba a decirle, lo aceptaba. Su responsabilidad era parar con el barco y las personas a bordo. Obedecería a las órdenes de sus jefes en la Numa sin cuestionarlas, a menos que fuesen en contra de la seguridad del Polar Storm. ¿Cuánto quieres que me adentre en el hielo? Pitt le entregó un papel. Te estaría muy agradecido si colocases el Polar Storm en esta posición. Gillespie examinó los números un momento. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que utilicé la latitud y la longitud para navegar, pero me acercaré todo lo que pueda. Primero la brújula, luego el Loran y ahora el GPS. La próxima vez inventarán un instrumento de posicionamiento que te indicará a cuántos centímetros se encuentra el rollo de papel higiénico más cercano. ¿Puedo preguntarte de dónde has sacado estos datos? Del diario de a bordo del Palo Verde, un ballenero que hace mucho tiempo encontró el barco abandonado. Por desgracia, no hay garantías de la exactitud de sus cálculos. ¿Sabes una cosa? Dijo Gillespie con nostalgia. Apuesto a que el capitán de ese viejo ballenero era capaz de alcanzar una posición al milímetro, mientras que yo tendría dificultades para obtener una aproximación de una milla. El Polar Storm atravesó el manto flotante de hielo como un delantero atravesando la férrea defensa rival. Durante la primera milla, el hielo no medía más que 30 centímetros de espesor y la enorme proa reforzada vencía la capa gélida con facilidad pasmosa, pero cuanto más se acercaban a la costa, más gruesa era la capa de hielo, llegando a superar el metro de altura. Entonces la nave aminoraba la marcha hasta detenerse por completo, retrocedía un poco y luego arremetía de nuevo para abrir una grieta y un camino de 15 metros de ancho hasta que el hielo se cerraba y le impedía avanzar más. Entonces repetían el proceso, embistiendo el hielo pertinaz con la proa una y otra vez. Gillespie no observaba los efectos de aquella serie de embestidas, sino que estaba sentado en una silla giratoria estudiando la pantalla del sonar del barco, que enviaba señales sónicas al fondo marino. Las señales rebotaban e indicaban la distancia entre la quilla de la nave y el fondo. Estaban en aguas inexploradas, y el fondo no aparecía en las cartas de navegación. Pete se sentó a escasos metros de distancia, mirando con los prismáticos tintados de Gillespie, que reducían el reflejo del sol en el hielo. Los acantilados de hielo detrás de la costa alcanzaban los 60 metros de altura antes de ceder paso a una ancha meseta. Recorrió con los prismáticos la base de los acantilados, tratando de localizar alguna señal del malogrado Madras. No había indicios. Ni una popa congelada en el hielo ni mástiles sirviéndose entre los acantilados. El señor Pete se volvió y se encontró con un hombrecillo rechoncho y sonriente que debía rondar los 40 años de edad. Tenía la cara rosada como un querubín, con unos ojos verdes brillantes y una boca ancha que esbozaba una sonrisa atorcida. Extendió una mano pequeña, casi delicada. ¿Sí? Fue la lacónica respuesta de Pete, sorprendido ante la firmeza de la mano que estrechaba la suya. Soy Ed Northrop, jefe del equipo de científicos y experto en glaciología. Creo que no he tenido el placer de conocerle. Doctor Northrop, he oído hablar mucho de usted al almirante Sandecker, respondió Pete cortésmente. En términos positivos, espero, repuso Northrop, sonriendo. De hecho, nunca le ha perdonado que le llenara las botas de hielo durante una expedición al norte del mar de Bering. Jim es demasiado rencoroso. De eso hace ya 15 años. Tengo entendido que ha pasado muchos años en el Ártico y el Antártico. Llevo 18 años estudiando el hielo marino. Por cierto, me he ofrecido voluntario para acompañarlo. Se lo agradezco, pero preferiría ir solo. Northrop asintió con la cabeza y cruzó las manos sobre su oronda barriga. No le vendrá mal tener al lado a un buen tipo capaz de leer el hielo. Además, tengo más resistencia de lo que parece. Esos son dos puntos a su favor. Nos acercamos al fondo, anunció Gillespie. A continuación llamó a la sala de máquinas. Paren máquinas. Hemos llegado a nuestro destino. Se volvió hacia Pete. Estamos justo en la latitud y la longitud que me indicaste. Gracias, Dan. Buen trabajo. Este debería ser el lugar aproximado donde el palo verde se quedó atrapado en el hielo durante el invierno antártico de 1858. Northrop contempló a través de los ventanales del puente de mando el hielo que se extendía desde el barco hasta la costa. Yo diría que son poco más de 3 kilómetros. Un paseíto al fresco nos sentará bien. ¿No tienen motonieves a bordo? Lo siento, pero nuestro trabajo se desarrolla dentro de un radio de 100 metros desde el barco. No vimos la necesidad de añadir vehículos de lujo al presupuesto del proyecto. ¿Qué temperatura considera usted fresca? De 5 a 10 grados bajo cero. Relativamente cálida para estos parajes. Me muero de ganas de dar ese paseo, replicó Pete. Tiene suerte de que ahora sea otoño. En primavera hace muchísimo más frío. Prefiero los trópicos, con el calorcito de los vientos alisios y unas chicas preciosas en pareos balanceándose al ritmo de los tambores mientras se pone el sol. Su mirada ensoñadora se detuvo en una atractiva mujer de origen asiático que venía caminando directamente hacia él. La mujer sonrió y dijo. ¿No exagera usted un poco? Soy de carácter exagerado. Tengo entendido que es Dirk Pete. Esbozó una sonrisa cordial. Eso espero. Y usted ha de ser evitant. Dan Gillespie me ha dicho que está haciendo un reportaje fotográfico sobre la expedición. He leído muchas cosas sobre sus proezas. ¿Puedo entrevistarle cuando regrese de encontrar lo que está buscando? Instintivamente, Pete lanzó una mirada interrogadora a Gillespie, quien negó con la cabeza. No le he hablado a nadie de tu tarea. Pete le estrechó la mano. Será un placer concederle una entrevista, pero la naturaleza del proyecto debe mantenerse en secreto. ¿Tiene implicaciones militares? Preguntó con gesto inocente. Pete captó su astuto intento de sonsacar información. No tiene nada que ver con actividades militares secretas ni con ningún galeón español cargado de tesoros ni con el abominable hombre de las nieves. De hecho, la historia es tan aburrida que dudo que ningún periodista que se aprecie pueda interesarse en ella. A continuación se dirigió a Gillespie. Parece que hemos dejado al submarino en la orilla de la plataforma de hielo. O eso, contestó el capitán. No nos han seguido por debajo del hielo. Los hombres ya están listos, anunció el primer oficial Busey, dirigiéndose a Pete. Voy enseguida. La tripulación bajó la pasarela y deslizó tres trineos hasta el hielo, uno de ellos cargado con una caja de herramientas para cortar hielo. Los otros dos solo llevaban cuerdas para sujetar los objetos que pudiesen encontrar. Pete se detuvo en la nieve ligera de 30 centímetros de profundidad y miró a Gillespie, quien le había hecho una señal a un hombre del tamaño de un oso pardo. Voy a enviar a mi tercer oficial contigo y el Dr. Northrop. Os presento a Ira Cox. Me alegro de conocerles, dijo Cox, que tenía una barba que le llegaba hasta el pecho y una voz cavernosa. No les tendió la mano, que llevaba enfundada en unos guantes árticos de dimensiones descomunales. ¿Otro voluntario? Ha sido idea mía, explicó Gillespie. No puedo permitir que uno de los hombres de confianza del almirante Sandekar se pasee solo por un campo de hielo impredecible. No pienso asumir esa responsabilidad. De este modo, si te encuentras con algún problema, tendrás más posibilidades de sobrevivir. Si os topáis con un oso polar, Cox lo destrozará en un abrir y cerrar de ojos. No hay osos polares en la Antártida. Gillespie miró a Pete y se encogió de hombros. ¿Por qué correr el riesgo? Pete no protestó. En el fondo de su corazón, sabía que si ocurría lo peor, uno de aquellos hombres o los dos podrían salvarle la vida. Cuando el otoño llega a la Antártida, los mares tormentosos rodean el continente, pero en cuanto llega el invierno y bajan las temperaturas, el agua se espesa en superficies de aspecto oleoso. Luego los fragmentos de hielo se unen entre sí para formar placas que se expanden y se funden antes de convertirse en témpanos de hielo cubiertos de nieve. Puesto que aquel año el hielo se había formado muy pronto, Pete, Northrop y Cox avanzaban sin problemas por la superficie irregular pero suficientemente lisa. Rodearon varios montículos de hielo y dos icebergs que se habían alejado de la costa movidos por la corriente antes de congelarse en la masa flotante de hielo. Para Pete, el témpano parecía una cama descuidada, llena de bultos y cubierta por una colcha blanca. Avanzar por la nieve blanda de 30 centímetros no era un esfuerzo excesivo, de manera que no aflojaron la marcha en ningún momento. Northrop iba el primero, examinando el hielo a cada paso, atento a cualquier fractura o desviación. Caminaba sin la molestia del trineo, pues había insistido en que necesitaba mayor libertad de movimientos para inspeccionar el hielo. Atado a un trineo, Pete seguía a Northrop, avanzando con facilidad con unos esquís de fondo que se había hecho enviar desde el hotel de su padre en Breckenbridge, Colorado. Cox iba detrás, calzado con unas raquetas de nieve y empujando dos trineos con desenvoltura, como si fueran de juguete. Lo que había empezado como un hermoso día con un sol resplandeciente en un cielo despejado fue estropeándose a medida que aparecieron nupes en el horizonte. Poco a poco el cielo fue tiñéndose de gris y el sol se transformó en una apagada esfera anaranjada. Empezó a nevar con suavidad y la visibilidad se redujo notablemente. Pete hizo caso omiso de los síntomas de empeoramiento del tiempo y se negó a pensar en el agua gélida que había bajo sus pies. Siguió contemplando los acantilados que se erguían cada vez más imponentes a medida que se iban aproximando. Divisó las montañas Hansen, escarpadas y desprovistas de hielo, pero seguía sin ver signos de una forma oscura incrustada en la capa glacial. Empezó a sentirse como un intruso en aquel reino inmenso y remoto, completamente ajeno a la presencia humana. Atravesaron el témpano y llegaron a la base de los acantilados de hielo en poco más de una hora. Gillespie siguió todos sus movimientos hasta que se detuvieron en la orilla del témpano, pues el equipo árcico de la Numa de color turquesa hacía a los hombres fácilmente localizables en el paisaje blanco inmaculado. El capitán leyó los informes meteorológicos por enésima vez. La nieve era suave y no soplaba viento, pero sabía muy bien que el panorama podía cambiar en cuestión de minutos. El factor desconocido era el viento, capaz de transformar un horizonte blanco y quieto en una ensordecedora tormenta de nieve sin previo aviso. Gillespie cogió el teléfono vía satélite del barco y marcó un número, que le puso en contacto con Sandecker de inmediato. «Están en tierra e iniciando la búsqueda», informó a su jefe. «Gracias, Dan», respondió Sandecker. «Infórmame cuando regresen». «Almirante, hay algo más. Me temo que estamos viviendo una situación un tanto desconcertante». A continuación le hizo un resumen de lo ocurrido con el submarino alemán. Cuando terminó, se produjo la pausa habitual mientras el almirante trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. «Yo me ocuparé de eso», se limitó a contestar al final. Gillespie regresó al puente de mando y volvió a mirar con los prismáticos. «Y todo esto por los restos de un naufragio», comentó entre dientes. «Será mejor que valga la pena». En tierra, Pete trataba de combatir el desánimo. Era consciente de que la búsqueda de algo perdido hacía tanto tiempo no era cosa fácil. No había forma de determinar cuánto hielo se había acumulado a lo largo de 150 años para envolver la totalidad del barco. Por lo que sabía, el hielo podía haber alcanzado un mesor de 100 metros. Utilizando el Polar Storm como punto de referencia, había diseñado una cuadrícula de casi 3 kilómetros de lado bajo las paredes de hielo de los acantilados. Tanto Pete como Cox usaban pequeñas unidades de GPS del tamaño de un paquete de cigarrillos para localizar su situación precisa en todo momento. Decidieron dividirse, dejando los trineos como punto de reunión. Pete se dirigió a la izquierda, avanzando con rapidez con sus esquís por la zona del témpano que se unía con los acantilados, mientras que Cox y Northrop se encaminaron hacia la derecha. Acordaron que cuando cada uno alcanzase la distancia de un par de kilómetros, regresarían al punto de partida. Más rápido que los demás, Pete fue el primero en regresar junto a los trineos. Después de inspeccionar palmo a palmo la parte inferior de las paredes de hielo tanto a la ida como a la vuelta, se sintió muy decepcionado de no encontrar ni rastro del madras. Al cabo de media hora llegó el glaciólogo, que se echó de espaldas sobre un pequeño montículo de hielo, con los brazos y las piernas extendidos, recobrando el aliento y descansando sus rodillas y tubillos doloridos. Miró a Pete a través de sus gafas de esquí de color bronce oscuro e hizo un gesto de derrota. Lo siento, Dirk, pero no he visto nada en el hielo que se pareciese a un barco antiguo. Tampoco yo, admitió Pete. No puedo decirlo con certeza sin realizar las pruebas pertinentes, pero es muy posible que el hielo se haya fracturado y haya arrastrado la nave a mar abierto. La voz apagada de Gillespie retumbó en un bolsillo de la chaqueta polar de Pete, quien extrajo una radio portátil y respondió. Adelante, Dan, te recibo. Parece que se avecina una tormenta bastante fuerte, les advirtió. Deberíais volver al barco lo antes posible. Muy bien. Hasta ahora, Dan. Pete se metió la radio en el bolsillo, miró hacia el hielo en dirección norte y solo vio un inmenso vacío. ¿Dónde ha dejado a Cox? Repentinamente preocupado, Northrop se incorporó y escrutó el hielo. Encontró una grieta en la pared de hielo y entró en ella. Pensé que la examinaría, saldría y me seguiría. Será mejor ir a buscarlo. Pete echó a andar ayudándose con los palos de esquí y siguió las huellas en la nieve, dos pares en la ida pero solo uno en la vuelta. El viento empezaba a arreciar y las diminutas partículas de hielo se espesaban como un velo aterciopelado. El sol había desaparecido por completo. En ese momento sintió una profunda admiración hacia Roxana Mender. Le parecía un milagro que hubiese sobrevivido a aquel frío extremo. De pronto se sorprendió esquiando bajo enormes riscos de hielo que se alzaban imponentes y por unos segundos tuvo la impresión de que la enorme masa le caería encima en cualquier momento. Pese a los aullidos cada vez más intensos del viento, creyó oír un grito ahogado procedente de un punto no demasiado lejano. Se detuvo para escuchar con más atención, esforzándose por perforar la barrera de niebla helada. Señor Pitt. Por aquí. Al principio, Pitt solo vio la faz gélida y blanca de la pared costera. Luego le pareció distinguir una mancha turquesa que le hacía señales desde una hendidura negra que partía en dos el acantilado. Pitt aplicó los palos de esquí en la nieve para darse impulso y avanzar más deprisa hacia Cox. Se sintió como Ronald Coleman en horizontes perdidos, luchando contra la tempestad en el túnel que lo llevaría hasta Shangri-La. En un momento estaba en medio de una vorágine de partículas de hielo y al cabo de un minuto llegó a una zona seca y silenciosa donde no soplaba el viento. Se inclinó apoyándose en los palos de esquí y miró alrededor. Se hallaba en una cueva de hielo que medía casi dos metros y medio de ancho y casi seis de alto formando un arco ojival. Iluminada por la luz procedente de la entrada, la oscuridad pasaba de un blanco ceniciento a un negro marfileño. La única nota de color era la ropa de Cox. Se avecina una violenta tormenta, le explicó Pitt, señalando con el pulgar hacia la entrada de la cueva. Será mejor que regresemos al barco cuanto antes. Cox se quitó las gafas y miró a Pitt con gesto estupefacto. Quiere irse. Aquí dentro se está muy calentito, pero no podemos perder tiempo. Creía que estaba buscando un barco antiguo. También yo lo creía, repuso Pitt con irritación. Cox levantó una mano enguantada y señaló hacia arriba con el dedo índice. Pitt levantó la mirada. Junto al techo de la grieta, una pequeña sección de la popa de un antiguo buque sobresalía del hielo. 17. Pitt regresó esquiando junto a Northrop y juntos arrastraron los tres trineos hasta la cueva de hielo. También informó a Gillespie de su descubrimiento y le aseguró que estaban cómodamente protegidos del mal tiempo. Cox sacó las herramientas y puso manos a la obra, arremetiendo contra el hielo con un martillo y un cincel, esculpiendo los peldaños y asideros de una escalera que los conduciría hasta la parte expuesta del casco sepultado. Cuando Roxana y su marido, el capitán Bradford Mender, habían subido a bordo del madras, no había rastro de hielo en el puente de cubierta, pero en el transcurso de 140 años, el hielo había cubierto por completo los restos del barco, hasta el punto de que el extremo superior de los mástiles estaba enterrado y ya no era visible. —Es asombroso que se haya conservado tan bien —señaló Northrop. Habría dicho que a estas alturas tendría que estar reducido a astillas. Lo cual demuestra que incluso los glaciólogos se equivocan —dijo Pitt. —No, en serio, es un fenómeno que merece ser estudiado en profundidad. Las paredes de hielo de esta parte de la costa se han formado sin una sola fractura, y eso es del todo insólito. —Tiene que haber una buena razón para que hayan crecido en altura sin expandirse hacia afuera. Pitt miró a Cox, quien había esculpido los escalones que conducían a la popa expuesta. —¿Cómo vas, Ira? —La popa de madera está completamente congelada y se rompe con mucha facilidad. Una hora más bastará para abrir un boquete para poder pasar. —Sobre todo, no se te ocurra apartarte de las cuadernas del barco, o de lo contrario la semana que viene todavía estarás cavando. —Sé muy bien cómo está hecho un barco, señor Pitt, repuso Cox, un poco ofendido. —Me doy por aludido, replicó Pitt en tono afable. —Si consigues que entremos dentro de cuarenta minutos, haré que el capitán Dillespie te dé un lazo azul por tu habilidad para esculpir el hielo. Cox no era un hombre con quien se pudiese trabar amistad fácilmente, y de hecho, tenía muy pocos amigos a bordo del Polar Storm. Al principio había pensado que Pitt era el típico burocrata estirado del cuartel general de la Numa, pero luego había comprobado que el jefe de proyectos especiales era un tipo realista y sensato, dotado de un peculiar sentido del humor. Lo cierto es que empezaba a caerle bien. Las esquirlas de hielo empezaron a salir disparadas como chispas. Al cabo de treinta y cuatro minutos, Cox bajó por la escalera de hielo y anunció triunfante. —He abierto una entrada, caballeros. Pitt hizo una reverencia. —Gracias, Ira. El general Lee habría estado orgulloso de ti. Cox le devolvió la inclinación. —Como siempre he dicho, más vale guardarse el dinero confederado. Nunca se sabe, el sur puede sublevarse de nuevo. —Creo que tienes razón. —Pitt trepó por los peldaños esculpidos y se deslizó por el agujero, pasando primero los pies. Sus botas tocaron la superficie de la cubierta un metro y veinte centímetros por debajo de la abertura. Se asomó a la oscuridad y descubrió que estaba en la cocina de Popa. —¿Qué ves? —le preguntó Northrop con entusiasmo. —Una cocina helada, respondió Pitt. Se asomó por el casco. —Subid y traed las linternas. Cox y Northrop se reunieron con él y le pasaron unas luces halógenas que iluminaron la zona circundante como si estuvieran en pleno día. Con la excepción del hollín en el tiro de encima del horno y la cocina de hierro fundido, no parecía haber sido utilizada jamás. Pitt abrió la portezuela del horno pero no halló restos de ceniza. —Los estantes están vacíos, señaló Cox. Debieron de comerse todo el papel, las latas y el vidrio. —Bueno, tal vez el papel. —masculó Northrop. —No nos separemos, sugirió Pitt. —Puede que uno de nosotros vea algo que no han visto los demás. —¿Estamos buscando algo en concreto? —¿Quiso saber Cox? —Un almacén cerca de la bodega de popa, bajo el camarote del capitán. —Yo diría que debería estar un par de cubiertas debajo de donde estamos. —Esta ha de ser la cocina de los oficiales y los pasajeros. —El camarote del capitán tiene que estar cerca. —Vamos a buscar un pasillo más abajo. Pitt cruzó una puerta e iluminó el comedor. La mesa, las sillas y los muebles estaban encerrados en una capa de hielo de casi tres centímetros de espesor. Bajo las luces halógenas, la habitación brilló como una araña de cristal. En el centro de la mesa había un juego de té intacto, como aguardando a que alguien quisiera utilizarlo. —Aquí no hay ningún cadáver, señaló Northrop, aliviado. —Todos murieron en sus camarotes, explicó Pitt. Probablemente de una mezcla de hipotermia, inanición y escorbuto. —¿A dónde vamos ahora? —preguntó Cox. Pitt enfocó una puerta más allá de la mesa de comedor. —Ahí detrás deberíamos encontrar un pasillo que lleva a la cubierta inferior. —¿Cómo sabes orientarte en un barco que tiene doscientos años? —He estudiado los bocetos y los planos de los viejos mercantes ingleses. Aunque nunca había visto ninguno hasta ahora, me conozco al dedillo hasta el último rincón. —Bajaron por una escalera, resbalando en el hielo que recubría cada peldaño pero sin perder el equilibrio. Pitt los condujo hasta la popa y pasaron junto a un viejo cañón que parecía igual de nuevo que el día que había salido de la fundición. La puerta del almacén seguía abierta, tal como la habían dejado Roxana y la tripulación del palo verde. Con la excitación corriéndole por las venas, Pitt entró en el almacén y recorrió el interior con su linterna. Las cajas de embalaje seguían apiladas desde el suelo hasta el techo alrededor de los mamparos, exactamente igual que en 1858, la última vez que alguien las había visto. Había dos en la cubierta, con las tapas abiertas, y detrás de la puerta una urna de cobre yacía de costado, a donde había ido rodando cuando Mender y su tripulación abandonaron a toda prisa el barco al oír como el hielo empezaba a derretirse y resquebrajarse. Pitt se arrodilló y empezó a sacar los objetos de las cajas con mimo y delicadeza, para dejarlos sobre la cubierta helada. En poco tiempo ya había reunido no sólo un surtido de figurillas que representaban animales como perros, gatos, reses y leones, sino también esculturas de criaturas que no había visto en toda su vida. Algunas estaban esculpidas en cobre y muchas en bronce. También encontró figuras de personas, la mayoría de ellas mujeres con largas túnicas, con faldas completamente plisadas que les llegaban hasta unos pies calzados en unas extrañísimas botas. El pelo, esculpido con minucioso detalle, era largo hasta la cintura e iba recogido en trenzas, y los senos eran proporcionados y sencillos, sin exagerada turgencia. En el fondo de las cajas había unos discos de cobre de poco más de un dedo de grosor y de un diámetro de 12 centímetros, similares a las fichas de los casinos. Los discos llevaban grabados en ambas caras 60 símbolos que Pitt reconoció como similares a los de la cámara de la mina El Paraíso. En el centro de los discos había jeroglíficos de un hombre a un lado y una mujer al otro. El hombre llevaba un gorro largo y puntiagudo, doblado en un lado, y una amplia capa que dejaba entrever un peto de metal y una minifalda similar a una falda escocesa. Iba sentado en un caballo de cuya frente sobresalía un cuerno y blandía una ancha espada con la que estaba cortando la cabeza de un lagarto monstruoso con unas fauces llenas de dientes de dimensiones descomunales. La mujer al otro lado del disco iba vestida del mismo modo que el hombre, pero con más riqueza ornamental, como saltas de conchas de mar y de alguna especie de perlas. También iba sentada ahorcajada sobre un caballo que tenía un cuerno en la frente. En lugar de sostener una espada, estaba arrojándole una lanza a lo que Pitt reconoció como un maquairodo, un animal extinguido miles de años antes. La mente de Pitt erró hacia otro tiempo, hacia otro lugar, vago e impreciso, apenas perfilado en una suave nebulosa. Sosteniendo los discos en la mano, trató de percibir alguna clase de contacto con quienes los habían creado, pero la percepción extrasensorial no era una de sus habilidades. Era un hombre con los pies y la cabeza en el momento presente, en el aquí y el ahora. No podía atravesar el muro invisible que separa el pasado del presente. La voz con acento sureño de Cox interrumpió sus fantasías. ¿Quiere que empecemos a cargar esas cajas en los trineos? Pitt parpadeó, levantó la mirada y asintió con la cabeza. En cuanto vuelva a colocar las tapas, las llevaremos una por una a la cubierta superior y luego las bajaremos con una cuerda por el agujero que hiciste en el casco. Yo he contado veinticuatro cajas, dijo Northrop. Se acercó a una pila, y al coger una de las cajas, su rostro empezó a enrojecer y los ojos casi se le salieron de las órbitas. Cox le arrebató la caja y la levantó como si fuese un recién nacido. Será mejor que me deje a mí el trabajo duro, doctor. No sabes cuánto te lo agradezco, Ira, contestó Northrop, encantado de deshacerse de la caja, que debía de pesar casi cuarenta kilos. Cox asumió la parte más extenuante del trabajo, echándose cada caja al hombro, la llevaba hasta la escalera junto a Pitt, quien entonces la ataba a una slinga y la bajaba hasta uno de los trineos, donde Northrop la colocaba en su lugar. Cuando terminaron, cada uno de los trineos contenía ocho cajas. Pitt se acercó a la entrada de la cueva y llamó al barco. ¿Qué aspecto tiene la tormenta por ahí? Le preguntó a Gillespie. Según nuestro meteorólogo, debería terminar dentro de pocas horas. Los trineos están cargados con los objetos, dijo Pitt. ¿Necesitáis ayuda? Cada trineo debe de pesar ahora mismo unos 360 kilos. Aceptaría gustoso cualquier ayuda para transportarlos al Polar Storm. Esperad hasta que despeje un poco, repuso Gillespie. Yo personalmente encabezaré el equipo de refuerzo. ¿Estás seguro de que quieres venir aquí? No me perdería la oportunidad de pasearme por la cubierta de un barco del siglo XVIII ni por todo el coñac de Francia. Te presentaré al capitán. ¿Has visto al capitán? Preguntó Gillespie con curiosidad. Todavía no, pero si Roxana Mender no exageraba en su diario, debería estar tan fresco como un polo de limón. El capitán Lee y Hunt seguía sentado al escritorio donde había muerto en 1779. Nada había cambiado desde entonces salvo la pequeña muesca en el hielo donde antes estaba el cualerno de Bitácora, encima del escritorio. Con aire solemne, observaron al bebé en la cuna y a la señora Hunt, cuyas facciones tristes y delicadas estaban cubiertas por una capa de hielo de dos siglos de antigüedad. El perro era sólo un montículo blanco. Entraron en los camarotes, iluminando con sus luces halógenas los pasajeros muertos. Las mortajas de hielo emitían un brillo cegador que casi impedía ver los cuerpos. Bit trató de imaginarse los últimos minutos de aquellos hombres y mujeres, pero la tragedia parecía tan dolorosa que era un pensamiento insoportable. Después de ver aquellas figuras de cera helada en la penumbra, rígidas bajo un manto de hielo, se hacía difícil imaginárselas como seres vivos y animados, capaces de respirar, dedicados a sus tareas cotidianas antes de morir en un lugar remoto. Las expresiones de algunos de aquellos rostros, desfigurados por el hielo, inspiraban un horror indescriptible. ¿Cuáles habrían sido sus últimos pensamientos, sin la esperanza de un posible rescate? «Esto es una pesadilla», murmuró Northrop, «pero una pesadilla maravillosa». Pit le lanzó una mirada inquisitiva. «¿Maravillosa?» Es casi como un milagro. Cuerpos humanos que se han conservado perfectamente, congelados en el tiempo. Piensa en lo que esto significa para la ciencia de la criogenización, piensa en la posibilidad de devolverlos a la vida. La idea fue una sorpresa para Pit. ¿Podría algún día la ciencia ofrecer a los pasajeros y la tripulación del Madras la posibilidad de renacer? Piensa en las inmensas posibilidades de reescribir la historia después de hablar con alguien muerto hace doscientos años que ahora regresa a la vida. Northrop levantó los brazos en señal de resignación. «¿Para qué soñar?» «Nosotros no seremos testigos de semejante milagro, ya habremos muerto». «Probablemente no», dijo Pit, contemplando la posibilidad, «pero ojalá pudiera ver la reacción de esta pobre gente cuando viesen en qué se ha convertido el mundo desde 1779». La tormenta pasó y el viento cesó después de cuatro horas. Cox estaba sentado fuera de la cueva y agitaba como una bandera la lona amarilla que había cubierto las herramientas. Un grupo de figuras lo vieron y se dirigieron hacia la cueva a través del contorno irregular del hielo. Pit contó diez puntos turquesa aproximándose por la superficie blanca de la masa flotante. Cuando estuvieron más cerca, Pit vio que Yelespie encabezaba la expedición, y también reconoció a la pequeña figura que iba detrás de él. La periodista A. Vitán. Al cabo de quince minutos, Yelespie se acercó a Pit y sonrió. «Hace un buen día para dar un paseo por el parque», dijo alegremente. «Bienvenidos al Museo de Antigüedades Marinas de la Antártida», los recibió Pit, haciendo pasar al capitán al interior de la cueva y señalando el casco de la nave, arriba. «Cuidado con los escalones de hielo que Ira ha esculpido tan hábilmente». Mientras Pit y Yelespie daban una vuelta por el madrasco Navy, quien utilizó diez carretes de fotos, registrando el interior de la vieja nave y sus muertos, Cox y Northrop ayudaron a la tripulación del Polar Storm a tirar de los trineos y de su vetusta carga de vuelta al rompehielos. A Pit le hizo mucha gracia ver cómo Navy se bajaba la cremallera de su enorme parca, se subía el grueso jersey de lana que llevaba debajo y se metía los carretes de fotos en los calzoncillos largos de su ropa interior. La mujer lo miró y sonrió. «Protege la película del frío extremo». Jack Bussey, el primer oficial del Polar Storm, llamó a Yelespie por la radio portátil. El capitán permaneció a la escucha unos instantes y luego se metió la radio en el bolsillo. Pit supo por su expresión que no estaba de buen humor. «Tenemos que volver al barco». «¿Se avecina otra tormenta?» Preguntó Navy. Negó con la cabeza. «El submarino alemán», contestó en tono grave. «Ha salido a la superficie a menos de una milla del Polar Storm». 18. Cuando se acercaron al barco, más allá de éste, sobre la superficie del hielo, vieron claramente el contorno negro y en forma de ballena del submarino. Al acercarse un poco más, distinguieron unas figuras de pie en la torre mientras otras salían del interior del casco y se agolpaban alrededor de los cañones. El submarino había emergido a sólo 400 metros del Polar Storm. Gillespie llamó a su primer oficial por radio. «Busey. A sus órdenes, señor. Cierre las compuertas herméticas y ordene a toda la tripulación y los científicos que se pongan los chalecos salvavidas». «Sí, señor», contestó Busey. «Activando las compuertas herméticas. Ese barco fantasma es como una maldición», murmuró Gillespie. «Nos ha contagiado su mala suerte». «No seas tan pesimista», dijo Pete. «Es imposible que un submarino dispare un torpedo a través del hielo». «Eso es verdad, pero sigue teniendo cañones». La alarma alertando a las personas a bordo del cierre de las compuertas retumbó en el aire helado y atravesó el hielo mientras Pete y los demás echaban a correr hacia el barco. La nieve se había reblandecido por el paso de los trineos y su pesada carga, que habían dejado un rastro muy fácil de seguir. Varios miembros de la tripulación los esperaban de pie junto a la plancha, haciéndoles señas de que se dieran prisa. El capitán volvió a utilizar la radio. «Busey, ¿el submarino ha intentado establecer contacto?» «No, señor. ¿Quiere que lo intente yo?» Gillespie reflexionó un momento. «No, todavía no, pero estate atento a cualquier movimiento sospechoso. ¿Estableciste contacto con el comandante del submarino durante la travesía desde la península?» Preguntó Pete. «Lo intenté dos veces, pero hicieron caso omiso de mis peticiones de identificación». Gillespie no apartó los ojos del submarino. «¿Qué dijo el almirante cuando le informaste?» «Que él se ocuparía del asunto». «Cuando el almirante dice una cosa, puedes estar seguro de que va a cumplirla». Pete hizo una pausa y se quedó pensativo. «Dile a Jack que envíe un mensaje al submarino advirtiendo al comandante que tu barco ha depositado varios dispositivos de explosivos sísmicos submarinos bajo el hielo en la posición exacta en que ha salido a la superficie». «¿Y qué esperas conseguir con esa mentira?» «Entretenerlos». «Sea cual sea el plan que esté maquinando Sandekker, necesitará tiempo para ponerlo en práctica. Seguramente estarán escuchando todo cuanto decimos por radio». «Cuento con eso», repuso Pete, sonriendo. «Si operan contra las naves de transporte aisladas, como en la Segunda Guerra Mundial, habrán interferido todas nuestras transmisiones vía satélite. Creo que también podemos contar con eso». Aún les separaban cien metros del barco. Gillespie pulsó el botón de transmisión de su radio. «Busey, escúchanme con atención». Acto seguido le dijo a su segundo qué decir y qué hacer, con la seguridad de que el submarino estaba escuchando su transmisión. Busey no cuestionó las órdenes de su superior ni tampoco mostró la menor vacilación. «Entendido, capitán. Me pondré en contacto con la nave de inmediato y les avisaré». «Tienes un primer oficial estupendo», señaló Pete con admiración. «El mejor», convino Gillespie. «Esperaremos diez minutos, luego nos inventaremos otra patraña y rezaremos porque el comandante del submarino sea un tipo ingenuo y crédulo». «Aligeremos el paso», sugirió Gillespie, impaciente. Pete se volvió hacia Evitan, que estaba jadeando. «¿Por qué no me deja al menos que le lleve el equipo fotográfico?» La mujer negó con la cabeza. «Los fotógrafos siempre llevamos nuestro propio equipo, no pasa nada. Ustedes sigan. Ya los alcanzaré en el barco». «Detesto parecer descortés, pero tengo que llegar a bordo lo antes posible», explicó Gillespie. «Adelántate tú», le dijo Pete. «Nos veremos a bordo». El capitán se alejó a todo correr. Pete le había insistido a Evy para que utilizase sus esquís en la cueva de hielo, pero ésta se había negado en redondo, indignada. Ahora, a regañadientes, se dejó convencer de que le sujetase los pies a las fijaciones. A continuación le dio los palos. «Vaya usted delante. Yo quiero ver el submarino un poco más de cerca». Después de enviar a Evy al barco, Pete se desplazó en diagonal hasta colocarse a 50 metros de la popa de la nave, observando el submarino en la distancia, sobre el hielo. Vio con toda claridad a la tripulación manipulando el cañón y a los oficiales apoyados en el parapeto de la torre. No llevaban el uniforme estándar de los Hunters y Booth Nazis, sino que iban vestidos con un ajustado mono negro de pies a cabeza, específicamente diseñado para protegerlos del frío. Pete se detuvo en un punto donde la tripulación pudiera verlo con claridad y apretó el botón de transmisión de su radio portátil. «Quiero hablar con el comandante del U-2015. Me llamo Pete y pueden verme de pie a popa del Polar Storm». Dejó que asimilaran aquellas palabras antes de continuar. «Sé muy bien quiénes son ustedes, ¿me comprende?». En la radio se oyeron unas interferencias que al poco fueron reemplazadas por una voz amigable. «Sí, señor Pete. Le habla el comandante del U-2015, ¿en qué puedo ayudarle?». «Le he dado mi nombre, comandante. ¿Cuál es el suyo?». «No es necesario que lo sepa». «Sí», dijo Pete con tranquilidad, «eso me imaginaba. Sus amigotes del nuevo destino, o debería decir del Cuarto Imperio. Están obsesionados con llevarlo todo en secreto. Pero no se preocupe, le prometo no decirle una sola palabra acerca de su asquerosa banda de asesinos, siempre y cuando se lleve esa masa de chatarra nostálgica sacada de un geriátrico y se largue de aquí de inmediato». Era un golpe de efecto, pura especulación a lo sumo, pero el largo silencio que siguió a sus palabras le dijo a Pete que había dado en el clavo. Transcurrió un minuto completo antes de que la voz del comandante del submarino sonara de nuevo por la radio. «De modo que es usted el ubicuo Dirk, Pete». «Así es», respondió Pete, experimentando una sensación de triunfo por haber pulsado la tecla correcta. No sabía que mi fama hubiese llegado tan lejos. «Veo que no ha tardado mucho en llegar a la Antártida desde Colorado. Habría llegado antes, pero tuve que ocuparme de los cuerpos de varios de sus amigos». «¿Acaso está poniendo a prueba mi paciencia, señor Pete?» La conversación se estaba convirtiendo en una escalada de violencia, pero Pete siguió provocando al comandante del U2015 para ganar tiempo. «No, solo quiero que me dé alguna explicación que justifique su extraño comportamiento. En lugar de atacar un barco de investigación oceanográfica indefenso debería estar en el Atlántico Norte torpedeando barcos mercantes». Cesamos las hostilidades en abril de 1945. A Pete no le gustaba el aspecto de la ametralladora instalada en la sección delantera de la torre, que apuntaba en su dirección. Sabía que se le acababa el tiempo y estaba seguro de que la intención del submarino era destruir el Polar Storm y a todas las personas a bordo. ¿Y cuando inauguraron el cuarto Reich? «No veo razón alguna para continuar con esta conversación, señor Pete». La voz era igual de inexpresiva que la de un locutor de noticias leyendo el boletín meteorológico. «Adiós». A Pete no le hizo falta un comunicado por escrito para saber lo que ocurriría a continuación. «Se arrojó detrás de un montículo de hielo en el preciso instante en que la ametralladora abrió fuego. La lluvia de balas perforó el aire y provocó ruidos sibilantes al dar contra el hielo. Pete permaneció acurrucado tras el montículo, sin posibilidad de moverse y fue entonces cuando por primera vez, lamentó llevar puesto el equipo turquesa de la Numa. Su color chillón lo convertía en un blanco perfecto. Desde donde estaba, podía levantar la mirada hacia el Polar Storm, tan lejos y sin embargo tan cerca. Empezó a desprenderse de la ropa hasta quedarse solo con un suéter y unos pantalones de lana. Las botas iban a ser un obstáculo para moverse con agilidad, de modo que se las quitó y se quedó solo con sus calcetines térmicos. La lluvia de balas cesó. El artillero seguramente se estaba preguntando si había alcanzado a Pete. Este se puso un poco de nieve en la cabeza para que su pelo negro no fuese tan evidente. A continuación se asomó por un reborde del montículo. El artillero estaba apoyado en su arma, pero el comandante del submarino estaba mirando con los prismáticos en la dirección de Pete. Al cabo de unos minutos, vio al comandante volverse y señalar con la mano hacia el barco y acto seguido, el artillero movió su ametralladora en la dirección que le indicaba su capitán. Pete inspiró hondo y echó a correr por el hielo, avanzando en zigzag casi con la misma agilidad de años atrás, cuando jugaba como quarterback en la academia aeronáutica, aunque esta vez no estaba al giordino para cubrirlo. El hielo le acuchilló los calcetines y le hirió la planta de los pies, pero hizo caso omiso del dolor. Ya había recorrido 30 metros cuando la tripulación del submarino se percató de su carrera y abrió fuego de nuevo, pero esta vez los proyectiles le pasaron por encima. Cuando corrigieron la trayectoria, ya era demasiado tarde. Se había agazapado tras el Polar Storm un segundo antes de que las balas chocaran contra el acero y descascarillaran la pintura como un enjambre de abejas furiosas. Una vez a salvo, se detuvo para recuperar el aliento. Habían subido la plancha y Gillespie había ordenado un giro de 180 grados a toda máquina, pero le arrojaron una escala de cuerda que pitació con todas sus fuerzas mientras la nave iba tomando velocidad. Empezó a trepar justo cuando los trozos de hielo que la proa del barco iba apartando le rozaron los pies. En cuanto alcanzó la borda, Cox lo ayudó a subir y llegar a la cubierta. «Bienvenido de nuevo», le dijo con una amplia sonrisa. «Gracias, Ira», contestó Pete, jadeando. «El capitán quiere verle en el puente de mando». Pete se limitó a asentir con la cabeza y echó a andar en dirección a la escalera que llevaba hasta el puente. «¿Señor Pete?» «¿Sí?», dijo, volviéndose. Cox señaló con la cabeza las huellas de sangre que Pete iba dejando sobre la cubierta. «Será mejor que le diga al médico que le eche un vistazo a sus pies. Eso haré». De pie en el ala del puente, Gillespie estaba estuando el submarino, con su casco negro y rígido flotando en medio del hielo donde había emergido. Se volvió cuando Pete apareció por la escalera. «Veo que has tenido un encuentro desagradable. Debe de ser por algo que he dicho. Sí, he oído vuestra conversación. ¿Se ha puesto en contacto contigo el comandante?» Gillespie negó con la cabeza. «Ni una palabra. ¿Y puedes comunicarte con el mundo exterior?» «No, tal como sospechábamos, ha interferido todas las comunicaciones por satélite». Pete se quedó observando el submarino. «Me pregunto a qué espera. Si estuviera en su lugar, esperaría hasta que el Polar Storm diese la vuelta y se dirigiera a mar abierto. Entonces seremos un blanco fácil». «Pues en ese caso, no debe de faltar mucho para que actúen», señaló Pete con aire pesimista. Como si hubiese leído el pensamiento del comandante del submarino, vio una bocanada de humo en el tubo del camión seguida por una explosión que hizo impacto en el hielo justo detrás de la popa del rompehielos. «Nos hemos salvado por los pelos», murmuró Bussey, frente al timón. Avery, que estaba en la puerta del puente, los miraba con gesto perplejo. «¿Por qué nos disparan?» «Baje ahora mismo», le gritó el capitán. «Quiero que todo el equipo técnico de la tripulación, los científicos y los pasajeros permanezcan abajo». Con actitud rebelde, Avery sacó varias fotos del submarino con su cámara antes de bajar a la parte más segura del barco. Tuvo lugar una segunda detonación, pero esta vez se oyó un ruido distinto. El proyectil acertó a la plataforma de helicópteros de popa y la convirtió en una masa humeante de escombros. Al poco, otro proyectil pasó silbando por el aire helado, y destrozó el conducto de ventilación del barco con un ruido ensordecedor. El Polar Storm se estremeció y pareció vacilar unos instantes, hasta que con gran esfuerzo reanudó su marcha a través del hielo. «Nos estamos alejando», señaló Cox. «Sí, pero todavía nos falta mucho para estar fuera de alcance», repuso Pete, y aún entonces, se puede sumergir y perseguirnos. La ametralladora del submarino abrió fuego de nuevo y sus proyectiles taladraron una línea irregular en la popa del romperhielos y en la superestructura delantera hasta llegar a los ventanales del puente de mando y hacer los ángicos. Las balas destrozaron por completo el puente, aniquilando cualquier cosa que estuviese a más de seis palmos del suelo. Pete, Gillespie y Cox se tiraron al suelo instintivamente y permanecieron tumbados boca abajo, pero Busey no reaccionó a tiempo. Una primera bala le atravesó el hombro y una segunda le arañó la mandíbula. El cañón del submarino disparó de nuevo e hizo impacto en la popa del puente, en el comedor, un golpe feroz que destrozó el manparo e hizo temblar al Polar Storm de proa a popa. La sacudida hizo que todo se moviese, y todos los hombres que había en el puente de mando empezaron a rodar por la cubierta como muñecas de trapo. El impacto arrojó a Gillespie y Cox contra la mesa de las cartas de navegación, mientras que Busey, que ya estaba en el suelo, fue a parar bajo los restos destrozados de la cabina del timón. Pete acabó con medio cuerpo fuera de la puerta que daba al ala del puente de mando, pero logró ponerse en pie, sin molestarse en contar los moratones y cortes producidos por los cristales rotos. Un humo acre le anegaba las fosas nasales y le zumbaban los oídos, de manera que no oía nada más. Se acercó con paso vacilante a Gillespie y se arrodilló a su lado. La explosión lo había hecho estrellarse contra la mesa de las cartas de navegación y tenía rotas tres costillas, tal vez cuatro. Le sangraban los oídos y también se veía sangre resbalándole por una pierna de los pantalones. El capitán tenía los ojos abiertos pero vidriosos. Mi barco. Gimió suavemente. Esos cabrones han destrozado mi barco. No te muevas, le ordenó Pete. Podrías tener lesiones internas. ¿Qué diablos pasa ahí arriba? Era la voz del jefe de máquinas, amortiguada por el fragor de la sala de máquinas, que se oía a través del único altavoz que seguía en funcionamiento. Pete cogió el teléfono interno. Nos está atacando un submarino. Sáquenos de aquí a toda máquina. Necesitamos la máxima potencia para salir de su alcance antes de que nos reduzca a cenizas. Aquí abajo tenemos daños y heridos. Pues será mucho peor si no salimos de aquí a todo gas, le aclaró Pete. Jack, Gimio y Lespy, ¿dónde está Jack? El primer oficial permanecía tumbado en el suelo, sangrando e inconsciente, con Cox a su lado, muy aturdido. Está fuera de combate, se limitó a contestar Pete, ¿quién es el siguiente en la escala de mandos? Joe Vascom era mi segundo oficial, pero regresó a Estados Unidos cuando estábamos en Montevideo porque su mujer iba a dar a luz. Llama a Cox. Pete le hizo señas al tercer oficial. Ira, el capitán te necesita. ¿Hemos dado ya toda la vuelta? Preguntó Gimio y Lespy. Cox asintió. Sí, señor, estamos saliendo de la masa flotante de hielo con rumbo 050. Mientras, Pete contemplaba el submarino con fascinación hipnótica, esperando sin siquiera pestañear al siguiente proyectil. No tuvo que esperar demasiado. En ese momento, un impacto destruyó el bote salvavidas de Estribor, una lancha enorme capaz de transportar a 60 personas, y su onda expansiva hizo que el barco se tambalease a vavor entre convulsiones y sacudidas, antes de volar el mamparo que separaba la cubierta de la cocina. Se produjo un remolino de llamas y humo entre astillas y restos carbonizados del bote. Muy pronto, la totalidad de la cubierta de Estribor estaba en llamas, y el fuego se propagaba a través de las grietas destrozadas en la cubierta y el mamparo. Antes de que nadie pudiese reponerse, otro proyectil provocó una serie de explosiones increchendo que por poco destrozan la proa, arrojando las cadenas del ancla por los aires como si fuera un molinillo. Pese a todo, el Polar Storm siguió avanzando. El barco estaba aumentando rápidamente su distancia del submarino, de tal forma que la ametralladora perdió eficacia y enmudeció. Sin embargo, la distancia no era todavía suficiente. Cuando la tripulación del submarino se dio cuenta de que cabía la posibilidad de que el romperielos escapara de su alcance, redobló sus esfuerzos para disparar el cañón. Los disparos se producían cada 15 segundos, pero no todos alcanzaban al barco. El aumento de la velocidad hacía menos preciso el objetivo, pero uno de los proyectiles arrancó el radar y el mástil de la radio. El ataque y la destrucción habían ocurrido tan deprisa que Gillespie no tuvo tiempo de considerar la posibilidad de rendirse, entregando la nave para salvar los que se hallaban a bordo. Sin embargo, Pete sabía que no había tal posibilidad, que el Cuarto Imperio no iba a permitir que ninguno de ellos saliese con vida. Su objetivo consistía en que todos muriesen, con sus cadáveres sepultados en el interior del romperielos mientras éste se hundía, a 300 metros de profundidad en aquel gélido mar. A medida que el Polar Storm se acercaba a mar abierto, el hielo se iba haciendo menos denso y la maltrecha nave daba bandazos a través del témpano, destrozándolo bajo su proa, con los motores vibrando y las hélices sacudiendo las aguas. Pete sopesó la posibilidad de poner rumbo hacia el submarino y estrellar la nave contra él, pero la distancia era demasiado grande. El barco no sólo tendría que sufrir las consecuencias de una nueva lluvia de proyectiles disparados a quemarropa, sino que además el submarino conseguiría sumergirse antes de que el Polar Storm lo alcanzase. El bote salvavidas de estriborera poco más que un montón de ascillas carbonizadas. El humo salía por los boquetes abiertos por los proyectiles, pero mientras la sala de máquinas no sufriese ningún golpe mortal, el Polar Storm podría seguir avanzando. El puente era un vertedero de escombros y cristales rotos, decorado en algunos sitios con manchas de sangre roja. Otro cuarto de milla y estaremos fuera de su alcance. Exclamó Pete. Mantened la velocidad, ordenó Gillespie, incorporándose con gesto dolorido para sentarse, apoyando la espalda contra la mesa. Los mandos electrónicos no funcionan, le informó Cox. El timón está encallado y es imposible controlarlo. Me temo que estamos describiendo un círculo, volviendo hacia ese maldito submarino. —¿Algún herido? Preguntó Gillespie. —Al parecer, los científicos y la mayor parte de la tripulación están ilesos, respondió Pete. La zona del barco en que se refugiaron sigue intacta. —Menudo combate. Murmuró Cox con un labio sangrante. —Ni siquiera les podemos lanzar bolas de nieve. El cielo se desgarró de nuevo. Un proyectil perforante penetró en el casco, atravesó la sala de máquinas y dañó los cables eléctricos y los conductos de combustible antes de estrellarse contra el otro lado sin hacer explosión. Ningún hombre de la sala de máquinas resultó herido, pero el daño ya estaba hecho. Los enormes motores diésel perdieron revoluciones y se pararon. —El último impacto ha reventado los conductos de combustible, gritó el jefe de máquinas por el altavoz. —¿Puede repararlos? —inquirió Cox con desesperación. —Creo que sí, ¿cuánto tardará? —Dos horas, puede que tres. Cox miró a Pete, quien se volvió y miró al submarino. —Se acabó lo que se daba, sentenció Cox. —Eso parece. El tono de Pete era grave. Pueden quedarse ahí y molernos a cañonazos hasta dejar un agujero en el hielo. Serán mejor que des la orden de abandonar el barco, Dan. —A lo mejor parte de la tripulación y los científicos pueden llegar al témpano y refugiarse en la cueva de hielo hasta que lleguen los refuerzos. Gillespie se limpió un hilo de sangre de la mejilla y asintió. —Ira, pásame el teléfono del barco. Pete salió con aire derrotado al ala del puente, que parecía haber sido destrozada por una bola de demolición. Miró a popa hacia las barras y estrellas, que ondeaban con actitud desafiante. Luego levantó la mirada hacia la bandera turquesa de la Numa, que se agitaba al compás de la brisa marina. Al final, volvió a concentrar su atención en el submarino. Vio un destello en la boca del cañón y oyó el silbido del proyectil entre el mástil del radar y el conducto de ventilación destrozado, explotando en el hielo cien metros más allá. Se trataba sólo de un aplazamiento, y Pete lo sabía perfectamente. A continuación, un fogonazo que vio con el rabillo del ojo lo obligó a mirar de nuevo al submarino, y exhaló de pronto un suspiro de alivio al ver una diminuta columna de humo blanco y fuego elevarse en el cielo azul. A diez millas de distancia, un misil tierra-tierra hizo su aparición en el cielo, alcanzó su cénit y luego se abatió con precisión infalible sobre el submarino. Si un momento antes el submarino estaba flotando en el hielo, al minuto siguiente estaba envuelto en una espectacular cortina de llamas que se hinchaban como un hongo gigantesco bajo un techo de nubarrones grises. El casco del submarino se partió en dos y la proa y la popa se elevaron hacia el cielo como entes completamente separados. En el centro de la nave se veía un torbellino de fuego y humo, y se formó una nube de vapor cuando una última lengua de fuego arrasó el hielo circundante. Acto seguido, el submarino desapareció tragado por las aguas. Todo sucedió tan rápido que Pete no podía creer lo que habían visto sus ojos. «Se ha hundido», murmuró boquiabierto. Una voz en los altavoces interrumpió el apabullante silencio que se hizo después del hundimiento del submarino. «Polar Storm, ¿me reciben?» Pete agarró el micrófono de la radio. «Le recibimos, buen samaritano. Les habla el capitán Evan Cunningham, comandante del submarino nuclear Tucson, de la Marina de Estados Unidos. Lamento no haber podido llegar antes. Más vale tarde que nunca, y nunca mejor dicho, se lo aseguro», respondió Pete, «¿puede prestarnos su equipo de control de daños?» «Tenemos serios problemas. ¿Están haciendo agua?» «No, pero la superestructura está muy dañada, y la sala de máquinas ha recibido un fuerte impacto. Mandaré un equipo inmediatamente. Llegaremos dentro de 20 minutos. Les recibiremos con champán y caviar». «¿De dónde han salido?» Preguntó Cox con perplejidad. «El almirante Sandecker», contestó Pete. «Debe de haberse puesto en contacto con el jefe de Estado Mayor de la Marina. Ahora que el submarino ya no interfiere nuestras señales del satélite». Empezó Gillespie, interrumpiéndose para respirar «Propongo que llames al almirante. Querrá un informe de nuestros daños y víctimas». Cox estaba ayudando a Busey, quien parecía estar recuperando el conocimiento. «Me ocuparé de ello», le aseguró Pete al capitán. «Tú descansa hasta que lleguemos a la enfermería y te vea el médico». «¿Cómo está Busey?» «Se pondrá bien. Tiene una herida muy fea, pero volverá a andar en un par de semanas. Tú has sufrido más que cualquier otra persona a bordo». «Y le doy gracias a Dios por eso», dijo Gillespie con valentía, entre jadeos. Mientras Pete marcaba el número del cuartel general de la Numa en Washington, sus pensamientos volaron hasta Jordino en la isla St. Paul, a casi 2.500 kilómetros de allí. «Maldito cabrón con suerte», pensó. Se imaginó a su buen amigo sentado en un restaurante para si barritas de Ciudad del Cabo en compañía de una mujer de belleza deslumbrante y pidiendo una botella del mejor vino sudafricano. «En esta vida, todo es cuestión de suerte», se dijo Pete para sus adentros en el esqueleto del puente. «Él estará calentito y yo estoy aquí congelándome de frío». 19. «¿Por qué a Dirk siempre le tocan las mejores misiones?», se quejó Jordino. Apuesto a que ahora mismo está duermiendo en un camarote cómodo y calentito a bordo del Polar Storm abrazado a una guapísima experta en biología marina. Estaba empapado y gritando bajo la lluvia de agua nieve y las ráfagas de viento mientras avanzaba penosamente por la pendiente montañosa en dirección a la cueva, cargado de pequeñas ramas que él y Gann habían cortado de los escasos arbustos que habían encontrado por la montaña. «Nosotros también nos calentaremos en cuanto la leña esté lo bastante seca para prender», dijo Gann. Unos pasos por delante de Jordino, también caminaba con los brazos cargados de ramas. Cruzaron el arco de la entrada y entraron en el túnel. Gann arrojó su carga al suelo de roca y se desplomó en un rincón, contra la pared. «Me parece que lo único que vamos a hacer con todo esto será un montón de humo», murmuró Jordino al tiempo que se desprendía de la ropa mojada y se secaba el agua que le resbalaba por el cuello con una toalla pequeña. Gann le ofreció una taza de café ya frío del termo y la ula barra de cereales que les quedaba. La última cena, anunció con aire solemne. «¿Por casualidad te ha dado Sandeckel alguna pista acerca de cuándo va a sacarnos de este peñasco?» Sólo que el equipo de rescate estaba en camino. Jordino consultó su reloj. «Han pasado cuatro horas. Me gustaría llegar a Ciudad del Cabo antes de que cierren los packs. No habrá podido fletar otro avión como el nuestro, porque de lo contrario ya estarían aquí». Jordino ladeó la cabeza, como tratando de oír algo. Avanzó por el túnel hasta llegar al arco de entrada. El agua nieve había amainado hasta convertirse en una lluvia fina. El cielo encapotado se estaba despejando, y unos trozos de cielo azul surgieron entre las nubes, que se movían rápidamente. Por primera vez en varias horas vio el mar a lo lejos. Estaba allí, delante de sus ojos, como una mosca pegada a una ventanilla helada. Poco a poco, la mosca fue creciendo hasta convertirse en un helicóptero negro. Un minuto más tarde lo reconoció como un McDonald's Douglas Explorer de doble cola y sin rotor trasero. «Tenemos compañía», anunció. «Un helicóptero se acerca por el noroeste. Vuela deprisa y bajo, por encima del agua. Parece armado con misiles aire-tierra». Gan se acercó a Jordino. «Un helicóptero no tiene autonomía suficiente para volar hasta aquí desde Ciudad del Cabo. Debe de haber salido de un barco. No lleva ningún distintivo. ¡Qué raro! No se trata de ningún aparato de la aviación sudafricana», dijo Gan. «No creo que vengan para traernos regalos», comentó Jordino con sarcasmo, «o nos habrían llamado para avisarnos». El ruido de las turbinas y los rotores del helicóptero enseguida quebró el aire frío. El piloto no era ningún imprudente, sino que se acercaba a la isla con sumo cuidado. Sobrevolando los acantilados a una distancia segura, permaneció suspendido en el aire durante al menos tres minutos mientras estudiaba el saliente donde anteriormente había aterrizado el aparato de Gan y Jordino. A continuación fue bajando despacio, atento a las corrientes ascendentes. Los patines tocaron la superficie de roca y las palas del rotor fueron deteniéndose poco a poco. Después solo se oyó el silencio. Sin el azote del viento, las laderas de las montañas permanecían inmóviles. Al cabo de unos minutos, la enorme puerta corredera del helicóptero se abrió y seis hombres vestidos con manos negros saltaron al suelo. Parecían llevar armas y munición suficiente para invadir un país pequeño. «Este equipo de rescate tiene una pinta muy rara», dijo Jordino. Gan ya estaba marcando un número de su teléfono Global Star, llamando al almirante en Washington. Cuando Sandecker respondió, Gan se limitó a decir. «Tenemos visita. Un helicóptero negro sin distintivos y repleto de hombres armados». «Vaya, parece que hoy es mi día para apagar incendios», señaló Sandecker en tono caústico. «Primero Pete y ahora vosotros». Luego su tono no pudo disimular su preocupación. «¿Cuánto tiempo podéis permanecer escondidos?» «Veinte minutos, treinta a los humo», respondió Gan. «Una fragata lanzamisiles se dirige hacia allí en estos momentos. Daré órdenes al capitán de que en cuanto avisten el helicóptero lo hagan saltar por los aires». «¿Tiene idea, almirante, de cuándo será eso?» Se produjo una larga pausa, y luego la respuesta. «Dos horas, esperemos que menos». «Al menos lo ha intentado», dijo Gan con serenidad y comprensión en su voz, «y se lo agradecemos de todo corazón. Sabía que la dura coraza del comandante estaba a punto de romperse. No se preocupe. Al y yo estaremos de vuelta en la oficina el lunes». «¿Cuento con eso?», contestó con gravedad Sandekker. «Adiós, señor». «Adiós, Rudy. Que Dios te bendiga. Y dile a al que le debo una vano». «Lo haré, ¿cuánto van a tardar?» Preguntó Jordino al ver la expresión de desasosiego de Gani esperando lo peor. «Dos horas». «Estupendo. Me gustaría que alguien me explicase cómo esos cabrones asesinos sabían que estábamos aquí», gruñó Jordino. «Buena pregunta». «Formábamos parte de un grupo selecto. Solo cinco personas conocíamos el lugar exacto donde los del Madras encontraron la calavera negra. Empiezo a pensar que existe un ejército internacional de soplones», dijo Jordino. Los intrusos se dividieron. Tres de los hombres armados se separaron en intervalos de 50 metros y empezaron a rastrear la montaña, mientras los otros tres salieron en la dirección opuesta. «Parecía evidente que iban a escalar la montaña en espiral hasta encontrar el túnel. Una hora», murmuró Gunn. «Tardarán casi una hora en encontrar el viejo sendero». «Di más bien cinco minutos», lo contradijo Jordino, señalando con la mano hacia el helicóptero, que se elevaba en el aire. «El piloto va a guiar a sus amiguitos justo hasta nuestras narices. ¿Crees que servirá de algo negociar?» Jordino negó con la cabeza. «Si estos tipos pertenecen a la misma banda con la que Dirk y yo nos topamos en Tilly Raid, no dan apretones de manos, abrazos ni nada por el estilo. Dos hombres desarmados contra seis armados hasta los dientes. Necesitamos equilibrar la balanza». «¿Tienes algún plan?», quiso saber Jordino. «Pues claro que sí». Jordino lanzó una mirada divertida a aquel hombre de aspecto de empollón. «¿Y es un plan malvado, tramposo y astuto?» Gunn asintió con una malévola sonrisa. «Todo eso y más». El helicóptero dio casi cuatro vueltas alrededor de la montaña antes de que el piloto avistase el antiguo sendero que conducía al túnel. Después de informar de su hallazgo a los dos equipos de tierra, uno de los cuales estaba al otro extremo de la montaña, permaneció suspendido encima del sendero como punto de referencia. El primer grupo de tres hombres se reunió en el sendero y empezaron a avanzar por él en fila, separados entre sí por más de veinte metros. Se trataba de un modelo clásico de penetración. El primer hombre se concentraba en el terreno que tiene delante, el segundo en la ladera superior de la montaña, y el tercero centraba su atención en la ladera inferior. El helicóptero se desplazó entonces hasta el segundo grupo para guiarlos por el camino más fácil hasta el sendero. El primer grupo sorteó los desprendimientos de tierra y se acercó a la roca gigante que Gunn y Jordino habían dejado atrás, justo a la entrada del túnel. El primer hombre rodeó la roca y se encontró ante el arco de la entrada. Se volvió y gritó a los hombres que venían detrás. «He encontrado un túnel. Voy a entrar». «Cuidado con las emboscadas», «Número uno», le respondió dando voces el segundo hombre. «Si tuviesen armas ya las habrían utilizado». El hombre desapareció detrás de la roca. Al cabo de dos minutos, el segundo hombre hizo lo propio. Después de perder el contacto visual con sus compañeros, el tercer hombre se estaba acercando a la roca cuando una figura silenciosa se levantó de entre las rocas donde había estado agazapada hasta entonces. Concentrado en alcanzar el túnel, el tercer hombre no se percató del suave golpeteo de la grava suelta ni oyó el casi imperceptible crujido de unos pasos a su espalda. Nunca llegó a saber que le había golpeado cuando Gunn le lanzó una piedra con tal brutalidad que le fracturó el cráneo. El mercenario cayó al suelo sin siquiera soltar un gemido. Menos de un minuto después, el cuerpo estaba completamente tapado y escondido bajo un montón de piedras. Tras echar un rápido vistazo para asegurarse de que el helicóptero no podía verlo desde el otro extremo de la isla, Gunn salió con movimientos furtivos de detrás de la roca. Esta vez, sin embargo, iba armado con un fusil de asalto, una pistola automática de 9 milímetros y un cuchillo de combate, y protegido por un chaleco antibalas. También le había quitado la radio a su víctima. El astuto plan de supervivencia de Gunn empezaba a cobrar forma. Número 1 Se internó cautelosamente en el túnel, con una linterna larga bajo la axila iluminándole el camino. Avanzó despacio desde el túnel a la primera cámara, se agachó en posición de disparar e hizo un giro de derecha a izquierda, rastreando el espacio con la linterna al mismo tiempo. Solo vio el esqueleto del viejo marino, los muebles destrozados y las pieles de foca que colgaban de una pared. Se relajó y bajó el arma para hablar por la radio. Aquí número 1. No hay nadie en el túnel ni en la cueva salvo los huesos de un viejo náufrago. ¿Me recibes? Te recibo, número 1, respondió la voz del piloto del helicóptero, acompañada del ruido de los motores, ¿estás seguro de que no hay señales de la presencia de agentes de la NUMA? Créeme, aquí no están. En cuanto número 4, 5 y 6 os alcancen iniciaré un rastreo por los acantilados. Número 1 apagó la radio. Fue el último acto de su vida, porque Jordino surgió de detrás de una piel de foca y le clavó en la garganta una de las viejas lanzas de punta de obsidiana. Se oyó un horrible gorgoteo, una especie de tos, seguido de un profundo silencio. El hombre se desplomó en el suelo, muerto. Jordino le quitó el fusil de asalto casi antes de que tocase el suelo. Rápidamente, arrastró el cuerpo a un lado de la entrada del túnel y le arrebató el equipo de radio para colocárselo en la cabeza. A continuación hizo un ovillo con su abrigo impermeable y lo apretó contra la boca del fusil. Número 1. Gritó una voz desde la entrada del túnel, ¿qué has encontrado? Jordino se hizo bocina con las manos y contestó dando gritos al fondo de la cámara. Solo un viejo esqueleto. Nada más. El hombre parecía reticente a entrar en la cueva. Nada. Jordino decidió arriesgarse. Entra y compruébalo por ti mismo, número 2. Como si fuera un ciervo que olisquea el aire antes de dar un paso, número 2 entró en la cámara con sumo cuidado. Jordino encendió una linterna enfocándola a los ojos de su presunto compañero y le disparó un solo tiro entre los ojos, utilizando el abrigo impermeable para amortiguar el ruido del disparo. Gunn entró corriendo en la cámara, enarbolando el fusil, sin saber qué encontraría allí. Ahora somos dos contra tres, dijo Jordino con aire triunfante. No cantes victoria todavía. En cuanto vuelva el helicóptero estaremos atrapados aquí dentro. Si se tragan mi interpretación de número 1 tal como se la ha tragado número 2, es posible que monte otro numerito y se lo traguen también. El siguiente grupo de individuos no era tan cándido como el primero. Se acercaban por el sendero que conducía hasta la cueva con la misma cautela que un inspector de correos examinando una posible carta bomba. Mientras el helicóptero permanecía suspendido encima de sus cabezas, avanzaban uno a uno, dos cubriendo a su compañero, quien se echaba cuerpo a tierra para cubrir a los demás con una táctica de avance que los acercaba cada vez más a la entrada del túnel. Estaban en guardia porque Jordino había decidido no responder a sus llamadas por temor a que su voz les resultase rara o desconocida. Gunn y Jordino desvistieron el cadáver que más se ajustaba a la estatura y peso de este último. Después de ponerse el mono negro del que le sobraban 5 centímetros en las mangas y 7 en los pantalones, se limitó a arremangarse, se echó el fusil al hombro y salió con aplomo al exterior. Habló con la comisura de los labios por la radio, tratando de emplear el mismo timbre de voz que el hombre al que había matado. «¿Por qué tardas tanto, número 4?» Preguntó con sangre fría y sin levantar la mirada hacia el helicóptero. «¿Te comportas como una vieja? Ya te he dicho que aquí no hay más que los huesos de un náufrago. ¿Qué te pasa en la voz, número 1?» Jordino sabía que no podía engañarlos por mucho tiempo. «Me parece que he pillado un resfriado. No me extraña, con este clima de mierda. ¿Y el resfriado te ha hecho perder 10 centímetros de estatura?» «Tómatelo a cachondeo si quieres», masculó Jordino. «Yo vuelvo adentro para protegerme de la lluvia, y te sugiero que hagas lo mismo». Se volvió y entró en la cueva, con la seguridad de que no iba a recibir un balazo en la espalda, al menos no hasta que los otros estuvieran seguros de que no le estaban disparando a uno de los suyos. «¿Son listos?» dijo Gann. «He oído vuestra conversación por la radio. ¿Cuál es el plan B?» Preguntó Jordino lacónicamente. «Volvemos a la segunda cámara a través del derrumbe del techo y les tendremos una emboscada desde allí. Tendremos suerte si acabamos con uno o dos de ellos. Al menos así estaremos empatados en número, más o menos», señaló Gann, casi con entusiasmo. Solo disponían de unos minutos, de modo que se afanaron en reabrir un agujero por el que pudieran pasar a la cripta. Pese al húmedo frío, estaban sudando a mares para cuando arrastraron los dos cadáveres por la estrecha abertura y luego entraron ellos, trayendo consigo las mochilas. Sus cálculos con respecto al tiempo habían sido casi perfectos. En cuanto colocaron las piedras de nuevo en su sitio y espiaron la primera cámara por unos orificios diminutos, número 4 apareció en la cueva y se arrojó al suelo mientras número 5 surgía detrás de él, recorriendo el espacio con las linternas y los cañones de sus armas dibujando arcos rápidos de pared a pared. «Te lo dije», le susurró Jordino a Gann al oído para que el micrófono que llevaba ante la boca no captara su voz. «Han dejado a número 6 fuera por si las moscas». «Aquí no hay nadie», anunció Número 4. «La cueva está vacía». «Imposible», dijo la voz del piloto del helicóptero. «No hace ni 15 minutos que los tres se estaban acercando al túnel». «Tiene razón», combino Número 5. Número 1, 2 y 3 han desaparecido. Hablaban en voz baja, pero Gann oyó cada una de sus palabras a través de los auriculares. Pese a seguir en guardia y atentos a cualquier movimiento, se relajaron un poco al ver que no había escondite posible en el interior de la cámara. «Tú encárgate del que está de pie», dijo Jordino en un susurro. «Llevan chaleco antibalas, así que apunta a la cabeza. Yo me ocuparé del que está en el suelo». Deslizando los cañones de sus armas por unos orificios de menos de tres centímetros de diámetro, lo suficiente para apuntar, dirigieron los fusiles hacia los hombres que habían venido a matarlos y dispararon dos tiros al unísono que retumbaron como un trueno en la cámara de paredes de roca. El hombre del suelo solo se estremeció, mientras que el que estaba de pie levantó los brazos en el aire, soltó un gemido y se desplomó lentamente sobre el cuerpo que yacía a sus pies. Jordino apartó las rocas, pasó el brazo por el agujero para enfocar con la linterna y examinó el resultado de su trabajo. Luce volvió hacia Gann e hizo el gesto de cortarse la garganta. Este lo entendió al instante y apagó su radio. «Tenemos que quedarnos donde estamos», murmuró Jordino. Antes de darle tiempo a explicarse, se oyó una voz brusca en la radio. «¿Qué ha pasado ahí dentro?» Jordino, que ya no tenía ningún interés en andarse con subterfugios, respondió. «Nada interesante. Hemos disparado a unos conejos». «¿Conejos?», inquirió el piloto del helicóptero, «¿Qué coño dices?». «Me temo que nuestros compañeros están muertos», dijo Número 6 con tono serio. «Esos canallas de la Numa deben de haberlos matado. Esos eran los conejos de los que os hablaba antes», explicó Jordino, añadiendo sal a la herida. «Vosotros sí que vais a morir, cabrones», anunció el piloto del helicóptero. «Como los viejos gángsters solían decirles a los polis, venida por nosotros». «Eso no será necesario», concluyó el piloto. «Agáchate». Le dijo Jordino a Gann. «Ahí viene». El piloto apuntó el morro del aparato hacia la entrada del túnel y disparó uno de sus misiles, que impactó contra una de las paredes del túnel. La detonación en el interior de un recinto de roca dura fue ensordecedora. La sacudida fue como si les hubiese caído encima un piano de cola desde el décimo piso. La roca pulverizada explotó en una lluvia mortal que hizo trizas. Todos los objetos de la cámara y el humo y el polvo se comprimieron juntos en el reducido espacio, rebullendo y formando un torbellino de fuerza huracanada antes de tomar la vía de menor resistencia y salir hacia la atmósfera exterior a través del túnel. Todos los objetos inflamables del interior de la cámara ardieron de inmediato. Increíblemente, ni el techo del túnel ni los de las cámaras se vinieron abajo. La onda expansiva había sido expulsada por el túnel junto con el humo y el polvo. Yordino y Gant se sentían como si unos puños enormes les hubieran arrancado el aire de los pulmones de un solo puñetazo. Reaccionando al instante, ambos se colocaron las capuchas de los monos en la cara a fin de filtrar el polvo y el humo antes de resguardarse en la cripta. «¡Dios! Espero que no se repita», dijo Gant sin dejar de toser. «Eso sí que sería nuestro fin». Yordino casi no podía oírlo por los zumbidos de sus oídos. «Tengo la impresión de que creerán que con uno ha habido suficiente», dijo con voz áspera. Recuperando poco a poco los sentidos embotados, empezó a apartar a un lado las rocas y a abrir un agujero. «Estoy hasta el gorro de mover piedras, que lo sepas». Una vez al otro lado, buscaron a tientas entre el polvo y el humo más armas en los cadáveres de sus atacantes hasta reunir cinco fusiles y cinco pistolas automáticas. Luchando con todas sus fuerzas por respirar un aire inexistente y trabajando a ciegas, Yordino ató tres fusiles en paralelo. A continuación pasó una cuerda por los gatillos y la sujetó debajo de los seguros. «Lo último que se esperan es que salgamos corriendo del túnel disparando a diestro y siniestro», le dijo a «Gan. Tú ocúpate de número seis, que yo me encargo del helicóptero». Gan se limpió las gafas en la manga y asintió. «Será mejor que salga yo primero. No tendrás posibilidad de dispararle al helicóptero si antes no eliminamos a número seis». Yordino no estaba del todo seguro de querer dejar al menudo subdirector de la NUMA realizar semejante misión suicida. Iba a protestar cuando Gan levantó su arma y desapareció entre la cortina de humo y fuego. Gan tropezó y cayó boca abajo en el túnel, se levantó con paso vacilante y avanzó de nuevo con el temor de que las balas lo acribillasen en cuanto hiciese su aparición entre los escombros que aún seguían humeando en la entrada del túnel. Sin embargo, número seis no podía creer que alguien siguiese con vida en el interior de aquel agujero y había bajado la guardia mientras hablaba con el piloto del helicóptero. La desventaja de Gan era que apenas veía, y no tenía ni idea de dónde podía estar situado número seis con respecto a la entrada. Con las gafas sucias y los ojos llorosos, le pareció distinguir una figura borrosa y vestida de negro diez metros a la derecha del arco de entrada. Apretó el gatillo y abrió fuego, pero las balas sólo rozaron al hombre y no acertaron de pleno. Número seis se volvió y descargó cinco disparos sobre Gan, dos de los cuales erraron el blanco, uno le acertó en la pantorrilla izquierda y el resto se estrelló contra el chaleco antibalas y obligó a Gan a retroceder hacia el túnel. A continuación, inesperadamente, Giordino apareció de golpe entre la cortina de humo disparando sin tregua con las tres armas a la vez, y las balas por poco le arrancan la cabeza a número seis. Sin vacilar, giró los tres fusiles hacia arriba y apuntó al vientre del helicóptero, vaciando el cargador a un ritmo de tres mil balas por minuto. Perplejo ante la escena que se desarrollaba en tierra, dos hombres vestidos con el uniforme de los suyos disparándose el uno al otro, el piloto dudó unos instantes antes de reaccionar. Para cuando abrió fuego con la ametralladora instalada bajo el morro del MC Explorer, Giordino ya estaba descargando un volumen asombroso de balas contra el helicóptero, que no estaba blindado. Como una máquina de coser dando puntadas a un dobladillo, la ráfaga constante de fuego se desplazó por el costado del fuselaje y perforó la cabina. A continuación se hizo un profundo silencio, pues los fusiles se habían quedado sin munición. En principio, el Explorer parecía mantenerse suspendido en el aire, inmóvil, pero al punto empezó a dar guantazos bruscos, perdió el control y se precipitó hacia abajo, chocando contra la ladera de la montaña cien metros por debajo de la cueva y estallando en llamas. Giordino tiró los fusiles al suelo y acudió junto a Gann, quien se sujetaba con fuerza la pierna herida. Quédate donde estás. Le ordenó Giordino. No te muevas. Solo es un rasguño, protestó Gann apretando los dientes y con el rostro crispado de dolor. Un rasguño dices? Y una mierda. Esa bala te ha roto la jodida tibia. Gann lo miró con los ojos nublados por el dolor, pero logró esbozar una débil sonrisa. No puedo decir que me gusten tus modales de enfermera. Giordino hizo caso omiso de los esfuerzos heroicos de Gann. Se quitó un cordón del zapato y le hizo un torniquete provisional por encima de la rodilla. Puedes sujetar esto un minuto? Supongo que sí, si no quiero morir de sangrado, gimió Gann. Giordino regresó al túnel, atravesó la cámara humeante a todo correr y recuperó de entre los escombros su mochila, que contenía un kit de primeros auxilios. Volvió junto a Gann y se puso a trabajar con rapidez y eficacia, desinfectando la herida e intentando contener la hemorragia. Ni siquiera miraré la fractura, dijo Giordino. Eso lo hará un médico cuando lleguemos a Ciudad del Cabo. No quería mover a su menudo compañero, por lo que lo dejó en la postura más cómoda y lo protegió de la lluvia con una lona de plástico que sacó de su mochila. A continuación tenía que llamar al almirante, informarle de lo ocurrido y pedir con insistencia que el rescate se acelerase. Cuando terminó su conversación con Sandekker, se guardó el teléfono en el bolsillo y contempló el helicóptero envuelto en llamas, allá abajo. Es una locura, se dijo en voz baja. Una auténtica locura. ¿Qué razón absurda puede motivar a tantos hombres a matar y morir? Sólo podía esperar que alguien hallase la respuesta lo antes posible. 20. 40 metros de profundidad, dijo Ira Cox, observando el siniestro agujero en el hielo que señalaba la tumba del submarino hundido, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Los de la marina aún tardarán dos horas en reparar los desperfectos en la sala de máquinas y el puente de mando del Polar Storm, explicó Pete, y puesto que disponemos de todo el equipo necesario para inmersiones árticas, no puedo dejar pasar la oportunidad de investigar el interior del submarino. ¿Qué esperas encontrar? Preguntó Eivitan, que había acompañado a Pete y a un pequeño grupo de hombres de la tripulación. El diario de a bordo, papeles, informes. Cualquier documento que pueda decirnos quién estaba al mando y desde dónde zarpó. La Alemania nazi de 1945, dijo Cox con una leve sonrisa, pero sin tratar de hacerse el listo. Pete se sentó en el hielo y se puso las aletas. Sí, pero ¿dónde ha estado escondido los últimos 56 años? Cox se encogió de hombros y comprobó el sistema de comunicación submarina de Pete. ¿Me oye bien? Me estás reventando los tímpanos. ¿Puedes bajar el volumen? Y ahora, eso está mejor. La voz de Pete se oyó a través de un altavoz instalado en una tienda de campaña junto a la abertura del hielo. No debería ir solo, sugirió Cox. Otro submarinista solo conseguiría estorbarme. Además, tengo más de 20 inmersiones en el hielo ártico en mi haber, así que no es una experiencia nueva para mí. Al calor de un sistema de calefacción por generador en la tienda, Pete se colocó un traje Divex armadillo Hotwater provisto de tubos internos y externos que hacían circular agua caliente por todo el cuerpo, incluyendo manos, pies y cabeza. El agua caliente procedía de una combinación de calefactor y bomba que a través de un conducto unbilical la introducía en el colector de admisión del traje, que permitía a Pete regular el flujo. Llevaba una máscara integral HMK2 para comunicaciones inalámbricas. También había optado por llevar botellas de oxígeno para tener mayor libertad de movimiento en lugar de depender del sistema de soporte en la superficie. Después de una rápida comprobación de la linterna submarina Sastro-Pikelight, ya estaba listo para la inmersión. —¡Buena suerte! —exclamó Avey, gritando para que la oyera pese a la capucha y la máscara. Acto seguido empezó a hacer fotos de Pete sentado en el borde del agujero antes de lanzarse al agua helada, ¿estás seguro de que no puedo convencerte de que lleves una cámara sumergible para sacar fotos ahí abajo? Pete negó con la cabeza al tiempo que se oía su respuesta por el altavoz. —No tendré tiempo de jugar a fotógrafos. Se despidió moviendo la mano y se arrojó al agua, empujándose con las aletas para apartarse del hielo. Buceó hasta una profundidad de casi tres metros antes de estabilizarse para expulsar el aire del traje seco y comprobar si el sistema de calefacción compensaba el fuerte descenso de temperatura. En todos sus años de submarinista, la prudencia había hecho que rara vez se encontrase con problemas. Hablaba consigo mismo constantemente, siempre con la mente despierta a base de preguntas sobre todo cuánto lo rodeaba y controlando sus indicadores y su condición física. Bajo la masa flotante de hielo, de poco menos de un metro de espesor, encontró un mundo completamente diferente. Al mirar arriba, comparó la parte inferior del hielo con la superficie de un planeta desconocido en los confines de la galaxia. Transfigurada por la luz que se filtraba a través del hielo, la capa blanca y plana se transformó en un paisaje invertido de montes y valles color azul verdoso cubierto por oscilantes nupes amarillas de algas que servían de alimento al ejército infinito de camarones antárticos. Se detuvo para ajustar el flujo de agua caliente antes de bajar la vista y ver un inmenso vacío verde que se tenía de negro en lo más hondo. Aquel vacío lo llamaba, y se sumergió para arrojarse en sus brazos. La macabra escena se fue revelando poco a poco, como si una cortina tupida se fuese abriendo despacio a medida que Pit bajaba hasta el fondo. Allí no había algas ni coral ni peces multicolores. Miró hacia arriba para orientarse con la luz fantasmagórica que se filtraba por el agujero del hielo. Luego hizo una breve pausa para encender su linterna y enfocar los restos del submarino mientras reajustaba la presión en los oídos. Los restos del submarino estaban diseminados por todas partes. La parte central del casco bajo la torre había resultado completamente destrozada por el impacto del misil. La propia torre había volado en pedazos y yacía junto al casco en medio de un cementerio de escombros. La popa parecía estar unida a la quilla únicamente por los ejes de las hélices, y la sección de la proa estaba retorcida pero se sostenía en posición vertical sobre el limo. El fondo marino había acogido en su suave seno los restos del naufragio y Pit se sorprendió al ver que casi una cuarta parte de estos ya estaban enterrados. «He llegado al submarino», anunció a Cox. «Está muy dañado. Voy a entrar». «Tenga mucho cuidado. Si se hace un agujero en el traje con algún trozo de metal, se congelará antes de alcanzar la superficie». «Vaya, eso sí que me ha animado, gracias». Pit no trató de internarse en la nave inmediatamente, sino que pasó diez minutos del precioso tiempo del que disponía nadando alrededor e inspeccionando el terreno jalonado de restos. La cabeza del misil había sido diseñada para destruir un objetivo de mayor envergadura y había dejado al submarino casi irreconocible. Los tubos, las válvulas y las placas de acero del casco yacían en el fondo como si la mano de un gigante las hubiese estrujado. Pasó junto a varios restos humanos, nadando por encima de aquel espectáculo dantesco como si fuese un espíritu flotando sobre el espantoso escenario de un atentado terrorista. Nadó contra la corriente y entró en el casco por el enorme boquete que se abría bajo el soporte de la que fuera la torre. La linterna descubrió dos cuerpos aprisionados bajo los controles de inmersión. Reprimiendo la bilis que le subían por la garganta, registró los cuerpos en busca de documentos que los identificasen, pero no halló nada. Ni carteras con tarjetas de crédito ni carnets de identidad plastificados. Le pareció extraño que los miembros de la tripulación no tuviesen efectos personales. «Ocho minutos», anunció Cox. «Le quedan ocho minutos para la ascensión». «Entendido». Por lo general, Jordi no era el encargado de transmitirle esa clase de advertencias, pero Pete se sintió agradecido a aquel marinero grandote por su consideración. De este modo se ahorraba segundos vitales al no tener que detenerse todo el tiempo para alumbrar con su linterna la esfera anaranjada de su reloj de inmersión Doxa. Adentrándose aún más en la oscuridad del casco e iluminando con la linterna el amasijo de acero y tubos enmarañados, avanzó por un estrecho pasillo y empezó a inspeccionar los camarotes que lo flanqueaban. Todos estaban vacíos. Después de registrar los cajones y los armarios, no encontró documentos de ninguna clase. Comprobó el oxígeno de las botellas para preparar la ascensión y las paradas de descompresión necesarias. A continuación se internó en lo que había sido la sala de oficiales, que estaba aplastada en un lado del casco. El armario, las sillas y las mesas sujetas a la cubierta estaban destrozadas. Cuatro minutos. Cuatro minutos, repitió Pitt. Continuó adelante y encontró las dependencias del capitán. Sin apenas tiempo, empezó a buscar con movimientos frenéticos cartas o informes, diarios incluso, pero tampoco encontró nada. Ni siquiera había una bitácora. Era casi como si el submarino y su tripulación fuesen un espejismo. Empezó a temer que pudiese volatilizarse y desaparecer en cualquier momento. Dos minutos. El tono era ahora más apremiante. Ya voy. De pronto, notó el contacto de una mano en el hombro. Se quedó inmóvil y se le aceleró el corazón. La mano no lo agarraba con fuerza, sino que era más bien como si estuviese apoyada entre su brazo y el cuello. Tras el susto inicial siempre sobreviene el miedo, un terror paralizante e incontrolable que puede devenir en locura. Se trata de un estado caracterizado por una absoluta falta de comprensión y percepción. La mayoría de las personas permanece sumida en un aturdimiento absoluto, casi como anestesiadas, y son incapaces de pensar racionalmente. La mayoría de las personas, pero no Pitt. Pese a su estupor inicial, tenía la mente lúcida hasta extremos casi sobrenaturales. Era demasiado pragmático y escéptico para creer en duendes y fantasmas, y no creía posible que otro submarinista hubiese aparecido de la nada. El miedo y el terror desaparecieron al instante, y la percepción de lo desconocido se convirtió en un estado consciente y racional. Permaneció inmóvil como una estatua para luego, con sumo cuidado, parar la linterna a la mano izquierda y extraer el cuchillo de su funda con la derecha. Agarrando el mango con el guante térmico, se volvió bruscamente para enfrentarse a la amenaza. La aparición que vio ante sus ojos fue una imagen que llevaría consigo hasta la tumba. 21. Era una mujer, una mujer muy hermosa, o al menos lo había sido en vida, y lo miraba con ojos grandes e inertes. El brazo y la mano que le habían tocado el hombro seguían extendidos, como llamándolo. La mujer llevaba el uniforme negro del Cuarto Imperio, pero el tejido estaba hecho jirones, como si un gato gigantesco lo hubiese arañado con sus zarpas. Unos tentáculos de carne asomaban por las aberturas y flotaban en la suave corriente. La ropa desgarrada dejaba al descubierto un pecho de contornos delicados, y le faltaba un brazo bajo el codo. Llevaba los galones de su rango en los tirantes, pero Pitt no reconoció su significado. El rostro exhibía una serenidad extraña, teñido de blanco por obra del agua helada. Sus rasgos faciales estaban acentuados por una melena rubia que flotaba como un halo. Entre unos pómulos marcados, la nariz estaba ligeramente torcida y tenía los labios entreabiertos, como si quisiese decir algo. Sus ojos grises azulados parecían mirar directamente a los ojos verdes opalinos de Pitt, a menos de dos palmos de distancia. Estaba a punto de apartarla de sí como si fuese un espíritu de ultratumba cuando se lo pensó mejor y comprendió lo que debía hacer. Registró rápidamente los bolsillos de la mujer y no se sorprendió al encontrar los vacíos, sin ningún tipo de identificación. Acto seguido echó mano de un cable delgado que llevaba atado al cinto y sujetó un extremo a un pie del cadáver. Luego ascendió a través del boquete del casco y se dirigió hacia la tenue aura de luz a 50 metros por encima de su cabeza. Tras las paradas de descompresión, Pitt salió a la superficie justo en el centro del agujero irregular del hielo y nadó hasta el borde, donde Cox y varios miembros de la tripulación lo estaban esperando. Eivitan estaba de pie junto a ellos, tomando fotos mientras los poderosos brazos de aquellos hombres tiraban de Pitt y de su pesado lastre. «¿Ha encontrado lo que buscaba?», preguntó Cox. «Nada que podamos ingresar en el banco», respondió Pitt después de quitarse la máscara de buceo. Luego le pasó a Cox el extremo del cable. «¿Puedo preguntar qué hay al otro extremo?». «Me he traído a un tripulante del submarino». Los ojos de Eivy escrutaron la oscura forma que surgía del agua. Cuando salió a la superficie, la melena rubia se desplegó en abanico y los ojos parecieron mirar directamente al sol. «¡Oh! Dios mío!», exclamó Eivy con un grito ahogado y pálida de repente como el hielo, «es una mujer». Estaba tan horrorizada que se olvidó de sacar fotos del cuerpo antes de que la envolvieran en una lona y la colocaran en un trineo. Tras quitarse las botellas de oxígeno con la ayuda de los hombres, Pitt vio alejarse el trineo con el cuerpo en dirección al Polar Storm. «Si no me equivoco, era una oficial». «¡Qué lástima!», exclamó Cox con tristeza. «Debió de ser una mujer muy hermosa. Incluso muerta tenía un aire sofisticado», señaló Eivy con tono afligido. «Si soy buena juzgando el carácter de las personas, debió de ser una mujer extraordinaria». «Tal vez», concedió Pitt, «¿pero qué estaba haciendo en un submarino que debería haber sido destruido hace cinco décadas? Con un poco de suerte, nos proporcionará una pista que haga encajar las piezas de este rompecabezas, siempre y cuando puedan identificarla». «Voy a seguir esta historia hasta el final», concluyó Eivy con aire decidido. Pitt se quitó las aletas y se puso unas botas de piel. «Será mejor que hables antes con la marina y el almirante Sandekker. Es posible que no quieran que este asunto salga a la luz pública todavía». Eivy empezó a protestar, pero Pitt ya se había encaminado hacia el barco. Pitt se duchó y afeitó, regodeándose en el vapor de la ducha antes de relajarse con un trago de agaver o liquir de tequila de una botella que había comprado durante una misión en México. No fue hasta que hubo ordenado todos sus pensamientos cuando llamó por teléfono a Sandekker en Washington. «Un cuerpo, dices», exclamó el almirante después de escuchar el relato de los hechos ocurridos tras el ataque a la nave. «Una oficial femenina del submarino. Sí, señor. En cuanto sea posible haré que la envíen por avión a Washington para realizar la autopsia y la identificación. No será fácil si es extranjera. Estoy convencido de que se podrá rastrear su historial». «¿Sufrieron daños los objetos hallados en el Madras durante el ataque?», preguntó Sandekker. «Todos están intactos y a salvo. Tú y los demás tuvisteis suerte de escapar con vida. Nos salvamos por los pelos, almirante. Si el comandante Cunningham no hubiese aparecido en el Tucson cuando lo hizo, sería el Polar Storm el que yacería en el fondo del mar en lugar del submarino». Jiguer ha realizado una investigación sobre el U-2015 en sus archivos informáticos. El submarino era un enigma. Los registros oficiales indican que se perdió en la costa de Dinamarca a principios de abril de 1945. Sin embargo, algunos historiadores aseguran que escapó indenne y que su tripulación lo llevó de forma clandestina hasta el Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, cerca del lugar donde volaron el Graf Spee, pero nadie ha conseguido pruebas. «¿De modo que nunca se ha podido determinar su paradero?» «No», respondió Sandekker. «Lo único que sabemos con certeza es que se botó en noviembre de 1944 y que entró en servicio, pero nunca participó en ningún combate. ¿Para qué lo utilizaba la marina alemana? Puesto que pertenecía a una nueva generación de electrodiseño, era considerado muy superior a cualquier otro submarino por entonces en servicio». La parte inferior del casco, provista de potentes baterías, le permitía superar en velocidad a la mayor parte de naves de superficie, permanecer sumergido durante meses, literalmente, y recorrer grandes distancias por debajo del agua. La escasa información que Jäger logró extraer de los viejos documentos militares alemanes es que el submarino formó parte de un proyecto conocido como Operación Nuevo Destino. «¿Dónde habré oído yo ese nombre antes?» murmuró Pitt. «Se trataba de un proyecto elaborado por altos cargos del partido nazi, en colaboración con el gobierno argentino de Perón, para canalizar el transporte de la inmensa riqueza acumulada por los nazis durante la guerra. Mientras los otros submarinos seguían hundiendo los barcos aliados, el U-2015 transportaba en sus travesías de ida y vuelta entre Alemania y Argentina cientos de millones de dólares en oro y plata en lingotes, platino, diamantes y obras de arte robadas de las grandes colecciones de Europa. Junto con el tesoro, el submarino también transportaba a los oficiales nazis de alto nivel y a sus familias. Desembarcaban en absoluto secreto en un puerto remoto de la Patagonia. ¿Y todo esto sucedía antes de que terminase la guerra?» «Hasta su amargo final», respondió Sandecker. «La historia que circulaba en los informes no confirmados indica que la Operación Nuevo Destino fue creación de Martin Borman, quien puede que fuese un adorador fanático de Adolf Hitler, pero fue lo bastante listo para anticipar que el Tercer Reich se desmoronaría y ardería en llamas. Poner a salvo a los altos mandos de la jerarquía nazi, amén de una increíble cantidad de objetos valiosos en una nación amiga de Alemania, era su objetivo primordial antes incluso de que los aliados cruzasen el Rin. Su plan más ambicioso consistía en llevar a Hitler a un refugio secreto en los Andes, pero se fue al traste cuando Hitler insistió en morir en su búnker de Berlín. ¿El U-2015 era el único submarino que transportaba riquezas y pasajeros a Sudamérica? Quiso saber Pete. No, hubo al menos doce más, pero después de la guerra todos fueron localizados. Los aviones y buques aliados hundieron unos cuantos y el resto fueron entregados a países neutrales o hundidos por su tripulación. ¿Se sabe qué ocurrió con el dinero y los pasajeros? Nada de nada, admitió Sandekker. Uno de los tripulantes de un submarino que fue entrevistado mucho después de la guerra y que, por cierto, desapareció poco después de la entrevista, contó que, al llegar a Argentina, las enormes cajas de madera eran llevadas a camiones que los esperaban en un muelle desierto. Los pasajeros, vestidos de civil, se comportaban como si fueran personajes importantes del partido nazi y subían a coches que los estaban esperando. Nadie sabe qué les ocurrió a ellos o al tesoro. Argentina era un hervidero de antiguos nazis. ¿Qué mejor lugar para reclutar y organizar un nuevo orden mundial sobre las cenizas del viejo? Probablemente sólo un puñado de ellos siguen con vida. Cualquier nazi que ocupase un cargo elevado en el partido o el ejército ha de tener 90 años o más. La cosa se pone aún más interesante. Murmuró Pete, ¿por qué motivo querría un puñado de viejos nazis achacosos resucitar el U-2015 para destruir un barco de investigación oceanográfica? Por la misma razón que intentaron matarte a ti en Tellirait y a Ali Rudi en la isla St. Paul. Vaya, había olvidado preguntar por ellos, se lamentó Pete, ¿cómo les fue? ¿Encontraron la cámara con los objetos? Sí, respondió Sandekker, pero estuvieron a las puertas de la muerte cuando su avión fue destruido antes de que pudieran regresar a Ciudad del Cabo. Por lo que sabemos, un helicóptero con seis hombres armados intentó matarlos y echarle el guante a los objetos dejados por los pasajeros del Madras después de su visita en 1779. Ali Rudi acabaron con ellos, además de derribar el helicóptero, pero Rudi recibió un balazo que le fracturó la tibia. Se recuperará, pero va a llevar escayola durante una buena temporada. ¿Siguen en la isla? Solo al. Rudi ha sido recogido hace una hora por un helicóptero de una fragata lanzamisiles británica que pasaba por allí de vuelta a Southampton desde Australia. Pronto estará en Ciudad del Cabo para que lo operen en un hospital sudafricano. Seis asesinos y un helicóptero, dijo Pete con admiración. Me muero de ganas de escuchar la historia de sus labios. Es muy impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que estaban desarmados durante la fase inicial del enfrentamiento. La red de inteligencia del Cuarto Imperio también es muy impresionante, señaló Pete. Antes de que el submarino empezase a disparar contra el Polar Storm, tuve una breve charla con el capitán. Cuando le dije mi nombre, me preguntó cómo había llegado hasta la Antártida desde Colorado. Verá, almirante, me duele decirlo, pero creo que podríamos tener un infiltrado en la Numa. Lo investigaré, replicó Sandecker, furioso solo de pensar en esa posibilidad. Mientras tanto, voy a enviar a la doctora O'Connell a la isla de Saint Paul para que haga un examen sobre el terreno de la cámara y los objetos que encontraron Al y Rudy. Estoy organizando el transporte para que te reúnas con ella y supervises el traslado de los objetos a Estados Unidos. ¿Qué me dice de los franceses? ¿No les pertenece la isla? Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Y cuando regreso yo a la civilización? Estarás en tu casa a finales de semana. ¿Alguna cosa más? ¿Han tenido suerte Pat y Hiram con las inscripciones? Han descifrado el sistema numérico. Según el análisis por ordenador de la posición de las estrellas en el techo de la cámara, las inscripciones datan de hace nueve mil años. Pitt no estaba seguro de haber oído bien. ¿Ha dicho nueve mil? Hiram dató la construcción de la cámara en el 7100 a.C. aproximadamente. Pitt se quedó atónito. ¿Está diciendo que había ya una civilización cuatro mil años antes de los sumerios o los egipcios? No he ido a clases de historia antigua desde mis tiempos en la Academia de Annapolis, contestó Sandecker, pero que yo recuerde, a mí no me enseñaron eso. A los arqueólogos no les va a hacer ninguna gracia tener que reescribir el libro de las civilizaciones prehistóricas. Jigger y la doctora O'Connor también han empezado a descifrar las inscripciones alfabéticas. Al parecer, se trata de la descripción de una catástrofe mundial en los albores de la historia. Una civilización antigua desconocida borrada del mapa por culpa de una terrible catástrofe. Si no fuese tan escéptico, diría que me está hablando de la Atlántida, almirante. Sandecker no respondió inmediatamente, y Pitt habría jurado oír cómo los engranajes de la cabeza del almirante se ponían en movimiento. Al final, Sandecker murmuró. La Atlántida. Repitió el nombre como si se tratase de un lugar sagrado. Por extraño que parezca, es posible que estés más cerca de la verdad de lo que crees. Tercera parte. El arca del siglo XXI. XXII. 4 de abril de 2001. Buenos Aires, Argentina. Los cantantes y los músicos juzgan a los principales teatros de ópera de todo el mundo según la acústica, la calidad del sonido que va desde el escenario hasta los asientos del palco y que luego sube hasta el gallinero, allá en la estratosfera. Por el contrario, para los amantes de la ópera, es decir, para quienes compran las entradas, el juicio se basa sobre todo en la elegancia y vistosidad del teatro. Algunos destacan por su barroquimo, otros por su pomposidad y otros por la riqueza ornamental. Sin embargo, ninguno de ellos tiene parangón con la exquisita grandilocuencia del Teatro Colón de la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires. La construcción del teatro, iniciada en 1890 y para la cual no se reparó en gastos, terminó en 1908, época en que Puccini hacía furor. El edificio ocupa una manzana entera y exhibe una fascinante mezcla de ardeco francés, renacimiento italiano y clasicismo griego. Sobre su escenario han bailado personajes de la talla de Pavlova y Nijinsky, Toscanini dirigió la orquesta desde el podio y todos los grandes cantantes, desde Caruso a la Calas, han actuado allí. El interior en forma de herradura está revestido de una sultuosidad ornamental que apabulla al espectador. Molduras de bronce de intrincados dibujos en las balaustradas superiores, impresionantes hileras de palcos con sillas tapizadas de terciopelo y cortinas con brocados de oro bajo unos techos jalonados de auténticas obras maestras de la pintura. En las esplendorosas noches de estreno, la flor y mata de la sociedad argentina cruza el vestíbulo, revestido de mármol italiano y adornado con fabulosas vidrieras de colores, para subir por las suntuosas escaleras que conducen a sus lujosos asientos. Un minuto antes de que comenzase la obertura de la coronación de Popea, de Claudio Monteverdi, todos los asientos estaban ocupados, todos excepto el palco a la derecha del escenario, que aún seguía vacío. Popea fue la amante del emperador romano Nerón durante los años de esplendor de Roma, y sin embargo los intérpretes iban vestidos con adruendos del siglo XVII. Además, por si fuera poco, todos los papeles masculinos habían sido adjudicados a cantantes de sexo femenino. Para algunos amantes de la ópera es una auténtica obra maestra, para otros, en cambio, son cuatro horas de verdadero suplicio. Segundos antes de que se apagaran las luces, un grupo formado por un hombre y cuatro mujeres entró discretamente en el único palco que quedaba vacío y se sentó en las sillas de terciopelo granate. Tras las cortinas, dos guardaespaldas, vestidos con smoking y con porte elegante, permanecían alerta. Todas las cabezas del teatro, todos los anteojos, se volvieron hacia las personas que acababan de entrar en el palco. Las mujeres eran espectacularmente hermosas. No eran sólo guapas o exóticas, sino que poseían una clásica belleza escultural. Los tirabuzones de sus melenas rubias les caían en cascadas sobre los hombros desnudos, con una trenza perfecta en el centro de la cabeza a modo de diadema. Estaban sentadas con aire regio, con las delicadas manos sobre el regazo, contemplando el foso de la orquesta con unos ojos grises azulados que brillaban como la luz de la luna sobre el ala de un cuervo. Los pómulos marcados acentuaban los rasgos de una tez bronceada por el sol tras las sesiones de esquí en los Andes o las horas a bordo de un yate anclado en Bahía Blanca. Todas ellas podrían haber pasado por jovencitas de 25 años, aunque en realidad tenían diez años más. No hacía falta tener mucha imaginación para adivinar que las cuatro eran hermanas. De hecho, formaban parte de una prole de sextillizos. Sus vestidos dejaban entrever unas formas corporales bien proporcionadas, conseguidas tras sesiones regulares de ejercicio físico. Sus largos vestidos de seda reluciente con adornos de piel de zorro teñida eran todos idénticos salvo por el color. Sentadas en semicírculo en el palco, destellaban como zafiros de color amarillo, azul, verde y rojo, y todas llevaban una variedad equiparable de gargantillas, pendientes y brazaletes de diamantes. De una sensualidad y capacidad de seducción espectaculares, emanaba de ellas un aura etérea y distante que las convertía en auténticas diosas. Parecía inconcebible, pero todas estaban casadas y cada una había dado a luz cinco hijos. Asistían al estreno de la ópera como un acontecimiento familiar, asintiendo y sonriendo con aire afable al hombre que estaba sentado en medio de ellas. Con la espalda hervida, el foco de atención masculino tenía el mismo color de pelo y ojos que sus hermanas, pero ahí terminaban todas las semejanzas. Era tan atractivo como hermosas eran sus hermanas, pero con facciones más duras, con cintura y caderas finas realzadas por unas espaldas anchas y unos poderosos bíceps y cuadríceps. Tenía cara cuadrada, con un hoyuelo en el mentón, nariz aguileña y una melena rubia muy espesa por la que las mujeres suspiraban. Era alto, de más de metro noventa y cinco, veinte centímetros más que sus hermanas. Cuando se volvía para hablar con ellas, sonreía exhibiendo una dentadura blanquísima en una boca incapaz de esbozar una mueca de disgusto. Los ojos, sin embargo, no mostraban ningún rastro de calor humano. Parecían los de una pantera que escrutase la pradera en busca de una presa. Carl Wolf era un hombre muy rico y poderoso. Presidente de un imperio financiero de tradición familiar que se extendía desde China hasta Europa pasando por la India, y luego atravesaba el Atlántico para, desde Canadá y Estados Unidos, llegar hasta México y Sudamérica. Era multimillonario. Su patrimonio personal se valoraba en más de 100.000 millones de dólares, y su enorme multinacional, consagrada a multitud de proyectos científicos y tecnológicos, era conocida en todo el mundo como Destiny Enterprises Limited. A diferencia de sus hermanas, Carl no estaba casado. Wolf y otros miembros de su familia muy bien podrían haber entrado a formar parte de la nueva alta sociedad argentina, pues era un hombre sofisticado, seguro de sí mismo y próspero, pero tanto él como los demás miembros de su familia vivían de manera frugal, teniendo en cuenta su inmensa fortuna. La dinastía Wolf, que constaba, aunque parezca mentira, de más de 200 miembros rara vez aparecía por los restaurantes selectos o en las recepciones de la alta sociedad. Las mujeres Wolf casi nunca frecuentaban las boutiques y las tiendas exclusivas de Buenos Aires, y con la excepción de Carl, quien sí gustaba demostrarse en público, el resto de la familia prefería pasar inadvertida y llevar una vida recluida. Constituían un gran misterio para los argentinos. Nunca trababan amistad con extraños y nadie, ni siquiera los famosos ni los altos funcionarios del gobierno, había conseguido penetrar en el círculo familiar. Los hombres que se casaban con las mujeres de la familia parecían salidos de la nada, carecían de pasado, y curiosamente, todos adoptaban el apellido familiar. Todos, desde el recién nacido hasta el recién casado, llevaban el apellido Wolf. Eran una élite familiar. Cuando Carl y sus cuatro hermanas asistían a los estrenos de la ópera, era un acontecimiento de máxima trascendencia social. La obertura terminó, se levantó el telón y el público volvió la cabeza a regañadientes del palco de la deslumbrante familia Wolf a los cantantes del escenario. Maria Wolf, la hermana sentada inmediatamente a la izquierda de Carl, se inclinó hacia él y susurró. «¿Por qué tienes que someternos a esta terrible tortura?» Wolf se volvió hacia Maria y sonrió. «¿Por qué, querida hermana, si no exhibiésemos a la familia en algunas ocasiones, el gobierno y el público podrían pensar que somos una gigantesca conspiración envuelta en un enigma? Es mejor realizar apariciones ocasionales para que sepan que no somos extraterrestres empeñados en controlar el país en secreto. Tendríamos que haber esperado a que Eddie volviese de la Antártida». «Estoy de acuerdo», susurró Jelly, la hermana a la derecha de Wolf. «Ella es la única que habría disfrutado con este tostón». Wolf le dio unas palmaditas a Jelly en la mano. «La compensaré la semana que viene cuando estrenen la traviata». Hicieron caso omiso de las miradas del público, que se debatía entre observar a la escurridiza familia Wolf y seguir la actuación de los intérpretes en el escenario. Se acababa de levantar el telón del tercer acto cuando uno de los guardaespaldas entró desde el pasillo y le susurró algo a Wolf al oído. Al instante, éste se puso tenso en la silla, la sonrisa desapareció de su semblante y su expresión facial se volvió grave. Se inclinó hacia sus hermanas y les habló en voz baja. «Queridas hermanas, ha ocurrido un imprevisto, tengo que marcharme. Vosotras debéis quedaros. He reservado una habitación privada en el Plaza Grill para una pequeña cena después del espectáculo. Id para allá, que yo ya iré luego». Las cuatro mujeres se volvieron y lo miraron con ansiedad contenida. «¿Puedes decirnos de qué se trata?» Preguntó Jelly. «Nos gustaría saberlo», añadió Maria. «Cuando yo lo sepa, vosotras también lo sabréis», les prometió. «Ahora, disfrutad del espectáculo». Wolf se levantó y abandonó el palco acompañado por uno de los guardaespaldas mientras el otro permanecía en la entrada. Salió a toda prisa por una salida lateral y subió a la limusina que lo esperaba en la calle, una Mercedes-Benz 600 de 1969, un vehículo que después de más de 40 años seguía conservando su reputación como la limusina más lujosa del mundo. Había mucho tráfico, pero lo cierto era que siempre hay mucho tráfico en Buenos Aires. El conductor dirigió el enorme vehículo hacia el barrio de Recoleta, que se extendía alrededor de los exuberantes jardines de la Plaza Francia y la Plaza Intendente Alvear, los equivalentes en Buenos Aires a la avenida Michigan de Chicago y a rodeo Drive en Beverly Hills, con sus bulevares flanqueados por árboles, tiendas de moda, hoteles exclusivos y residencias palaciegas. El coche pasó junto al célebre cementerio de Recoleta, donde sus estrechos senderos empedrados serpentean entre más de 7.000 mausoleos adornados con estatuas y ejércitos de ángeles de cemento que custodian a sus habitantes. Eva Perón descansa en un mausoleo perteneciente a la familia Duarte, y los turistas suelen sorprenderse de que en el epitafio de la verja de entrada a la cripta se lea realmente. No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo. El chofer franqueó una puerta con servicio de vigilancia, una verja espectacular de hierro forjado, enfiló una entrada circular y detuvo el vehículo frente al portal de una mansión del siglo XIX con altas columnatas y muros cubiertos de hiedra. Había sido la embajada alemana antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuatro años después de la guerra, el gobierno alemán había trasladado a sus diplomáticos a un barrio de moda, Palermo Chico. Desde entonces, la mansión había servido de cuartel general de la empresa Destiny Enterprises Limited. Wolf bajó del coche y entró en la mansión, cuyo interior lo era todo excepto lujoso. Los suelos y las columnas de mármol, las paredes revestidas con paneles decorativos y los techos cubiertos de azulejos eran un recordatorio de un pasado fabuloso, pero los muebles eran escasos y era notoria la ausencia de elaborados motivos ornamentales. Una escalera de mármol blanco conducía a las oficinas del piso superior, pero Wolf utilizó un pequeño ascensor oculto. El ascensor subió en silencio y se abrió a una enorme sala de reuniones, donde diez miembros de la familia Wolf, cuatro mujeres y seis hombres, esperaban sentados alrededor de una mesa de teca de casi diez metros de largo. Todos se levantaron y saludaron a Carl quien, siendo el más astuto y perspicaz de la familia, con sólo 38 años era aceptado y respetado como consejero jefe y director del negocio familiar. Perdonad mi retraso, hermanos y hermanas, pero he venido en cuanto he tenido noticias de la tragedia. A continuación se acercó a un hombre de pelo canoso y lo abrazó, es cierto, padre, que hemos perdido el U-2015, y con él a Eddie. Max Wolf asintió con tristeza. Es cierto. Tu hermana, además del hijo de Kurt, Eric, y el resto de la tripulación yacen ahora en el fondo del mar en la costa de la Antártida. —¿Eric? —exclamó Carl Wolf. —En la ópera no me dijeron que también había muerto. Estamos seguros de todo esto. —Hemos interceptado las transmisiones vía satélite de la Numa —dijo un hombre alto sentado al otro lado de la mesa y que podría haber pasado perfectamente por el hermano gemelo de Carl. La expresión de Bruno Wolf era la encarnación de la ira. Las transmisiones lo cuentan todo. Durante la puesta en práctica de nuestro plan para eliminar a todos los testigos de los objetos amenes, nuestro submarino estaba disparando contra el barco de investigación de la Numa cuando apareció un submarino nuclear estadounidense y lanzó un misil que destruyó el submarino y a todos cuantos se hallaban a bordo. No mencionaron ningún superviviente. —Una pérdida terrible —murmuró Carl con aire solemne. Dos miembros de la familia y el venerable U2015. No olvidemos que transportó a nuestros abuelos y al núcleo de nuestro imperio desde Alemania después de la guerra. Sin olvidar el valioso servicio que nos ha prestado a lo largo de los años, añadió Otto Wolf, uno de los ocho médicos de la familia. Sin duda lo echaremos de menos. Los hombres y mujeres sentados a la mesa permanecieron en silencio. Se trataba obviamente de un grupo de personas que jamás había experimentado el sentimiento de fracaso. Durante 55 años, desde sus comienzos, Destiny Enterprises Limited. Había acumulado éxito tras éxito. Cada proyecto, cada operación, había sido planeada con detallada disciplina, sin dejar pasar una sola contingencia. Se preveían los problemas y se solucionaban. La negligencia y la incompetencia no existían, sencillamente. Hasta entonces la familia Wolf había sido invencible y les parecía imposible encajar una derrota. Wolf se arrellanó en una silla a la cabecera de la mesa. ¿Cuáles han sido las pérdidas en el transcurso de las últimas dos semanas en cuanto a miembros familiares y personal contratado? Bruno Wolf, marido de la hermana de Carl, Jelly, abrió un archivo y examinó una columna de números. Siete agentes en Colorado, siete en la isla de St. Paul, incluyendo a nuestro primo Fritz, que dirigía la operación desde su helicóptero, y los 47 tripulantes del U-2015, además de Eddie y Eric. Sesenta y siete de nuestros mejores hombres y tres miembros de la familia en menos de diez días, concluyó Elsie Wolf. Parece imposible. Sobre todo teniendo en cuenta que los responsables son una pandilla de oceanógrafos, meras medusas sin espina dorsal, añadió Otto, furioso. Carl se restregó los ojos con gesto cansado. Permíteme recordarte, querido Otto, que esas medusas sin espina dorsal han matado a doce de nuestros mejores agentes, sin incluir a los dos que tuvimos que eliminar para impedir que hablasen. Los científicos y los técnicos oceanográficos no son asesinos profesionales, dijo Elsie. Nuestro agente infiltrado en Numa de Washington me ha enviado los archivos personales de los hombres responsables de las muertes en Colorado y la isla de St. Paul. No son hombres normales y corrientes. Sus historiales parecen sacados de una novela de aventuras. Hizo una pausa y pasó una serie de fotos alrededor de la mesa. La primera foto el almirante James Sandecker, el director de la Numa. Sandecker es un hombre muy respetado entre la élite política del gobierno de Estados Unidos. Después de un envidiable historial de guerra en Vietnam, fue seleccionado personalmente para crear y dirigir la Agencia Nacional Marina y Submarina. Tiene un peso enorme entre los miembros del Congreso. Lo conocí una vez en un congreso de ciencias oceanográficas en Marsella, dijo Carl. No se le puede subestimar como adversario. La siguiente foto corresponde a Rudolf Gann, subdirector de la Numa. Parece un tipo insignificante, señaló Felix Wolf, el abogado de la familia. No creo que tenga fuerza suficiente para matar una mosca. No hace falta que sepan matar con las manos, intervino Elsie. Por lo que hemos averiguado, es el responsable de la muerte de nuestros hombres en la isla St. Paul. Licenciado en la Academia Naval de Estados Unidos, realizó una brillante carrera en la Marina antes de entrar en la Numa y convertirse en la mano derecha del almirante Sandecker. Bruno levantó una tercera foto. Este sí parece capaz de arrancarte la cabeza de cuajo con la mano. Albert Giordino, ayudante del director de proyectos especiales de la Numa, explicó Elsie. Licenciado en la Academia Aeronáutica de Estados Unidos. Sirvió en Vietnam con honores. Bruno tiene razón, Giordino es un tipo duro. Su historial en la Numa es extraordinario. El archivo de los proyectos que ha llevado a buen término es bastante voluminoso. Se sabe que ha matado en más de una ocasión, y por la escasa información que hemos podido reunir, él fue junto con Gunn el responsable de nuestro fracaso en St. Paul. ¿Y la última foto? Inquirió Otto. Dirk Pitt, una auténtica leyenda en los círculos oceanográficos. Director de proyectos especiales de la Numa, es una especie de hombre renacentista. Soltero, colecciona coches de época. También se graduó en la Academia Aeronáutica y posee varias condecoraciones por actos de heroísmo en Vietnam. Sus logros son numerosos e impresionantes. Fue él quien frustró nuestros planes en Colorado. También estuvo presente en la Antártida durante el hundimiento del U-2015. Una pérdida lamentable, señaló Otto con enfado contenido. Miró uno por uno a los rostros de los presentes. Fue un error por nuestra parte utilizar el U-2015 en lugar de una nave moderna de superficie. Fue un torpe intento de confundir a nuestro enemigo, admitió Carl. Bruno golpeó la mesa con el puño. Debemos clamar venganza. Esos hombres tienen que morir. Diste la orden de asesinar a Pitt sin nuestro consentimiento, le recriminó Carl con aspereza, un intento que fracasó, dicho sea de paso. No podemos permitirnos el lujo de la venganza. Tenemos que seguir con el plan previsto y no quiero que distraigamos nuestra atención con venganzas absurdas. A mí no me parecen absurdas, replicó Bruno. Esos cuatro hombres son responsables directos de las muertes de nuestros hermanos y hermana y sus actos no pueden quedar impunes. Carl le lanzó una mirada glacial. ¿Se te ha ocurrido, querido hermano, que cuando el proyecto nuevo destino alcance su punto culminante todos ellos sufrirán una muerte inexorable? Carl tiene razón, intervino Elsie. No podemos permitirnos distracciones que nos alejen de nuestro objetivo, independientemente de lo trágico que resulte para la familia. El asunto está zanjado, concluyó Carl con firmeza. Nos concentraremos en nuestra misión y aceptaremos nuestro dolor como parte del precio que hay que pagar. Ahora que esos extraños han descubierto las cámaras de Colorado y de la isla St. Paul, dijo Otto, no veo razón para seguir invirtiendo más tiempo, dinero y vidas en ocultar la existencia de nuestros viejos antepasados. Estoy de acuerdo con Otto, combino Bruno. Con las inscripciones ahora en poder del gobierno estadounidense, deberíamos permanecer en la sombra mientras descifran el mensaje y anuncian a través de los medios de comunicación internacionales la advertencia de los amenes sobre el desastre, ahorrándonos de ese modo el esfuerzo de hacerlo nosotros. Carl se quedó contemplando la mesa con expresión taciturna. Nuestro mayor riesgo es que la historia salga a la luz demasiado pronto, antes de que se ponga en marcha el proyecto nuevo destino y la desinformación conduzca hasta nuestro plan. En ese caso debemos enturbiar las aguas antes de que los investigadores científicos descubran nuestra estratagema. Gracias a esos entrometidos de la Numa, el mundo estará tras nuestros talones dentro de dos semanas. Bruno miró a Carl al otro lado de la mesa, ¿hay alguna posibilidad, hermano, de que nuestra gente en Balaya pueda adelantar los planes? Si les explico los motivos de la urgencia y les informo de los peligros que nos acechan, sí, creo que podré conseguir que adelanten la fecha de inicio en diez días a contar a partir de hoy. Diez días, repitió Krista con excitación. Sólo diez días para que el viejo mundo sea destruido y el cuarto imperio renazca de sus cenizas. Carl asintió con aire solemne. Si todo sale según los planes que con tanto cuidado ha elaborado nuestra familia desde 1945, cambiaremos por completo la vida de la humanidad para los próximos diez mil años. 23. Después de un viaje en avión hasta una estación polar y desde allí a través del océano Índico hasta Ciudad del Cabo, Pitt se reunió con pato con él, que había llegado en un vuelo procedente de Washington. Iba acompañada por el doctor Bradford Hatfield, un forense arqueólogo especializado en el estudio de momias antiguas. Juntos volaron hasta la isla Saint Paul a bordo de un avión de rotor basculante. Una intensa llovizna, provocada por unas nupes hostiles, y sostenida por una brisa implacable, les azotaba el rostro como proyectiles de escopetas de aire comprimido. Una vez en la isla, se encontraron con un equipo de la SEAL, un cuerpo de élite de la Marina de Estados Unidos compuesto por hombres robustos y de pocas palabras, con la mente concentrada en su objetivo y vestidos con uniformes de camuflaje que hacían juego con las piedras volcánicas grises de la isla. «Bienvenidos a los confines del infierno», dijo un hombre fornido y desgarbado con una sonrisa amistosa. Llevaba un arma enorme colgada del revés por encima del hombro que parecía una mezcla de fusil automático, lanzamisiles, arma de precisión y escopeta del calibre 12. «Soy el teniente Miles Jacobs y seré su guía en la isla. Veo que el almirante Sandek habrá tomado todas las precauciones por si vuelven los terroristas», comentó Pitt mientras estrechaba la mano de Jacobs. «Puede que se haya retirado de la Marina», repuso Jacobs, «pero sigue teniendo mucha influencia en los niveles más altos. Mis órdenes de proteger a todo el personal de la Numa vienen directamente del secretario de defensa». Sin más dilación, Jacobs y cuatro de sus hombres, dos delante y dos cubriendo la retaguardia condujeron a Pitt y sus compañeros ladera arriba hasta el viejo sendero que llevaba a la entrada del túnel. Pat estaba empapada bajo el impermeable y no veía la hora de ponerse a cubierto de la lluvia. Cuando llegaron al arco de entrada, Jordino salió del túnel para saludarlos. Parecía cansado, pero se movía con la energía del capitán de un equipo de fútbol americano. Pat se quedó un poco sorprendida al ver a dos hombres tan duros y fuertes saludarse con efusivos abrazos. Había tanto sentimiento en sus ojos que se diría que estaban al borde de las lágrimas. «Me alegro de verte, colega», dijo Pitt con alegría. «Yo también», contestó Jordino con una amplia sonrisa. «Me han dicho que hundiste un submarino con bolas de nieve». Pitt se echó a reír. «Ah, han exagerado un poco. Lo único que hicimos fue amenazarlos con el puño e insultarlos hasta la llegada providencial de los chicos de la Marina. Doctora O'Connell, es un placer verla de nuevo». Jordino inclinó cortésmente la cabeza y besó la mano enfundada en un guante. «Necesitábamos a alguien como usted para que iluminase este lugar tan sombrío». Pat sonrió e hizo una delicada reverencia. «El placer es mío, señor». Pitt se volvió y le presentó al arqueólogo. «Al Jordino, el doctor Brad Hatfield. Brad ha venido a examinar las momias que encontrasteis». «Tengo entendido que usted y el comandante Gan han dado con un auténtico tesoro arqueológico», dijo Hatfield. Era alto y flaco, con ojos castaño claro, de cara estrecha y tersa y voz suave. Se encorvaba un poco al hablar y llevaba unas gafas de montura redonda que parecían hechas en los años veinte. «Entre a resguardarse de la lluvia y compruébelo usted mismo». Jordino guió el camino a través del túnel hacia la primera cámara. Después de recorrer quince metros, un fuerte hedor a humo y carne chamuscada les anegó las fosas nasales. Los hombres de la SEAL habían traído un generador y conectado un conducto para expulsar el humo. La energía eléctrica del generador servía a su vez para alimentar una serie de reflectores. Ninguno de ellos esperaba encontrar semejante devastación en el interior de la cueva, que estaba completamente ennegrecido por el fuego y cubierto de hollín. Los escasos objetos diseminados por la cámara antes de la explosión habían desaparecido. «¿Qué ha pasado aquí dentro?», preguntó Pete, atónito. «Al piloto del helicóptero se le ocurrió lanzar un misil por el túnel», explicó Jordino con la misma parsimonia que emplearía para describir cómo se come una manzana. «Pero tú y Rudy estabais aquí dentro». Jordino esbozó una sonrisa burlona. «Claro que no. Hay un túnel que conduce a otra cámara detrás de ésta. Estábamos protegidos por una pared de rocas, los restos de un derrumbamiento. Rudy y yo no oiremos nada que nos digan en voz baja durante dos semanas y tenemos los pulmones congestionados, pero hemos sobrevivido. Es un milagro que no os asaseis como vuestros amigos de aquí abajo», dijo Pete observando los restos chamuscados de los atacantes. «¡Los SEAL van a limpiar todo esto y a transportar los cuerpos a Estados Unidos para su identificación!» «¡Qué horror!», murmuró Pat, palideciendo por momentos. Sin embargo, su profesionalidad se impuso y empezó a recorrer con los dedos los restos de inscripciones en la pared. Se quedó mirando con expresión lastimera la roca resquebrajada y hecha pedazos. «La han destruido», concluyó con un débil murmullo. «La han borrado completamente. No quedan signos suficientes para poder descifrarlos». «No es una gran pérdida», dijo Jordino sin inmutarse. «Lo bueno de verdad ha sobrevivido en el interior de la segunda cámara sin un solo rasguño. Las momias tenían un poco de polvo, eso es cierto, pero por lo demás están tan frescas como el día en que las dejaron ahí sentadas». «¿Sentadas?», repitió Hatfield, «¿no están tumbadas en cajas funerarias?». «No, están sentadas con la espalda recta en sillas de piedra». «¿Y están envueltas en tracos?». «No», respondió Jordino. «Están sentadas como si estuvieran en la reunión de una junta de accionistas, vestidas con túnicas, sombreros y botas». Hatfield meneó la cabeza con asombro. «He visto enterramientos antiguos en los que los cuerpos estaban envueltos en gasas en ataúdes, en posición fetal en el interior de ánforas de arcilla, tumbados boca arriba boca abajo y también de pie, pero nunca había oído hablar de momias sentadas al descubierto. He colocado unas luces en el interior para que puedan examinar las momias y los demás objetos. Durante las horas que Jordino había pasado esperando que apareciesen pitipato con él, había pedido al oceal que lo ayudasen a despejar el derrumbamiento, a trasladar las rocas fuera de la cueva y a tirarlas por la montaña. El túnel que conducía a la cripta interior estaba ahora despejado y pudieron atravesarlo sin tener que escarbar entre los escombros. Los reflectores alumbraban la cripta con más luminosidad que la propia luz del día y exponían a las momias y sus trajes con todo lujo de detalles. Hatfield enseguida puso manos a la obra y empezó a examinar el rostro de la primera mamía casi pegándose a su nariz. Parecía un hombre perdido en el paraíso. Fue de una figura a otra, examinando la piel, las orejas, la nariz y los labios. Abrió una cartera de piel y extrajo una cinta metálica de cirujano con una lámpara y una lupa a la altura de los ojos. Después de ajustarse la cinta en la cabeza, encender la luz y enfocar las lentes, sacudió con delicadeza el polvo de las pestañas de una monia con una brocha de cerdas suaves. Los demás lo observaron en silencio hasta que se volvió, se quitó la cinta metálica y habló como si estuviera dando un sermón en la iglesia. En todos los años que llevo examinando cadáveres antiguos, dijo, nunca había visto unos cuerpos tan bien conservados. Hasta los globos oculares parecen intactos, porque se puede ver el color deliris. Tal vez solo tengan cien años de antigüedad o menos, señaló Jordino. No lo creo. El tejido de sus túnicas, el modelo de las botas, el corte y el estilo de los tocados de la cabeza y la ropa no se parece a nada que haya visto antes, desde luego no en los libros de historia. Sean cuáles fueren sus métodos de embalsamamiento, las técnicas de esta gente eran muy superiores a las utilizadas en las momias egipcias. Los egipcios mutilaban los cuerpos para extraer los órganos internos, por ejemplo la extracción del cerebro a través de la nariz y la extracción de los pulmones y órganos abdominales. Estos cuerpos no están desfigurados, ni por dentro ni por fuera. Da la impresión de que los embalsamadores ni siquiera los tocaron. Las inscripciones que hallamos en las montañas de Colorado datan de hace 9000 años, explicó Pat, ¿es posible que esta gente y sus objetos sean del mismo milenio? No puedo contestar a esa pregunta sin la tecnología adecuada, contestó Hatfield. No soy partidario de sacar conclusiones cronológicas así como así, pero apostaría mi reputación a que estas personas pertenecían a una cultura antigua que desconocemos históricamente. Debieron de ser navegantes de primera para haber encontrado esta isla y utilizarla como tumba, comentó Pete. ¿Por qué aquí? inquirió Jordino, ¿por qué no enterraron a sus muertos en un lugar más cómodo cerca de una costa continental? Probablemente es que no querían que nadie los encontrara, respondió Pat. Pete contempló las momias con gesto pensativo. No estoy tan seguro. Creo que en el fondo querían que alguien los descubriera. Dejaron mensajes en otras cámaras subterráneas a miles de kilómetros de distancia, y según tengo entendido, lo que tú y Jairam Jigger habéis logrado descifrar hasta ahora no son mensajes dirigidos a los dioses de los muertos. Eso es cierto de momento, pero todavía nos queda un largo trecho para acabar de descifrar todos los símbolos y su significado. Lo poco que hemos descubierto hasta ahora es que las inscripciones no tienen carácter furario, sino que son una advertencia sobre una catástrofe futura. ¿Futura para quién? preguntó Jordino. A lo mejor ya ha sucedido en estos últimos 9000 años. Todavía no hemos determinado ninguna proyección temporal, contestó Pat. Jairam y Max siguen trabajando en ello. Se acercó a una de las paredes y limpió el polvo que cubría lo que parecían figuras esculpidas en la roca. Abrió los ojos como platos por la emoción. No se trata de la misma clase de símbolos que encontramos en Colorado. Estos son glifos que representan figuras humanas y animales. Todos se pusieron a limpiar el polvo y la mugre acumulados en la roca pulida a lo largo de los siglos. Comenzando por las cuatro esquinas de la pared, avanzaban hacia el centro hasta que las inscripciones aparecieron con lujo de detalles a la potente luz de los reflectores. ¿Qué creéis que representa? preguntó Jordino, sin dirigirse a nadie en particular. Un puerto o una localidad costera, dictaminó Pit en voz baja. Yo veo una flota de naves antiguas con velas y remos rodeada por un rompeolas en cuyos extremos se yerguen unas torres muy altas, probablemente faros o atalayas. Sí, combino Hatfield, y yo además veo edificios alrededor de los muelles donde están atracados varios barcos. Parece que están cargando o descargando algo, añadió Pat, mirando con la lupa que siempre llevaba a todas partes. Estos personajes están esculpidos con minucioso detalle y llevan el mismo tipo de ropa que las momias. Aquí parece que uno de los barcos está descargando animales. Jordino se acercó a Pat y escudriñó la imagen entrecerrando los ojos. Unicornios, anunció. Son unicornios. ¿Veis esto? Solo tienen un cuerno en la frente. ¡Qué curioso! dijo Hatfield. Tan curioso como las esculturas de dioses griegos inexistentes. ¿Cómo lo sabe? repuso Pete. Tal vez los unicornios sí existían hace nueve mil años, antes de que se extinguieran junto con los mamuts y los maquairogos. Sí, junto con las medusas con serpientes por cabello y los cíclopes de un solo ojo en la frente. No se olvide de las gárgolas y los dragones, añadió Jordino. Hasta que se encuentren los huesos o los fósiles que demuestren que sí existieron, dijo Hatfield, seguirán siendo criaturas mitológicas. Pete optó por no prolongar la discusión con Hatfield, de modo que se aproximó a los tronos de piedra donde permanecían las momias y observó una enorme cortina de pieles de animales cosidas que cubría la pared opuesta. Muy despacio, levantó un extremo de la cortina y miró debajo. En su rostro se dibujó una expresión de perplejidad. Tenga cuidado, le advirtió Hatfield. Eso es muy frágil. Pete hizo caso omiso de sus palabras y enroscó la cortina con ambas manos hasta que la tuvo encima de la cabeza. No debería tocar eso, le reprendió Hatfield con irritación. Es una reliquia de valor incalculable y podría convertirse en polvo. Debe manejarse con delicadeza hasta que se la someta a un tratamiento de conservación. Lo que hay debajo tiene un valor aún más incalculable, dijo Pete, impasible. Le hizo señas a Giordino. Coge un par de esas lanzas de ahí para sostener la cortina. Con el rostro rojo de ira, Hatfield intentó detener a Giordino, pero era como intentar parar un tractor. Este lo apartó a un lado de un manotazo sin siquiera dedicarle una mirada, tomó dos antiguas lanzas de obsidiana, clavó las puntas en el suelo de la cámara y empleó los extremos romos para apuntalar la cortina. A continuación, Pete ajustó un par de reflectores para enfocar la pared. Pat contuvo la respiración y contempló los cuatro enormes círculos grabados en la pared pulida, con extraños diagramas en su interior. Son una especie de glifos, sentenció. Parecen mapas, apuntó Giordino. ¿Mapas de qué? Una sonrisa de desconcierto afloró a los labios de Pete. Cuatro proyecciones diferentes de la tierra. Eso es ridículo, dijo Hatfield. Esos glifos no se parecen a ningún mapa antiguo que haya visto en mi vida. Son demasiado detallados, y desde luego no se parecen en nada a ningún mapa geográfico. Eso es porque su mente estrecha no le permite ver los continentes y las costas tal como eran hace nueve mil años. Pues yo coincido con el Dr. Hatfield, dijo Pat. Solo veo una serie de islas, o eso parece, grandes y pequeñas, con costas irregulares y rodeadas por signos ondulantes que sugieren un mar inmenso. Yo voto por una mariposa alcanzada por la artillería antiaérea, murmuró Giordino con cinismo. Acabas de bajar cincuenta puntos en la escala de la materia gris, repuso Pete. Creía que podía contar contigo, más que con cualquier otra persona, para resolver el enigma. ¿Qué ves tú? Le preguntó Pat. Cuatro imágenes distintas del mundo visto desde la Antártida hace nueve mil años. Bromas aparte, dijo Giordino, tienes razón. Pat retrocedió unos pasos para obtener una visión más general. Sí, ahora empiezo a distinguir otros continentes, pero están en posiciones distintas. Es casi como si el mundo se hubiese inclinado. No veo qué tiene que ver la Antártida con todo esto, insistió Hatfield. Está justo delante de sus ojos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Preguntó Pat. Me gustaría saber cómo ha llegado a esa conclusión, se mozó Hatfield. Pete miró a Pat. ¿Llevas algún trozo de tiza en tu bolsa que utilices para subrayar inscripciones en las rocas? Ella esbozó una sonrisa. La tiza pasó a la historia. Ahora preferimos los polvos de talco. Muy bien, pues dámelos, y también unos cuantos Kleenex. Todas las mujeres llevan Kleenex en el bolso. Paturgó en su bolsillo y le dio un paquete de pañuelos de papel. Luego rebuscó en su bolsa entre los cuadernos, el equipo fotográfico y las herramientas utilizadas para examinar símbolos antiguos en la roca, hasta que encontró un recipiente de plástico con polvos de talco. Pete empleó la breve espera en humedecer un pañuelo de papel con agua y mojar con él los glifos esculpidos en la pared para que el talco se adhiriese a la roca grabada. Pat le pasó el talco y él empezó a arrojarlo con suaves golpecitos sobre la superficie lisa que rodeaba las incisiones antiguas. Al cabo de tres minutos, retrocedió unos pasos y admiró su obra. Señoras y señores, aquí tienen la Antártida. Los tres observaron con atención la capa de talco blanco que Pete había arrojado sobre la roca pulida y luego limpiado de nuevo para resaltar el contorno grabado en la piedra. Ahora guardaba un parecido sorprendente con el continente del polo sur. ¿Qué significa todo esto? Preguntó Pat, confusa. Lo que significa, explicó Pete al tiempo que hacía un amplio movimiento con el brazo para abarcar las momias que, mudas, seguían sentadas en sus tronos. Es que estos seres se pasearon por la Antártida miles de años antes que el hombre moderno. Navegaron alrededor de ella y trazaron su mapa antes de que quedara cubierta de hielo y nieve. ¡Tonterías! exclamó Hartfield. Es un hecho científicamente demostrado que todo el continente, excepto un 3%, lleva millones de años cubierto por una capa de hielo. Pete permaneció en silencio varios segundos, contemplando las antiguas figuras como si estuvieran vivas, trasladando la mirada de un rostro a otro como intentando comunicarse con ellos. Al final, señalando las momias, dijo con convicción. Las respuestas nos las darán ellos. 24. Después de almorzar Hiram Jiger volvió a su centro informático cargado con una enorme caja de cartón con un cachorro de Basset en su interior. Lo había salvado de la inyección letal que iban a ponerle apenas unas horas después en la perrera municipal. Desde que el Golden Retriever de la familia había muerto de viejo, Jiger había jurado que era el último perro de la familia que enterraba y se había negado a sustituirlo. Sin embargo, sus dos hijas adolescentes le habían suplicado mil veces que trajese otro a casa y lo habían amenazado incluso con descuidar sus estudios si no sustituía al Retriever. El único consuelo de Jiger consistía en que no era el primer padre de familia que se veía coaccionado por sus hijos para traer un animal a casa. Su primera intención había sido encontrar otro Golden Retriever, pero al mirar los ojos tristones y enternecedores del Basset y ver el cuerpo escuchinizado de patas cortas, pies grandes y orejas que se arrastraban por el suelo, se había quedado prendado. Colocó varias hojas de periódico alrededor de su escritorio y dejó suelto al cachorro, pero éste prefirió tumbarse en la toalla que había en la caja y mirar a Jiger, a quien le resultó casi imposible desviar la atención de aquellos ojos tristones. Al final, se obligó a concentrarse en el trabajo y llamó a Max. Ésta apareció en el monitor y le echó una redanina. «¿Siempre tienes que hacerme esperar?» Jiger se agachó y levantó al cachorro para que lo viese Max. «He salido un rato y he recogido un cachorro para mis hijas». El rostro de Max se durcificó de inmediato. «¿Qué mono? Las niñas estarán entusiasmadas. ¿Has avanzado con las inscripciones?» Le preguntó. «He descifrado el significado de los símbolos, pero se tarda bastante en transformarlos en palabras que puedan interpretarse en nuestro idioma. Dime qué tienes hasta ahora». «Bueno, la verdad es que bastante», repuso Max con orgullo. «Te escucho». Alrededor del año 7000 a.C. el mundo sufrió una gran catástrofe. «¿Qué clase de catástrofe?» inquirió Jiger. «Estaba registrada en el mapa celeste del techo de la cámara de Colorado», explicó Max. «No he descifrado el mensaje completo, pero al parecer dos cometas procedentes del espacio llegaron a la Tierra y provocaron una hecatombe mundial. ¿Estás segura de que no fueron dos asteroides? No soy astrónomo, pero nunca he oído hablar de cometas que orbiten en paralelo». El mapa celeste mostraba dos objetos con largas colas desplazándose unidos, el uno al lado del otro, con rumbo directo hacia la Tierra. Jiger acarició al perro mientras hablaba. Dos cometas chocando al mismo tiempo. Dependiendo del tamaño, debieron de provocar un auténtico cataclismo. «Perdona, Hiram», dijo Max. «No pretendía inducirte a error, pero solo uno de los cometas se estrelló contra la Tierra. El otro rodeó el Sol y luego desapareció en el espacio». «¿Y el mapa astral indica dónde cayó ese cometa?» Max negó con la cabeza. La descripción del lugar del impacto sugería Canadá, probablemente en las cercanías de la bahía de Hudson. «Estoy orgulloso de ti, Max». Jiger se había colocado al cachorro en el regazo, el cual enseguida se quedó dormido. «Serías una detective fabulosa. Solucionar un crimen de la gente normal y corriente sería para mí un juego de niños», respondió Max dándose aires. «Muy bien, tenemos un cometa que choca con la Tierra en una provincia canadiense alrededor del 7000 a.C. y que provoca una destrucción de dimensiones mundiales». Eso es solo el primer acto. El meollo de la historia viene más tarde, con la descripción de la civilización que existía antes del cataclismo y las consecuencias de éste. Los poquísimos supervivientes, demasiado débiles para reconstruir su mundo, asumieron como misión divina errar por el planeta, educar a los primitivos habitantes de la edad de piedra que sobrevivían en las zonas remotas y construir monumentos advirtiendo del próximo cataclismo. ¿Por qué esperaban otro cataclismo? Por lo que he podido deducir, previeron el retorno del segundo cometa, que acabaría el trabajo de destrucción total. Jigger se quedó prácticamente sin habla. «Max, ¿acaso estás sugiriendo que si hubo una civilización llamada Atlántida?». «Yo no he dicho eso», exclamó Max con irritación. «No he determinado cómo se llamaba este antiguo pueblo». Es cierto que presenta vagas semejanzas con la historia de Platón. Su transcripción de una conversación que tuvo lugar doscientos años antes de su época entre Solón, el gran estadista ateniense, y un sacerdote egipcio es el primer testimonio escrito de una isla denominada Atlántida. «Todo el mundo conoce la leyenda», dijo Jigger mientras echaba a volar su imaginación. El sacerdote hablaba de una isla continente mayor que Australia y situada en pleno Atlántico, al oeste de las columnas de Hércules, o estrecho de Gibraltar, tal como lo conocemos hoy en día. Hace miles de años resultó destruida, hundiéndose y desapareciendo en el mar después de un gran terremoto. Un enigma que deja perplejos a cuantos creen en él y que sigue provocando las burlas de los historiadores hasta el día de hoy. Personalmente, tiendo a estar de acuerdo con los historiadores en que no es más que la primera saga de ciencia ficción. Tal vez no fuese del todo ficticia, Hiram. Jigger miró a Max con ceño. «No hay ninguna base geológica que avale la existencia de un continente perdido que desapareció en medio del océano Atlántico hace nueve mil años. Nunca existió, y mucho menos entre el norte de África y el Caribe. Ahora se aceptaba la teoría que vincula la leyenda con un terremoto y una inundación devastadores provocados por una erupción volcánica que tuvo lugar en la isla de Tera, o Santorini, como se la conoce hoy en día, y que acabó con la gran civilización minoica de Creta. De modo que crees que el retrato que hace Platón de la Atlántida en sus obras Critias y Timeo, es pura invención, ¿no? «No es un retrato», Max, la corrigió Jigger. Contó la historia en forma de diálogo, un género muy popular en la antigua Grecia. La historia no está relatada en tercera persona por el autor, sino que es presentada al lector por uno o más narradores, uno que interroga al otro. Y la respuesta es sí, creo que Platón se inventó la Atlántida, regocijándose al pensar que las futuras generaciones se tragarían el camelo, escribirían cientos de libros sobre el tema y se enzarzarían en discusiones interminables. «Eres un hueso duro de roer, Jigger», dijo Max. «Entonces, supongo que no crees en las predicciones de Edgar Cayce, el famoso vidente». Jigger negó con la cabeza. Cayce aseguró haber visto el hundimiento y la ascensión de la Atlántida en el Caribe. Si una civilización avanzada hubiese existido alguna vez en esa región, sus cientos de islas nos habrían dado alguna pista, pero hasta la fecha no se ha encontrado ni siquiera un miserable trozo de cerámica de una cultura antigua. ¿Y qué me dices de los grandes bloques de piedra que forman un camino bajo el mar en la cosca de Bimini? Una formación geológica que puede encontrarse en otras partes de los mares. ¿Y las columnas de piedra que encontraron en el lecho marino de la costa de Janka? Se demostró que eran barriles de cemento seco que se habían solidificado en el agua después de que el barco que los transportaba se hundiese y las duelas se estropeasen por la erosión. «Enfréntate a los hechos, Max. La Atlántida es un mito. Eres un coñazo, Hiram. ¿Lo sabías?» «Sólo te digo cómo son las cosas», insistió Jigger, irritado. «Prefiero no creer en una antigua civilización avanzada acerca de la cual algunos ilusos aseguran que tenía cohetes espaciales y vertederos de basura». «Ajá!» exclamó Max con brusquedad. «Ahí está el meollo de la cuestión. La Atlántida no era una ciudad inmensa habitada por Leonardo Da Vinci y Thomas Edison y rodeada de canales en una isla continente como Platón la describió. Según lo que he podido averiguar, este antiguo pueblo era una alianza de pequeñas naciones marineras que surcaban y trazaban mapas del mundo cuatro mil años antes de que los egipcios construyeran las pirámides. Conquistaron los mares, sabían cómo utilizar las corrientes y desarrollaron amplísimos conocimientos sobre astronomía y matemáticas que los convirtieron en navegantes expertos. Establecieron una serie de ciudades puerto y consolidaron un imperio comercial, excavando minas y transportando minerales que transformaban en metal, a diferencia de otros pueblos del mismo milenio que vivían en cotas más elevadas y llevaban una vida nómada, y de este modo sobrevivieron al desastre. Los navegantes tuvieron la mala suerte de ser destruidos por los maremotos y desaparecieron sin dejar rastro. Sean cuáles fueren los restos de sus ciudades portuarias, ahora yacen bajo el agua, sepultados bajo capas y capas de limo. —¿Has descifrado y recopilado todos esos datos entre ayer y hoy? —inquirió Jiger sin disimular su asombro. —No dejo que la hierba crezca bajo mis pies, pontificó Max, ni tampoco me quedo sentada esperando a que se me oxiden los terminales, ¿sabes? —Max, eres un genio. —Ya. Al fin y al cabo, fuiste tú quien me creó. Me has dado tanta información que no sé por dónde empezar. Vete a casa, Hiram. Llévate a tu mujer y tus hijas al cine, duerme a pierna suelta mientras yo me devano los chips y entonces, cuando te sientes aquí por la mañana. Entonces sí tendré información que te pondrá de punta esa coleta que llevas. 25. Cuando Pat hubo fotografiado las inscripciones y los extraños mapas de la cripta funeraria, ella y Jordino se desplazaron en avión hacia Ciudad del Cabo, donde visitaron a Rudy Gunn en el hospital poco después de su operación. Después de armar un escándalo negándose a obedecer las prescripciones médicas, Gunn convenció a Jordino de que lo subiese a hurtadillas a un avión para salir de Sudáfrica. Jordino, con la inestimable ayuda de Pat, llevó a escondidas de médicos y enfermeras al tozudo subdirector de la Numa hasta el sótano del hospital y allí lo metió en una limusina que partió a toda prisa hacia el aeropuerto de la ciudad, donde un jet privado de la Numa los esperaba para llevarlos a todos de vuelta a Washington. Pete se quedó en la isla con el Dr. Hackfield y el equipo de los SEAL. Juntos, empaquetaron con cuidado todos los objetos y controlaron el transporte por helicóptero a un barco de investigación escenográfica de la Numa que había sido desviado de su ruta hasta la isla St. Paul. Hackfield se ocupó de las momias, envolviéndolas delicadamente en mantas y colocándolas con extremo cuidado en cajas de madera para el viaje hasta su laboratorio en la Universidad de Stanford, donde llevaría a cabo un estudio en profundidad. Una vez la última momia hubo sido embarcada en el helicóptero de la Numa, Hackfield subió y el aparato se dispuso a emprender el breve trayecto hasta el barco. Pete se volvió y le estrechó la mano al teniente Jacobs, que junto con sus hombres también se aprestaba a marchar. «Gracias por su ayuda, teniente, y por favor dé las gracias a sus hombres de mi parte. No lo habríamos conseguido sin ustedes». «No suelen ordenarnos custodiar a una panda de viejas momias demasiado a menudo», bromeó Jacobs. «Casi lamento que los terroristas no intentasen venir a robárnoslas. No creo que fuesen terroristas en el sentido estricto de la palabra. Un asesino es un asesino, se haga llamar como se haga llamar. ¿Regresan a Estados Unidos?» Jacobs asintió. «Nos han ordenado escoltar los cuerpos de los atacantes, que tan hábilmente liquidaron sus amigos, al Hospital Walter Reed de Washington para la autopsia y posible identificación. Buena suerte», le deseó Pete. Jacobs se despidió con un saludo breve. «Tal vez nos encontremos de nuevo en alguna parte. Si hay una próxima vez, espero que sea en una playa de Tahiti». Pete se detuvo bajo la constante lluvia y observó cómo los marines subían a bordo del osprey de rotor basculante. Seguía allí de pie cuando la aeronave desapareció en una nube baja. Ahora era el único hombre que quedaba en la isla. Regresó a la cripta funeraria, ahora vacía, y echó un último vistazo a los mapas esculpidos en la pared del fondo. Los marines se habían llevado los reflectores e iluminó las antiguas cartas de navegación con su linterna. ¿Quiénes eran los antiguos cartógrafos que habían dibujado mapas tan extraordinariamente detallados tantos milenios atrás? ¿Cómo pudieron trazar el mapa de la Antártida cuando aún no estaba enterrada bajo una capa inmensa de hielo? ¿Era posible que el continente del Polo Sur gozase de un clima más cálido miles de años antes? ¿Pudo haber sido habitable para los humanos? El retrato de una Antártida sin hielo no era la única incongruencia. Pete no se lo había mencionado a los otros, pero le confundía la posición de los demás continentes y de Australia, pues no estaban donde se suponía que debían estar. Tenía la impresión de que América, Europa y Asia aparecían al menos 3.000 kilómetros más al norte. ¿Por qué aquella antigua civilización, que, por otra parte, había calculado el perímetro de las costas con tanta exactitud había colocado los continentes tan lejos de sus ubicaciones establecidas en relación con la circunferencia de la Tierra? Aquel detalle lo desconcertaba. Era evidente que los navegantes poseían una capacidad científica mucho más adelantada que las distintas culturas y civilizaciones posteriores. Su época histórica también parecía más avanzada en el arte de la escritura y la comunicación que otras llegadas miles de años después. ¿Qué mensaje trataban de transmitir a través del tiempo mediante aquellas inscripciones indelebles en la piedra? ¿Un mensaje de esperanza o una advertencia sobre desastres naturales venideros? Los pensamientos que acuciaban a Pitt se vieron interrumpidos por el sonido del helicóptero que regresaba para transportarlo al barco de investigación oceanográfica. No sin cierta reticencia, se olvidó de sus reflexiones en el mismo momento en que apagó la linterna y salió de la oscura cripta. Sin perder tiempo esperando un medio de transporte del gobierno, Pitt voló desde Ciudad del Cabo hasta Johannesburgo, donde tomó un vuelo de la South African Airlines a Washington. Pasó la mayor parte del viaje durmiendo y dio un pequeño paseo para estirar las piernas cuando el apalato hizo escala en las Islas Canarias para repostar combustible. Cuando salió del aeropuerto de Dules, era casi medianoche. Se llevó una grata sorpresa al descubrir un deslumbrante Ford Cabriolet del 1936 trucado con la capota bajada, esperándolo. El vehículo evocaba la California de los años 50, con la carrocería y los guardabarros pintados de un granate metálico que brillaba bajo las luces de la terminal. Los parachoques eran del tipo estriado, de un deshorto del 36. Las ruedas delanteras estaban cubiertas por unos discos que hacían ondas, mientras que las traseras llevaban unos tapacubos aerodinámicos. Los asientos traseros y delanteros estaban tapizados en piel de color marrón claro. El vehículo, pequeño y elegante, llevaba un motor V8 que había sido reconstruido para producir 225 caballos de potencia. En la parte trasera había instalado un compresor Columbia de 50 años de antigüedad. Si el coche era despampanante, no lo era menos la mujer que iba al volante, con pañuelo de vistoso colorido que le protegía su larga melena de color canela de la ligera brisa que soplaba en los alrededores del aeropuerto. Tenía los pómulos prominentes de una modelo, resaltados por unos labios carnosos, una nariz recta y pequeña y unos carismáticos ojos de tono violáceo. Llevaba un jersey de cuello alto de alpaca beige con unos pantalones a juego de tuit bajo un abrigo también de color marrón forrado de borreguillo que le llegaba hasta las rodillas. Lauren Smith, congresista por el estado de Colorado, esbozó una encantadora sonrisa. ¿Cuántas veces te he venido a recoger, como ahora, y te he dicho bienvenido a casa? ¿Marinero? Por lo menos ocho, que yo recuerde, dijo Pitt, feliz de que su amor de juventud hubiese sacado tiempo de su apretada agenda para ir a recogerlo o al aeropuerto en uno de los coches de su propia colección. Arrojó la bolsa al asiento trasero, se acomodó en el asiento del copiloto, y la besó, reteniéndola entre sus brazos durante largo rato. Cuando al fin la soltó, la mujer jadeó tratando de recuperar la respiración. Ten cuidado, no quiero acabar como Clinton. Los votantes aplauden las aventuras amorosas de las mujeres que se dedican a la política. Eso es lo que tú crees, replicó Lauren, manipulando la palanca de cambios en la barra de la dirección y apretando el botón del starter. El motor se encendió a la primera y emitió un rugido suave y gutural por el tubo de escape doble y los silenciadores Mitty. ¿A dónde? ¿A tu hangar? No, antes quiero pasar por el cuartel general de la Numa para consultar mi ordenador y ver qué novedades tiene Hiram Jiger en un proyecto que estamos trabajando. Debes de ser el único hombre del país que no tiene ordenador en su casa. No quiero tener un ordenador en casa, repuso con semblante serio. Tengo demasiados proyectos en marcha como para encima perder tiempo navegando por internet y contestando mensajes de correo electrónico. Lauren apartó el Ford del bordillo y enfiló la ancha autopista que conducía a la ciudad. Pete permaneció en silencio y seguía enfrascado en sus pensamientos cuando el monumento a Washington apareció ante sus ojos, iluminado desde abajo. Lauren no conocía lo suficiente como para dejarlo tranquilo en esos momentos. Sabía que en cuestión de minutos regresaría a la Tierra. —¿Qué pasa estos días en el Congreso? —preguntó Pete al fin. —Como si te importase. —respondió ella con indiferencia. —¿Tan aburrido es? —Los debates presupuestarios no son exactamente afrodisíacos. A continuación su voz adquirió un tono más dulce. —He oído que Rudy Gunn resultó herido. El cirujano de Sudáfrica, especialista en reconstrucciones óseas, hizo un trabajo excelente. Rudy cojeará durante unos meses, pero eso no le impedirá dirigir las operaciones de la Numa desde su despacho. Al me dijo que las pasaste canutas en la Antártida. No tanto como ellos en ese peñasco que hace que la isla de Alcatraz parezca un jardín botánico. Se volvió hacia ella con una mirada pensativa y dijo. —Tú estás en el Comité de Relaciones Comerciales Internacionales, ¿verdad, sí, te suenan los nombres de las grandes multinacionales de Argentina? —He viajado hasta allí en varias ocasiones y me he reunido con sus ministros de Economía y Finanzas, respondió Loren, ¿por qué lo preguntas? —¿Has oído hablar de alguna empresa que se haga llamar Nuevo Destino o Cuarto Imperio? Loren cabiló unos instantes. Una vez conocí al presidente de una empresa llamada Destiny Enterprises durante una misión comercial a Buenos Aires. Si la memoria no me falla, se llamaba Carl Wolf. —¿Cuánto tiempo hace de eso? —preguntó Pete. —Unos cuatro años. —Tienes buena memoria para los nombres. Carl Wolf era un hombre atractivo y con clase, un verdadero encanto. Las mujeres no olvidamos a esa clase de hombres fácilmente. —En ese caso, ¿por qué sigues saliendo conmigo de vez en cuando? Lo miró y le lanzó una mirada provocativa. —A las mujeres también nos atraen los hombres primitivos, duros y carnales. —Duro y carnal, ese soy yo. Pete le acarició el hombro y le mordió el lóbulo de la oreja. Ella la dio la cabeza. —Ahora no, estoy conduciendo. Pete le apretó cariñosamente la rodilla y se relajó en el asiento, contemplando las estrellas que titilaban en la fresca noche primaveral entre las ramas de los árboles, cargadas de retoños verdes. Carl Wolf empezó a darle vueltas al nombre. Muy teutón, decidió. Valía la pena investigar la compañía Destiny Enterprises, aunque al final no llevase a ninguna parte. Loren condujo con suavidad, adelantando con destreza a los pocos coches que seguían en la carretera aquellas horas de la madrugada, y giró en la entrada que conducía al aparcamiento subterráneo del cuartel general de la Numa. Un guardia salió del edificio, reconoció a Pete y lo saludó con un gesto, admirando las elegantes líneas del viejo Ford. Solo había tres coches en el aparcamiento principal. Detuvo el Ford junto a los ascensores. —¿Quieres que suba contigo? Preguntó Loren. —Solo tardaré unos minutos, respondió Pete al tiempo que bajaba del coche. Tomó el ascensor hasta el vestíbulo principal, donde se detuvo y tuvo que dejar constancia de su presencia ante el guardia de la sala de seguridad, rodeado de monitores que ofrecían imágenes de diversas áreas del edificio. —¿Haciendo horas extras? Preguntó el guardia con simpatía. —Solo un ratito, contestó Pete, reprimiendo un bostezo. Antes de subir el ascensor hasta su despacho, Pete bajó en la décima planta para confirmar que Hiram Jigger seguía quemándose las cejas con su trabajo. Levantó la cabeza cuando Pete entró en sus dominios privados, con los ojos rojos por la falta de sueño. Max los miraba desde su cibermundo. —Dirk, murmuró, levantándose de la silla para estrecharle la mano. —No esperaba verte por aquí a estas horas de la noche. Se me ha ocurrido echar una ojeada a lo que tú y la doctora O'Connor habéis desenterrado de los vertederos de la antigüedad. —Odio las metáforas banales, repuso Max. —Tú cállate, intervino Jigger con irritación fingida. Luego le dijo a Pete. —He dejado un informe de nuestras últimas averiguaciones en la mesa del almirante Sandekra a eso de las diez de la noche. Lo tomaré prestado y lo devolveré a primera hora de la mañana. —No tengas prisa. Estará reunido con el director de la agencia oceánica y atmosférica hasta mediodía. —Deberías estar en casa con tu mujer e hijas, señaló Pete. —Me he quedado trabajando hasta tarde con la doctora O'Connor, dijo Jigger frotándose los ojos. —Acaba de marcharse. —¿Ha venido directamente a trabajar aquí sin descansar después del viaje? —preguntó Pete con asombro. —Una mujer verdaderamente excepcional. Si no fuera porque estoy casado, le tiraría los tejos sin dudarlo. —Siempre te han gustado las intelectuales. —Prefiero la inteligencia a la belleza, siempre lo he dicho. —¿Hay algo que puedas adelantarme antes de que lea tu informe? —inquirió Pete. —Es una historia increíble, señaló Jigger, casi con nostalgia. —Opino lo mismo, intervino Max. —Es una conversación privada, le dijo Jigger antes de apagarla. Se levantó de la silla y se desperezó. —Tenemos una historia asombrosa sobre una civilización de navegantes anterior a los albores de la historia conocida. Fueron aniquilados después de que un cometa se estrellase contra la Tierra y provocase unas olas de colosal magnitud que se tragaron las ciudades portuarias que habían construido en casi todos los rincones del globo. Vivieron y murieron en una era olvidada y en un mundo completamente distinto del que conocemos hoy en día. —Cuando hablé por última vez con el almirante, no descartó la leyenda de la Atlántida. —El continente perdido en mitad del Atlántico no se ajusta a los hechos, replicó Jigger, muy serio. Sin embargo, no hay duda de que existió una alianza de naciones marítimas cuyos ciudadanos surgaron los siete mares y trazaron los mapas de todos los continentes. —Hizo una pausa y miró a Pete. —Las fotos que tomó Pat de las inscripciones de la cripta funeraria y el mapamundi están en el laboratorio. —Deberían estar listos para que las escanee en el ordenador a primera hora de la mañana. —Muestran unas posiciones de los continentes muy distintas de las actuales, opinó Pete pensativamente. —Los ojos inyectados en sangre de Jigger lo miraron de hito en hito. —Empiezo a creer que ocurrió algo mucho más catastrófico que el impacto de un cometa. —He escaneado los datos geológicos que mi gente ha acumulado durante los últimos diez años. —La era glaciar terminó muy bruscamente, coincidiendo con una enorme fluctuación del mar. —El nivel del mar está a más de 90 metros por encima de donde estaba hace 9000 años. —Eso significa que los restos de los edificios u otros objetos de los Atlántides deberían estar a mucha profundidad en las aguas costeras. —Por no hablar de la profundidad del limo en que estarán enterrados. —¿Se llamaban a sí mismos Atlántides? —preguntó Pete. —Dudo que supieran el significado de la palabra, respondió Jigger. —Atlántida es una palabra griega que significa hija de Atlas. Gracias a Platón, a través de los años pasó a denominar el mundo antes de que comenzase la historia, o lo que se suele llamar una civilización antediluviana. —Hoy en día, cualquiera que sepa leer, e incluso muchos que no lo saben, han oído hablar de la Atlántida. —Toda clase de cosas, desde hoteles, empresas tecnológicas y financieras, tiendas y fabricantes de piscinas, hasta bienes de consumo como vinos y productos alimenticios llevan el nombre de Atlántida. —Se han escrito infinidad de libros y artículos sobre el continente perdido, y además ha servido de inspiración a películas y series de televisión. Pero hasta ahora sólo los que creían en Papá Noel, los ovnis y los sucesos sobrenaturales pensaban que era algo más que una simple ficción inventada por Platón. Pete se encaminó a la puerta y se volvió. —Me pregunto qué dirá la gente, murmuró cuando se entere de que esa civilización existió en realidad. Jigger sonrió. —Muchos dirán. —Ya lo decía yo. Cuando Pete salió del ascensor que llevaba a los despachos de los altos cargos de la Numa, se fijó en que las luces del pasillo que conducía a la oficina del almirante Sandecker estaban en su intensidad mínima. Le pareció extraño que todavía estuviesen encendidas, pero supuso que podía haber un buen número de razones que explicasen la escasa iluminación. Al final del pasillo, empujó la puerta de cristal que daba a la antesala del despacho y de la sala de reuniones privada de Sandecker. Cuando atravesó el umbral y pasó junto a la mesa que normalmente ocupaba Julie y Wolf, la secretaria del almirante, percibió el aroma inconfundible del azar. Se detuvo en la puerta y palpó la pared tratando de localizar el interruptor de la luz. En ese instante, una figura surgió de entre las sombras y se abalanzó sobre Pete, quien estaba inclinado hacia delante. Pete reaccionó incorporándose, pero demasiado tarde, pues en ese momento el intruso le embistió con la cabeza directamente en el estómago. Pete se tambaleó hacia atrás, manteniendo el equilibrio pero con el cuerpo doblado y sin respiración. Trató de agarrar a su asaltante mientras giraban en espiral, pero éste se zafó de su abrazo con pasmosa facilidad. Tratando de recobrar el aliento y sujetándose la barriga con una mano, Pete encontró el interruptor y encendió la luz. Un rápido vistazo a la mesa de Sandecker y enseguida adivinó la misión del intruso. El almirante tenía la costumbre obsesiva de mantener su escritorio bien ordenado. Guardaba los papeles y los informes cuidadosamente en los cajones todas las noches antes de marcharse a su apartamento de Watergate. En la superficie de la mesa no había rastro del informe de Jigger sobre los antiguos navegantes. Sintiendo un nudo gigantesco en el estómago, Pete corrió hacia los ascensores, uno de los cuales bajaba con el ladrón, mientras que el otro estaba parado una planta más abajo. Apretó el botón con furia y esperó, inspirando hondo varias veces para recuperar el aliento. Las puertas del ascensor se abrieron, Pete entró de un salto y pulsó el botón del aparcamiento. El ascensor bajó rápidamente sin detenerse. Gracias a Dios que existen los ascensores, pensó. Salió antes de que las puertas se abriesen del todo y corrió hacia el descapotable justo cuando un par de luces rojas traseras desaparecían por la rampa de salida. Abrió de golpe la puerta del conductor, empujó a Loren a un lado y arrancó el motor. Loren le lanzó una mirada de perplejidad. —¿Qué prisas tienes? —¿Has visto al hombre que acaba de salir? Preguntó mientras cambiaba de marchas y pisaba el acelerador a fondo. —No he visto a ningún hombre, pero sí a una mujer con un abrigo de piel es muy caro encima de un traje pantalón de piel. —Es propio de Loren fijarse en esas cosas, pensó Pete mientras el motor del Ford rugía y los neumáticos dejaban marcas de caucho en el aparcamiento en medio de espantosos chirridos. —Tras subir la rampa, detuvo el coche en la garita del guardia, quien se hallaba de pie junto a la entrada, contemplando algo a lo lejos. —¿Hacia dónde han ido? —gritó Pete. —Pasaron como una exhalación antes de que pudiera detenerlos, explicó el guardia con gesto perplejo. —Han girado hacia el sur en la avenida. —¿Llamo a la policía? —Sí, vociferó Pete antes de sacar el coche a la calle y dirigirse hacia la avenida Washington Memorial, a sólo una manzana de distancia, ¿qué clase de coche era? —le preguntó a Loren. —Un Chrysler negro 300M con motor de 3,5 litros y 253 caballos de potencia. De cero a cien kilómetros en ocho segundos. —¿Cómo sabes todo eso? —inquirió él, atónito. —Debería, se limitó a contestar Loren. —Tengo uno, ¿es que no te acuerdas? —Lo había olvidado, con toda esta confusión. —¿Cuántos caballos de potencia tiene este trasto? —gritó para que la oyera pese al ruido del motor. —Unos 225, contestó Pete, cambiando de marchas y lanzándose a toda velocidad por la avenida. —El otro coche tiene más potencia. —Ten en cuenta que pesamos casi 450 kilos menos, replicó Pete. —Puede que nuestra ladrona tenga una velocidad máxima superior y se agarre bien en las curvas, pero puedo adelantarla. —El Ford aullaba a medida que aumentaban las revoluciones. —El cuenta kilómetros rozaba los 150 cuando Pete accionó el compresor Columbia y puso el coche en superdirecta. —Las revoluciones del motor disminuyeron al instante mientras el coche aceleraba y superaba los 160 kilómetros por hora. —No había demasiado tráfico a la una de la madrugada de un día laborable, y Pete enseguida localizó el Chrysler Negro 300M bajo las farolas de la avenida. Empezó a acercarse. La conductora superaba el límite de velocidad en 30 kilómetros, pero todavía no había puesto el coche al máximo de su potencia. La mujer se desplazó al carril derecho, por donde no transitaba ningún vehículo, aparentemente más preocupada por evitar a la policía que por la posibilidad de que la persiguiera un coche desde el edificio de la Numa. Cuando el Ford se encontró a menos de 100 metros del Chrysler, Pete redujo la velocidad, escondiéndose detrás de otros coches más lentos para no dejarse ver. Empezaba a sentirse muy seguro, convencido de que su presa no lo había visto, cuando el Chrysler dio un brusco volantazo para enfilar el puente Francis Scott Key. Al llegar a la otra orilla del río Potomac, giró bruscamente a la izquierda y luego a la derecha hacia la zona residencial de Georgetown, coleando al doblar la esquina y con los neumáticos chirriando. Creo que te ha visto, dijo Loren, tiritando por el viento frío. Es muy lista, murmuró Pete con frustración por haber perdido la partida. Giró el volante e hizo que el Ford diese un giro de 90 grados. En lugar de darse a la fuga en línea recta, está doblando todas las esquinas para ganar distancia y así poder girar sin que veamos qué dirección ha tomado. La persecución era como jugar al gato y el ratón. El Chrysler sacando ventaja en cada giro y el Ford de 65 años recuperando los metros perdidos con su mayor potencia en la aceleración. Habían pasado siete manzanas y ambos coches seguían separados por la misma distancia, sin que ninguno de los dos lograse acercarse o alejarse. Esto sí que es toda una novedad, masculó Pete, aferrándose al volante. ¿A qué te refieres? La miró y le lanzó una sonrisa burlona. Es la primera vez que soy yo quien persigue a otro coche. —¿Podemos estar así toda la noche? —señaló Loren, agarrándose a la manija de la puerta como dispuesta a saltar en caso de accidente. —O hasta que uno de los dos coches se quede sin gasolina, repuso Pete en pleno volantazo. —¿No hemos rodeado ya esta manzana una vez? —Sí. Doblando a toda velocidad la siguiente esquina, Pete vio las luces de freno del Chrysler parpadear de repente cuando se detenía de golpe frente a una casa de ladrillo, una de las muchas que había en la manzana bordeada de árboles. Pisó el freno y detuvo el Ford detrás del Chrysler justo cuando la conductora desaparecía por la puerta principal. —Menos mal que le ha dado por abandonar la carrera, dijo Loren señalando el humo que salía del radiador. —No la habría abandonado si esto no fuese una trampa, dijo Pete, contemplando la casa a oscuras. —¿Y ahora qué, sheriff? ¿Abandonamos la casa? Pete le lanzó una mirada astuta. —No. Tú irás a la casa y llamarás a la puerta. La mujer lo miró con expresión aterrorizada bajo la luz de una farola próxima. —Ni hablar. —Ya sabía yo que dirías que no. Pete abrió la portezuela y bajó del coche. —Aquí tienes mi teléfono Global Star. Si no he vuelto en diez minutos, llama a la policía y luego al almirante Sandecker. En cuanto oigas el menor ruido o movimiento sospechoso en las sombras, lárgate de aquí, y hazlo deprisa, ¿entendido? —¿Por qué no llamamos a la policía ahora y denunciamos un robo? —Porque antes quiero entrar en esa casa. —¿Vas armado? Pete esbozó una amplia sonrisa. —¿Quién quería llevar un arma en un coche trucado? —Abrió la guantera y sacó una linterna. —Esto tendrá que servir. Luego se inclinó, besó a Loren y a continuación se fundió en la oscuridad que rodeaba la casa. Pete no utilizó la linterna. Las farolas daban suficiente luz para encontrar el camino de una estrecha acera empedrada que conducía a la parte trasera de la casa. Por todas partes reinaba una oscuridad y un silencio inquietantes. Por lo que veían sus ojos, el jardín estaba bien cuidado, y las altas paredes de ladrillo cubiertas de hiedra separaban la casa de las demás casas vecinas, también a oscuras. Lo más probable era que sus ocupantes estuviesen durmiendo plácidamente en sus camas. Pete estaba casi seguro de que aquella casa disponía de un sistema de seguridad, pero decidió que, siempre y cuando no le saliese ningún perro asesino, esperaría a que la mujer y sus secuaces se dejasen ver y sólo entonces se preocuparía de entrar en la casa. Llegó a la puerta trasera y se sorprendió al encontrarla abierta de par en par. Entonces comprendió que la mujer había entrado por la puerta principal de la casa para salir por la trasera. Corrió hacia el garaje que daba a un callejón. De repente, el silencio nocturno se quebró bruscamente con el fuerte rugido de una motocicleta. Pete abrió la puerta del garaje y se precipitó en el interior. Las anticuadas puertas traseras estaban abiertas hacia afuera. Una figura vestida con un abrigo negro de piel sobre unos pantalones y botas de piel había encendido una motocicleta y estaba a punto de darle al acelerador cuando Pete tomó carrerilla y se abalanzó sobre su espalda, atenazándole el cuello. Acto seguido ambos cayeron al suelo. Pete supo de inmediato que Loren estaba en lo cierto. Aquel cuerpo no pesaba lo suficiente para tratarse de un hombre, ni tampoco era tan musculoso. Se estrellaron contra el suelo de cemento del garaje y Pete cayó encima. La motocicleta cayó de lado y se deslizó en círculos dando vueltas sobre sí misma mientras la rueda trasera chirriaba contra el suelo de cemento hasta que el motor se paró. La fuerza de la inercia empujó la motocicleta hacia ellos y la rueda delantera golpeó la cabeza de la motorista mientras el manillar chocaba contra la cadera de Pete, provocándole un enorme morado que tardaría semanas en desaparecer. Se puso de rodillas con grandes dolores y encontró la linterna, que seguía encendida en el suelo. Avanzó a gatas, la recogió y alumbró el cuerpo inerte junto a la motocicleta. La mujer no había tenido tiempo de ponerse el casco, por lo que sobre el suelo se veía extendida una larga melena rubia. Pete puso el cuerpo boca arriba e iluminó la cara. Sobre una ceja se estaba formando un chichón, pero era imposible no reconocer sus rasgos. La rueda delantera de la motocicleta la había dejado sin sentido, pero estaba viva. Pete estaba perplejo, tanto que por poco se le cayó la linterna de una mano que jamás había temblado hasta entonces. Es un hecho médicamente demostrado que la sangre no puede congelarse en las venas, a menos que se inyecte en ellas agua helada, y sin embargo Pete se sentía como si su corazón estuviese redoblando esfuerzos para bombear una sangre que rozaba los cero grados. Se balanceó sobre sus rodillas por la impresión y de pronto el ambiente del garaje se le hizo muy denso por la sensación de horror. La persona que en esos momentos yacía inconsciente a sus pies no le era desconocida. Sin la menor duda, tenía ante sí la viva imagen de la mujer muerta que le había tocado el hombro en el submarino hundido. 26. A diferencia de la mayoría de los funcionarios de alto nivel o de los presidentes de las grandes empresas, el almirante James Andecker siempre llegaba el primero a las reuniones. Prefería estar preparado con sus archivos de datos para dirigir la reunión de manera eficiente. Era una práctica que había consolidado dirigiendo operaciones de la marina. A pesar de que tenía una enorme sala de reuniones a su disposición para los dignatarios, científicos y funcionarios del gobierno importantes, prefería una pequeña habitación junto a su despacho para las reuniones en petit comité o de índole más privada. La habitación era un refugio dentro de su propio refugio, tranquila y mentalmente estimulante. Sobre la moqueta turquesa se extendía una mesa de reuniones de cuatro metros y medio, rodeada de elegantes sillas de piel. La mesa había sido fabricada con una parte del casco de una goleta del siglo XIX rescatada de las profundidades del lago Eri. En las llamativas paredes revestidas de paneles de caoba había una serie de cuadros que describían batallas navales históricas. Sandecker dirigía la Numa como un dictador benevolente, con mano firme y comprensiva, y era leal a sus hombres hasta extremos inverosímiles. Elegido personalmente por un expresidente para crear de cero la Agencia Nacional Marina y Submarina, había construido una base de operaciones de gran envergadura con dos mil empleados que realizaban investigaciones científicas en todos los rincones de las profundidades marinas. La Numa inspiraba mucho respeto en todo el mundo por sus proyectos científicos, y el Congreso casi siempre aprobaba sus presupuestos. Fanático del ejercicio físico, a sus 62 años se mantenía en excelente forma, y en su cuerpo no había un solo gramo de grasa. Medía poco más de un metro sesenta y sus ojos avellana destacaban en un pelo y una barba pelirrojos. Bebedor ocasional, sobre todo en las cenas oficiales de Washington, sólo tenía un vicio. Los sabanos aromáticos y elegantes que ordenaba seleccionar y liar según sus instrucciones concretas a una pequeña empresa familiar de la República Dominicana. Nunca ofrecía ninguno a los visitantes, y se enfurruñaba cuando a menudo sorprendía a Giordino con un puro idéntico a los suyos en la boca y sin embargo no faltaba ninguno de su reserva personal. Estaba sentado al extremo de la mesa y se levantó cuando entraron Pit y Pato con él. Avanzó unos pasos y saludó a Pit como a un hijo, estrechándole la mano mientras le agarraba del hombro. —Me alegro de verte. —Siempre es un placer volver de nuevo al redil, respondió Pit con una sonrisa radiante. El admirante era como un segundo padre para él y ambos estaban muy unidos. Sandecker se dirigió a Pat. —Por favor, siéntese, doctora. Estoy ansioso por escuchar lo que usted y Jairam han descubierto. Giordino y Jäger enseguida se reunieron con ellos, seguidos por el doctor John Stevens, un renombrado historiador y autor de diversos libros sobre el estudio y la identificación de objetos antiguos. Stevens procedía del mundo académico y se notaba en su aspecto. Llevaba un jersey sin mangas debajo de una chaqueta deportiva de lana de cuyo bolsillo sobresalía una pipa de espuma de mar, y ladeaba la cabeza de una manera muy curiosa, como si fuese un petirrojo tratando de percibir el ruido que hace un gusano bajo tierra. Traía consigo una nevera de plástico, que dejó en la moqueta junto a su silla. Sandecker colocó ante sí la base dentada de la cubierta de un arma naval a modo de cenicero y encendió un puro. Luego miró a Giordino, como esperando a que encendiese uno él también. Giordino decidió no enfurruñar a su jefe e hizo todo lo posible por adoptar un aire intelectual. Pete advirtió que tanto Jigger como Pat tenían cara de preocupación y de no haber dormido demasiado. Sandecker abrió la reunión preguntando si todos habían tenido ocasión de leer el informe de Pat y Jigger. Todos asintieron en silencio salvo Giordino. Me ha parecido una lectura interesante, dijo, pero como relato de ciencia ficción no puede compararse con Isaac Asimov for Ray Bravery. Jigger le lanzó una mirada asesina. Te aseguro que no es ciencia ficción. ¿Habéis descubierto cómo se llamaban a sí mismos los miembros de esta raza? Preguntó Pete, ¿su civilización tenía algún nombre aparte de Atlántida? Pat abrió una carpeta que tenía ante sí encima de la mesa, sacó una hoja de cuaderno y leyó lo que había escrito en ella. Por lo que he podido descifrar y traducir, se referían a su alianza de ciudades-estado como Amenes. Amenes. Repitió Pete. Suena a griego. He descifrado cierto número de palabras que podrían ser el origen de lenguas más recientes, como el griego y el egipcio. Sandecker se dirigió al historiador apuntándole con la punta del habano. Doctor Stevens, supongo que habrá examinado las calaveras de obsidiana. Sí, Stevens se agachó, abrió la nevera, extrajo una de las calaveras y la depositó encima de un cojín de seda sobre la mesa alargada. La obsidiana brilló bajo los focos del techo. Una obra de arte verdaderamente admirable, señaló con fascinación. Los artesanos de Amenes empezaron con un bloque sólido de obsidiana, excepcionalmente desprovisto de imperfecciones, una auténtica rareza en sí mismo. Durante noventa a cien años, o tal vez más, tallaron la cabeza a mano, usando lo que creo era polvo de obsidiana como pulimento. ¿Por qué no algún tipo de cincel de metal templado y un mazo? Stevens negó con la cabeza. No utilizaron ninguna clase de herramientas. No hay signos de muescas ni arañazos. La obsidiana, pese a ser extremadamente dura, es muy propensa a sufrir fracturas. Un solo desliz, una mala colocación del cincel y la calavera entera se habría hecho ánicos. No, la forma y el pulimento tuvieron que ser realizados como si hubieran empleado cera abrillantadora para pulir un busto de mármol. ¿Cuánto se tardaría en reproducirla con herramientas modernas? Stevens esbozó una sonrisa débil. Técnicamente, sería casi imposible crear una réplica exacta. Cuanto más la estudio, más me convenzo de que no debería existir más que ésta. ¿Hay alguna señal en la base que pueda indicarnos el origen? Preguntó Sandecker. Ni una, respondió Stevens. Pero dejen que les enseñe algo verdaderamente asombroso. Con cuidado, realizó un movimiento giratorio y levantó la mitad superior de la calavera hasta que ésta quedó suelta. A continuación extrajo una esfera perfecta de la cavidad interior. Sosteniendo la con devoción con ambas manos, la depositó en una base acolchada preparada a tal efecto. Me cuesta imaginar el grado de habilidad artística necesaria para elaborar semejante objeto, dijo con admiración. Solo cuando examiné la calavera bajo una potente lente de aumento me di cuenta de que había una línea alrededor, invisible a simple vista. Extraordinario, murmuró Pat, maravillada. ¿Hay algún tipo de inscripción en la esfera? Inquirió Pitt. Sí, una representación del globo terráqueo. Si quieren verla más de cerca, he traído una lupa. Se la atendió a Pitt, quien examinó las líneas inscritas en la esfera, del tamaño de una pelota de béisbol. Al cabo de un minuto deslizó la esfera con sumo cuidado por la mesa hasta colocarla delante de Sandecker y le dio a éste la lupa. Mientras el almirante examinaba la esfera, Stevens siguió hablando. Comparando las fotografías tomadas en la cámara de Colorado con las de la isla Sempol, he descubierto que los continentes coinciden a la perfección con los de la esfera de Occidiana. ¿Y qué significa eso? Quiso saber Sandecker. Si estudia el alineamiento de los continentes y las islas de gran tamaño como Groenlandia y Madagascar, verá que no se corresponden con la geografía del mundo actual. Yo también advertí esas diferencias, dijo Pitt. ¿Y eso qué demuestra, salvo que es un mapa primitivo e inexacto? Preguntó Yorrino, haciéndose el escéptico. ¿Primitivo? Sí, inexacto. Tal vez según nuestros estándares modernos, pero afirmo que estos pueblos antiguos surcaron los siete mares y trazaron los mapas de miles de kilómetros de costas. Si observan detenidamente la esfera de Occidiana, verán que hasta definieron Australia, Japón y los grandes lagos de Norteamérica. Y todo esto es obra de personas que vivieron hace más de 9000 años. A diferencia de los Atlántides descritos por Platón como habitantes de una sola isla o continente, intervino Pat, los émenes se dedicaron al comercio internacional y llegaron más allá que otras civilizaciones mucho más tardías. No estaban limitados por la tradición o el miedo a los mares desconocidos. Las inscripciones describen con detalle sus rutas marítimas y la inmensa red comercial que los llevó a cruzar el Atlántico y remontar el río San Lorenzo hasta Michigan, donde excavaron las minas de cobre, y hasta Bolivia y las Islas Británicas, donde excavaron las minas de estaño utilizando técnicas avanzadas en la metalurgia para crear y producir bronce, permitiendo a la humanidad pasar de la edad de piedra a la de bronce. Sandekers se inclinó. Seguro que excavaron y comerciaron con oro y plata. Por raro que parezca, no consideraban el oro ni la plata metales útiles y preferían el cobre para fabricar sus ornamentos y obras de arte. Sin embargo, viajaron por todo el mundo en busca de turquesas y ópalos negros, que utilizaban sobre todo para fabricar joyas, y por supuesto, obsidianas, que eran casi sagradas para ellos. Por cierto, la obsidiana todavía se emplea en las operaciones a corazón abierto porque tiene un borde más afilado que causa menos lesiones en los tejidos que el acero. Tanto las turquesas como los ópalos negros aparecían en las momias que encontramos en la cripta funeraria, añadió Jordino. Lo que demuestra hasta dónde llegaron, dijo Pat. La fabulosa turquesa del tamaño de un huevo de petirrojo que vi en la cámara sólo podía proceder de los desiertos del sudoeste norteamericano. ¿Y el ópalo negro? Preguntó Sandecker. De Australia. Esto confirma que, como mínimo, los amenes tenían nociones de las ciencias de la navegación y que aprendieron a construir barcos capaces de surcar los mares hace miles de años, señaló Pete. También explica por qué construyeron sus poblados como ciudades portuarias, añadió Pat, y de acuerdo con lo que han revelado las fotos de la cripta funeraria, muy pocas sociedades primitivas llegaron a rincones tan remotos. He localizado más de 20 de sus ciudades portuarias en lugares tan variopintos como México, Perú, India, China, Japón y Egipto. Varias de ellas se encuentran en el Océano Índico y otras cuantas en Islas del Pacífico, puedo respaldar los descubrimientos de la doctora O'Connor con los míos propios en las esferas de la calavera, dijo Stevens. De modo que su mundo no giraba en torno a la cuenca mediterránea, como ocurrió con las civilizaciones posteriores, preguntó el almirante. Stevens negó con la cabeza. El Mediterráneo no era un mar propiamente dicho durante la era de Amenes. Hace 9.000 años, el Mediterráneo tal como lo conocemos hoy en día estaba compuesto por valles fértiles y lagos que se alimentaban de los ríos europeos al norte y del Nilo al sur, que se fundían en uno solo y luego desembocaban en el Atlántico por Gibraltar. Puede que también les parezca interesante saber que el Mar del Norte era una llanura seca y que las islas británicas formaban parte de Europa. El Mar Báltico también era un valle enorme por encima del nivel del mar. Los desiertos de Gobi y del Sahara eran territorios tropicales y de vegetación exuberante que servían de pasto a numerosas manadas de animales. Los antiguos habitantes de la Tierra vivían en un planeta muy distinto del actual. ¿Qué les sucedió a los Amenes? Preguntó Sandeker, ¿por qué no nos ha llegado ninguna prueba de su existencia hasta ahora? Su civilización resultó completamente destruida cuando un cometa se estrelló contra la Tierra hacia el 7000 a.C. y provocó un cataclismo a escala mundial. Fue entonces cuando se rompió el punto de unión entre Marruecos y Gibraltar y el Mediterráneo se convirtió en un mar. Las costas se inundaron y se transformaron para siempre. En el tiempo que tarda una gota de lluvia en caer de una nube, los navegantes, sus ciudades y toda su cultura fueron borrados de la faz de la Tierra. ¿Toda esa información estaba en las inscripciones? Todo eso y más, respondió Jiger con gesto grave. Describen vívidamente todo su horror y sufrimiento. El impacto del cometa fue colosal, repentino, terrible y mortal. Las inscripciones narran con lujo de detalles que las montañas temblaban como sauces en un temporal, que los terremotos sacudieron las entrañas de la Tierra con una magnitud y una violencia impensables en nuestros días, que los volcanes erupcionaron con la fuerza de miles de bombas nucleares, inundando el cielo con capas de ceniza de cientos de kilómetros de espesor. Los mares quedaron cubiertos de piedra pómez hasta una altura de 3 metros, los ríos de lava sepultaron la mayor parte de lo que hoy en día es el noroeste del Pacífico, los incendios se multiplicaron bajo vientos huracanados, provocando columnas altísimas de humo que anegaron el cielo. Los maremotos, con olas de hasta tal vez 5 kilómetros, asolaron la Tierra y las islas desaparecieron, engullidas por las aguas para siempre. La mayoría de los seres humanos y todos excepto un puñado de animales terrestres y marinos desaparecieron en 24 horas. Jordino se puso las manos en la cabeza y miró hacia el techo, tratando de imaginarse aquella terrible catástrofe. Eso lo explica todo. La súbita extinción en el continente americano del Macaerodo, el dromedario, el buey almizclero, el bisonte gigante con cornamenta de 1 metro 80, del mamut y del pequeño caballo lanudo que poblaba las llanuras de Norteamérica, además de la petrificación instantánea de moluscos, medusas, ostras y estrellas de mar. ¿Os acordáis que los descubrimos durante los proyectos de excavación de los sedimentos? Estas incongruencias siempre han sido un enigma para los científicos. Ahora tal vez puedan relacionarlas con el impacto del cometa. Sandekar miró a Jordino con renovado respeto. Aquel hombre poseía una inteligencia brillante, pero se esforzaba por ocultarla bajo un sarcástico sentido del humor. Steven sacó su pipa y jugueteó con ella. La comunidad científica conoce de sobras que las extinciones en masa a nivel global de los animales de más de 45 kilos ocurrieron al final de la era glacial, hacia las mismas fechas en que se produjo el impacto del cometa. En Siberia se encontraron mastodontes conservados en hielo, con la comida aún sin digerir en el estómago, hecho que establecía que habían muerto repentinamente, como si se hubieran congelado instantáneamente. Lo mismo ocurrió con las plantas y los árboles encontrados congelados con las hojas y las flores. Ninguno de los presentes podía imaginar el horror de todo aquello. La magnitud de la tragedia era difícil de calibrar del todo. Yo no soy geofísico, Procio Stevens, en voz baja, pero no puedo creer que un cometa, por grande que fuese, causara semejante destrucción. Me resulta inconcebible. Hace 65 millones de años, un cometa o un asteroide aniquiló los dinosaurios, le recordó Jordino. Debió de ser un cometa enorme, dijo Sanderker. Los cometas no pueden medirse como los asteroides o los meteoros, que tienen masa sólida, explicó Jäger. Los cometas son un compuesto de hielo, gas y rocas. Pat continuó narrando la historia de las inscripciones sin leer sus notas. Algunos supervivientes trabajaban la tierra y cazaban en las montañas y las altas llanuras. Lograron escapar de la catástrofe refugiándose bajo tierra o escondiéndose en cuevas, y subsistieron gracias a la escasa vegetación y flora que creció en condiciones precarias y a los pocos animales que quedaron para cazar. Muchos murieron de hambre o por las nupes gaseosas que contaminaban la atmósfera. Sólo un pequeño grupo de amenes que por casualidad estaban en la alta montaña durante los maremotos lograron sobrevivir. La historia que ha llegado hasta nosotros como el diluvio universal aclaró Stevens fue registrada en las tablas sumerias de hace 5.000 años en Mesopotamia. La leyenda de Gilgamesh y del diluvio es anterior al relato bíblico del Arca de Noé. Los testimonios en Piedra de los Mayas, los escritos de los sacerdotes babilónicos y las leyendas transmitidas de generación en generación en todas las razas y culturas del mundo, incluyendo las tribus de América del Norte, hablan todas de una gran inundación, de modo que casi nadie duda de que el hecho ocurrió en realidad. Y ahora, dijo Jäger, gracias a los amenes disponemos de una fecha. Aproximadamente el 7100 a.C. La historia nos enseña que cuanto más avanzada es una civilización, comentó Stevens, más fácilmente se extingue sin dejar rastros de su existencia. Al menos el 99% del conocimiento antiguo se ha perdido a lo largo del tiempo a causa de los desastres naturales y la destrucción provocada por el hombre. Piedra sintió con la cabeza. Una era dorada de navegación oceánica 7.000 años a.C., de la que no queda más que unas inscripciones en la roca. Es una pena que no hayamos heredado nada más de ellos. San Dekere exhaló una voluta de humo azul. Espero de todo corazón que ese no sea nuestro destino. Pat tomó el relevo de Jäger. Los supervivientes de amenes formaron una pequeña secta y se dedicaron a educar a los restantes individuos de la edad de piedra en las artes y la comunicación escrita, además de enseñarles a construir edificios y barcos. Trataron de prevenir a las generaciones venideras del riesgo de un nuevo cataclismo, pero los que no habían vivido los tiempos de destrucción del cometa y sus horribles consecuencias, se negaban a aceptar que un episodio tan apocalíptico pudiera repetirse. Los amenes comprendieron que la terrible verdad pronto se perdería en la bruma del tiempo y que sólo sería recordada en los mitos, de modo que intentaron dejar constancia de su legado construyendo grandes monumentos de piedra que sobreviviesen al paso de los siglos, grabados con su mensaje del pasado y el futuro. La gran secta megalítica que crearon se propagó por todo el mundo y duró cuatro mil años, pero el tiempo y los elementos erosionaron las inscripciones y borraron las advertencias. Cuando los amenes se extinguieron del todo, se sucedieron siglos de parálisis antes de que los sumerios y los egipcios empezaran a surgir de las culturas primitivas y construyesen paulatinamente nuevas civilizaciones, utilizando fragmentos de conocimiento del pasado remoto. Pit tamborileó con un lápiz en la mesa. Por lo poco que sé respecto al tema de los monolitos, todo apuntaría a que las culturas posteriores, tras haber perdido el propósito original de los amenes con el paso de los siglos, utilizaron las estructuras monumentales como templos, tumbas y calendarios de piedra, llegando a construir al final millares ellos mismos. Al estudiar los datos disponibles sobre megalitos, intervino Jiger, las propias estructuras primitivas muestran que los amenes tenían una arquitectura bien diferenciada. Su estilo de construcción era casi siempre circular, con bloques de piedra de forma triangular tallados como piezas de un puzle gigante que los hacía invulnerables a cualquier movimiento de la tierra, por violento que fuese. Stevens habló pausadamente al tiempo que volvía a colocar la esfera en la cavidad de la calavera negra. Gracias a los esfuerzos del señor Jiger y la doctora O'Connell, empieza a hacerse patente que los elementos de la cultura de los amenes y su antiguo legado fueron transmitidos a través de los siglos y finalmente absorbidos por egipcios, sumerios, chinos y olmecas, quienes precedieron a los mayas, y también por los indígenas asiáticos y norteamericanos. Los fenicios, más que cualquier otra civilización, tomaron el relevo de la navegación marítima. Sus revelaciones también ayudan a explicar por qué gran parte de las divinas de casi todas las civilizaciones posteriores llegaron del mar, y por qué todos los dioses que pisaron el continente americano venían del este, mientras que todos los que llegaron a las primeras culturas europeas venían del oeste. Sandekker se quedó mirando las volutas de humo de su habano, que se elevaban hacia el techo. Una observación interesante, doctor, y responde a un sinfín de las preguntas sobre nuestros antepasados que nos hemos hecho durante siglos. Pitt gesticuló hacia Pat. ¿Qué les pasó a los últimos amenes? Sintiéndose frustrados al ver que la humanidad no iba a recibir su mensaje ni a obrar en consecuencia, construyeron cámaras en distintas partes del mundo que esperaban que nadie encontrase en miles de años, cuando las futuras generaciones tuviesen los conocimientos científicos necesarios para entender su advertencia. —¿En qué consiste esa advertencia exactamente? —preguntó Sandekker. —Era la fecha en que tendría lugar el regreso del segundo cometa a la Tierra y el lugar del impacto. Stevens agitó el dedo para intervenir. —Un tema recurrente en la mitología es que el cataclismo y el diluvio que lo acompaña se repetirá algún día. —Desde luego, no suena muy halagüeño, masculó Jordino. —¿Qué les hacía estar tan seguros de que habría otro devastador visitante del espacio exterior? —preguntó Sandekker. —Las inscripciones describen con detalle dos cometas que llegaron al mismo tiempo, respondió Jiger. Uno hizo impacto, y el otro pasó de largo y regresó al espacio. —¿Estás sugiriendo que los amenes podían predecir con exactitud la fecha del regreso del segundo cometa? —Patt se limitó a sentir con la cabeza. —Los amenes, explicó Jiger no sólo eran magníficos navegantes, sino también expertos astrónomos. Medían el movimiento de las estrellas con una precisión asombrosa, y sin la ayuda de telescopios. —Supongamos que el cometa regresa de verdad, dijo Jordino, ¿cómo sabían que no iba a pasar de largo y volver al espacio de nuevo? —¿Tan avanzada era su ciencia que podían calcular el momento del impacto en la posición exacta de la órbita de la Tierra en el espacio? —Podían hacerlo y lo hicieron, repuso Patt. —Calculando y comparando las distintas posiciones de las estrellas y constelaciones entre el mapa astral de la Cámara de Colorado con las posiciones astronómicas actuales de las estrellas, conseguimos llegar a nuestra fecha actual. Coincidía con la predicción de amenes con una hora de diferencia. —Los egipcios idearon un calendario doble mucho más complejo que el que utilizamos hoy en día. —Los mayas medían la longitud del año en 365,2420 días. —Nuestro cálculo empleando relojes atómicos es de 365,2423. —También calculaban calendarios increíblemente precisos basándose en las conjunciones de Venus, Marte, Júpiter y Saturno. —Los babilonios determinaron el año sideral en 365 días, 6 horas y 11 minutos, con un margen de error inferior a 2 minutos. Patti hizo una pausa de efecto. —El margen de error del cómputo de los amenes respecto al circuito de la Tierra alrededor del Sol era de dos décimas de segundo. —Basaron su calendario en un eclipse solar que tenía lugar el mismo día del año en el mismo punto del Zodíaco cada 521 años. —Su mapa celeste, elaborado a partir de los cálculos y observaciones de hace 9000 años, era totalmente exacto. —La pregunta que nos hacemos todos, dijo Sandecker es en qué momento del tiempo predijeron los amenes la reaparición del cometa. —Patti y Jäger intercambiaron miradas graves. Jäger fue el primero en contestar. —Descubrimos a través de una búsqueda en el ordenador de antiguos archivos de arqueoastronomía y otros documentos de varias universidades que los amenes no fueron los únicos astrónomos de la antigüedad que predijeron el día del juicio final. —Los mayas, los indios Hopi, los egipcios, los chinos y otras civilizaciones precristianas establecieron fechas para el fin del mundo. —Lo más preocupante es que todas las fechas coinciden con un margen de tiempo de un año de diferencia. —¿Podría tratarse de una coincidencia o de que una cultura tomase prestada esa fecha de la otra? —Jäger negó con la cabeza, sin convicción. —Es posible que copiasen lo que transmitieron los amenes, pero todo indica que sus estudios de las estrellas solo confirmaron la fecha del impacto que le habían legado sus ancestros. —¿Quiénes crees que fueron los más precisos con su predicción? —Los supervivientes de los amenes, porque estuvieron presentes durante la catástrofe real. No solo predijeron el año, sino también el día exacto. —¿Y qué día es ese? —apremió Sandekker con expectación. Pat se hundió en la silla como si quisiera desvincularse de la realidad. Jäger vaciló unos instantes, mirando a los rostros de todos los presentes. Al final, anunció con voz titubeante. —La fecha en que según los amenes el cometa regresará a la Tierra y la destruirá es el 20 de mayo de 2001. Pete frunció el ceño. —Estamos en el 2001. Jäger se masajeó las sienes. —Lo sé perfectamente. Sandekker se encorvó hacia adelante. —¿Estás diciendo que faltan menos de dos meses para el fin del mundo? Jäger asintió con aire solemne. —Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. 27. Tras la reunión, Pete volvió a su despacho, donde lo recibió su secretaria de siempre, Cerri Pochinsky. Una mujer preciosa con una sonrisa arrebatadora, había sido bendecida además con un cuerpo capaz de poner verde de envidia a cualquier colista de Las Vegas. La melena clara le caía en cascadas sobre los hombros y tenía unos ojos avellana de mirada cautivadora. Vivía sola, con un gato que respondía al nombre de Morguetroit, y rara vez salía con hombres. Pete sentía una intensa atracción por ella, pero se había autoimpuesto la férrea disciplina de no cortejarla. A pesar de las muchas veces que la imaginaba entre sus brazos, tenía una regla muy estricta en cuanto a las relaciones personales con cualquier miembro del sexo opuesto que trabajase en la Numa, pues había visto demasiadas aventuras en el entorno laboral terminar inevitablemente en desastre. —Te ha llamado el agente especial del FBI Ken Helm, y quiere que le devuelvas la llamada, anunció, dándole un papel con el número de la línea privada de Helm, ¿has vuelto a meterte en líos con el gobierno? Pete le sonrió y se inclinó sobre la mesa de Cerrie hasta que apenas lo separaban dos centímetros de distancia. —Siempre estoy metido en líos con el gobierno. Cerrie lo miró con un destello malicioso. —Todavía estoy esperando a que me seduzcas para llevarme a una playa de Tahiti. Pete retrocedió hasta colocarse a una distancia prudencial, pues el aroma de su perfume Chanel empezaba a provocarle sensaciones demasiado instintivas. —¿Por qué no buscas a un hombre estable, bueno y hogareño con el que casarte para que puedas dejar de acosar a un viejo decrépito y vagabundo como yo? —Porque los hombres estables, buenos y hogareños son muy aburridos. —¿Quién dice que las mujeres solo piensan en casarse y formar un hogar? suspiró él. Pete se alejó y entró en su despacho, que parecía un camping después de un tornado. —Montones de libros, papeles, cartas de navegación y fotografías estaban desperdigados por todas partes, incluyendo la moqueta. Había decorado su lugar de trabajo con antigüedades compradas en una subasta del elegante trasatlántico President Cleveland, de la American President Lines. Se sentó detrás de su escritorio, cogió el teléfono y marcó el número de Helm. —¿Sí? —respondió una voz seca. —Señor Helm, soy Dirk Pete. —Señor Pete, gracias por llamar. He pensado que le gustaría saber que hemos identificado el cuerpo que envió desde la Antártida y también a la mujer que detuvo anoche. —A eso lo llamo yo rapidez. —Es gracias a nuestro nuevo departamento computerizado para identificaciones fotográficas, le explicó Helm. —Han escaneado todos los periódicos, revistas, emisiones de televisión, carnets de conducir, fotos de las compañías de seguros e informes policiales para construir la mayor red de identificación fotográfica del mundo. —Consta de cientos de millones de primeros planos faciales optimizados, y combinándolo con nuestros archivos de huellas dactilares y de ADN, ahora podemos cubrir un amplio espectro para identificar los cadáveres y a los fugitivos. —Obtuvimos una identificación positiva de ambas mujeres en apenas 20 minutos. —¿Qué han descubierto? —El nombre de la mujer del submarino era Aidy Wolf, y la mujer a la que atrapó anoche es Elsie Wolf. —Entonces son hermanas gemelas. —No, en realidad son primas. —Y lo realmente llamativo es que ambas pertenecen a una familia muy rica y prominente y son ejecutivas de alto nivel de la misma multinacional comercial. Pete se quedó absorto mirando por la ventana de su despacho, sin ver el río Potomagni y el Capitolio al fondo. —¿Por casualidad tienen algo que ver con Carl Wolf, el presidente de Destiny Enterprises de Argentina? —Gelm se quedó callado unos instantes y luego contestó. —Parece que va usted dos pasos por delante de mí, señor Pete. —Llámame Dirk, por favor. —De acuerdo, Dirk, has dado en el clavo. —Eidy era la hermana de Carl, y él sí es su prima. —Y sí, Destiny Enterprises es un imperio comercial con sede en Buenos Aires. Forbes estima el patrimonio familiar en 210 millones de dólares. —No puede decirse que vivan en la calle, precisamente, ¿verdad?, y pensar que yo tuve que casarme con la hija de un albañil. —No comprendo por qué una mujer tan rica ha tenido que rebajarse a cometer un robo tan insignificante. —Cuando averigües las respuestas, espero que me las pases. —¿Dónde está Elsie ahora?, preguntó Pete. —Bajo vigilancia en una clínica privada dirigida por nosotros en Wall Street, en Fnte del Mount Vernon College. —¿Puedo hablar con ella? —Por nosotros no hay ningún problema, pero tendrás que hablar con el médico responsable del caso. —Se llama Aaron Bell. Lo llamaré y le informaré de tu visita. —¿Está lúcida? —Está consciente, pero le diste un buen golpe en la cabeza. La contusión por poco le provoca una fractura craneal. —Yo no la golpeé, fue su motocicleta. —Da lo mismo, repuso Helm con tono humorístico. —No le sacarás gran cosa. Uno de nuestros mejores agentes ya ha intentado interrogarla, pero es un hueso duro de roer. A su lado, hasta una ostra parece comunicativa. —¿Sabe que su prima está muerta? —Sí, y también que los restos mortales de Aidy están en el depósito de cadáveres de la clínica. —Esto va a ser interesante, dijo Pete despacio. —¿El qué? —inquirió Helm. —Ver la cara que pondrá Elsie cuando le diga que fui yo quien recuperó el cuerpo de Aidy en la Antártida y quien la envió a Washington. Casi inmediatamente después de colgar, Pete abandonó el edificio de la Numa y se dirigió hacia la clínica, de uso exclusivo del FBI y otras agencias nacionales de seguridad. —Aparcó el Ford Cabriolet del 36 en una plaza vacía junto al edificio y se dirigió a la entrada principal, donde le pidieron que se identificase y realizaron unas llamadas telefónicas antes de permitirle pasar. Un administrador le condujo directamente al despacho del Dr. Bell. Pete ya conocía al doctor de otras ocasiones, no para recibir tratamiento ni atención médica sino para recaudar dinero para una fundación contra el cáncer de la que su padre, el senador George Pete, y Bell eran directores. Aaron Bell era un hombre de 65 años, hiperactivo, de rostro sonrosado, con exceso de peso y sometido a un intenso nivel de estrés. Fumaba dos paquetes de cigarrillos diarios y tomaba veinte tazas de café. Resumía su filosofía de vida con la frase. Vive al máximo y vete a la tumba satisfecho. Salió de detrás de su mesa como un oso caminando sobre sus patas traseras. —¡Dirk! —exclamó. —Me alegro de verte. —¿Cómo está el senador? —¿Planeando presentarse a la próxima legislatura? —Nunca lo dejará, y yo tampoco. —Siéntate. —¿Has venido por la mujer que ingresó anoche? —¿Ha llamado Ken Helm? —¿No habrías traspasado el umbral si no hubiese llamado? —No parece que haya mucha vigilancia en la clínica. —Quédate contemplando a la cámara de seguridad y ya verás lo que pasa. —¿Ha sufrido lesiones cerebrales permanentes? —Belnegó con la cabeza. —Se recuperará al ciento por ciento después de unas semanas. —Posee una constitución física increíble. —No es como la mayoría de las mujeres. —Es muy atractiva, dijo Pitt. —No, no estoy hablando de su aspecto. —Esa mujer es un ejemplar extraordinario desde el punto de vista fisiológico, como también lo es, o debería decirlo era, el cuerpo de su prima, el que enviaste desde el polo. —Según el FBI, son primas. —Sea cual sea el parentesco, son una pareja genética perfecta, señaló Bel con rostro grave. —Demasiado perfecta. —¿Qué quiere decir? —Asistí a la autopsia, anoté los resultados y comparé las características físicas con la señorita que es nuestra huésped. —Aquí hay algo más que simples semejanzas familiares. —Helm me dijo que el cuerpo de Heidi está aquí en la clínica. —Sí, en el depósito de cadáveres del sótano. —¿Los familiares con los mismos genes, especialmente si se trata de primos, no pueden tener un aspecto idéntico? —preguntó Pitt. —No es imposible, pero sí extremadamente insólito, repuso Bel. —Se dice que todos tenemos un doble en alguna parte del mundo. Bel sonrió. —Que Dios se apiade del mío. —¿A dónde nos lleva todo esto? —No puedo demostrarlo sin realizar pruebas y experimentos durante meses y sólo se trata de mi opinión, pero estoy dispuesto a apostar que esas dos mujeres, una muerta y otra viva, han sido creadas en un laboratorio. —Pitt lo miró con gesto perplejo. —¿No estará sugiriendo que se trata de androides? —No, no. —Bel agitó las manos. —Eso sería ridículo. —Clonación, entonces, ni por asomo. —En ese caso. —Creo que son el resultado de un experimento de ingeniería genética. —¿Es eso posible? —exclamó Pitt, incrédulo. —¿Existen los medios tecnológicos y científicos para conseguir semejante logro? —Hay laboratorios que trabajan en el perfeccionamiento del cuerpo humano mediante la genética, pero que yo sepa, todavía se encuentran en la etapa de experimentación con ratones. —Lo único que puedo decirte es que si Elsie no muere del mismo modo que Eddie, o atropellada por un camión o asesinada por un amante celoso, seguramente vivirá para celebrar su 120 cumpleaños. —No estoy muy seguro de querer vivir tanto tiempo, comentó Pitt. —Ni yo tampoco, repuso Bel, sonriendo. —Desde luego, no en este cuerpo viejo y ajado. —¿Puedo ver a Elsie ahora? —Bel se levantó de la silla y le indicó que le siguiera por el pasillo. —Desde que había entrado en la clínica, las únicas dos personas que Pete había visto eran el administrativo del vestíbulo y el Dr. Bel. —El lugar parecía increíblemente limpio, aséptico y carente de vida. —Bel se dirigió a una puerta en la que no había guardia, insertó una tarjeta en una ranura automática y abrió la puerta. Había una mujer sentada en una cama de hospital, mirando por una ventana cuya vista estaba bloqueada por una tupida persiana y una serie de barrotes. Era la primera vez que Pete veía a Elsie a la luz del día, y se quedó estupefacto al comprobar el increíble padecido con su prima muerta. La misma mata de pelo rubio y los mismos ojos grises azulados. —Le resultaba difícil creer que solo fuesen primas. —Señorita Wolf, dijo Bel con tono afable, le traigo a una visita. Miró a Pete y asintió con la cabeza. —Os dejaré a solas. Intenta no quedarte demasiado rato. El Dr. no advirtió a Pete sobre el modo de comunicarse con él en caso de problemas, pero a pesar de que no veía ninguna cámara de televisión, éste sabía que todos y cada uno de sus movimientos y palabras estaban siendo vigilados y registrados. Acercó una silla a la cama y se sentó, guardando silencio durante casi un minuto, mirando aquellos ojos que parecían atravesar su cabeza para observar fijamente la litografía del gran cañón que colgaba de la pared de detrás. —Me llamo Dirk Pete, dijo al fin. —No sé si ese nombre significa algo para ti, pero al parecer el comandante del U-2015 sí lo reconoció cuando hablamos en la banquisa. La mujer entrecerró los ojos casi imperceptiblemente, pero permaneció en silencio. —Realicé una inmersión para explorar los restos del submarino, prosiguió Pete, y recuperé el cuerpo de tu prima Eddie. ¿Quieres que dé las disposiciones necesarias para transportar su cadáver a Buenos Aires, con Carl, para que reciba de una sepultura en el cementerio privado de los Wolf? Pete estaba dando por sentado que los Wolf disponían de un cementerio privado, y dio en el blanco. La mujer se quedó pensativa mientras intentaba asimilar las palabras de Pete, pero al fin apretó los labios con palpable ira y empezó a temblar y a moverse. —Tú —exclamó con asco—, tú eres el responsable de las muertes de nuestros hombres en Colorado. El Dr. Bell estaba equivocado. —Sí tienes lengua. —¿También estabas presente cuando nuestro submarino fue hundido? —preguntó la mujer, como si estuviese confusa. —Alego defensa propia para justificar mis actos en Colorado y sí, estaba en el Polar Storm cuando vuestro submarino fue hundido, pero yo no fui el responsable del incidente. —Échale las culpas a la Armada de Estados Unidos si quieres, pero de no haber sido por su oportuna intervención, tu prima y su maldita banda de piratas habrían hundido un inofensivo buque de investigación oceanográfica y matado a más de cien inocentes tripulantes y científicos. —No me pidas que lamente la muerte de Heidi. Por lo que a mí respecta, ella y sus compañeros recibieron su merecido. —¿Qué habéis hecho con su cuerpo? —preguntó Elsie Wolf. —Está aquí, en el depósito de cadáveres de la clínica. —Me han dicho que las dos os parecéis como dos gotas de agua. —Somos genéticamente perfectas, repuso ella con arrogancia. —A diferencia del resto de la raza humana. —¿Cómo es posible? —Hicieron falta tres generaciones de selección y experimentación. —Mi generación posee cuerpos físicamente perfectos y la capacidad mental de auténticos genios. —También poseemos una extraordinaria creatividad artística. —¿Ah, sí? —exclamó Pitt con sarcasmo. —Y yo que creía que la endogamia sólo producía individuos imbéciles. Elsie lo miró fijamente y luego esbozó una sonrisa glacial. —Tus insultos carecen de sentido. Dentro de muy poco, tú y el resto de seres defectuosos de este planeta estaréis muertos. Pitt contestó con estudiada indiferencia. —Ya, el gemelo del cometa que destruyó a los Amenes hace nueve mil años volverá, destruirá la Tierra y aniquilará la raza humana. Llámese toda esa historia. Pitt vio un fugaz destello de euforia y éxtasis en los ojos de Elsie. La malevolencia que en ella se concentraba era tan intensa que Pitt tenía la impresión de poder tocarla con las manos, y esto lo inquietaba. Era como si la mujer guardara un secreto mucho más terrible. —¿Cuánto tiempo tardaron vuestros expertos en descifrar las inscripciones? —preguntó con indiferencia. —Cinco o seis días. En su rostro se dibujó una expresión de suficiencia. —Los nuestros tardaron sólo tres. —Pitt estaba seguro de que mentía, de modo que continuó con su estrategia. —¿La familia Wolf está preparando algún tipo de festejos para el día del juicio final? —Él se negó con la cabeza. —No tenemos tiempo para celebraciones estúpidas. —Hemos invertido todos nuestros esfuerzos en la supervivencia. —¿De veras crees que un cometa se estrellará contra la Tierra dentro de unas semanas? —Los amenes fueron muy precisos en la elaboración de sus mapas astrales y astronómicos. Su mirada se desplazó hasta el suelo. Esto y la falta de convicción en su voz hicieron que Pitt dudara de ella. —Eso me han dicho. —Tenemos contactos con algunos de los mejores astrónomos de Europa y Estados Unidos, quienes verificaron las predicciones de los amenes. Todos llegaron a la conclusión de que el regreso del cometa fue calculado y pronosticado con una precisión asombrosa. —Así que tu familia de clones deshumanizados ha decidido guardarse el secreto en lugar de advertir al resto del mundo de la catástrofe, señaló Pitt con dureza. —Y vuestros contactos han hecho que los astrónomos mantengan la boca cerrada. La palabra benevolencia no debe de figurar en el diccionario de los Wolf. —¿Por qué hacer cundir el pánico en todo el mundo? —replicó la mujer despreocupadamente. —¿De qué serviría? —Es mejor dejar que la gente muera sin saberlo y sin angustia psicológica. —Tienes un corazón de oro. —La vida está hecha para los mejores, y para los que saben prevenir y planificar. —¿Y qué me dices de los magníficos Wolf? —¿Qué os impedirá morir con el resto de la chusma? —Llevamos más de cincuenta años planeando nuestra supervivencia, dijo con contundencia. —Mi familia no perecerá en las inundaciones ni en los incendios. —Estamos preparados para hacer frente a la catástrofe y soportar las consecuencias. —¿Cincuenta años? —repitió Pete. —¿Fue entonces cuando descubristeis una cámara con las inscripciones de los amenes que hablaban de su extinción tras el impacto del cometa? —Sí, respondió la mujer lacónicamente. —¿Cuántas cámaras hay en total? —Los amenes hablaban de seis. —¿Cuántas encontró tu familia? —Una. —Y nosotros encontramos dos. —Eso deja tres que siguen sin ser localizadas. —Una desapareció en Hawái después de que un volcán la destruyera arrojando toneladas de lava sobre ella, otra se perdió para siempre durante un terremoto en el Tíbet alrededor del año 800. —Sólo una sigue sin descubrir, y se supone que se halla en algún lugar de las laderas del monte Lascar de Chile, y si nadie la ha descubierto, dijo Pete con cuidado. —¿Por qué asesinasteis a un grupo de estudiantes universitarios que exploraban una cueva en la montaña? —Él sí lo miró, pero se negó a contestar. —Muy bien, dime la localización exacta de la cámara de los amenes que descubrió tu familia, la presionó. La mujer lo miró como si Pete fuese un alma en pena. —Las primeras inscripciones de los amenes que encontramos se hallan en un templo que hay entre las ruinas de la que fuera una de sus ciudades portuarias. —No hace falta que me hagas más preguntas, ya he dicho todo cuanto tenía que decir, salvo que te sugiero que te despidas de tus amigos y seres queridos porque muy pronto lo que quede de vuestros cuerpos destrozados y hechos jirones flotará en las aguas de un mar que no habrá existido hasta entonces. Y tras estas palabras, Elsie Wolf cerró los ojos y se aisló de Pete y del mundo como si acabase de entrar en estado de hibernación. —28. Para cuando Pete abandonó la clínica, era ya última hora de la tarde y decidió dirigirse a su hangar en vez de regresar al cuartel general de la Numa. Avanzaba despacio por el tráfico de la hora punta que se extendía por el puente de Rochenbo antes de tomar la salida del Washington Memorial Parkway. Estaba acercándose a la entrada de la carretera de mantenimiento del aeropuerto que conducía a su hangar cuando el teléfono Global Star le indicó que tenía una llamada. —Diga. —Hola, cariño. Dijo la sensual voz de Loren Smith. —Siempre es un placer oír la voz de mi congresista favorita. ¿Qué haces esta noche? —Tenía pensado prepararme una tortilla de salmón ahumado, darme una ducha y ver la tele, respondió Pete mientras el guardia le daba paso, contemplando el Ford del 36 con una mirada de envidia. —Los solterones llevan una vida muy aburrida, comentó Loren a modo de provocación. —Dejé de ir de bar en bar en cuanto cumpliros 21. —Sí, claro. Hizo una pausa para contestar a una pregunta de uno de sus ayudantes. —Perdona, ha llamado un elector para quejarse de los boquetes en la carretera enfrente de su casa. —Las congresistas llevan una vida muy aburrida. Contraatacó Pete. —Por contestón, me vas a invitar a cenar en St. Sears. —Tienes buen gusto, contestó Pete, pero me va a costar el sueldo de un mes. ¿Qué celebramos? —Tengo un informe muy voluminoso acerca de Destiny Enterprises encima de la mesa, pero te va a costar caro. —¿Han dicho alguna vez que te equivocaste de carrera? —He vendido mi alma para conseguir que aprueben una ley más veces que cualquier prostituta haya vendido su cuerpo a sus clientes. Pete detuvo su coche frente a una entrada del hangar y pulsó los botones de un código de acceso en un mando a distancia. —Espero que hayas hecho una reserva. En St. Sears no suelen admitir a la gente que pasa por la calle y decide ir a cenar allí. —Le hice un favor al chef una vez. —Confía en mí, tendremos la mejor mesa del restaurante. —Pasa a recogerme por casa a las siete y media. —¿Podrás conseguir que me hagan descuento en el vino? —Eres el colmo del romanticismo, repuso Loren con dulzura. —Hasta luego. Pete no estaba de humor para ponerse corbata solo por el hecho de ir a cenar a un restaurante caro. —Cuando detuvo el fort frente al edificio donde vivía Loren en Alexandria, llevaba pantalones grises, una chaqueta deportiva azul oscuro y un suéter de cuello alto de color azafrán. Loren lo vio desde el balcón de su cuarto piso, lo saludó con la mano y bajó a la calle. —Elegante y seductora, llevaba un cardigan de color antracita de encaje y pedrería con pantalones de pinzas en la parte delantera bajo un abrigo negro de imitación piel que le llegaba hasta la rodilla. Su maletín negro armonizaba con su vestuario. —Había visto desde el balcón que Pete había subido la capota del Ford, y puesto que no tendría que preocuparse de que el viento la despeinara, optó por no llevar sombrero. Pete le abrió la portezuela. —Me alegro de ver que todavía quedan caballeros, dijo Loren con una sonrisa coqueta. Él se inclinó y le besó la mejilla. —Yo soy de la vieja escuela. El restaurante estaba a solo tres kilómetros, justo al otro lado de la capital Beltway en el condado de Fairfax, Virginia. La cara de la parca coches se iluminó como una calabaza de Halloween al ver detenerse el descapotable frente al restaurante. El tono melodioso de los tubos de escape hizo que un estremecimiento le recorriese la espina dorsal. El muchacho le dio a Pete un recibo, pero antes de que se llevase el coche, Pete se asomó por la ventanilla y echó un vistazo al salpicadero. —¿Algún problema, señor? —preguntó el aparca coches. —Sólo estoy leyendo el cuenta kilómetros, repuso Pete al tiempo que lanzaba al chico una mirada cómplice. Su sueño de dar una vuelta con aquella maravilla mientras su dueño cenaba en el restaurante se desvaneció de repente, de modo que condujo despacio hasta el aparcamiento y lo estacionó junto a un Bentley. Cenar en Saint-Syrs era una experiencia inolvidable. Situado en un edificio colonial de ladrillo del siglo XVIII, el chef y propietario había llegado a Washington después de trabajar en Cannes y París, donde un par de ricos inversores de Washington con paladares exquisitos para la buena comida y el buen vino habían descubierto sus dotes culinarias. Habían financiado el restaurante, a medias con el chef. El comedor estaba decorado en tonos azul oscuro y dorado, con muebles y piezas de estilo marroquí. No había más de doce mesas atendidas por seis camareros y cuatro ayudantes de camarero, pero lo que más le gustaba a Pete de Saint-Syrs era la acústica. Con gruesas cortinas y grandes extensiones de tela en las paredes, el rumor de las conversaciones se veía reducido al mínimo, a diferencia de la mayoría de los restaurantes, en los que no se podía escuchar lo que tu acompañante estaba diciendo y el barullo no dejaba disfrutar de una comida de gourmet. Después de que el maître los condujese a una mesa en un pequeño reservado lejos del comedor principal, Pete le preguntó a Loren. ¿Vino o champán? ¿Por qué lo preguntas? Sabes bien que un buen cabernet me pone de un estado de ánimo vulnerable. Pete pidió una botella de Martin Ray Cabernet Sauvignon al sumiller y se arrellanó en la silla de cuero. Mientras esperamos para pedir la comida, ¿por qué no me cuentas lo que has averiguado sobre Destiny Enterprises? Loren sonrió. Primero debería dejar que me invites a cenar, ¿no? Eso me suena al típico chantaje de los políticos, ironizó Pete con sarcasmo. Loren abrió el maletín y extrajo varias carpetas que pasó a Pete discretamente por debajo de la mesa. Desde luego Destiny Enterprises no es una empresa que se prodigue en el campo de las relaciones públicas, los programas de promoción o la publicidad. Nunca ha puesto en venta sus acciones y pertenece íntegramente a la familia Wolf, que consta de tres generaciones. No elaboran ni distribuyen declaraciones de pérdidas y beneficios ni informes anuales. Es evidente que nunca podrían operar con semejante nivel de secretismo en Estados Unidos, Europa o Asia, pero ejercen una enorme influencia sobre el gobierno argentino, y empezaron con los perro un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Pete estaba leyendo las páginas iniciales del informe cuando llegó el vino. Después de que el sumiller vertiese una pequeña cantidad en su copa, Pete estudió el color, inhaló el aroma y dio un sorbo. Lo mantuvo en el paladar unos segundos antes de tragarlo. Miró al sumiller y sonrió. Siempre me sorprende el refinamiento y a la vez el sólido cuerpo de un Martin Ray Cavernet Sauvignon. Una elección excelente, señor, opinó el sumiller. Pocos de nuestros clientes conocen su existencia. Pete se concedió un nuevo sorbo de vino antes de proseguir su estudio del informe. Destiny Enterprises parece haberse materializado de la nada en 1947. Loren escrutó el líquido rojo oscuro de su copa. Contraté a un experto para que examinase los periódicos de Buenos Aires de la época. No hubo ninguna mención de los Wolf en las páginas de economía. El experto sólo pudo recoger algunos rumores de que la empresa fue fundada por oficiales nazis de alto rango que habían escapado de Alemania antes de la capitulación. El almirante Sandekker me habló de los viajes en submarino de los nazis y sus riquezas robadas a Argentina durante los últimos meses de la guerra. La operación fue orquestada por Martin Borman. ¿No murió cuando trataba de escapar durante la caída de Berlín? Preguntó Loren. No creo que llegase a demostrarse nunca que los huesos encontrados años más tarde fuesen suyos. He leído en algún sitio que el mayor misterio sin resolver de la guerra fue la total desaparición del tesoro alemán. Nunca llegó a encontrarse un solo marco alemán ni un gramo de oro. ¿Es posible que Borman sobreviviese y pasase de contrabando a Sudamérica las riquezas robadas por su país? Encabeza la lista de sospechosos, respondió Pitt. Empezó a ojear el resto de papeles del informe, pero no halló nada de interés. La mayor parte eran simples recortes de periódico que hablaban de los negocios de Destiny Enterprises cuya envergadura era demasiado importante para permanecer en secreto. El análisis más detallado procedía de un informe de la CIA en el que se enumeraban las diversas actividades y proyectos en que estaba involucrada la empresa, pero no aparecían demasiados detalles de sus operaciones. Parecen estar muy diversificados. Operaciones mineras para la extracción de piedras preciosas, oro, platino y otros minerales raros. Su departamento de programación y comercialización de software informático es el cuarto más importante del mundo después de Microsoft y participan muy activamente en la explotación de yacimientos petrolíferos. También son líderes mundiales en el campo de la nanotecnología. No creo saber qué demonios es eso, dijo Loren. Antes de que Pitt contestase, el camarero se acercó a la mesa para tomarles nota. ¿Qué te apetece? Confío en tu paladar, contestó Loren con dulzura. Pide por mí. Pitt no intentó pronunciar los nombres en francés de los platos del menú. Como aperitivo, tomaremos el paté de la casa con trufas, seguido de vichysuas. Como plato principal, la señora tomará el conejo estofado en salsa de vino blanco, mientras que yo probaré las mollejas en salsa marrón. ¿Cómo puedes comer mollejas? Exclamó Loren con expresión de asco. Siempre he tenido debilidad por unas buenas mollejas, se limitó a contestar Pitt, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, la nanotecnología. Por lo poco que sea al respecto, es una nueva ciencia que trata de controlar la disposición de los átomos para permitir la construcción de casi cualquier cosa posible según las leyes naturales. Hará posibles las rehabilitaciones moleculares en el interior del cuerpo humano y revolucionará las técnicas de producción. Cualquier cosa podrá ser producida a bajo coste y con altos niveles de calidad. Unas máquinas increíblemente diminutas capaces de reproducirse a sí mismas serán programadas para crear nuevos combustibles, fármacos, metales y materiales de construcción que no serían posibles con las técnicas normales. He oído que se pueden construir unidades centrales de procesamiento o de las dimensiones de un micrón cúbico. La nanotecnología será la ciencia del futuro. No alcanzo a comprender cómo es posible. Si no estoy equivocado, el objetivo es crear lo que los expertos en nanotecnología denominan un assembler, un robot submicroscópico dotado de brazos articulados dirigidos por ordenador. Supuestamente podrían construir objetos enormes y atómicamente precisos mediante reacciones químicas controladas, molécula a molécula. Los assemblers pueden incluso ser diseñados para replicarse a sí mismos. En teoría, se podrían programar para que construyesen una serie personalizada de palos de golf de metales aún por desarrollar, un aparato de televisión de una forma particular para que quepa en un mueble determinado e incluso un automóvil o un avión, incluyendo combustible especial para su funcionamiento. Vaya por Dios. Los avances a lo largo de los próximos 30 años deberían ser espectaculares. Eso explica el archivo sobre el proyecto de Destiny en la Antártida, dijo Loren, haciendo una pausa para tomar un sorbo de vino. Lo encontrarás en el archivo 5, ah. Sí, ya lo veo. Una instalación gigante para extraer minerales del mar. Tienen que ser los primeros en haber obtenido beneficios de la explotación de minerales del agua del mar. Parece ser que los ingenieros y científicos de Destiny han desarrollado un dispositivo molecular capaz de separar minerales como el oro del agua del mar. ¿Quieres decir que están teniendo éxito? Mucho éxito, respondió Loren. Según un documento sobre sus depósitos en Suiza obtenido en secreto por la CIA por cierto, les juré que esta información sería estrictamente confidencial, los depósitos de oro de Destiny en las cámaras suizas se acercan a los de Fort Knox. Sus extracciones de oro tendrán que permanecer dentro de un nivel muy selectivo, o el precio del oro caería en picado. Según mis fuentes, Destiny todavía no ha vendido ni un solo gramo. ¿Para qué querrían entonces guardar semejante tesoro? Loren se encogió de hombros. No tengo ni la más remota idea. A lo mejor lo han vendido despacio y discretamente para mantener los precios del mercado elevados. Si inundaran de repente el mercado con toneladas de oro, sus beneficios se irían al garete. El camarero llegó con el paté de trufas. Loren probó un minúsculo bocado y su rostro se iluminó. Esto está riquísimo. Sí, es una delicia, con vino Pit. Sabolearon el paté en silencio y terminaron el plato antes de que Loren reanudara la conversación. A pesar de que la CIA ha acumulado ingentes datos sobre movimientos neonazis después de la guerra, no han encontrado pruebas de una conspiración clandestina en la que esté involucrada Destiny Enterprises o la familia Wolf. Sin embargo, según estos informes, repuso Pit sosteniendo unos papeles grapados. No era ningún secreto que el botín robado por los nazis de los tesoros de Austria, Bélgica, Noruega, Francia y los Países Bajos, además de buena parte del oro y los activos financieros de los judíos, fue transportado a Argentina a bordo de submarinos tras la guerra. Loren asintió con la cabeza. La mayor parte del oro y otros bienes materiales fueron convertidos en moneda y luego desviados a través de bancos centrales. ¿Y el depositario de los fondos? ¿Quién si no? Destiny Enterprises, poco después de su fundación en 1947. Lo extraño es que no hay constancia de ningún Wolf en su junta directiva en los primeros años. Debieron de asumir el control después, sugirió Pit. Me pregunto cómo se deshizo la familia de los viejos nazis que huyeron de Alemania en 1945. Buena pregunta, dijo Loren. En los últimos 54 años, el imperio Destiny ha crecido hasta el punto de que influye en los bancos y gobiernos mundiales de forma inimaginable. Son literalmente los amos de Argentina. Uno de mis ayudantes tiene un confidente que asegura que una cantidad muy significativa de dinero va a parar a la financiación de las campañas de los miembros de nuestro propio Congreso. Seguramente por esa razón nunca se ha llevado a cabo ninguna investigación gubernamental de Destiny Enterprises. Sus tentáculos alcanzan hasta los bolsillos de nuestros honorables senadores y representantes, amén de numerosas personas que han prestado servicio en la Casa Blanca. Loren levantó ambas manos. A mí no me mires. Nunca he recibido un solo centavo bajo mano de Destiny para financiar mi campaña. Pit le lanzó una mirada maliciosa. ¿De verdad? Ella le dio una patada por debajo de la mesa. Déjalo ya, sabes perfectamente que nunca me he dejado sobornar. Resulta que soy uno de los miembros más respetables del Congreso. Puede que seas la más guapa, pero tus estimados colegas no te conocen como yo. No tiene gracia. Los platos de Vichiswas aparecieron de pronto ante ellos, que paladearon su exquisito sabor, enriquecido por sorbos de Martin Ray Cavernet. El vino no tardó en distenderles la mente, siempre bajo la mirada atenta del camarero, que no dejaba de rellenar sus copas. Empieza a parecer como si lo que los nazis no lograron con sus matanzas masivas, su destrucción y su guerra, lo están consiguiendo mediante el poder económico, señaló Loren. El dominio del mundo es un concepto superado, discrepó Pitt. Puede que los líderes chinos aún acaricien la idea, pero cuando su economía convierta el país en una superpotencia se darán cuenta de que una guerra sólo serviría para destruirla. Desde la caída de la Rusia comunista, las principales guerras del futuro serán económicas. Los Wolf entienden que el poder económico conduce en última instancia al poder político. Poseen los recursos para comprar cuanto quieran y a quien quieran, la única duda es en qué dirección se dirigen. ¿Le has sacado alguna información a la mujer que detuviste anoche? Sólo que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina y que la raza humana, salvo la familia Wolf, por supuesto, será aniquilada cuando un cometa se estrelle contra la Tierra. Pero no creerás eso, ¿verdad?, preguntó Loren. ¿Lo ves tú? exclamó Pitt con cinismo. El fin del mundo ha ocurrido ya miles de veces sin que haya habido más consecuencias que un chubasco pasajero. ¿Por qué motivo los Wolf están propagando semejante historia? Es un misterio para mí, ¿en qué basan sus razonamientos? En las predicciones de una antigua civilización desaparecida llamada Amenes. No lo dirás en serio. exclamó perpleja. Una familia tan próspera y astuta como los Wolf creyendo en un mito de un pueblo que se extinguió hace miles de años. Eso decían las inscripciones en las cámaras que encontramos en Colorado. El almirante Sandekker me habló brevemente de vuestros hallazgos durante nuestra conversación telefónica antes de ir a recogerte al aeropuerto, pero todavía tienes que contarme tus descubrimientos. Pitt hizo un gesto de impotencia con las manos. No he tenido oportunidad. A lo mejor debería empezar a poner mis asuntos en orden. Antes de prepararte para reunirte con tu creador, espera a que contrastemos los datos con los astrónomos que estudian los asteroides y los cometas. El camarero retiró los platos de sopa y luego sirvió los platos principales. Las presentaciones del chef tanto del conejo estofado como de las mollejas eran auténticas obras de arte. A ambos se les hizo la boca agua solo con verlos y no quedaron decepcionados. El conejo ha sido una elección excelente, dijo Loren entre bocado y bocado. Está delicioso. En el rostro de Pitt había una expresión de éxtasis. Cuando un chef experto me sirve un buen plato de mollejas, oigo música celestial cada vez que pruebo un bocado. La salsa es una maravilla. Prueba el mío, le ofreció Loren. ¿Quieres probar mis mollejas? No, gracias, contestó ella frunciendo la nariz. Las tripas no me apasionan, la verdad. Por suerte, las porciones no eran tan abundantes como en los restaurantes de menor categoría, por lo que no se sintieron demasiado llenos cuando llegó la hora de los postres. Pitt pidió melocotones cardinal. Melocotones escalfados con salsa de frambuesa. Más tarde, tomando una copa de coñac de Mimartín, reanudaron la conversación. Nada de cuanto he visto u oído sobre los Wolf tiene sentido, dijo Pitt, ¿Por qué amasar una fortuna si creen que su imperio financiero se volatilizará tras el impacto del cometa? Loren bebió un sorbo del coñac, contemplando su brillo dorado frente a la luz de la vela de la mesa. Tal vez pretenden sobrevivir a la catástrofe. Eso dijo Elsie y también uno de los asesinos de Colorado, repuso Pitt. ¿Pero cómo van a sobrevivir sólo ellos a una catástrofe mundial? ¿Has leído el informe 18? Inquirió Loren. Pitt no respondió inmediatamente, sino que ojeó los informes hasta dar con una carpeta marcada con el número 18. La abrió y leyó el informe. Al cabo de dos o tres minutos, levantó la vista y miró los ojos violáceos de Loren. ¿Esto ha sido verificado? Ella asintió con la cabeza. Es como si Noé hubiese construido una flota de arcas. Cuatro barcos colosales, dijo Pitt despacio. Un barco de pasajeros, de hecho, una comunidad flotante de 600 metros de eslora por 45 de manga, de 32 pisos de altura, capaz de desplazar 350.000 toneladas. Levantó la vista, frunciendo el entrecejo. Un concepto muy imaginativo, pero no lo veo nada práctico. Sigue leyendo, dijo Loren. Se pone aún más interesante. El gigantesco trasatlántico cuenta con un enorme hospital, escuelas, centros de entretenimiento y lo último en ingeniería tecnológica. Un aeropuerto con una enorme pista de aterrizaje en la cubierta superior albergará y mantendrá una pequeña flota de aviones y helicópteros, y las dependencias destinadas a vivienda y a oficinas darán cabida a 5.000 pasajeros y miembros de la tripulación. Pitt meneó la cabeza con incredulidad. Una nave de ese tamaño debería tener capacidad para alojar al menos 50.000 personas. De hecho, el doble de esa cifra. Lee la información acerca de los demás barcos. Pitt siguió leyendo. También tienen las mismas dimensiones descomunales. Uno es un barco de carga y de mantenimiento que alberga instalaciones para maquinaria y para fabricación de productos con una carga inmensa de vehículos y materiales de construcción. El tercero es un auténtico zoo. ¿Lo ves? Lo interrumpió Loren. Hay un arca. El último barco es un superpetrolero diseñado para transportar cantidades ingentes de petróleo, gas natural y otras clases de combustible. Pitt cerró la carpeta y miró a Loren. Había oído que esa clase de barcos estaban empezando a ser diseñados sobre el papel, pero no tenía ni idea de que los hubiesen empezado a construir de verdad, y mucho menos una empresa como Destiny Enterprises. Construyeron los cascos por secciones y luego los mantuvieron guardados en un astillero que pertenece a Destiny Enterprises en un fiordo remoto del extremo meridional de Chile. Allí completaron la superestructura exterior y el interior y cargaron y amueblaron los barcos. Se cree que los pasajeros y la tripulación de la flota deberían ser autosuficientes, con suficiente comida y suministros para más de 20 años. ¿Es que no ha habido personas ajenas a la empresa que visitasen los barcos? ¿Qué me dices de los medios de comunicación? ¿No se han escrito artículos sobre lo que va a ser la mayor flota de barcos de altura del mundo? Lee el informe de la CIA sobre el astillero, sugirió Loren. El acceso al área está fuertemente restringido y vigilado por un pequeño ejército de guardias de seguridad. El personal ajeno a las instalaciones tiene prohibida la entrada o la salida. Los trabajadores del astillero y sus familias se hospedan en una pequeña comunidad en tierra sin abandonar nunca los barcos o el astillero. Rodeado por los Andes, un centenar de islas montañosas y dos penínsulas, el único modo de penetrar o salir del fiordo es por mar o aire. La investigación de la CIA parece superficial. No han estudiado el proyecto de Destiny Enterprises en profundidad. Loren apuró el último sorbo de coñac. Un agente asignado a mi oficina aseguró que la agencia no realizó una investigación detallada porque no vieron ninguna amenaza para la seguridad o los intereses de Estados Unidos. Pete se quedó absorto con la mirada perdida en las paredes del restaurante. Al Jordino y yo estuvimos en un fiordo chileno hace varios años durante la búsqueda de un trasatlántico secuestrado por unos terroristas, quienes habían escondido el barco cerca de un glaciar. Por lo que recuerdo de las islas y las vías fluviales al norte del Estrecho de Magallanes, no hay canales lo bastante anchos o profundos para permitir el paso de unos barcos tan gigantescos. A lo mejor no tienen intención de surcar los siete mares, apuntó Loren. A lo mejor los construyeron simplemente para refugiarse del supuesto cataclismo. Por fantasioso que parezca, dijo Pete, tratando de aceptar la increíble idea, «Creo que te acercas a la verdad. Los Wolf deben de haberse gastado miles de millones apostando por el fin del mundo». Se quedó en silencio y Loren vio que estaba ensimismado en sus pensamientos, de modo que se levantó y se dirigió al lavabo de señoras, dándole tiempo para que asimilara las posibilidades que se le agolpaban en la cabeza. Aunque le resultaba difícil de aceptar, Pete empezaba a ver por qué las últimas generaciones de la familia Wolf habían sido diseñadas genéticamente. Hacía ya mucho tiempo que los viejos nazis huidos de Alemania habían desaparecido, pero habían dejado en su lugar una familia de superhombres que podían ser suficientemente fuertes para sobrevivir al cataclismo que se avecinaba y luego asumir el control de lo que quedase del mundo civilizado y reconstruirlo para convertirlo en uno nuevo, controlado y dirigido bajo sus inflexibles convicciones de superioridad. 29. Las paredes de granito gris del desfiladero se erguían como sombras gigantescas antes de ser engullidas por el cielo nocturno. Debajo, el hielo azul blanquecino del glacial relucía y reflejaba el brillo de la luna en cuarto menguante. La cima nevada de Cerro Murallón, de 3.596 metros de altura, se alzaba por encima de las laderas occidentales de los Andes meridionales, iluminada por las estrellas y despejada de nubes, antes de caer en picado y sumergirse en el mar, mientras sus simas se llenaban de antiguos glaciares de un pasado remoto. Era una noche clara y limpia, con el cielo luminoso. El brillo de la Vía Láctea reveló la presencia de un pequeño vehículo que recorría a toda velocidad las paredes amenazadoras del desfiladero como un murciélago explorando el cañón de un desierto en busca de comida. Era otoño en el hemisferio sur y la nieve ya había formado una ligera capa en las laderas más altas. Las coníferas de gran altura poblaban las pendientes escarpadas antes de detenerse en el límite de la vegetación arbórea, donde las rocas desnudas tomaban el relevo y se multiplicaban hasta alcanzar los picos irregulares de las montañas. No se veía ningún vestigio de luz artificial en ninguna dirección. Pete se imaginó que la misma escena a la luz del día sería de una belleza espectacular, pero a las 10 de la noche los abruptos acantilados y los peñascos adquirían un aire sombrío y amenazador. El tamaño del modern M400 Skycar era sólo un poco más grande que el de un Jeep Cherokee, pero en el aire era tan estable como un avión mucho más grande y tenía la ventaja de poder ser pilotado por las calles de una ciudad y aparcado en un garaje convencional. El diseño aerodinámico, caracterizado por un morro cónico e inclinado, le confería un aspecto a medio camino entre un coche futurista de General Motors y una nave de combate de la Guerra de las Galaxias. Las cuatro barquillas móviles contenían cada una dos motores contrarotativos que permitían al motor elevarse en el aire como un helicóptero y desplazarse horizontalmente como un avión convencional a una velocidad de crucero de 480 km por hora, con un techo operativo de 90 metros. Aún con la pérdida de uno o dos motores, podía aterrizar sin causar molestias a los pasajeros y ante la eventualidad de un fallo súbito de cualquiera de sus componentes, los paracaídas dobles permitían llevar al Skycar y sus ocupantes hasta el suelo sanos y salvos. Los sensores y los sistemas de seguridad servían de protección contra cualquier fallo en los mecanismos o los ordenadores de vuelo. Los cuatro ordenadores del vehículo realizaban un seguimiento continuo de todos los sistemas y mantenían un control automático sobre una ruta de vuelo preprogramada dirigido mediante satélites GPS que lo guiaban por encima de ríos y montañas y a través de valles y cañones. El eficaz sistema de guía eliminaba la necesidad de que lo condujese un piloto. La vista que Pete tenía del paisaje que rodeaba la cabina era limitada. Rara vez se molestaba en mirar por la cubierta transparente. No sentía ningún interés por ver la sombra del avión a la tenue luz de la luna, agitándose sobre las rocas irregulares, revoloteando sobre las copas de los árboles y elevándose de repente frente a las bruscas elevaciones antes de que éstas se hiciesen visibles, pero, sobre todo, le traía sin cuidado ver cómo el avión y su sombra casi se fundían. Podía seguir la ruta de vuelo a través de la visualización topográfica de realidad virtual mientras el equipo de navegación automática pilotaba el Skycar hasta su destino programado. Las turbulencias desaparecían bajo la rápida reacción automática de las paletas que había bajo los motores dirigidas por un sistema de estabilización automática. A Pete le resultaba desconcertante tener que permanecer sentado de brazos cruzados mientras la aeronave sobrevolaba y atravesaba las montañas en plena noche sin la menor ayuda de un cerebro o manos humanas. No tenía otra elección que confiar en el sistema de guía del ordenador y dejar que hiciese el trabajo. Si a Giordino, que iba sentado a su lado, le preocupaba que el ordenador no lograse evitar una colisión con la ladera de una montaña, no había indicios de semejante preocupación en su rostro. Se limitaba a leer tranquilamente una novela de aventuras bajo una de las luces de la cabina mientras Pete centraba su atención en una carta de navegación que mostraba las profundidades submarinas del fiordo que conducía al astillero de los Wolf. No era intención de Pete ni de Giordino sobrevolar a una altura de seguridad por encima de los picos más altos. Aquella era una misión clandestina. Los potentes y eficaces propulsores rotativos los estaban llevando a su destino muy lejos del alcance de cualquier radar o láser. Ambos hombres estaban sudando enfundados en trajes secos de huir a la serie CF-200, colocados encima de la ropa interior termoaislante, pero ninguno de los dos se quejaba. Vistiéndose para la inmersión en agua helada antes del vuelo, ahorraban tiempo después del aterrizaje. Pete introdujo los dígitos de un código y leyó los números del recuadro. 340 kilómetros desde que despegamos del barco en punta entrada, a las afueras de Santa Cruz. ¿Cuánto falta todavía? Preguntó Giordino sin levantar la vista de la novela. En menos de 15 minutos deberíamos estar en las colinas que dominan el astillero de los Wolf. El punto exacto para el aterrizaje había sido programado en el ordenador a partir de una fotografía tomada desde un satélite espía. El tiempo justo para pulirme otro capítulo. ¿Qué hay en ese libro que no puedes despegar la vista de él? Acabo de llegar al momento en que el héroe llega a tiempo de rescatar a la preciosa heroína, quien está a punto de ser violada por unos malvados terroristas. Ya he leído esa trama antes, repuso Pete en tono cansino. Volvió a concentrar la mirada en la visualización de realidad virtual que mostraba el terreno que tenían por delante con gran detalle a través de un potente dispositivo de visión nocturna instalado en el morro del M-400. Era como viajar en el interior de una máquina del millón. El paisaje montañoso se aproximaba y luego desaparecía a sus espaldas como un rayo. En un recuadro de la esquina aparecía la velocidad, la altitud, el nivel de combustible y la distancia hasta su destino en números digitales de color naranja y rojo. Pete recordó haber utilizado un sistema similar en la aeronave que habían utilizado en su búsqueda del barco secuestrado por encima de los fiordos chilenos, a menos de 160 kilómetros al sur de su posición en aquellos momentos. Pete miró por la burbuja de la cubierta transparente al glaciar que tenían debajo y lanzó un suspiro de alivio al comprobar que ya habían dejado atrás la peor parte de las montañas. La luz de la luna se reflejaba en un glaciar liso con grietas irregulares que arañaban su superficie cada kilómetro más o menos. El hielo se extendía cada vez más a medida que se acercaba a su lugar de encuentro con el fiordo antes de derretirse y vaciarse en el mar. Habían pasado ya la peor parte de las montañas cuando Pete divisó unas luces en el horizonte, más allá del glaciar. Sabía que no podían ser estrellas porque estaban demasiado juntas y brillaban a una altitud demasiado baja. También sabían que a causa de lo límpido de la atmósfera, esas luces estaban mucho...